Vivir del trading. Alexander Elder. Introducción. 1. El trading, la última frontera. Usted puede ser libre. Puede vivir en cualquier lugar del mundo. Puede liberarse de la rutina y no tener que rendir cuentas a nadie. Esta es la vida de un trader de éxito. Muchos son los que aspiran a ella, pero pocos los que la alcanzan. Un aficionado mira una pantalla con cotizaciones y ve millones de dólares chisporroteando ante él. El dinero está al alcance de sus dedos, pero juega y pierde. Lo intenta de nuevo, y aún pierde más. Los traders pierden porque el juego es difícil, por ignorancia o por falta de disciplina. Si le aflige alguno de estos males, este libro ha sido escrito para usted. ¿Cómo empecé a hacer trading? En el verano de 1976 fui conduciendo desde Nueva York a California. En el cofre de mi viejo Dodge llevaba unos pocos libros sobre psiquiatría, yo era entonces médico psiquiatra residente de primer año, y un ejemplar en rústica de How to Buy Stocks, como comprar acciones, de Engel. Poco me imaginaba entonces que un viejo libro desportillado, que me había prestado un amigo abogado, iba, a su debido tiempo, a cambiar el curso de mi vida. Aquel amigo, dicho sea de paso, tenía un soberbio sentido para el dinero, aunque al revés, hundía cualquier inversión que tocaba. Pero esta es otra historia. Engullí el libro de Engel en las áreas de reposo de una punta a otra de América, y lo terminé en una playa de La Joya, en California. Yo no sabía nada entonces acerca del mercado de valores y la sola idea de poder hacer dinero mediante el pensamiento me cautivó. Yo había crecido en la Unión Soviética cuando era, en palabras de un antiguo presidente americano, el imperio del mal. Odiaba el sistema soviético y quería marcharme, pero la emigración estaba prohibida. Entré en la universidad a los 16 años y me gradué en medicina a los 22, hice las prácticas y me coloqué como médico en un barco. Por fin, libre. Salté del barco soviético en Abidjan, costa de Marfil. Corría la embajada de E.U.U. A través de las calles congestionadas y polvorientas de la ciudad portuaria africana, perseguido por los otros miembros de la tripulación. Los burócratas de la embajada se comportaron torpemente y casi me devuelven a los soviets. Yo resistí, me pusieron en una celda y al final me enviaron en avión a Nueva York. Aterricé en el aeropuerto Kennedy en febrero de 1974, llegando desde África vestido de verano y con 52 dólares en el bolsillo. Hablaba algo de inglés, pero apenas sabía nada de este país. No tenía ni idea de lo que pudieran ser las acciones, obligaciones, futuros u opciones y, a veces, solo de mirar los dólares en mi billetera me sentía mareado. En mi antiguo país, un puñado de ellos podían costarte tres años en Siberia. Leyendo How To Buy Stocks un nuevo mundo se abría ante mí. Al volver a Nueva York compré mi primera acción, era Kinder Care. Desde entonces, siempre he estudiado los mercados con avidez y he invertido y comerciado con acciones, opciones y, ahora principalmente, con futuros. Mi carrera profesional continuó por una vía bien distinta. Completé mi especialización en psiquiatría en un importante hospital universitario, estudié en el New York Psychoanalyst Institute y trabajé como secretario de redacción para la publicación de psiquiatría más importante de Estados Unidos. Hoy en día, me ocupo sobre todo del trading y tan solo voy a mi gabinete psiquiátrico, a dos pasos del Carnegie Hall, algunas tardes por semana, cuando cierran los mercados. Me gusta practicar la psiquiatría, pero paso la mayor parte de mi tiempo en los mercados. Aprender a hacer trading ha sido un largo viaje, con cimas euforizantes y dolorosas depresiones. Al avanzar, o girar en círculos, me golpeé a menudo contra la pared y reduje a nada mi cuenta de trading. Y cada vez volvía a mi trabajo en el hospital, reunía algunos recursos, leía, pensaba, hacía más pruebas y comenzaba de nuevo a hacer trading. Mis actividades de trading mejoraron lentamente, pero el punto crucial ocurrió cuando me di cuenta de que la clave para ganar estaba en mi cabeza y no dentro de un ordenador. La psiquiatría me dio la perspicacia necesaria para hacer trading y ahora me propongo compartirla con usted. ¿Quiere usted triunfar realmente? Durante los últimos 17 años he tenido un amigo cuya mujer es gorda. Viste con elegancia y está a dieta desde que la conozco. Dice que desea perder peso y nunca comerá pasteles o patatas delante de la gente. Sin embargo, la he sorprendido a menudo en la cocina con el tenedor en la mano. Ella dice que quiere adelgazar, pero continúa tan gruesa como el día que la conocí. ¿Por qué? Para ella, a corto plazo, el placer de comer es más fuerte que los beneficios, a largo plazo, de la pérdida de peso. La esposa de mi amigo me recuerda a muchos traders que dicen querer triunfar, pero continúan haciendo operaciones impulsivas, por la excitación inmediata que les produce el juego. La gente se autoengaña y juega consigo misma. Mentir a los demás es malo, pero engañarse uno mismo es inútil. Las librerías están plenas de libros sobre dietas, aunque el mundo sigue lleno de gente con sobrepeso. Este libro le enseñará a analizar y tomar posiciones en los mercados y cómo habérselas con su propia mente. Yo puedo darle el conocimiento. Solo usted puede aportar la motivación. Dos La clave está en la psicología. Usted puede basar sus operaciones de trading en el análisis técnico o en el fundamental. Puede abrir una operación por intuición sobre las tendencias políticas o económicas, por usar información de iniciados o simplemente por fe. Recuerda cómo se sentía la última vez que colocó una orden. Estaba ansioso por saltar del trampolino temeroso de perder. Se lo pensó mucho antes de descolgar el teléfono. Cuando cerró la operación se sintió eufórico o humillado. Las emociones de miles de traders se fusionan en mareas enormes que mueven los mercados. Como saltar de la montaña rusa. La mayoría de traders pasan la mayor parte de su tiempo buscando buenas operaciones. Una vez que abren una, pierden el control sobre la misma. Entonces, o bien se retuercen de dolor, o bien sonríen de placer. Cabalgan en una montaña rusa emocional y pierden el elemento clave de la victoria, el dominio de sus emociones. Su falta de capacidad para dominarse les lleva a una gestión deficiente del dinero de sus cuentas de trading. Si su mente no está sincronizada con los mercados o si ignora los cambios en la psicología de las masas entonces no tiene ninguna probabilidad de hacer dinero con el trading. Todos los profesionales ganadores conocen la enorme importancia de la psicología en el trading. Todos los aficionados perdedores la ignoran. Amigos y clientes, sabedores de que soy psiquiatra, me preguntan a menudo si ello me ayuda a hacer trading. La buena psiquiatría y el buen trading tienen un importante principio en común. Ambos se concentran en la realidad, en la visión de la forma real del mundo. Para tener una vida saludable uno debe vivir con los ojos abiertos. Para ser un buen trader hay que actuar también con los ojos abiertos, reconocer las tendencias y cambios de sentido reales, y no malgastar el tiempo y la energía en lamentaciones o actitudes expectantes. Un juego de hombres. Los informes de las agencias de bolsa nos muestran que la mayoría de traders pertenecen al género masculino. Los archivos de mi empresa de formación, Financial Trading Seminars, INC, confirman que aproximadamente el 95% de traders son hombres. Por esa razón empleo generalmente el pronombre masculino, el, en las anécdotas y casos que presento en el libro. Esto no implica, naturalmente, ninguna falta de respeto a las mujeres que practican el trading con éxito. El porcentaje de mujeres es más alto entre los traders institucionales, empleados de banca, agentes y demás. Según mi experiencia, sin embargo, las pocas mujeres que practican trading triunfan más a menudo que los hombres. Una mujer debe tener un temple excepcional para triunfar en este coto de machos. El trading es similar a deportes tan emocionantes y peligrosos como el paracaidismo, el alpinismo y el submarinismo. Atraen sobre todo a los hombres. Por ejemplo, menos del 1% de practicantes de ala delta son mujeres. A los hombres les atraen los deportes de riesgo en una sociedad como la nuestra, cada vez más regulada. El Dr. David Klein, sociólogo en la Universidad de Michigan, era citado en el New York Times diciendo, debido a que el trabajo está cada vez más sujeto a la rutina. Nos volvemos hacia las diversiones que dan algo de sentido a nuestra vida. Cuanto más seguro y rutinario se vuelve el trabajo, más empuja a la gente hacia actividades en las cuales juegan un papel la distinción individual, el discernimiento, la aventura y la emoción. Estos deportes proporcionan intenso placer, pero llevan el estigma del peligro porque muchos participantes ignoran las consecuencias y asumen riesgos desmesurados. El Dr. John Tongue, traumatólogo de Oregon, que estudió los accidentes en la práctica del ala delta, encontró que las probabilidades de muerte se incrementan entre los pilotos más experimentados, porque afrontan mayores peligros. Un atleta que quiera disfrutar con deportes arriesgados debe seguir unas reglas estrictas. Cuando se reduce el riesgo se gana un sentimiento añadido de realización y control. Otro tanto ocurre en el trading. Usted puede ganar en trading solo si lo enfoca como una búsqueda intelectual. El trading emocional resulta letal. Para ayudarse a conseguir el éxito practique una gestión del dinero defensiva. Un buen trader mira su capital tan cuidadosamente como un buzo profesional cuida su suministro de aire. ¿Cómo está organizado este libro? El éxito en trading reposa sobre tres pilares, psicología, análisis del mercado y sistemas de trading, y gestión del dinero. Este libro le ayudará a explorar los tres. El primer capítulo le mostrará cómo manejar sus emociones como trader. Descubrí este método mientras practicaba la psiquiatría. Me ha ayudado a mejorar mi trading y también puede ayudarle a usted. El segundo capítulo describe la psicología de las masas de los mercados. El comportamiento de la masa es más primitivo que el comportamiento individual. Si usted comprende bien cómo actúa la multitud, entonces puede aprovechar sus cambios de humor y no dejarse arrastrar por sus emociones. El tercer capítulo muestra cómo los patrones que adoptan los gráficos revelan el comportamiento de la multitud. El análisis técnico clásico es psicología social aplicada, como las encuestas. Tendencias, gaps, discontinuidades, y otras pautas que vemos en los gráficos reflejan la conducta de la multitud. El cuarto capítulo enseña los métodos modernos de análisis técnico informatizado. Los indicadores permiten una visión más profunda de la psicología de masas que el análisis técnico clásico. Los indicadores de seguimiento de tendencia ayudan a identificar las tendencias de mercado, mientras que los osciladores muestran cuando las tendencias están a punto de cambiar de sentido. El volumen y las posiciones abiertas también reflejan el comportamiento de las masas. El quinto capítulo se concentra sobre ellos, así como sobre el paso del tiempo en los mercados. Las multitudes no retienen su atención durante mucho tiempo de forma que un trader que sea capaz de relacionar los cambios de precios con el paso del tiempo obtiene una ventaja competitiva. El sexto capítulo considera las mejores técnicas del mercado de acciones. Estas pueden ser una ayuda especialmente valiosa en los mercados de opciones y futuros ligados a los índices. Los indicadores de sentimiento, que miden las opiniones de inversores y traders, se perfilan en el capítulo 7. Las multitudes siguen las tendencias y a menudo es rentable unirse a ellas cuando los precios se mueven. Los indicadores de sentimiento nos muestran cuando ha llegado el momento de abandonar la multitud, antes de que se pierdan algún cambio de sentido importante. El capítulo 8 revela dos indicadores importantes creados por mí. El Elderay es un indicador de precios que mide el poder subyacente de alcistas y bajistas. El Force Index mide precios y volúmenes. Muestra si el grupo dominante del mercado está haciéndose más fuerte o más débil. El capítulo 9 presenta varios sistemas de trading. El sistema de trading de la triple pantalla es mi propio método. Lo he usado durante varios años. Este y otros sistemas le muestran cómo seleccionar operaciones y encontrar los puntos de entrada y de salida. El capítulo 10 se concentra en la gestión del dinero. Los aficionados descuidan a menudo este aspecto esencial del trading exitoso. Usted puede tener un brillante sistema de trading, pero si su gestión del dinero es mala entonces un corto encadenamiento de pérdidas destruirá su cuenta. Hacer trading sin una gestión adecuada del dinero es como atravesar un desierto descalzo. Está usted a punto de invertir muchas horas en este libro. Cuando encuentre ideas que le parezcan valiosas, pruébelas en el único crisol que importa, su propia experiencia. Solo poniéndolo en cuestión puede usted hacer suyo este conocimiento. 3. Las probabilidades están contra usted. ¿Por qué pierden la mayor parte de los traders y son desplumados en los mercados? El trading emocional y arriesgado en exceso son dos razones, pero hay otra. Los mercados están ahora dispuestos de modo que la mayoría de traders deben perder dinero. La industria del trading mata a los traders con las comisiones y los retrasos en la ejecución de las órdenes. La mayoría de traders no se lo cree, del mismo modo que los campesinos medievales no creían que minúsculos gérmenes invisibles podían matarlos. Si usted ignora los retrasos y trabaja con un agente que le carga comisiones excesivas está actuando como un campesino que bebe agua de una balsa comunal durante una epidemia de cólera. Usted paga comisiones para entrar y salir de las operaciones. El retraso en la ejecución es la diferencia de precio entre el precio que usted fija en la orden y el precio al que realmente se ejecuta. Cuando usted lanza una orden limitada, se ejecuta al precio fijado o no se ejecuta en absoluto. Cuando se encuentra listo para entrar o salir del mercado y lanza una orden a precio de mercado la orden se ejecuta a menudo a un precio peor al que había en el momento de crearla. La industria del trading resta constantemente cantidades enormes de dinero de los mercados. Las bolsas, los reguladores, los agentes y los consejeros viven de los mercados mientras generaciones de traders van siendo desplumados. Los mercados necesitan suministros frescos de perdedores del mismo modo que los constructores de las antiguas pirámides necesitaban un suministro fresco de esclavos. Los perdedores traen al mercado el dinero necesario para la prosperidad de la industria del trading. Un juego de suma negativa. Los agentes, las bolsas y los consejeros realizan campañas de marketing para atraer más perdedores al mercado. Algunas campañas dicen que el trading es un juego de suma cero. Cuentan con el hecho de que la mayoría de nosotros nos creemos más listos que la media y esperamos ganar en un juego de suma cero. Los vencedores en un juego de suma cero ganan tanto como pierden los derrotados. Si usted y yo apostamos 10 dólares sobre el movimiento de los 100 próximos puntos del índice Dow, uno de nosotros ganará 10 dólares y el otro perderá 10 dólares. La persona más inteligente debería ganar en este juego, con el paso del tiempo. La gente se cree la propaganda de la industria del trading sobre el juego de suma cero, muerde el anzuelo y abre cuentas de trading. No se da cuenta de que el trading es un juego de suma negativa. Los ganadores reciben menos de lo que pierden los perdedores porque la industria drena dinero del mercado. Por ejemplo, la ruleta de un casino es un juego de suma negativa porque el casino barre para casa del 3 al 6% de todas las apuestas. Esto hace a la ruleta imbatible a largo plazo. Usted y yo podemos jugar un juego de suma negativa si hacemos la misma apuesta de los 10 dólares sobre el curso de los próximos 100 puntos del Dow, pero apostando a través de un agente. Cuando hagamos cuentas el perdedor tendrá 13 dólares menos pero el ganador solo recogerá 7 dólares, mientras dos agentes estarán sonriendo satisfechos. Las comisiones y los retrasos son para los traders lo que los impuestos y la muerte son para todos nosotros. Le quitan algo de gracia a la vida y, al final, le ponen término. Un trader debe mantener a su agente y la maquinaria de las bolsas antes de recoger un solo céntimo. Ser solo mejor que la media no basta. Hay que estar por encima de la multitud para ganar en un juego de suma negativa. Comisiones. Usted puede contar el pago de una comisión, compra y venta, de unos 12 a 100 dólares por cada contrato de futuros en el que se posicione. Los grandes traders que trabajan con discount brokers pagan menos, los pequeños traders que trabajan con agentes, pagan más. Los aficionados no piensan en las comisiones cuando suenan con grandes ganancias. Los agentes pretenden que las comisiones son pequeñas con relación a los contratos subyacentes. Para comprender el papel de las comisiones, hay que compararlas con los márgenes, no con el valor del contrato. Por ejemplo, usted puede pagar 30 dólares por un simple contrato sobre maíz, 5,000 buzels valen aproximadamente 10,000 dólar. Un agente dirá que 30 dólares de comisión es menos del 1% del valor del contrato. En realidad, hay que depositar unos 600 dólares para suscribir un contrato sobre maíz. Una comisión de 30 dólares representa 5% de margen. Esto significa que hay que ganar 5% del capital comprometido en la operación para alcanzar simplemente el punto muerto. Si usted hace contratos con maíz cuatro veces al año, debe de obtener un beneficio anual del 20% para evitar perder dinero. Muy poca gente puede hacerlo. Muchos gestores de fondos darían un ojo de la cara para obtener un rendimiento anual del 20% anual. Esta pequeña comisión no es un simple fastidio, es una auténtica barrera de cara al éxito. Muchos aficionados generan un 50% y más sobre el valor de sus cuentas, en comisiones, durante un año, si es que duran lo suficiente para poder hacerlo. Incluso las comisiones con descuento suponen una elevada barrera al trading exitoso. Yo he oído a agentes reírse entre dientes mientras chismorreaban acerca de clientes que se caldeaban el cerebro simplemente para no perder. Compare ofertas para obtener las comisiones más bajas que les sea posible. Atrévase a regatear para sacar mejores porcentajes. He oído a muchos agentes que se quejan de la escasez de clientes, pero nunca a los clientes quejarse de la escasez de agentes. Diga a su agente que le cargue comisiones bajas en su propio interés, ya que así usted sobrevivirá y continuará siendo su cliente durante mucho tiempo. Diseñe un sistema de trading que lance pocas señales de compra y venta. Los retrasos en la ejecución. Los retrasos en la ejecución de las órdenes dan mordiscos a su cuenta de trading cuyo tamaño puede ir desde el de una piraña hasta el de un tiburón. Los retrasos implican la realización de su orden a un precio diferente al que existía en el momento de colocarla. Es como pagar 30 céntimos por una manzana en una frutería, aunque el precio marcado sea de 29 céntimos. Hay tres clases de retrasos, normales, debidos a la volatilidad y criminales. El retraso normal se debe a la diferencia entre los precios de compra y de venta. Los operadores del parquet mantienen dos precios en el mercado, el de la oferta y el de la demanda. Por ejemplo, su agente puede cotizarle 390,45 para el contrato S&P 500 de junio. Si usted quiere comprar un contrato en el mercado deberá pagar al menos 390,50. Si quiere vender, solo recibirá 390,40 grados menos. Puesto que cada punto vale 5 dólares, la diferencia de 10 puntos entre oferta y demanda transfiere 50 dólares desde su bolsillo al de los operadores del parquet. Ellos le cobran simplemente por el privilegio de entrar o salir del mercado. La diferencia de precios entre oferta y demanda es legal. Tiende a ser más estrecha en los mercados grandes y líquidos tales como el Santiago y P500 y obligaciones, y mucho más amplia en mercados más apretados, tales como zumo de naranja o cacao. Las bolsas reivindican que esta diferencia es el precio que se paga por la liquidez, entrar o salir del mercado a voluntad. Afortunadamente, el trading electrónico nos promete recortar estos retrasos en la ejecución. Los retrasos en la ejecución aumentan con la volatilidad del mercado. De hecho, los operadores del parquet pueden practicar retrasos más notorios en los mercados rápidos. Cuando el mercado se dispara, los retrasos se ponen por las nubes. Si el Santiago y P500 entra en rally o en descenso rápido puede usted ser afectado por retrasos de 20 a 30 puntos, y a veces de 100 puntos o más. La tercera clase de retraso viene causada por las actividades ilegales de los operadores. Ellos disponen de muchas formas de robar el dinero de los clientes. Algunos les ponen las operaciones malas en sus cuentas y guardan las buenas para ellos mismos. Esta clase de actividades y otros juegos criminales fueron descritos recientemente en un libro, Brokers, Backmen & Moles, de David Grayson y Laurie Morse. Cuando cientos de hombres permanecen hombro con hombro en un pequeño hueco, desarrollan una especie de camaradería, una mentalidad de nosotros contra ellos. Los operadores tienen un mote para los extraños que demuestra que nos consideran como infrahumanos. Nos llaman papel, como en está viniendo papel hoy. Por esta razón, usted debe de tomar medidas para protegerse. Para reducir los retrasos, entre solo en mercados líquidos y evite los que sean estrechos o rápidos. Entre en posiciones largas o cortas cuando el mercado esté tranquilo. Utilice órdenes limitadas. Compre o venda a precios especificados. Conserve un registro de los precios que regían en el momento que dio la orden y haga que su operador luche en el parquet en beneficio de usted, cuando sea necesario. Siniestro total. Los retrasos y las comisiones hacen que el trading sea similar a la natación en aguas plagadas de tiburones. Veamos con un ejemplo lo que diría un vendedor de una agencia y comparemoslo al mundo real. El argumento sonaría como algo así, un contrato de futuros sobre oro cubre 100 onzas de metal. Cinco individuos compran un contrato cada uno a alguien que vende al descubierto los cinco contratos. El oro baja cuatro dólares y los compradores pierden cuatro dólares por onza o cuatrocientos dólares por contrato. El trader inteligente que vendió los cinco contratos a descubierto, cubre su posición y gana cuatrocientos dólares por contrato, por un total de dos mil dólares. En el mundo real, sin embargo, cada comprador pierde más de cuatrocientos dólares. Tiene que pagar al menos unas comisiones de veinticinco dólares y seguramente fue afectado por unos retrasos en la ejecución de veinte dólares, ida y vuelta. Resulta, pues, que cada perdedor se dejó cuatrocientos sesenta y cinco dólares por contrato y, como grupo, dos mil trescientos veinticinco dólares. El ganador, que vendió los cinco contratos a descubierto, pagó probablemente comisiones de ida y vuelta por ciento cincuenta y cinco y quedó afectado, a causa de los retrasos, en diez dólares por ida y vuelta, reduciendo así su ganancia en treinta y cinco dólares por contrato, o ciento setenta y cinco dólares en los cinco contratos. Solo se embolsó mil ochocientos veinticinco dólares. El ganador creía haber obtenido dos mil dólares, pero solo recibió mil ochocientos veinticinco dólares. Los perdedores pensaban que perderían dos mil dólares, pero de hecho perdieron dos mil trescientos veinticinco dólares. En total, quinientos dólares, dos mil trescientos veinticinco mil ochocientos veinticinco, fueron desviados de la mesa. La parte del león se la embolsaron los operadores y agentes que se llevaron una tajada mayor de lo que ningún casino o pista de carreras hubiera osado tomar. Hay otros gastos que también reduce el dinero de los traders. El coste de los ordenadores y de los datos, los honorarios de asesores, los libros, incluyendo el que ahora está usted leyendo, todo ello debe deducirse de los fondos destinados al trading. Busque el operador que aplique las comisiones más baratas y vigílelo con ojos de lince. Diseñe un sistema de trading que dé señales infrecuentes y le permita entrar en el mercado cuando las cosas estén tranquilas. 1. Psicología individual. 4. ¿Por qué hacer trading? El trading parece engañosamente fácil. Cuando un principiante gana se siente brillante e invencible. Entonces asume riesgos desproporcionados y lo pierde todo. La gente hace trading por muchas razones, algunas racionales y muchas irracionales. El trading nos ofrece la oportunidad de ganar mucho dinero en un momento. El dinero simboliza la libertad para mucha gente, aunque a menudo no sepa qué hacer con su libertad. Si usted sabe cómo hacer trading, puede seguir su propio horario, vivir y trabajar donde le guste y no rendir cuentas ante ningún patrón. El trading es una búsqueda intelectual fascinante, ajedrez, póker y crucigramas en una sola mezcla. El trading atrae a quienes gustan de enigmas y rompecabezas. El trading atrae a los amantes del riesgo y repele a los que gustan evitarlo. Un individuo medio se levanta por la mañana, va al trabajo, come, vuelve al trabajo, se toma una cerveza, cena, mira la televisión y se va a dormir. Si se hace con algunos dólares extra los pone en su libreta de ahorro. Un trader tiene un horario extraño y se juega su capital. Muchos traders son solitarios que abandonan la seguridad del presente y dan un paso hacia lo desconocido. Autorrealización. La mayoría de gente tiene un instinto innato para obtener lo mejor de sí misma. Este sentimiento, juntamente con el placer del juego y la atracción del dinero, impulsa a los traders a desafiar a los mercados. Los buenos traders tienden a ser trabajadores duros y hombres astutos. Están abiertos a nuevas ideas. El objetivo de un buen trader no es, paradójicamente, ganar dinero. Su objetivo es hacer trading bien. Si lo hace bien el dinero viene casi automáticamente. Los traders de éxito no cesan de afilar sus habilidades. Hacer trading para alcanzar lo mejor de sí mismo es más importante para ellos que ganar dinero. Un exitoso trader de Nueva York me dijo, si consigo ser un 0,5% más inteligente cada año, seré un genio cuando me muera. Este instinto de automejora continua es la marca de un trader exitoso. Un trader de Texas me invitó una vez a su despacho y me dijo, si se sienta a la mesa, en frente de mí, mientras hago trading, no será capaz de decir si voy ganando o perdiendo 2.000 dólares durante el día. Ha alcanzado un nivel en el que ganar no le emociona y perder no le deprime. Está tan concentrado en hacer bien trading y mejorar sus habilidades que el dinero ya no influye en sus emociones. El problema con la autorrealización es que mucha gente tiene una vena de autodestrucción. Los conductores propensos a los accidentes destruyen sus coches, pero los traders destruyen sus cuentas. Los mercados ofrecen posibilidades ilimitadas al sabotaje contra uno mismo, así como para la autorrealización. Actuar en los mercados movido por los propios conflictos internos es una propuesta muy cara. Los traders que no están en paz consigo mismos tratan de calmar sus deseos contradictorios en el mercado. Si usted no sabe a dónde va, irá allá donde nunca hubiera querido ir. 5. Fantasía contra realidad. Si le hablaran de un amigo con poca experiencia en agricultura que planeara alimentarse con los alimentos producidos en un pequeño huerto, seguramente opinaría que iba a pasar hambre. Poca energía puede extraerse de un rábano. El único campo en el que los adultos dan vía libre a su imaginación es el trading. El otro día me dijo un amigo que pensaba ganarse la vida haciendo trading con 6.00. Cuando intenté mostrarle la futilidad de su plan cambió de conversación rápidamente. Es un brillante analista, pero rehúsa darse cuenta de que su plan de cultivo intensivo es un suicidio. En su desesperado esfuerzo para tener éxito, deberá asumir grandes riesgos y la menor oscilación del mercado le llevará a la ruina. Un trader de éxito es alguien realista. Conoce sus habilidades y sus limitaciones. Ve lo que ocurre en el mercado y sabe cómo reaccionar. Analiza el mercado sin economizar esfuerzos, observa sus propias reacciones y hace planes realistas. Un trader profesional no puede hacerse ilusiones. En cuanto un aficionado recibe algunos golpes y debe echar mano de las reservas, abandona la chulería y se hace timorato, desarrollando extrañas ideas sobre el mercado. Los perdedores compran, venden o fracasan en sus operaciones debido a sus ideas fantásticas. Actúan como niños que tienen miedo de atravesar un cementerio o de mirar debajo de su cama por las noches, por temor a los fantasmas. El entorno desestructurado del mercado hace fácil el desarrollo de fantasías. La mayor parte de la gente que ha crecido en la civilización occidental tiene fantasías similares. Están tan extendidas que cuando yo estudiaba en el New York City Analytic Institute había una asignatura llamada fantasías universales. Por ejemplo, mucha gente tiene una fantasía en la niñez que les lleva a pensar que fueron adoptados, en vez de nacidos de sus padres. Una fantasía parece explicar el lado inamistoso e impersonal del mundo. Consuela a un niño, pero le impide ver la realidad. Las fantasías influyen en nuestra conducta, aunque no seamos conscientes de ello. He hablado a cientos de traders y continúo oyéndolos expresar varias fantasías universales. Estas distorsionan la realidad y dificultan el camino del éxito en el trading. Un trader de éxito debe identificar sus propias fantasías y deshacerse de ellas. El mito del cerebro. Los perdedores que sufren del mito del cerebro le dirán, pierdo porque no conozco los secretos del trading. Muchos perdedores tienen la fantasía de que los traders exitosos tienen algún conocimiento secreto. Esta fantasía les ayuda a mantener un animado mercado de servicios de consultoría y sistemas de trading llave en mano. Un trader desmoralizado saca a menudo su talonario de cheques y se va de compras en busca de secretos de trading. Puede enviar un cheque de 3.000 dólares a un charlatán por un sistema informatizado, infalible y probado con datos históricos. En cuanto el sistema se autodestruya enviará otro cheque por un manual científico que explica cómo dejar de ser un perdedor y convertirse en un informado privilegiado y ganador, gracias a la Luna, Saturno e incluso Urano. Los perdedores no saben que el trading es algo muy simple intelectualmente. Es mucho más fácil que estirpar un apéndice, construir un puente o presentar un caso ante un tribunal. Los buenos traders son astutos, pero raramente son muy intelectuales. Muchos no han pasado por la universidad y algunos incluso no terminaron en el instituto. Gente inteligente, trabajadores duros que han tenido éxito en su carrera, se sienten a menudo atraídos por el trading. El cliente medio de una agencia tiene unos 50 años, está casado y tiene educación universitaria. Muchos tienen estudios de posgrado o sus propias empresas. Los dos grupos profesionales más importantes entre los traders son los ingenieros y agricultores. ¿Por qué fracasan estas personas inteligentes y trabajadoras cuando hacen trading? Lo que distingue a los ganadores de los perdedores no es ni la inteligencia ni los secretos, ni desde luego la formación. El mito de la baja capitalización. Muchos perdedores piensan que tendrían más éxito si pudieran hacer trading con una cuenta más voluminosa. Todos los perdedores son eliminados del juego por una cadena de pérdidas o por una simple operación abismalmente mala. Cuando el aficionado ha sido eliminado el mercado cambia a menudo de tendencia, en la dirección que él esperaba. El perdedor coge entonces una pataleta, si solamente hubiera aguantado una semana habría ganado una pequeña fortuna. Los perdedores toman entonces ese cambio de tendencia como una confirmación de sus métodos. Ganan dinero, ahorran no piden prestado dinero suficiente para abrir de nuevo una pequeña cuenta. Y la historia se repite, el perdedor es desplumado, el mercado se revuelve y prueba la razón del perdedor, pero demasiado tarde, por no haber podido aguantar, una vez más. Es entonces cuando nace la fantasía, de haber tenido una cuenta mayor hubiera podido continuar en el mercado y ganar. Algunos traders sacan el dinero a sus amigos y parientes enseñándoles una cinta de papel con cotizaciones. Según ella, habría podido tener grandes ganancias, de haber dispuesto de más dinero con el que trabajar. Pero si consiguen el dinero lo pierden, también, es como si el mercado se estuviera riendo de ellos. Un perdedor no está subcapitalizado, es su mente la que está subdesarrollada. Un perdedor puede destruir una gran cuenta casi tan rápidamente como una pequeña. Hace demasiadas operaciones y su gestión del dinero es chapucera. Asume riegos excesivos, sea cual sea el tamaño de su cuenta. No importa lo bueno que sea el sistema, una mala racha de operaciones en falso lo expulsará del mercado. Algunos traders me preguntan a menudo cuánto dinero necesitan para empezar. Quieren ser capaces de aguantar una serie de pérdidas consecutivas o un saldo temporal negativo de su cuenta. Esperan perder mucho dinero antes de ganar algo. Eso suena como un ingeniero que quisiera construir varios puentes que se hundieran antes de erigir su obra maestra. Planearía un cirujano matar unos cuantos pacientes antes de llegar a ser un experto estirpando apéndices. Un trader que desee sobrevivir y prosperar debe de controlar sus pérdidas. Eso se consigue arriesgando sólo una pequeña fracción del dinero disponible en una operación determinada, gestión del riego. Concédase algunos años para aprender a hacer trading. No empiece con una cuenta superior a 20.000 dólares y no pierda más de un 2% de su dinero disponible en una única operación. Aprenda de los errores baratos trabajando con una pequeña cuenta. Los aficionados no esperan perder ni están preparados para ello. La noción de estar subcapitalizado es una escapatoria que les ayuda a evitar dos verdades dolorosas, su falta de disciplina y la falta de un plan realista de gestión del dinero. La única ventaja de disponer de una cuenta de trading bien abastecida es que el precio del equipo y de los servicios sólo representa un pequeño porcentaje de su dinero. Un gestor de un millón de dólares que gasta 10.000 dólares en ordenadores y seminarios sólo tiene un hándicap de partida del 1%. El mismo gasto representaría el 50% de una cuenta de 20.000 dólares. El mito del piloto automático. Imagínese que un día, un desconocido aparca frente a su casa y trata de venderle un sistema automático de conducción. Dicho simplemente, usted paga unos pocos cientos de dólares por un chip de ordenador, lo instala en su coche y se acabó el desperdicio de energía empleado en conducir. Ya puede echarse un sueñecito en el asiento del conductor mientras el sistema de curvas fáciles le lleva al trabajo. Probablemente se reirá usted y echará al desconocido de su casa. Se hubiera reído usted si hubiera intentado venderle un sistema automático de trading. Los traders que creen en el mito del piloto automático piensan que la búsqueda de la riqueza puede automatizarse. Algunos intentan desarrollar un sistema automático de trading y otros los compran a los expertos. Hombres que invierten años mejorando sus capacidades como abogados, doctores, o negociantes, son capaces de pagar miles de dólares por habilidades empaquetadas. Lo hacen impulsados por la avaricia, la pereza y el desconocimiento de las matemáticas. Antes se utilizaban hojas de papel para describir los sistemas, pero ahora suelen venir en disquetes protegidos contra la copia. Algunos son primitivos, otros son muy elaborados, incorporando optimización y reglas de gestión del dinero. Muchos traders se gastan miles de dólares buscando trucos mágicos que conviertan unas pocas páginas de código de programación en un flujo inacabable de dinero. Las gentes que pagan por sistemas automáticos de trading son como aquellos caballeros medievales que pagaban a los alquimistas por el secreto de la conversión de metales ordinarios en oro. Las actividades humanas complejas no se prestan a la automatización. Los sistemas de enseñanza basados en ordenadores no han reemplazado a los profesores y los programas para hacer declaraciones de impuestos no han creado desempleo entre los asesores fiscales. La mayoría de las actividades humanas necesitan que se ejercite el juicio, las máquinas y los sistemas pueden ayudar, pero no reemplazar a los seres humanos. Ha habido tantos compradores de sistemas estafados, que han llegado a crear una asociación, Club 3000, denominada así por el precio de muchos de los sistemas. Si usted pudiese comprar un sistema de trading automático que funcionara, podría irse a Tahití y pasar el resto de su vida en pleno ocio, mantenido por un flujo ininterrumpido de cheques que le enviaría su broker. Hasta ahora, los únicos que hacen dinero con los sistemas de trading son los que los venden. Forman una microindustria muy pintoresca en el paisaje financiero americano. Si sus sistemas funcionaran, ¿por qué razón habrían de venderlos? Podrían irse ellos mismos a Tahití y recibir allí los cheques enviados por sus brokers. Y, sin embargo, cada vendedor de sistemas tiene su argumento. Unos le dirán que les interesa más la programación de sistemas que el trading. Otros pretenden estar vendiendo su sistema solo para recoger capital y hacer su propio trading. Los mercados cambian constantemente y derrotan a los sistemas de trading. La regla rígida de ayer puede funcionar mal hoy y probablemente dejará de funcionar completamente mañana. Un trader competente puede ajustar sus métodos cuando detecta problemas. Un sistema automático es menos adaptable y se autodestruirá. Las líneas aéreas pagan altos salarios a sus pilotos a pesar de disponer de pilotos automáticos. Lo hacen porque los seres humanos pueden manejar acontecimientos imprevistos. Cuando un avión pierde el techo de la cabina en medio del Pacífico o se queda sin combustible en medio de la inmensidad canadiense, solo un ser humano puede manejar una crisis semejante. Emergencias como esta han sido relatadas en la prensa y en cada una de ellas pilotos experimentados se las arreglaron para hacer aterrizar su avión mediante la improvisación. Ningún piloto automático podría hacer algo así. Apostar el propio dinero confiando en un sistema automático es como confiar la vida a un piloto automático. El primer acontecimiento inesperado destruirá su cuenta de trading. Existen buenos sistemas, pero deben ser vigilados y ajustados usando el discernimiento individual. Usted mismo debe jugar cada envite, no puede abdicar en un sistema de trading de su responsabilidad sobre el éxito. Los traders que tienen la fantasía del piloto automático tratan de reencontrar lo que sentían cuando eran niños. Sus madres atendían todas sus necesidades de alimento, calor y confort. Ahora tratan de recrear la experiencia de acostarse sobre sus espaldas y ver cómo los beneficios fluyen hasta ellos como un manantial de leche buena y calentita. El mercado no es su madre. Consiste en hombres curtidos y mujeres que buscan el modo de separarle a usted de su dinero, en vez de derramar leche calentita en su boca. El culto a la personalidad. La mayoría de la gente no está realmente interesada en su aspiración de libertad e independencia. Cuando están sometidos a presión cambian de tono y comienzan a buscar un líder fuerte. Los traders en desgracia buscan su camino dirigiéndose a toda clase de gurús. Durante mi infancia en la antigua Unión Soviética se enseñaba a los niños que Stalin era nuestro gran líder. Más tarde supimos qué clase de monstruo había sido, pero, mientras vivió, mucha gente disfrutaba siguiendo su liderazgo. Les había liberado de la necesidad de pensar por su propia cuenta. Pequeños Stalins habían sido instalados en cada área de nuestra sociedad, economía, biología, arquitectura y demás. Cuando llegué a Estados Unidos y empecé a hacer trading me sorprendió ver cuántos traders estaban buscando un gurú, su pequeño Stalin del mercado. La fantasía de que algún otro pueda hacernos ricos merece su propia discusión en este capítulo. Haga trading con los ojos bien abiertos. Todo ganador debe dominar tres componentes esenciales del trading, una sólida psicología individual, un sistema lógico de trading y un buen plan de gestión del dinero. Estos tres principios básicos son como las tres patas de un taburete, quite una y el taburete caerá, junto con la persona que esté sentada en él. Los perdedores intentan construir un taburete de una pata, o dos como máximo. Usualmente, se concentran exclusivamente en los sistemas de trading. Las operaciones que usted haga deben de basarse en reglas claramente definidas. Debe de ir analizando sus propios sentimientos conforme vaya haciendo trading, para estar seguro de que sus decisiones sean sólidas desde el punto de vista intelectual. Debe de estructurar su gestión del dinero de tal modo que ninguna racha de pérdidas pueda sacarle del juego. 6. Los gurús del mercado. Los gurús están con nosotros desde que el gran público accedió a los mercados. En 1841 se publicó en Inglaterra el libro clásico sobre locuras del mercado, Extraordinar y Popular Delusions and the Madness of Crows. Este libro aún se edita en nuestros días. Su autor, Charles Mackay, describía la manía de los tulipanes que había invadido Holanda, la burbuja de los mares del sur y otras manías de las masas. La naturaleza humana cambia lentamente y hoy nuevas manías, incluyendo la de los gurús, continúan extendiéndose por los mercados. Las gurumanías florecen ahora más rápidamente que hace un siglo, gracias a las telecomunicaciones. Incluso inversores educados e inteligentes siguen a gurús del mercado, como los devotos de los falsos mesías en la Edad Media. Existen tres clases de gurús en los mercados financieros, los gurús de los ciclos, los gurús de los métodos mágicos y los gurús muertos. Algunos gurús dicen prever los cambios importantes del mercado. Otros promueven sus métodos únicos, nuevas autopistas hacia la riqueza. Y hay los que escapan a la crítica e invitan al culto por el simple mecanismo de haber dejado de estar en este mundo. Los gurús del ciclo de mercado. Durante unas décadas, el mercado de acciones de los Estados Unidos siguió generalmente un ciclo de cuatro años. Se produjeron importantes mercados bajistas en 1962, 1966, 1970, 1974, 1978 y 1972. El mercado de acciones en su conjunto pasaba entre dos años y medio y tres años creciendo y luego entre año y año medio, bajando. Casi a cada nuevo ciclo importante del mercado, o sea una vez cada cuatro años, surge un nuevo gurú del ciclo de mercado. Su fama dura unos dos o tres años. El reinado de cada gurú coincide con cada fase alcista importante de las bolsas americanas. Un gurú del ciclo de mercado anticipa todos los rallies y declives importantes. Cada previsión correcta incrementa su fama y hace que más gente compre o venda cuando emite su pronóstico siguiente. Conforme más gente se fija en el gurú sus consejos adquieren el estatus de profecías que se autorrealizan. Si usted descubre un gurú con el viento en popa, vale la pena seguir sus consejos. Hay millares de analistas, alguno de los cuales tendrá su momento de gloria un día u otro. La mayoría de analistas estarán alguna vez en fase con el mercado por la misma razón que un reloj averiado señala la hora exacta dos veces al día. Aquellos que han probado el placer de estar en una buena racha se sienten frustrados cuando ésta termina y los echa del mercado. Pero hay muchos viejos zorros que después de haber aprovechado sus tiempos de gloria, continúan viviendo de su renombre pasado. El éxito de un gurú del ciclo de mercado depende de algo más que de un poco de suerte a corto plazo. Él tiene su teoría favorita sobre el mercado. Esa teoría, ciclos, volúmenes, ondas de ello o todo lo que sea, es desarrollada durante los años precedentes a la fama. Al principio, el mercado rehúsa seguir la teoría favorita de un aspirante a gurú. Entonces el mercado cambia y durante varios años se pone en fase con la teoría. Es entonces cuando la estrella del gurú de mercado sube al otris alto y brilla por encima del mercado. Compare esto con lo que ocurre con las top models cuando cambia el gusto del público. Un año, se hacen populares las rubias, al siguiente las pelirrojas. De repente nadie quiere a las rubias del año anterior para aparecer en las portadas de las revistas. Todos quieren a las modelos morenas con un lunar en la cara. Una modelo no cambia, el gusto del público, sí. Los gurús proceden de la periferia del mercado. Nunca son analistas establecidos. Los empleados institucionales juegan sobre seguro y nunca consiguen resultados espectaculares porque todos usan métodos similares. Un gurú del ciclo de mercado es un marginal con su propia y única teoría. Usualmente un gurú se gana la vida publicando una carta de mercado y puede llegar a rico vendiendo sus consejos. Las suscripciones pueden elevarse desde unos pocos centenares por año hasta decenas de miles. Se dijo recientemente que un gurú había contratado a tres personas solo para abrir los sobres con dinero que se derramaba sobre su empresa. En las conferencias sobre inversiones, un gurú está siempre rodeado de una muchedumbre de admiradores. Si alguna vez se encuentra usted en una muchedumbre tal, fíjese cómo al gurú raramente se le hacen preguntas sobre su teoría. A sus admiradores les basta beber el sonido de su voz. Luego pueden presumir ante sus amigos de haber estado con él. Un gurú mantiene su fama en tanto que el mercado se comporta según su teoría, usualmente menos de la duración de un ciclo de mercado de cuatro años. En algún punto, el mercado cambia y empieza a sonar en un tono diferente. El gurú continúa utilizando los métodos que funcionaron espectacularmente en el pasado y rápidamente pierde sus seguidores. Cuando los pronósticos del gurú dejan de cumplirse la admiración pública se torna en odio. A un gurú desacreditado le resulta imposible recuperar su fama perdida. El gurú reinante en los años 70 se llamaba Edson Gold. Basaba sus previsiones en la política monetaria de la Reserva Federal, que se reflejaba en el tipo de descuento. Su famosa regla de tres pasos y un tropiezo establecía que, si la Reserva Federal elevaba el tipo tres veces seguidas, eso mostraba un ajuste duro y llevaba a un mercado bajista, el tropiezo. Tres bajadas sucesivas reflejaban una relajación y conducían a un mercado alcista. Gold también desarrolló una técnica gráfica original, conocida como spedlines, líneas de tendencia superficiales cuyos ángulos dependían de la velocidad de la tendencia de los precios y de la profundidad de las reacciones del mercado. Gold se hizo muy popular durante el mercado bajista de 1973-1974. Apareció en escena tras prever correctamente la bajada de diciembre de 1974, cuando el Dow Jones Industrial cayó hasta casi 500. Entonces el mercado se disparó, Gold identificó correctamente los cambios de sentido más importantes por medio de sus spedlines y su fama creció. Pero Estados Unidos fue inundado de liquidez, la inflación se aceleró y los métodos de Gold, desarrollados en el cuadro de un mercado monetario diferente, dejaron de funcionar. En 1976 había perdido la mayoría de sus seguidores y pocos recuerdan hoy ni tan siquiera su nombre. Un nuevo gurú del ciclo de mercado emergió en 1978. Joseph Granville estableció que los cambios en los volúmenes, en los mercados de acciones, preceden a los cambios en los precios. Lo expresó de una forma muy pintoresca, el volumen es el vapor que impulsa al tren. Granville desarrolló su teoría mientras trabajaba para una importante agencia de bolsa de Wall Street. Escribió en su autobiografía que la idea le vino mientras estaba sentado en el water, contemplando el diseño de las baldosas. Granville llevó su idea desde el water a los gráficos, pero el mercado se resistió a seguir sus pronósticos. Se arruinó, se divorció y tuvo que dormir en el suelo de la oficina de uno de sus amigos. Hacia finales de los 70, el mercado empezó a seguir el guión trazado por Granville, como nunca lo había hecho antes, y la gente comenzó a darse cuenta de ello. Granville recorrió los Estados Unidos hablando a multitudes desbordantes. Llegaba en un carruaje, emitía sus pronósticos y amonestaba a los que no aceptaban sus teorías. Tocaba el piano, cantaba y, en una ocasión, hasta se bajó los pantalones para remarcar un punto. Sus vaticinios eran espectacularmente correctos, comenzó a llamar la atención y llegó a ser muy citado en los medios de comunicación de masas. Granville llegó a ser lo suficientemente importante como para mover los mercados de acciones. Cuando anunció que era bajista, el Dow cayó más de 40 puntos en un día, una bajada enorme para el estándar de aquella época. Granville se intoxicó con su propio éxito. El mercado comenzó a subir en 1982 pero él continuó bajista y se mantuvo firme aconsejando a su menguante banda de seguidores que vendieran a descubierto. El mercado continuó subiendo en flecha hasta 1983. Granville se rindió al final y recomendó comprar cuando el Dow ya había más que duplicado su valor. Siguió publicando un boletín de mercado, pero solo era una sombra de sí mismo. Otro gurú apareció bajo los focos en 1984. Robert Prechter se hizo un nombre como teórico de las ondas de Ejiot. Ejiot fue un contable menesteroso que desarrolló su teoría del mercado en los años 30. Creía que el mercado desarrollaba sus subidas en cinco ondas, y caía en otras tres ondas, que a su vez podían descomponerse en ondas menores. Como muchos otros gurús del ciclo de mercado antes que él, había estado publicando un boletín con consejos durante muchos años, con modesto éxito. Cuando el mercado alcista perforó el nivel 1000 del Dow, la gente empezó a fijarse en el joven analista que se empeñaba en afirmar que el Dow iba a alcanzar los 3000 puntos. El mercado alcista se mostraba cada vez más fuerte, y la fama de Prechter se disparó. En el rugiente mercado alcista de los años 80, la fama de Prechter desbordó incluso el estrecho círculo de las cartas de consejos y las conferencias sobre inversiones. Prechter apareció en la televisión nacional y fue entrevistado por las revistas populares. En octubre de 1987 pareció vacilar, emitiendo primero una señal de venta y diciendo luego a sus seguidores que estuvieran listos para comprar. Cuando el Dow se hundió en 500 puntos, la adulación que las masas le profesaban se convirtió en desprecio y odio. Unos hasta le acusaron del declive y otros se llenaron de ira cuando vieron que el Dow no iba a alcanzar los prometidos 3000 puntos. Los negocios de asesoría de Prechter empezaron a menguar y él prácticamente se retiró. Todos los gurús del ciclo de mercado tienen un rasgo en común. Empiezan a pronosticar muchos años antes de alcanzar el estrellato. Cada uno de ellos tiene su propia teoría, unos pocos seguidores y alguna credibilidad, que les es conferida por el simple hecho de haber durado un tiempo en el negocio de la asesoría. El hecho de que su teoría no hay funcionado durante un cierto número de años es simplemente ignorada por los seguidores. Cuando resulta correcta, los medios de comunicación se fijan en ella. Cuando deja de funcionar, la adulación de la multitud se convierte en odio. Cuando usted se cuenta de que un nuevo gurú está emergiendo, le resultará provechoso subirse al tren de los seguidores. Es incluso más importante reconocer cuando un gurú ha alcanzado su techo. Todos los gurús se estrellan y, por definición, lo hacen en el apogeo de su fama. Cuando un gurú es aceptado por los medios de comunicación, estamos ante el primer signo de que ha alcanzado la cresta. Los medios desconfían de los marginales. Cuando muchas revistas de gran tirada consagran espacio a un gurú que está en plena racha, usted sabe que su fin está cercano. Otro signo de advertencia, indicando que un gurú ha alcanzado su cenit, ocurre cuando es entrevistado por Barrons, el mayor semanario financiero de América. Cada mes de enero, Barrons invita a un panel de analistas eminentes para que dispensen su sabiduría y emitan pronósticos para el año entrante. El panel se compone, usualmente, de analistas seguros que se concentran en los ratios de precio-beneficio, industrias emergentes en crecimiento, y así sucesivamente. Es totalmente atípico que Barrons invite a un gurú cuya teoría sea poco conocida, para que intervenga en el panel de enero. Solo se invita a los analistas aclamados por el público, cuya exclusión podría disminuir el prestigio de la revista. Tanto Granville como Prechter fueron invitados en su día, cuando estaban en lo más alto de su fama. Ambos se estrellaron a los pocos meses de haber aparecido en la revista. La próxima vez que vea a un gurú aparecer en el panel de enero de Barrons no le renueve la suscripción a su carta de consejo. La psicología de masa siendo lo que es, nuevos gurús aparecerán sin duda en el mercado. Un viejo gurú del ciclo de mercado nunca vuelve plenamente al frente de la escena. Una vez que tropieza, la adulación se convierte en pitorreo y odio. Un jarrón valioso, una vez roto, no puede ser plenamente restaurado. Los gurús con métodos mágicos. Los gurús del ciclo de mercado, son criaturas del mercado de acciones, pero los gurús de métodos son más visibles en los mercados de derivados, especialmente en los de futuros. Un gurú de método estalla en la escena financiera tras descubrir un nuevo método de análisis o de trading. Los traders están en búsqueda permanente de cualquier ventaja que puedan obtener sobre los demás. Al igual que los caballeros en busca de espada, están dispuestos a pagar mucho por sus herramientas de trading. Ningún precio es demasiado alto si les permite abrir un grifo en la tubería por la que discurre el dinero. Un gurú del método mágico vende un nuevo juego de llaves para abrir el acceso a los beneficios. Tan pronto como suficiente gente se familiariza con un nuevo método y lo prueba en el mercado, inevitablemente se deteriora y comienza a perder popularidad. Los mercados varían constantemente y los métodos que funcionaban ayer no es probable que funcionen hoy y, aún menos probablemente, dentro de un año. A principios de los 70, el redactor de boletines de consejo Jack Bernstein entró en racha usando los ciclos del mercado para prever máximos y mínimos. Su método funcionaba bien y su fama creció. Bernstein hacía pagar caras sus cartas de consejo, daba conferencias, gestionaba fondos y dio lugar a un incesante flujo de libros. Como de costumbre, los mercados cambiaron, haciéndose cada vez menos cíclicos en los 80. Peter Steylmayer fue otro gurú de método cuya estrella brilló alto en el firmamento de Chicago. Él empujaba a sus adeptos a descartar los viejos métodos y sustituirlos por su perfil del mercado. El método prometía revelar los secretos de la oferta y la demanda, dando a los auténticos creyentes la posibilidad de comprar en los picos bajos y vender en los picos altos. Steylmayer formó equipo con el emprendedor Kevin Coy y sus seminarios atraían más de 50 personas que pagaban cada una más de 1.600 dólares por una clase de cuatro días. Parece ser que no hubo muchos ejemplos de éxito conspicuo entre sus seguidores, y los fundadores tuvieron un final bastante cochambroso. Este Steylmayer se colocó en una firma de brokers, aunque tanto él como Coy continuaron dando seminarios, ocasionalmente. Es bastante sorprendente que, incluso en esta era de vínculos globales instantáneos, las reputaciones cambien tan lentamente. Un gurú cuya imagen ha sido destruida en su propio país puede seguir haciendo dinero divulgando sus teorías más allá de las fronteras. Es una circunstancia que me señaló un gurú que comparaba su popularidad en Asia con la de cantantes y actores ya periclitados en América pero que continuaban ganándose la vida cantando en el extranjero. Los gurús muertos. El tercer tipo de gurú de mercado es el gurú muerto. Se reeditan sus libros, las nuevas generaciones de traders entusiastas escrutan sus cursos sobre mercados, y la leyenda de las proezas del querido analista ausente y su riqueza personal crecen póstumamente. El gurú muerto ya no está entre nosotros y no puede capitalizar su fama. Son otros los que obtendrán beneficios sobre la base de su reputación y los derechos de copyright ya caducados. Un querido gurú ausente es R.N. Yot, pero el mejor ejemplo de una leyenda de este tipo es WD Gunn. Algunos oportunistas venden cursos sobre Gunn y software para Gunn. Aseguran que Gunn fue uno de los mejores traders que jamás hayan vivido, que dejó una herencia de 50 millones de dólares, etc. Yo entrevisté al hijo de WD Gunn, analista en un banco de Boston. Me dijo que su famoso padre no podía mantener a su familia haciendo trading, sino que se ganaba la vida dando cursos. Cuando WD Gunn murió en los años 50, su herencia, incluyendo su casa, estaba valorada ligeramente por encima de los 100.000 dólares. La leyenda de WD Gunn, el gigante del trading, es perpetuada por vendedores de cursos, y otra parafernalia, a clientes crédulos. Los seguidores de los gurús. Las personalidades de los gurús de mercado difieren entre sí. Algunos están muertos, pero los vivos varían desde los tipos académicos serios a los grandes showmen. Un gurú tiene que desarrollar una investigación personal durante varios años y entonces tener la suerte de que el mercado evolucione a favor suyo. Para leer sobre los escándalos que rodean a muchos gurús, pruebe Winnert Akesal, por William Galiacher y Tedau Jones Guidetotrading Systems, por Bruce Babcock. El propósito de estas secciones, simplemente, analizar el fenómeno de los gurús. Cuando pagamos a un gurú esperamos recuperar más dinero del que gastamos. Actuamos como un hombre que apuesta unos pocos dólares contra un trilero en una esquina de la calle. Él espera ganar más de lo que se juega. Solamente los ignorantes o avariciosos muerden al anzuelo. Hay quienes se vuelven hacia los gurús en busca de un líder fuerte. Es como si buscaran un padre que atendiera todas sus necesidades. Como me dijo una vez un amigo, van con el cordón umbilical en la mano, buscando un lugar donde conectarse. Un profesional astuto les proporcionará ese lugar, previo pago. El público quiere gurús, y aparecerán gurús. Como trader inteligente, debe usted darse cuenta de que a largo plazo ningún gurú va a hacerle rico. Es usted mismo quien debe trabajárselo. 7 El deseo de autodestrucción. El trading es un juego muy duro. Un trader que desee tener éxito debe tomarse muy en serio lo que está haciendo. No puede permitirse ser ingenuo o hacer trading por razones psicológicas ocultas. Desafortunadamente, el trading atrae a la gente impulsiva, a los jugadores y a aquellos que piensan que el mundo les debe algo. Si usted practica el trading por la excitación que le produce, es muy posible que se lance a operaciones con pocas posibilidades o que acepte riesgos innecesarios. El mercado no perdona y el trading emocional siempre conlleva pérdidas. El juego. La pasión por el juego consiste en apostar en juegos de azar o de habilidad. El juego existe en todas las sociedades y la mayoría de nosotros hemos jugado alguna vez a lo largo de nuestra vida. Freud creía que jugar resulta atractivo para todos porque es un sustituto de la masturbación. La actividad repetitiva y excitante de las manos, la urgencia irresistible, la resolución de parar, la naturaleza turbadora del placer y el sentimiento de culpabilidad ligan el juego y la masturbación. El Dr. Ralph Grenson, un eminente psicoanalista de California, divide los jugadores en tres grupos, la persona normal que juega por diversión y que puede dejar de hacerlo cuando se lo proponga, el jugador profesional, que juega para ganarse la vida y el jugador neurótico, que actúa impulsado por una necesidad inconsciente y que es incapaz de parar. Un jugador neurótico o bien siente que está de suerte o bien quiere probar su suerte. Ganar le da sensación de poder. Se siente feliz, como un bebé alimentándose de la teta. El jugador neurótico pierde siempre porque intenta recrear ese sentimiento omnipotente de dicha en vez de concentrarse en un plan realista de acción a largo plazo. La Dr. Sheila Grenson, directora del Programa para Jugadores Compulsivos del Hospital de Southwax en Nueva York, define el juego como una adicción sin drogas. La mayor parte de jugadores son hombres que juegan por la acción. Las mujeres tienden a jugar como un medio de escape. Por lo general, los perdedores esconden sus pérdidas y tratan de aparecer y actuar como ganadores, pero están corroídos por las dudas. Aunque el trading de acciones, futuros y opciones también coloca a los jugadores, parece más respetable que apostar en las carreras de caballos. Sin embargo, jugar en los mercados financieros tiene un aura de sofisticación y ofrece una diversión intelectual mejor que la de jugar con un corredor de apuestas de la calle. Los jugadores se sienten felices cuando los envites les resultan favorables. Cuando pierden, se deprimen. En esto, los aficionados se diferencian de los profesionales, quienes se concentran en el largo plazo y no están particularmente excitados durante el proceso de trading. Los brokers son muy conscientes de que muchos de sus clientes son jugadores. A menudo evitan enviar mensajes a los clientes delante de sus mujeres, incluso cuando son llamadas de confirmación. Los aficionados no son los únicos que tienen problemas con la pasión del juego, cierto número de profesionales están también en la misma situación. Sonny Kleinfeld describe en su libro, Tetraders, cómo las apuestas sobre acontecimientos deportivos son endémicas en los parquets. El signo clave de la pasión por el juego es la incapacidad de resistir a las ganas de jugar. Si usted se da cuenta de que está siendo demasiado activo y que los resultados son pobres, pare durante un mes. Esto le dará la oportunidad de reevaluar su trading. Si no puede aguantar durante un mes sin hacer trading, entonces es que ha llegado el momento de visitar la sección local de jugadores anónimos o empezar a usar los principios de alcohólicos anónimos, resumidos más adelante en este capítulo. Autosabotaje. Tras practicar la psiquiatría durante muchos años, he llegado a convencerme de que la mayoría de fracasos en la vida son debidos al autosabotaje. Fracasamos en nuestros asuntos profesionales, personales y de negocios no sólo por estupidez o incompetencia, sino para satisfacer un deseo inconsciente de fracaso. Un brillante e ingenioso amigo mío tiene una historia, tan larga como su vida, de autodestrucción. Cuando era joven fue un brillante vendedor industrial, antes de ser despedido, entonces se convirtió en broker, llegando casi a lo más alto de su firma, pero acabó delante de los tribunales, llegó a ser un trader bien conocido, aunque fue empapelado mientras intentaba recuperarse de los desastres anteriores. Achacaba todos sus fallos a jefes envidiosos, a reguladores incompetentes y a una esposa que no le ofrecía ningún apoyo. Finalmente, tocó fondo. No tenía trabajo ni dinero. Pidió prestado un terminal de cotizaciones a otro trader arruinado y levantó algo de capital procedente de gente conocedora de que había sido un buen trader en el pasado. Como sabía hacer buen trading, ganó mucho dinero a cuenta sus clientes. Conforme su reputación se extendía, más gente le fue confiando su dinero. Mi amigo iba de nuevo viento en popa. Se lanzó entonces a una tournee de conferencias en Asia, aunque continuó especulando desde el extranjero. Mientras viajaba se desvió algo de su ruta para visitar un país famoso por sus prostitutas, dejando abierta una operación de compra, sin stop de protección. Cuando volvió a la civilización, los mercados habían experimentado una fuerte baja y el dinero de sus clientes se volatilizó. Se dio entonces cuenta de su problema. No, le echó las culpas a su broker. Resulta duro mirar dentro de uno mismo para averiguar la causa de los propios fracasos. Cuando las cosas se ponen mal, los traders tienden a culpar a los otros, a la mala suerte o a cualquier otra cosa. Un trader importante vino una vez a consultarme. Su capital se estaba fundiendo a causa de una fuerte subida del dólar, mientras que él había vendido dólares a descubierto. Había crecido peleando con un padre arrogante y desagradable. Se había hecho una reputación estableciendo posiciones muy fuertes y apostando a favor del cambio de tendencias bien establecidas. A pesar de la bajada, continuaba aumentado sus ventas a descubierto porque no podía admitir que el mercado, que representaba a su padre, fuera más fuerte que él. Estos son dos ejemplos de cómo actúa la gente cuando está dominada por el deseo de autodestrucción. Nos saboteamos a nosotros mismos cuando actuamos como niños impulsivos en vez de hacerlo como adultos inteligentes. Nos aferramos a nuestros patrones de autodestrucción, incluso aunque estos puedan tratarse, el fracaso es una enfermedad curable. El bagaje mental procedente de la juventud puede impedirle a usted tener éxito en los mercados. Para cambiar, usted debe identificar sus debilidades. Lleve un diario de trading, ponga por escrito las razones que le llevaron a entrar o salir de cada operación. Busque pautas repetitivas de éxito y fracaso. El derbi de la demolición. Casi todas las profesiones y negocios disponen de una red de seguridad para sus miembros. Sus jefes, colegas y clientes pueden avisarle cuando usted se comporta peligrosamente o de modo autodestructivo. Tal soporte no existe en trading, y esto lo hace más peligroso que la mayor parte de las actividades humanas. Los mercados ofrecen muchas oportunidades para la autodestrucción sin red de seguridad. Todos los miembros de la sociedad están dispuestos a concederse mutuamente cierto margen de permisividad, para protegerse los unos a los otros. Cuando usted conduce, trata de evitar el choque con los otros vehículos, del mismo modo que ellos evitan chocar contra el suyo. Si alguien abre súbitamente la puerta de un coche aparcado, usted da un giro al volante. Si alguien le corta el camino en la autopista, aminora la marcha. Las colisiones tratan de evitarse porque son costosas para ambas partes. Los mercados operan sin este tipo de ayuda mutua, normal entre los seres humanos. Cada trader intenta golpear a los demás. A su vez, cada trader resulta golpeado por los otros. La autopista del trading está atestada de restos de naufragios. El trading es la actividad humana más peligrosa, si exceptuamos la guerra. Comprar en el máximo del día es como abrir la puerta del coche en pleno tráfico. Cuando la orden llega al parquet los traders se abalanzan a venderle, es decir, arrancarle a usted la puerta y, con ella, el brazo. Los otros traders desean su fracaso para quedarse con el dinero que usted pierde. Controlar el deseo de autodestrucción. La mayoría de gente va por la vida haciendo a los 60 años los mismos errores que cometían a los 20. Otros estructuran su vida para tener éxito en un área mientras que en otras actúan bajo el influjo de sus conflictos internos. Pocos son los que se liberan de sus problemas al crecer. Usted debe ser consciente de su propia tendencia al autosabotaje. Deje de echar la culpa de sus pérdidas a la mala suerte o los demás y asuma la responsabilidad de sus resultados. Empiece a llevar un diario, un registro de todas sus operaciones, con las razones que le llevaron a entrar o salir de ellas. Busque las pautas repetitivas de éxitos y fracasos. Los que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. Usted necesita tener una red de seguridad psicológica del mismo modo que los alpinistas necesitan su material de supervivencia. Creo que pueden ser de gran ayuda los principios de alcohólicos anónimos, resumidos más adelante en este capítulo. Unas reglas estrictas para la gestión del dinero también constituyen una buena red de seguridad. Si quiere una terapia para sus problemas de trading, busque un buen terapeuta que sepa lo que es realmente el trading. Usted es el responsable último de su propia terapia y debe de vigilar sus progresos. Suelo decir a mis pacientes que, si no hay progresos durante un mes, es que hay algún problema en la terapia. Cuando están o presenta progresos durante dos meses es que ha llegado el momento de buscar otro terapeuta. 8. Psicología del trading. Sus sentimientos tienen un impacto inmediato sobre su cuenta de capital. Puede usted tener un brillante sistema de trading, pero si se siente asustado, arrogante o contrariado es seguro que su cuenta sufrirá. Cuando se dé cuenta de que el juego le está colocando o de que el miedo nubla su mente, deje de especular. Su éxito o fracaso como trader depende del control de sus emociones. Cuando se hace trading, se está compitiendo con las mentes más agudas del mundo. El campo en el que usted compite ha sido preparado para que pierda. Si deja que sus emociones interfieran en su trading, ya ha perdido la batalla. Es usted responsable de cada operación que abre. Una operación comienza cuando decide entrar en el mercado y finaliza cuando decide usted salir. Un buen sistema de trading no es suficiente. La mayoría de traders con buenos sistemas son desplumados en los mercados porque no están preparados psicológicamente para ganar. Saltarse las reglas. El mercado ofrece enormes tentaciones, como atravesar una caja fuerte llena de oro o un harén. El mercado suscita una gran avaricia por las ganancias y un gran temor de perder lo que tenemos. Estos sentimientos nublan la percepción que tenemos de las oportunidades y los peligros. La mayoría de aficionados se sienten como genios tras una racha de ganancias. Es excitante creer que uno es tan bueno que puede saltarse sus propias reglas y ganar. Es entonces cuando los traders se desvían de sus reglas y caen en la autodestrucción. Los traders adquieren algunos conocimientos, ganan, entonces sus emociones les golpean y es cuando se autodestruyen. La mayoría no tardan en devolver al mercado sus hazañas iniciales. Los mercados rebosan historias de traperos convertidos en millonarios y de nuevo en traperos. El distintivo de un buen trader es la capacidad de hacer crecer su capital. Haga que su trading resulte tan objetivo como sea posible. Lleve un diario de todas sus operaciones con gráficos antes y después, mantenga una hoja de cálculo conteniendo todas sus operaciones, incluyendo comisiones y retrasos de ejecución, y siga estrictamente sus reglas de gestión del dinero. Seguramente, deberá consagrar tanta energía a analizarse usted mismo como a analizar los mercados. Cuando yo estaba aprendiendo a hacer trading, leí tantos libros sobre psicología del trading como pude conseguir. Muchos autores ofrecían consejos razonables. Algunos insistían en la disciplina, no deje que los mercados le dominen. No tome decisiones mientras los mercados permanecen abiertos. Planifique una transacción y convierta un plan en transacciones. Otros insistían en la flexibilidad, no entre en el mercado con ideas preconcebidas. Cuando los mercados cambien, cambie sus planes. Algunos expertos sugerían aislarse, nada de noticias económicas, nada de Wall Street Journal, nada de escuchar a los otros traders, solo usted y el mercado. Otros aconsejaban tener la mente abierta, estar en contacto con otros traders e impregnarse de ideas nuevas. Cada consejo en particular parecía tener sentido, pero contradecía otros consejos igualmente razonables. Yo continué leyendo, haciendo trading y centrándome en el desarrollo de sistemas. Continué también practicando la psiquiatría. Nunca pensé que ambos campos pudieran estar relacionados hasta que un día tuve una percepción repentina. La idea que cambió mi modo de operar en trading vino de la psiquiatría. La percepción que cambió mi trading. Como casi todos los psiquiatras, siempre había tenido algunos pacientes con problemas de alcoholismo. También había sido consultor en un programa de rehabilitación de drogas. No tardé mucho en darme cuenta de que los alcohólicos y drogadictos tenían más probabilidades de recuperarse integrados en grupos de autoayuda que con las clásicas sesiones de psicoterapia. La psicoterapia, los medicamentos, y los tratamientos en costosos hospitales y clínicas pueden curarle la borrachera a un veodo, pero raramente conservarlo sobrio. La mayoría de adictos recaen rápidamente. Tienen muchas más probabilidades de recuperarse si participan en los programas de alcohólicos anónimos, AA, u otros grupos de autoayuda. En cuanto me di cuenta de que los miembros de AA tenían buenas posibilidades de permanecer sobrios y rehacer sus vidas, me convertí en un fan de alcohólicos anónimos. Empecé a enviar pacientes con problemas de alcoholismo AA y grupos relacionados tales como ACOA, Adult Children of Alcoholics. Ahora, si un alcohólico viene a mi consulta en busca de tratamiento, insisto en que vaya AA. Le digo que, si no lo hace, desperdiciará el tiempo y el dinero. Una noche, hace ya muchos años, me paró un amigo de la oficina, de camino a una velada organizada por nuestro departamento de psiquiatría. Teníamos dos horas para charlar, antes de la fiesta y mi amigo, que era un alcohólico en vías de recuperación, me dijo, «¿Vamos al cine o prefieres venir a una reunión de AA?». Yo había enviado muchos pacientes AA, pero nunca había estado en una de sus sesiones, ya que nunca tuve problemas con la bebida. Salte, pues, sobre la oportunidad y fue una nueva experiencia. La reunión tuvo lugar en un local de Inca. Una docena de hombres y unas pocas mujeres estaban sentados en sillas plegables colocadas en una sencilla sala. La reunión duró una hora. Quedé asombrado por lo que oí. Aquella gente, parecía hablar de mi manera de hacer trading. Hablaban sobre el alcohol, pero, solo con sustituir la palabra alcohol por pérdida, casi todo lo que decían me podía ser aplicado. Mi cuenta de trading oscilaba arriba y abajo en aquellos días. Dejé aquella sala del Inca sabiendo que debía enfrentarme a las pérdidas de la misma forma que aquella gente manejaba el alcoholismo. 9 lecciones de trading de AA. Casi cualquier bebedor puede permanecer sobrio durante unos pocos días. De pronto, la urgencia por beberlos extravía y vuelven a la botella. No puede resistir la tentación porque continúa sintiendo y pensando como alcohólico. La sobriedad comienza en la mente de las personas. Alcohólicos anónimos tienen un sistema para cambiar la forma en que la gente piensa y siente sobre la bebida. Los miembros de AA usan un programa de 12 etapas para cambiar sus mentalidades. Estos 12 pasos, descritos en el libro 12 pasos, 12 tradiciones se refieren a las 12 etapas de maduración personal. Los alcohólicos en recuperación van a reuniones donde comparten sus experiencias con otros alcohólicos, apoyándose mutuamente para estar sobrios. Cada miembro puede tener un padrino, otro miembro de AA a quien poder llamar cuando se presenta la necesidad de beber. AA fue fundado en los años 30 por dos alcohólicos, un médico y un vendedor. Empezaron ayudándose el uno al otro a permanecer sobrios. Desarrollaron un sistema que funcionó tan bien que pronto otra gente empezó a unirse a ellos. AA tiene un único objetivo, ayudar a sus miembros a permanecer sobrios. No recaudan fondos, ni hacen política, ni campañas de promoción. AA continúa creciendo gracias al boca en boca. Su éxito solo se debe a su eficacia. El programa de 12 pasos de AA es tan efectivo que mucha gente lo utiliza ahora para abordar otros problemas. Hay grupos de trabajo en 12 etapas para hijos de alcohólicos, fumadores, jugadores y otros. Yo he llegado a convencerme de que los traders pueden parar de perder dinero en los mercados aplicando los principios básicos de alcohólicos anónimos a su trading. El rechazo. El que bebe en un acto social disfruta de su cóctel, vaso de vino o cerveza, pero deja de beber en cuanto nota que tiene suficiente. La química de un alcohólico es diferente. En cuanto un alcohólico bebe algo siente la necesidad de continuar bebiendo hasta emborracharse. Un borracho dice a menudo que debe rebajar su consumo de alcohol, pero no puede admitir que está fuera de control. La mayoría de borrachos niegan ser alcohólicos. Intente decirle a un pariente, amigo o empleado que está bebiendo de forma incontrolada y arruinando su vida y se verá enfrentado a un muro de rechazo. Un borracho dice frecuentemente, mi jefe me despidió porque tenía resaca y llegaba tarde. Mi mujer cogió a los niños y me abandonó porque no nos entendíamos. Mi arrendatario quiere echarme a la calle porque estoy retrasado en el pago del alquiler. Voy a beber algo menos y todo volverá a estar en orden. Este hombre ha perdido su familia y su trabajo. Está a punto de perder el techo que lo cobija. Su vida rueda fuera de control, pero continúa diciendo que puede dejar de beber. Esto es el rechazo. Los alcohólicos niegan sus problemas mientras que sus vidas están hundiéndose. La mayoría alimenta la fantasía de que es capaz de dejar de beber. En tanto que un alcohólico cree que puede controlar la bebida está yendo cuesta abajo. Nada cambiará nunca, incluso si obtiene un nuevo empleo, una nueva esposa o un nuevo casero. Los alcohólicos niegan que el alcohol controle sus vidas. Cuando hablan de reducir el consumo de alcohol están hablando de algo que no pueden manejar. Son como un conductor cuyo coche va cuesta abajo, fuera de control, en una carretera de montaña. Cuando el coche enfila el descenso, ya es demasiado tarde para prometer una conducción cuidadosa. La vida de un alcohólico va cuesta abajo, fuera de control cuando niega ser un alcohólico. Hay un crudo paralelismo entre un alcohólico y un trader cuya cuenta está siendo demolida por las pérdidas. Continúa cambiando de táctica, actuando como un alcohólico que intenta resolver su problema pasando de los licores fuertes a la cerveza. Un perdedor niega haber perdido el rumbo en el mercado. Tocar fondo. Un borracho solo puede comenzar su viaje hacia la recuperación cuando admite ser un alcohólico. Debe ver que es el alcohol el que controla su vida y no al revés. La mayoría de borrachos no pueden aceptar esta dolorosa verdad. Solo pueden afrontarla una vez que han tocado fondo. Algunos alcohólicos tocan fondo cuando desarrollan una enfermedad que amenaza sus vidas. Otros tocan fondo al ser rechazados por sus familias o perder sus empleos. Un alcohólico ha de hundirse hasta un punto tan bajo, tan profundo en la cuneta, tan insoportablemente doloroso que al final fuerce su negación. El dolor de tocar fondo es intolerable. Hace que un alcohólico vea todo lo profundamente que ha llegado a hundirse. Este dolor le permite ir más allá de su rechazo. Es una elección cruda y simple, cambia de vida o muere. Solo entonces está preparado un alcohólico para emprender el viaje hacia la recuperación. Los beneficios hacen que los traders se sientan poderosos y les colocan en un elevado plano emocional. Entonces intentan renovar esa emoción, asumen transacciones arriesgadas y han de devolver sus ganancias. La mayoría de traders no pueden soportar el dolor de una racha de pérdidas severas. Tras tocar fondo, son desplumados por el mercado y mueren en tanto que traders. Los pocos que sobreviven se dan cuenta de que el problema no está en los métodos, está en sus mentes. Estos pueden cambiar y llegar a ser traders exitosos. La primera etapa. Un alcohólico que desee curarse tiene que franquear las 12 etapas, los 12 pasos de realización personal. Necesita cambiar sus pensamientos y sensaciones, la forma en que se relaciona consigo mismo y con los demás. El primer paso de A es el más duro. El primer paso que un alcohólico ha de dar es admitir su impotencia frente al alcohol. Debe admitir que ya no es capaz de manejar su vida, que el alcohol es más fuerte que él. La mayoría de alcohólicos no pueden dar este paso, se abandonan y continúan destruyendo sus vidas. Si el alcohol es más fuerte que usted, entonces no puede tocarlo nunca más, ni un solo sorbo mientras viva. Hay que dejar de beber para siempre. La mayor parte de los borrachos no quieren abandonar este placer. Destruyen sus vidas antes que dar el primer paso de A.A. Solo el dolor de tocar fondo puede aportar la motivación suficiente para franquear la primera etapa. Día tras día. Seguramente ha visto usted esas pegatinas en los coches que dicen día tras día o fácil de hacer. Son eslóganes de A.A. y los que conducen son seguramente alcohólicos en vías de recuperación. Planear una vida sin alcohol puede parecer algo aplastante. Por eso A.A. anima a sus miembros a vivir sobrios día tras día. El propósito de cada miembro de A.A. es permanecer sobrio hoy e ir a la cama sobrio esa noche. Gradualmente, los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Las reuniones de A.A.A. y otras actividades ayudan a los alcohólicos en cura a estar sobrios, día tras día. Los alcohólicos en vías de recuperación reciben, y dan a los otros, un valioso apoyo y camaradería en el curso de sus reuniones. Se apoyan a todas horas, en todo el mundo. Los traders tienen mucho que aprender de estas reuniones. Una reunión de A.A. Una de las mejores cosas que un trader puede hacer es asistir a una reunión de A.A. Yo lo recomiendo especialmente a los que están soportando una mala racha. Llame a Alcohólicos Anónimos y pregunte por la próxima reunión abierta o reunión para nuevos que se celebre en sus alrededores. Una reunión dura algo así como una hora. Puede usted sentarse el fondo de la sala y escuchar cuidadosamente. Nadie le presionará para que hable, ni le preguntará su apellido. La reunión comienza con la intervención de un antiguo miembro, poniéndose en pie y hablando sobre su lucha personal para vencer al alcoholismo. Otros miembros comparten sus experiencias. Se hace una colecta para cubrir los gastos y la mayoría da un dólar. Todo lo que usted debe hacer es escuchar cuidadosamente, y cada vez que oiga la palabra alcohol sustituyala por pérdida. Tendrá la sensación de que la gente está hablando del trading que usted hace. 10 Perdedores Anónimos Los que beben en actividades sociales disfrutan de su bebida ocasional, pero el alcohólico siente ansia por el alcohol. Rechaza que el alcohol controle y destroce su vida, hasta que llega a una crisis personal. Puede ser una enfermedad que amenace su vida, desempleo, una familiar que le abandona o cualquier otro acontecimiento doloroso. A llama a esto tocar fondo. El dolor de tocar fondo perfora el rechazo del alcohólico. Se enfrenta a una cruda elección, ahogarse o nadar hacia arriba en busca de aire. Su primer paso hacia la recuperación es admitir su impotencia ante el alcohol. Un alcohólico en recuperación nunca más puede volver beber. La pérdida es a un perdedor lo que el alcohol es a un alcohólico. Una pequeña pérdida es como un vasito de una bebida sencilla. Una gran pérdida es como una borrachera. Una serie de pérdidas es como una serie de juergas con alcohol. Un perdedor va cambiando entre diferentes mercados, gurús y sistemas de trading. Su capital se va reduciendo mientras él intenta recrear la placentera sensación de ganar. Los perdedores en el trading piensan y actúan como alcohólicos, excepto en que su habla no es balbuceante. Los dos grupos se parecen a tal punto que se puede predecir lo que un perdedor hará utilizando a los alcohólicos como modelo. El alcoholismo es una enfermedad curable, igual que el hábito de perder. Los perdedores pueden cambiar siguiendo los principios de alcohólicos anónimos. La necesidad irrefrenable de hacer trading. Los buenos traders tratan las rachas de pérdidas del mismo modo que los bebedores en sociedad tratan el alcohol. Toman un poco y paran. Si tienen una serie de pérdidas lo toman con o una señal de que algo va mal, llegó el momento de parar y repensar sus análisis o sus métodos. Los perdedores no pueden parar, continúan haciendo trading porque son adictos a la excitación que produce el juego y mantienen su esperanza de alcanzar una gran ganancia. Un importante consejero de bolsa escribió que el placer del trading era superior al sexo o al de pilotar un jet. Del mismo modo que un alcohólico pasa desde la bebida en sociedad hasta la borrachera habitual, los perdedores asuman más y más riesgos. Cruzan la línea divisoria entre hacer un negocio arriesgado y jugar. Muchos perdedores ni siquiera conocen la existencia de esa línea. Los perdedores experimentan el ansia por jugar, igual que los alcohólicos sienten el ansia por beber. Toman posiciones impulsivas, hacen excesos de trading e intentan salir del agujero lanzándose a nuevas operaciones de trading. Los perdedores inveterados sangran sus cuentas de trading. La mayor parte se arruina, pero algunos consiguen gestionar el dinero de otros tras haber perdido la totalidad del suyo, otros, venden sus servicios de asesoramiento en bolsa, como esos despojos de borrachos que lavan los platos en los bares. La mayoría de perdedores inveterados se esconden las pérdidas a sí mismos y a los demás. Pasan el tiempo transfiriendo dinero de unas cuentas a otras, mantienen una contabilidad aproximativa y se desembarazan de los avisos de operación que les envían sus agentes. Un perdedor inveterado es como un alcohólico que no quiere saber cuántos centilitros de alcohol ha ingerido. En el agujero. Un perdedor nunca sabe por qué pierde. Si lo supiera hubiera tomado medidas para evitar las pérdidas y sería un ganador. Continúa haciendo transacciones envuelto en la niebla. Un perdedor intenta gestionar su trading de la misma forma que un bebedor gestiona su bebida. Los perdedores intentan salir del agujero haciendo todavía más trading. Pasan de un sistema a otro, compran nuevos programas de ordenador o buscan los consejos de un nuevo gurú. Sueñan que evitan una situación difícil y creen en Papá Noel. Su ansia desesperada de creer en una solución mágica que los sacara de apuros ayuda a muchos de esos asesores que venden sus servicios al público. Cuando las pérdidas crecen y el capital se encoge, un perdedor actúa como un alcohólico amenazado por el desahucio o el despido. Un perdedor se desespera y convierte posiciones directas en espreads, dobla sus posiciones perdedoras, invierte el sentido de sus operaciones y así sucesivamente. Los perdedores sacan tanto provecho de estas maniobras como un alcohólico que pasa de los licores fuertes al vino. Un trader perdedor pierde el control de su trading tratando de manejar lo inmanejable. Los alcohólicos mueren prematuramente y la mayor parte de traders se queman en el mercado y nunca vuelven. Ni los nuevos métodos de trading, ni los soplos, ni el software perfeccionado pueden ayudarle hasta que no aprenda a manejarse a sí mismo. Usted debe cambiar su manera de pensar si quiere parar las pérdidas y empezar a recuperarse como trader. Los perdedores se emborrachan con pérdidas. Prefieren las ganancias, pero incluso las pérdidas les proporcionan una excitación malsana. El placer de hacer trading es muy alto. Pocos son los perdedores que intenten perder deliberadamente, como son pocos los alcohólicos que tratan de acabar en la cuneta. Un perdedor trata de colocarse con el trading mientras su capital va encogiéndose. Tratar de decirle que es un perdedor es como tratar de quitarle la botella a un alcohólico. Un perdedor ha de tocar fondo antes de que pueda empezar a recobrarse. Tocar fondo. Tocar fondo es terrible. Es doloroso y humillante. Se toca cuando uno pierde dinero que no puede permitirse perder. Se toca cuando uno se juega sus ahorros. Se toca cuando uno le dice a sus amigos lo inteligente que es y luego ha de pedirles un préstamo. Se toca cuando el mercado se vuelve rugiendo contra uno y le grita idiota. Algunos tocan fondo cuando tan solo hace unas semanas que han empezado a hacer trading. Otros van añadiendo dinero a su cuenta de trading para posponer el día en que deberán admitir su culpa. Da pena mirarse al espejo y ver la cara de un perdedor. Pasamos nuestra vida construyendo nuestra autoestima. La mayoría tenemos una elevada opinión de nosotros mismos. A una persona inteligente y triunfadora le duele tocar fondo. El primer impulso puede ser esconderlo todo, pero recuerde que no está usted solo. Casi cada trader ha pasado por ahí. La mayoría de la gente que toca fondo desaparece como trader. Salen vergonzantemente del mercado y nunca miran hacia atrás. Los registros de las agencias de bolsa muestran que el 90% de la gente que hoy hace trading habrá desaparecido del mercado antes de un año. Tocarán fondo, se desmoronarán y lo dejarán correr. Tratarán de olvidarse del trading como de una pesadilla. Algunos traders se lamen las heridas y esperan a que desaparezca el dolor. Entonces vuelven al trading, habiendo aprendido bien poca cosa. Estarán acobardados y el miedo les impedirá hacer buen trading. Muy pocos traders empezarán el proceso de cambio y crecimiento. Para estos raros individuos, el dolor de tocar fondo le sacará del círculo vicioso de colocarse cuando ganan, perderlo todo y estrellarse. Cuando usted admite que tiene un problema personal que le induce a perder, puede comenzar a construir una nueva vida como trader. Puede empezar a desarrollar la disciplina de un ganador. La primera etapa. Un alcohólico necesita admitir que no puede controlar la bebida. Un trader necesita admitir que no puede controlar sus pérdidas. Ha de admitir que tiene un problema psicológico con las pérdidas y que está destruyendo su cuenta de trading. El primer paso de un miembro de AAA, es decir, soy un alcohólico y me es imposible dominar el alcohol. Como trader, debe usted de dar su primer paso y decir, soy un perdedor y me es imposible dominar las pérdidas. Un trader puede recuperarse usando los principios de alcohólicos anónimos. Los alcohólicos en vías de curación deben de luchar para permanecer sobrios, día tras día. Ahora usted debe de luchar para especular sin pérdidas, día tras día. Usted puede musitar que eso es imposible. ¿Qué ocurre si usted compra y el mercado comienza a bajar acto seguido? ¿Qué ocurre si usted vende al descubierto, justo cuando el mercado esté en su mínimo y entonces el mercado se dispara hacia arriba? Incluso los mejores traders pierden dinero en algunas transacciones. La respuesta está en trazar una línea entre lo que es el riesgo corriente en los negocios y una pérdida. Un trader debe asumir el riesgo normal de los negocios, pero no tomar nunca una pérdida superior a su riesgo predeterminado. Un tendero asume un riesgo cada vez que almacena una nueva mercancía. Si no la vende, pierde dinero. Un negociante inteligente asume sólo riesgos que no le arruinarán, aunque cometa varios errores en cadena. Almacenar dos cajas de mercancías puede ser un riesgo razonable para el negocio, pero almacenar un camión entero es probablemente un asunto arriesgado. Usted, como trader, está en el negocio del trading. Necesita definir su riesgo de negocio, la cantidad máxima de dinero que arriesgará en cada transacción. No hay una cantidad estándar de dólares de la misma forma que no existe un negocio estándar. El riesgo aceptable depende, ante todo, del tamaño de la cuenta de trading. También depende del método de trading utilizado y de la tolerancia al dolor. El concepto de riesgo aceptable cambiará la forma en que usted gestiona su dinero. Un trader razonable nunca arriesga más del 2% del capital disponible en su cuenta en cualquier operación. Por ejemplo, si usted dispone de 30.000 dólares en su cuenta no puede arriesgar más de 600 dólares por operación y si dispone de 10.000 dólares no puede arriesgar más de 200 S. Si su cuenta es pequeña límite sea hacer trading en mercados pequeños o en mini contratos. Si ve una operación atractiva en la que su stop debiera colocarse más allá del 2% del capital, ignorela. Evite arriesgar más del 3% del capital del mismo modo que un alcohólico en recuperación evita los bares. En caso de duda sobre la cantidad a arriesgar, peque por defecto. Si usted culpa a las comisiones y a los retrasos de ejecución, está perdiendo el control de su vida como trader. Trate de reducirlos, pero hágase responsable de ambos. Si pierde un solo dólar en exceso sobre su riesgo asumible, incluyendo comisiones y retrasos, entonces es usted un perdedor. Lleva un buen registro de las transacciones efectuadas. Un registro deficiente es el signo fehaciente del jugador y perdedor. Los buenos hombres de negocios hacen cuidadosamente sus cuentas. Sus registros de trading deben indicar la fecha y precio con los que entró en una operación, el retraso de ejecución, las bajadas, comisiones, stops, ajustes de stops, razones para entrar, objetivos para salir, las plusvalías latentes, pérdida máxima teórica cuando se alcanza un stop y cualquier otro dato que sea necesario. Si usted sale de una operación dentro del margen de su riesgo aceptable, eso es un negocio normal. No hay espacio para el regateo, no hay motivos para esperar al siguiente tic, no hay esperanzas de cambio. Perder un solo dólar de más con respecto al riesgo preestablecido es como emborracharse, buscar bronca, volver a casa con dolor de estómago y acabar la noche echado en la cuneta con un dolor de cabeza. Seguro que usted no desea que tales cosas ocurran en ningún caso. Reunión para un solo asistente. Si va a una reunión de A verá gente que no ha bebido desde hace años que se levanta diciendo, hola, mi nombre es fulano de tal y soy un alcohólico. ¿Por qué se llaman alcohólicos a sí mismos tras años de sobriedad? ¿Por qué si creyeran haber batido al alcoholismo empezarían a beber de nuevo? Si una persona deja de creerse alcohólica, entonces es libre de beber algo, luego más y probablemente acabar de otra vez en la cuneta. Una persona que quiera mantenerse sobria debe recordar que es alcohólica para el resto de su vida. Los traders podríamos beneficiarnos con nuestra propia organización de autoayuda, lo que yo llamo perdedores anónimos. ¿Por qué no traders anónimos? ¿Por qué un nombre severo nos ayuda a concentrarnos en nuestras tendencias autodestructivas? Al fin y al cabo, los alcohólicos anónimos no se llaman a sí mismos bebedores anónimos. Cuando usted se califica de perdedor, está concentrándose en evitar las pérdidas. Algunos traders han reaccionado contra lo que ellos entienden como el pensamiento negativo de perdedores anónimos. Una mujer de Texas ya retirada, trader de mucho éxito, me describió su propio punto de vista, siendo muy religiosa entendía que al señor no le gustaría que ella perdiera dinero. Por ello, cortaba sus pérdidas muy rápidamente. Yo creo que nuestros métodos eran similares. La meta es cortar las pérdidas respetando una regla objetiva, externa. Hacer trading con un riesgo calculado es como vivir sin alcohol. Un trader ha de admitir que es un perdedor, del mismo modo que un bebedor ha de admitir que es un alcohólico, para iniciar el viaje hacia la recuperación. Esta es la razón por la que cada mañana, cuando me siento ante mi pantalla de cotizaciones digo, buenos días, mi nombre es Alex, y soy un perdedor. Padezco una tara interior que me induce a provocar graves daños financieros a mi cuenta. Esto es como una reunión de AA, mantiene mi mente enfocada sobre los primeros principios. Incluso si hoy arranco algunos miles de dólares al mercado, volveré mañana diciendo, buenos días, me llamo Alex y soy un perdedor. Uno de mis amigos bromea, cuando me siento ante mi pantalla de cotizaciones por las mañanas, digo mi nombre es Jon y voy a sacaros las tripas por la boca. Su pensamiento genera tensión. El pensamiento de perdedores anónimos genera serenidad. El trader sereno y relajado puede concentrarse en las transacciones más seguras y provechosas. Un trader tenso es como un conductor que hace chirriar las ruedas. Cuando un hombre sobrio y un borracho hacen una carrera ya sabe usted quién ganará probablemente. El borracho puede ganar una vez entre muchas gracias a la suerte, pero será batido por el hombre sobrio. Usted quiere ser el hombre sobrio de la carrera. 11 ganadores y perdedores. Todos nosotros llegamos al trading por caminos diferentes y con bagajes mentales condicionados por nuestras experiencias previas. La mayoría nos damos cuenta de que cuando actuamos en trading de la misma forma que lo hacemos en nuestra vida normal, perdemos dinero. Su éxito o su fracaso en los mercados depende de sus pensamientos y sensaciones. Depende de sus actitudes hacia la ganancia y el riesgo, del temor, de la avaricia y de la forma en que maneje usted la excitación del trading y el riesgo. Sobre todo, su éxito o su fracaso depende más de su habilidad para manejar el intelecto que de su actuación bajo el influjo de las emociones. El trader que se siente sobreexcitado cuando gana y deprimido cuando pierde no puede acumular capital porque está controlado por sus emociones. Si permite usted que el mercado le haga sentirse animado o pesaroso, perderá dinero. Para ser un ganador en el mercado debe conocerse a usted mismo y actuar de forma fría y responsable. El dolor de perder lleva a mucha gente a buscar métodos mágicos. Al mismo tiempo, descartan las muchas cosas útiles que hay en su experiencia profesional o de negocios. Como un océano. El mercado es como un océano, sube y baja sin tener en cuenta lo que usted pueda desear. Usted puede alegrarse cuando compra una acción y ésta explosiona en un rally. Puede atemorizarse cuando vende al descubierto y el mercado se embala al alza, pulverizando su capital con cada nuevo tic. Estos sentimientos no tienen nada que ver con el mercado, existen sólo dentro de usted. El mercado no sabe que usted existe. No puede hacer nada para influirlo. Sólo puede controlar usted su propia conducta. El océano no se preocupa de nuestro bienestar, pero tampoco pretende perjudicarnos. Puede usted sentirse feliz en un día soleado cuando una suave brisa empuja su barco de vela hacia donde quiera ir. Puede entrar en pánico un día de tormenta cuando el océano empuja su barco hacia las rocas. Los sentimientos sobre el océano existen sólo en su mente, pero amenazan su vida cuando se deja dominar por ellos, en vez de dar la supremacía al intelecto. Un marino no puede controlar el océano, pero sí controlarse a sí mismo. Él estudia las corrientes y los patrones del clima. Aprende técnicas seguras de navegación a vela y adquiere experiencia. Sabe cuándo puede navegar y cuándo debe permanecer en el puerto. Un marino exitoso usa su inteligencia. El océano puede ser útil, se puede pescar en él y aprovechar su superficie para ir a otras islas. Puede ser peligroso, puede usted ahogarse en él. Cuanto más racional sea su planteamiento, más probablemente conseguirá usted sus deseos. Cuando actúa dominado por las emociones no puede concentrarse en la realidad del océano. Un trader debe estudiar las tendencias y los cambios del mercado del mismo modo que un marino estudia el océano. Debe actuar en pequeña escala cuando está aprendiendo, para saber comportarse en el mercado. Usted nunca podrá controlar el mercado, pero sí puede aprender a autocontrolarse. Un principiante que encadena una serie de operaciones favorables cree que puede caminar sobre las aguas. Empieza a tomar riesgos excesivos y su cuenta se evapora. Por otro lado, un aficionado que sufre varias pérdidas en serie, se desmoraliza tanto que es incapaz de colocar una orden cuando su sistema le da una fuerte señal de compra o venta. Si sus actividades de trading le llenan de entusiasmo o le sumen en el pavor, no puede usar plenamente su intelecto. Si el gozo exultante le invade, hará operaciones irracionales y perderá. Si el temor le paraliza, se perderá operaciones beneficiosas. El trader profesional debe usar su cabeza y permanecer en calma. Sólo los aficionados se excitan o deprimen como consecuencia de sus transacciones. Las reacciones emocionales son un lujo que no puede usted permitirse cuando está actuando en los mercados. El trading emocional. Casi todo el mundo se siente atraído por la excitación y las diversiones. Los cantantes, los actores, y los atletas profesionales consiguen en nuestra sociedad rentas mucho más altas que el común de los trabajadores, tales como médicos, pilotos, o profesores de universidad. A la gente le gusta sentir cosquillas en sus nervios, y así compran billetes de lotería, vuelan a Las Vegas y ralentizan la marcha para embobarse ante los accidentes de carretera. El trading es una experiencia embriagadora que puede ser muy adictiva. Los perdedores que se dejan el dinero en el mercado reciben a cambio una diversión de un tremendo valor. El mercado es uno de los lugares más interesantes de la tierra. Es un deporte de espectadores y, al mismo tiempo, de participación. Imagínese asistiendo a un partido de béisbol de primera división en el que no tuviera que quedarse confinado en el graderío. Un partido en el que, por unos cientos de dólares, pudiese saltar al campo y jugar. Y en el que, si jugaba bien, le pagaran como a un profesional. Probablemente, se lo pensaría dos veces antes de saltar al campo las primeras veces. Esta actitud de prudencia es responsable de la bien conocida suerte del debutante. Pero cuando golpeara bien la bola unas pocas veces y recibiera su paga, es probable que empezara a creerse mejor que los profesionales y a pensar que podría vivir de ello. Los aficionados codiciosos empiezan a saltar al campo demasiado a menudo, incluso cuando la marcha del partido no ofrece buenas oportunidades. Antes de que se den cuenta, una cadena de pérdidas destruye sus carreras. Las decisiones emocionales resultan letales en los mercados. Puede ver un buen modelo de trading emocional yendo a un hipódromo, dándose una vuelta y mirando a los humanos en vez de mirar a los caballos. Los apostadores pisotean el suelo con los pies, van arriba y abajo, y vociferan a los caballos. Son miles de personas dando vía libre a sus emociones. Los ganadores se abrazan y los perdedores rasgan sus tickets con disgusto. La alegría, el dolor, y el deseo vehemente son caricaturas de lo que ocurre en los mercados. Un profesional frío que intenta ganarse la vida con las apuestas no se excitan ni apuesta todo su dinero en una sola carrera. A los casinos les encantan los jugadores borrachos. Les sirven bebidas gratis porque los veodos son más emocionales y juegan más. Los casinos intentan sacarse de encima a los jugadores inteligentes capaces de contar las cartas. Hay menos licor en Wall Street que en un casino, pero al menos no le expulsan a usted por ser un buen trader. Sea el dueño de su propio destino. Cuando un mono tropieza con la raíz de un árbol, salta de rabia y da una patada a la raíz. Usted se ríe del mono, pero se ríe de usted mismo cuando actúa como él. Si el mercado cae estando usted en una posición larga, puede doblar su posición larga o vender a descubierto, tratando de nivelarse. Está actuando emocionalmente, en vez de usar su intelecto. ¿Cuál es la diferencia entre el trader que intenta vengarse del mercado y el mono que golpea la raíz? Actuando en función de la ira, el miedo o la exaltación se destruyen las posibilidades de ganar. Tiene usted que analizar su conducta en vez de actuar presa de sus sentimientos. Nos enfadamos con el mercado, le tememos, desarrollamos supersticiones estúpidas. Mientras tanto, el mercado sigue su ciclo de subidas y bajadas como un océano con tormentas y periodos de calma. Mark Douglas escribe en The Disciplined Trader que en el mercado no hay comienzo, ni medio, ni final, solo aquello que usted crea en su propia mente. Rara vez alguno de nosotros ha sido educado para operar en una arena que permite una total libertad de expresión creativa, sin que ninguna estructura externa la restrinja en modo alguno. Tratamos de engatusar o manipular el mercado, actuando como aquel emperador Gerges que ordenó a sus soldados azotar al mar porque había hundido su flota. Casi ninguno de nosotros es consciente de hasta qué punto somos manipuladores, de cómo regateamos, de cómo actuamos en el mercado sometidos a nuestros propios sentimientos. Nos consideramos el centro del universo y esperamos que cada persona o grupo se comporte bien o mal con nosotros. Esto no funciona en el mercado, el cual es completamente impersonal. Leston Abenz, psiquiatra de la Universidad de Harvard, escribe, El canibalismo y la esclavitud son probablemente las dos manifestaciones más antiguas de predación humana y sumisión. Aunque ambas sean ahora desaconsejadas, su perpetuación bajo formas psicológicas demuestra que la civilización ha conseguido un gran éxito llevándolas desde el plano concreto y físico al abstracto y psicológico, aunque persistiendo en los mismos propósitos. Los padres amenazan a sus hijos, los matones los maltratan, los profesores tratan de doblegarlos en la escuela. No hay que sorprenderse, pues, de que crezcamos escondidos en nuestra concha o aprendiendo la forma de manipular a los otros en defensa propia. Actuar de forma independiente no nos parece algo natural, pero es la única forma de triunfar en el mercado. Douglas advierte, si el comportamiento del mercado le parece misterioso, es porque su propio comportamiento es misterioso e inmanejable. No puede determinar lo que el mercado va a hacer si ni siquiera sabe lo que usted mismo hará. Finalmente, lo único que puede controlar, es a usted mismo. Como trader, tiene el poder de entregar el dinero a usted mismo o a los otros. Y añade, los traders que hacen dinero de forma consistente. Entienden el trading como una disciplina mental. Cada trader debe exorcizar sus propios demonios mientras camina para convertirse en un profesional de éxito. He aquí algunas reglas que funcionaron para mí mientras evolucionaba desde el estado de aficionado salvaje hasta el de profesional semierrático y, finalmente, el de trader profesional. Puede cambiar esta lista para que se ajuste a su personalidad. Uno decida que está usted en el mercado para quedarse, es decir, que quiere ser trader durante los 20 próximos años. Dos aprenda tanto como pueda. Lea y escuche a los expertos, pero conserve un saludable escepticismo sobre cualquier cosa. Pregunte, pero no crea a los expertos, bajo palabra. Tres no sea avaricioso ni se precipite, tómese su tiempo para aprender. Los mercados continuarán ofreciendo buenas ocasiones en los meses y años venideros. Cuatro desarrolle un método para analizar el mercado, esto es, si ocurre a entonces es probable que ocurra b. Los mercados tienen muchas dimensiones, así que debe usar varios métodos analíticos para confirmar las transacciones. Pruebe todo con datos históricos y luego en el mercado, utilizando dinero real. Los mercados cambian constantemente, por lo que debe emplear herramientas diferentes para especular en mercados alcistas o bajistas o en los periodos de transición, así como un método que le muestre la diferencia, vea las secciones que tratan sobre análisis técnico. Cinco desarrolle un plan de gestión del dinero. Su primer objetivo debe ser la supervivencia a largo plazo, su segundo objetivo, el crecimiento constante de su capital, y su tercer objetivo, conseguir altos beneficios. Casi todos los traders colocan el tercer objetivo en primer lugar e ignoran que existen los objetivos 1 y 2, vea el capítulo 10, gestión del riesgo. Se y sea consciente de que el trader es el eslabón más débil en cualquier sistema de trading. Vaya a una reunión de alcohólicos anónimos para aprender cómo evitar las pérdidas o desarrolle su propio método para eliminar las operaciones impulsivas. Siete Los ganadores piensan, sienten y actúan de forma diferente a los perdedores. Debe usted mirar dentro de usted mismo, eliminar las ilusiones y cambiar sus antiguos modos de ser, pensar y actuar. Cambiar es difícil, pero si quiere ser un trader profesional debe trabajar para cambiar su personalidad. Segundo. La psicología de masas. 12 ¿Qué representa el precio? El nombre de Wall Street procede de un muro que en su día fue erigido para impedir a los animales domésticos perderse en el exterior de la colonia que se había establecido en el extremo de la península de Manhattan. Esta herencia rural vive todavía el lenguaje de los traders. Cuatro animales son particularmente citados en Wall Street, los toros, bulls, los osos, bears, los cerdos, hawks, y los corderos, siep. Los traders acostumbran decir, los toros ganan dinero, los osos también, pero los corderos acaban en el matadero. Los toros pelean dando cornadas dirigidas de abajo a arriba. Un toro es un comprador, una persona que apuesta por un rally y saca partido de un alza de los precios. Un oso lucha golpeando de arriba a abajo con sus patas. Un oso es un vendedor, una persona que apuesta por una bajada y saca partido de una baja de las cotizaciones. Los cerdos son codiciosos, ávidos de ganancias. Son sacrificados cuando hacen trading para satisfacer sus ansias. Ciertos cerdos compran o venden desde posiciones que son demasiado arriesgadas para ellos y van a la bancarrota al menor movimiento adverso. Otros cerdos permanecen demasiado tiempo en sus posiciones, esperan siempre que sus beneficios crezcan, incluso cuando la tendencia se ha invertido. Los corderos siguen pasivamente las tendencias, los gurús o los rumores. A veces llevan en su cabeza cuernos como los toros o una piel de oso para fanfarronear. Los reconoceréis por sus válidos patéticos en cuanto los mercados se hacen un poco volátiles. Cada día de apertura del mercado verá usted a los toros comprar, a los osos vender y a los corderos y cerdos pisoteados, mientras los traders indecisos permanecen a la expectativa. Las bandas de cotización de todo el mundo escupen diariamente un aliento regular de cotizaciones, el precio de cierre de cada vehículo de trading. Miles de ojos se focalizan sobre cada cotización mientras la gente toma sus decisiones. Debatir sobre precios. Cuando pregunto a los traders que participan en mis seminarios, ¿qué representa el precio para vosotros?, algunos responden, el precio representa el valor percibido. Otros dicen, el precio es lo que un individuo dado está dispuesto a pagar a otro en un momento determinado a cambio de un producto fungible. Algún otro dice, el precio es lo que el último comprador ha pagado por un producto dado. Es el precio actual. Otro sugiere, no, es lo que el próximo comprador está dispuesto a pagar. Los traders que no pueden dar una definición clara del precio no saben lo que están analizando. El éxito o fracaso en tanto que trader depende de la manera como se manejan los precios, y tiene usted todo el interés del mundo en saber lo que quieren decir. Ciertos participantes en los seminarios que imparto se agitan cuando les pido responder a una pregunta cuya respuesta es aparentemente evidente. Los argumentos crepitan de derecha a izquierda, como en la discusión siguiente. Le daré el peor ejemplo. Durante el crack de 1929, las acciones de Singer se vendían a 1000S, después, de golpe, ya no hubo oferta, ninguna oferta. De repente alguien avanzó y dijo, debo vender a cualquier precio, que me ofrecen. Uno de los operadores del parquet respondió, un dólar y adquirió la acción. El precio es lo que el mayor de los locos está dispuesto a pagar. Tome el mercado de 1987. A lo largo de esa caída de 500 puntos las acciones no valían ni más ni menos, en términos económicos, que antes del declive. La diferencia se encuentra en la percepción y la voluntad que tiene la próxima persona para pagar por ellas. Puede usted llevar ese razonamiento más lejos. Aquello por lo que se paga no tiene absolutamente ningún valor. Solo es un trozo de papel. El único valor de ese trozo de papel es el valor intrínseco del dividendo, comparado a lo que rinde una obligación del gobierno en ese mismo momento. Tiene siempre el valor de lo que una persona cualquiera está dispuesto a pagar para obtenerlo. Si nadie quiere desembolsar nada, no tiene ningún valor. Le pagará un rendimiento. ¿Y qué pasa si hace trading con granos de soja? Siempre puede comerse los granos. ¿Qué pasa con una acción que no paga dividendos? Sí, pero no tiene activos. La empresa que ha emitido estas acciones tiene un valor, tiene un cash flow. Le doy una acción de IBM, si nadie se la quiere comprar, puede usted encender un cigarrillo con ella. No es posible que nadie quiera comprar IBM. Siempre hay una cotización propuesta para la compra, vido cotización compradora, y una cotización propuesta para la venta, asco cotización vendedora. Mire, por ejemplo, United Airlines. Un día el periódico dijo que valía 300 dólares y al día siguiente dijo que valía 150 dólares. Nada ha cambiado en la compañía aérea, gana el mismo dinero, sus activos netos tienen el mismo valor e incluso los mismos activos inmovilizados, ¿cuál es la diferencia? El precio de una acción no tiene mucho que ver con la empresa a la que representa. El precio de la acción de IBM no tiene que ver gran cosa con la empresa IBM. Si me ciño a mi modo de ver las cosas, el precio de la acción está ligado a IBM por una tira elástica de un kilómetro de longitud y puede ser incluso mucho más alto y mucho más bajo, mientras que IBM continúa tranquilamente su camino. La relación es muy remota. El precio está en la intersección de las curvas de oferta y demanda. Todos los traders serios deben conocer la significación de la palabra precio. Debe usted conocer lo que analiza antes de comenzar a comprar y vender acciones, futuros u opciones. Resolución del conflicto. En el mercado coexisten tres grupos de traders, compradores, vendedores e indecisos. El ASCO cotización vendedora es lo que el vendedor pide, o sea ASC, por su mercancía. El BID, cotización compradora, es lo que el comprador ofrece, o sea BID, por esta mercancía. Compradores y vendedores están siempre en conflicto. Los compradores quieren pagar lo menos posible, y los vendedores lo más posible. Si los miembros de ambos grupos se encastillan en su posición, no podrá tener lugar ninguna transacción. Ninguna transacción es lo mismo que ningún precio, solamente cotizaciones que representan los deseos respectivos de vendedores y compradores. Una transacción tiene lugar cuando hay convergencia, en términos monetarios, de las dos propuestas, un bull decidido acepta los términos del vendedor y paga un poco más caro, o un bear diligente acepta los términos del comprador y vende un poco menos caro. La presencia de traders indecisos ejerce una presión simultánea sobre alcistas y bajistas. Cuando un comprador y un vendedor regatean en privado, pueden hacerlo a su ritmo. Uno y otro deben tomar sus decisiones mucho más rápidamente cuando pujan por medio de un mercado organizado de subastas. Saben que están rodeados de una multitud de operadores que puede inmiscuirse perfectamente en sus asuntos en cualquier instante. El comprador sabe que, si es demasiado lento en decidirse, otro trader puede hacer irrupción y arrebatarle el buen negocio en un chasquear de dedos. El vendedor sabe que, si intenta no ceder en el precio, otro trader puede llegar y vender a un precio menos elevado. La multitud de traders indecisos hace a compradores y vendedores más abiertos en cuanto a hacer concesiones a su oponente. Una transacción se hace cuando dos voluntades se encuentran. Un consenso sobre el valor. Cada tick en el monitor de cotizaciones representa una transacción anudada entre un comprador y un vendedor. Los compradores compran porque esperan ver cómo los precios aumentan. Los vendedores vende 11 porque esperan que los precios bajen. Compradores y vendedores realizan sus transacciones rodeados de una multitud de traders indecisos. Estos últimos pueden convertirse en compradores o vendedores al hilo de los movimientos de precios o del tiempo que transcurre. Las compras de los alcistas impulsan los mercados hacia arriba, las ventas de los bajistas arrastran los mercados hacia abajo y los traders indecisos aceleran las cosas generando un estado de urgencia en la cabeza de compradores y vendedores. Los traders que entran en el mercado proceden del mundo entero, llegan en persona, por intermedio de un ordenador o por la de un agente. Todo el mundo tiene su oportunidad de comprar o vender. Cada precio es un consenso sobre el valor momentáneo compartido por todos los participantes en el mercado y expresado por una acción. El precio es un acontecimiento psicológico, un equilibrio momentáneo de opinión entre los alcistas y los bajistas. Los precios son la creación de una masa de traders diferentes, compradores, vendedores y gente indecisa. Las configuraciones diseñadas por los precios y los volúmenes reflejan la psicología de masa de los mercados. Configuraciones del comportamiento. Las multitudes convergen en las bolsas de valores, de opciones negociables y de materias primas, sea en persona sea por la intermediación de agentes. El dinero masivo y el modesto, el dinero inteligente y el dinero estúpido, el dinero de instituciones y el dinero privado, todo ese dinero se encuentra en el parquet de una bolsa. Cada precio representa un consenso momentáneo sobre el valor entre compradores, vendedores y traders indecisos en el momento de la transacción. Hay una multitud de traders detrás de cada configuración de precios en un libro de gráficas. El consenso del público cambia a cada instante. A veces está fijado en un entorno ordinario y otras en un entorno extraordinario. Los precios evolucionan por pequeños incrementos durante los periodos tranquilos. Pero cuando el público está sometido al miedo o está excitado los precios comienzan a dar saltos. Imagine por un instante una subasta por un chaleco salvavidas en un barco que se hunde, así es como los precios dan saltos cuando los traders están sumergidos colectivamente en emociones fuertes en el cuadro de las tendencias. El trader inteligente intenta entrar en un mercado en fase de calma y tomar sus beneficios en los periodos más agitados. El análisis técnico estudia el flujo y reflujo de la psicología del gran público sobre los mercados financieros. Cada sesión de trading es una batalla entre los alcistas, que ganan dinero cuando los precios suben, y los bajistas, que aprovechan las bajas de los precios. El objetivo de los analistas técnicos consiste en descubrir el equilibrio de fuerzas entre alcistas y bajistas y apostar por la fuerza que ganará. Si los alcistas son más fuertes, debería usted comprar y conservar. Si son los bajistas los más fuertes, debería vender o vender a descubierto. Si los dos campos son de fuerza aproximadamente igual, un buen trader se quedará prudentemente a la expectativa. Dejará a los contendientes batirse entre ellos y no tomará una posición hasta estar razonablemente seguro de saber qué campo se saldrá con la suya. Los precios, los volúmenes y las posiciones abiertas reflejan el comportamiento de la multitud, así como los indicadores que están basados en estas estadísticas. Esto hace al análisis técnico similar a los sondeos. Los dos métodos combinan el arte y la ciencia, son científicos en la medida que utilizan métodos de cálculo estadísticos y la informática, se derivan del arte en la medida que utilizamos nuestro juicio personal para interpretar nuestros descubrimientos. 13. ¿Qué es el mercado? ¿Cuál es la realidad que se esconde tras los símbolos del mercado, los precios, las cifras y los gráficos? ¿Cuándo vigila usted las cotizaciones en el periódico, cuando mira las cotizaciones en el monitor o cuando anota un indicador en un gráfico, qué es lo que mira realmente? ¿Cuál es el mercado que desea analizar y sobre el cual quiere tomar posiciones? Los aficionados actúan como si el mercado fuera un gigantesco appending, un partido de béisbol en el cual fuese posible unirse a los jugadores y ganar dinero. Los traders que tienen una formación científica o en ingeniería tratan el mercado como si fuera un acontecimiento físico. Les aplican los principios del tratamiento de señales, reducción del ruido y otros conceptos del mismo orden. En contraposición a esto, todos los traders profesionales saben perfectamente lo que es un mercado, una enorme masa de gente. Todo trader intenta sacar dinero de los bolsillos de los otros traders mostrándose más rápido que ellos para determinar la dirección probable del mercado. Los miembros de esta multitud que constituye el mercado viven en los cinco continentes. Los medios de comunicación modernos los reúnen en esta persecución desenfrenada del enriquecimiento, que ejercen los unos a expensas de los otros. El mercado es una inmensa multitud de gente. Cada miembro de esta multitud intenta tomar el dinero de las manos de los otros miembros siendo mejor que ellos. El mercado es un tipo de entorno particularmente duro porque todo el mundo está contra usted, y usted contra todos los demás. No solamente el mercado es duro, sino que, además, hay que pagar un precio elevado para entrar y salir del mismo. Uno debe saltar por encima de dos elevadas barreras, las comisiones y los retrasos de ejecución, antes de poder esperar recolectar un solo céntimo. En el mismo momento en que coloca usted una orden ya debe una comisión a su agente, es decir, que está en números rojos antes incluso de comenzar. Después, los operadores del parquet intentan aprovecharse con los retrasos de ejecución cuando la orden llega al parquet. E intentan darle otra dentellada a su cuenta cuando sale de la posición. Entra Ding, usted pelea contra algunas de las más grandes mentes de este mundo mientras intenta repeler a las pirañas de la comisión y los retrasos. Multitudes del mundo entero. En los viejos tiempos, los mercados eran pequeños y muchos traders se conocían personalmente. El New York Stock Exchange, creado en 1792, se resumía en un club de dos docenas de operadores de parquet. Cuando hacía buen tiempo, las transacciones se realizaban a la sombra de un álamo de Virginia y los días de lluvia en la taberna Fraunces. La primera cosa que hicieron los operadores tras organizar el funcionamiento del New York Stock Exchange, fue ligar el público a un sistema de comisiones que duraría 180 años. Hoy en día, solo los negociadores de parquet se reúnen físicamente. La mayoría de nosotros estamos ligados al mercado por la informática. Los miembros de la multitud que compone la escena financiera ven las mismas cotizaciones en sus terminales, leen los mismos artículos en los medios financieros y reciben las mismas baratijas de los agentes. Estos ligámenes electrónicos nos reúnen como miembros de la multitud de los mercados incluso si nos encontramos a miles de kilómetros de la bolsa. Gracias a las telecomunicaciones modernas, el mundo se hace cada vez más pequeño y los mercados cada vez más omnipotentes. La euforia que se apodera de Londres fluye hasta Nueva York y la morosidad que se abate sobre Tokio infecta Hong Kong. Cuando usted analiza el mercado, analiza el comportamiento de la multitud. Las muchedumbres tienen el mismo tipo de comportamiento sea cual sea su cultura y en todas las latitudes. Los psicólogos sociales han descubierto varias leyes que gobiernan el comportamiento de la multitud. El trader necesita saber cómo la multitud del mercado influye sobre su espíritu. Grupos, no individuos. La mayoría de gente siente una fuerte necesidad de seguir a la multitud y hacer como todo el mundo. Esta inclinación primitiva ensombrece su capacidad de juicio cuando abre usted una posición. Un buen trader debe llegar a pensar con absoluta independencia. Necesita ser fuerte para analizar por sí mismo el mercado y llevar a buen fin sus decisiones de trading. Si ocho o diez personas ponen sus manos sobre nuestra cabeza y empujan hacia abajo nuestras rodillas van a ceder, incluso si somos muy fuertes. La multitud es tal vez estúpida pero más fuerte que nosotros. Las multitudes tienen el poder de crear tendencias. No se oponga nunca a la tendencia. Si la tendencia es alcista debe comprar o permanecer a la expectativa. No venda nunca al descubierto bajo el pretexto de que los precios están muy altos, no discuta jamás con la muchedumbre. No está obligado a correr con la multitud, pero nunca debería correr contra ella. Respete la fuerza de la multitud, pero no le tenga miedo. Las multitudes son poderosas pero primitivas y sus comportamientos simples y repetitivos. Un trader que conserva su libertad de espíritu puede arrancar dinero a los que componen la muchedumbre. La fuente del dinero. Cuando intenta ganar dinero haciendo trading, se ha preguntado alguna vez de dónde procede. Hay dinero en el mercado porque los beneficios de las empresas son mejores, o a causa de los bajos tipos de interés, o bien porque la cosecha de granos de soja es buena. La única razón por la cual hay dinero en los mercados es porque otros traders lo han puesto ahí. El dinero que usted quiere pertenece a otra gente que no tiene la intención de dejárselo. Hacer trading viene a ser un intento de robar a los otros mientras que ellos mismos intentan robarle a usted. Es una ocupación difícil. Llegar a ganar dinero en estas condiciones es una tarea delicada por cuanto los agentes y operadores del parquetes traen el dinero tanto de los bolsillos de los perdedores como de los ganadores. Tim Slater ha comparado el trading con una batalla medieval. Un hombre iba al campo de batalla con su espada y trataba de matar a su enemigo que, a su vez, trataba también de matarlo a él. El vencedor tomaba las armas del perdedor, sus bienes, su mujer y vendía a sus hijos como esclavos. Hoy en día hacemos trading en la bolsa en vez de librar nuestras batallas sobre el terreno. Cuando se coge el dinero de alguien, no se está lejos de coger también su sangre. No es imposible, por otra parte, que pierda su casa, todas sus posesiones, su mujer, y que sus hijos sufran a causa de ello. Un amigo mío, eterno optimista, dijo un día, con Sorna, que hay mucha gente mal preparada en el campo de batalla, entre 90 y 95% de los agentes no saben en absoluto cómo proceder para hacer un análisis financiero. No saben ni lo que hacen. Nosotros conocemos eso, pero algunos pobres pardillos que no lo saben nos confían su dinero. Esta teoría puede gustarnos, peso es falsa, no hay dinero fácil en el mercado. No faltan corderos estúpidos en el mercado en espera de ser esquilados o masacrados. Los corderos están indefensos, pero si quiere usted un poco de su carne deberá batirse con competidores muy peligrosos. Los profesionales sin piedad abundan, cowboys americanos, caballeros ingleses, samuráis japoneses, y otros guerreros, y todos ellos arremeten contra el mismo desgraciado cordero. Hacer trading viene a ser como combatir contra hordas de personas hostiles, pagando para tener el privilegio de estar en el campo de batalla y por salir del mismo, muerto, herido o vivo. Información de iniciado. Hay un grupo que invariablemente obtiene la información antes que los demás. Todos los estudios muestran que los iniciados, patronos y dirigentes empresariales, ganan constantemente dinero en bolsa. Estos estudios reflejan transacciones perfectamente legales que han sido comunicadas por los iniciados a la Securities y Exchange Commission. Solo representan la parte visible del iceberg, pero existe una porción mayor aún de transacciones ilegales e invisibles realizadas por los iniciados en bolsa. La gente que abre posiciones basándose en informaciones de iniciados roba dinero al resto del mercado. Los procesos de insiders de los años 80 enviaron a la cárcel a iniciados bien conocidos en Wall Street, Denis Levine, Ivan Boesky y otros. Durante un periodo, no transcurría una semana sin que asistiéramos a un nuevo arresto, un examen, una condena o un reconocimiento de faltas en el caso de los Yuppie-Five, de Michael Milken e incluso de un psiquiatra de Connecticut que reconoció haber comprado papel tras enterarse. Por boca de uno de sus pacientes, del próximo lanzamiento de una OPA. Los acusados en los procesos, por delito de uso indebido de información, de los años 80, fueron atrapados porque se hicieron avariciosos e imprudentes, y tuvieron que vérselas con un procurador federal de Nueva York con muchas ambiciones políticas, Rudy Giuliani. La punta del iceberg ha sido eliminada, pero lo más gordo continúa flotando. No me pregunte qué embarcación tocará, su cuenta de trading. Intentar reducir el trading de iniciados es tan difícil como desembarazarse de las ratas en una granja. Los pesticidas permiten controlar su número, pero no reducirlas a la nada. Un presidente jubilado de una gran sociedad, cotizada en bolsa, me explicaba que un tipo inteligente no especula jamás con las informaciones que posea directamente, sino que las pasa a sus partenaires de golf en el club. Más tarde, éstos le devuelven el favor, lo que permite a unos y a otros enriquecerse fácilmente sin hacerse notar. La red de iniciados es segura en tanto que el conjunto de sus miembros siga el mismo código y ninguno se haga demasiado avaricioso. El trading de iniciados es legal en los mercados de futuros. El análisis técnico le ayuda a detectar las compras y ventas de iniciados. Los gráficos muestran todas las transacciones realizadas por el conjunto de los participantes en el mercado, comprendiendo las de los iniciados. Estos últimos dejan su traza sobre los gráficos como todos nosotros, nuestra tarea en tanto que analistas es seguirlas. Hasta la ventanilla del banco. 14 El mundillo del trading. Los humanos han organizado intercambios desde la noche de los tiempos, siempre ha sido más seguro organizar un cambio con un vecino, que robarle. Con la evolución de la sociedad, el dinero se convirtió en el medio de cambio. Las bolsas de acciones y materias primas forman parte de los iconos que pertenecen a una sociedad avanzada. Uno de los primeros desarrollos económicos emprendidos en la Europa del Este tras la caída del comunismo fue la creación de bolsas de valores y materias primas. Marco Polo, un gran viajero italiano que vivió en la Edad Media, necesitó 15 años para ir desde Italia a China. Hoy en día, cuando un trader europeo quiere comprar oro en Hong Kong, puede ver su orden ejecutada en menos de un minuto. Actualmente, los mercados de acciones, futuros y opciones negociables están abiertos al mundo. En la India solo existe una quincena de bolsas. Hoy en día hay más de 65 mercados de futuros y opciones en el mundo. Como Barbara Diamondi y Mark Collar escriben en su libro, 24, Outrading, los mercados públicos están organizados en 24 tipos de contrato, desde el oro metálico hasta las balas de lana, desde el índice de bolsa australiano a los capullos de seda. Todos los mercados deben satisfacer tres criterios desarrollados en las ágoras de la Grecia antigua y en las ferias medievales europeas, una localización bien establecida, reglas de clasificación de la mercancía intercambiada y términos de contratación bien definidos. Los traders individuales. Los traders individuales llegan a menudo al mercado tras una carrera exitosa en los negocios o en una profesión liberal. El trader medio en futuros en los Estados Unidos tiene 50 años, está casado y dotado de formación universitaria. Numerosos traders en futuros tienen sus propios negocios y entre ellos son Legión los que poseen diplomas universitarios de segundo ciclo. Las dos profesiones más ampliamente representadas entre los traders de Estados Unidos son las de ingeniero y empresario agropecuario. La mayoría de gente llega al trading en parte por motivos racionales y en parte por motivos irracionales. Entre los primeros encontramos el deseo de obtener un rendimiento elevado sobre el capital. Los motivos irracionales incluyen el gusto por el juego y la búsqueda de emociones fuertes. La mayoría de traders no son conscientes de los motivos irracionales que les empujan a lanzarse en esta actividad. Aprender a hacer trading exige trabajar duro, pasar en ello mucho tiempo, gastar energía y consagrarle mucho dinero. Pocos individuos alcanzan un nivel de profesionalismo tal que les permita vivir de su trading. Los profesionales son muy serios acerca de lo que hacen. Pueden satisfacer sus objetivos irracionales fuera de los mercados mientras que los aficionados viven en ellos. El principal rol económico de un trader es hacer vivir a su agente, ayudarle a reembolsar la hipoteca de su casa y a enviar sus hijos al colegio. Además, su papel en tanto que especulador consiste en ayudar las empresas a levantar capitales en la bolsa, así como cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de la volatilidad de los precios de las materias primas, y permitir de este modo a los productores concentrarse en los problemas de producción. Estos nobles objetivos están muy alejados de lo que hay en la mente del especulador cuando da una orden a su broker. Los traders institucionales son las instituciones quienes realizan la mayor parte de los enormes volúmenes de transacción. Sus abundantes finanzas les conceden numerosas ventajas. Pagan comisiones reducidas. Pueden permitirse contratar los mejores investigadores, los mejores operadores del parquet y los mejores traders. Algunos pueden incluso permitirse replicar a los negociadores del parquet cuando roban demasiado dinero con los retrasos en la ejecución. La avalancha de encarcelamientos y procesos de operadores de parquet de Chicago en 1990 y 1991 comenzó a partir del momento en que Archer Daniel Smithland, un grande de la agroalimentación, recurrió al FBI. Un amigo mío que gestiona el departamento de trading de un banco, basa en parte sus decisiones sobre las averiguaciones que llevan a cabo para él un grupo de investigadores que procede de la CIA. Estos últimos criban todos los medios a fin de detectar lo antes posible las nuevas tendencias en la sociedad y le envían sus informes. Mi amigo recoge en ellos algunas de sus mejores ideas de trading. Y el costo elevado del abono a esta publicación es ridículo con relación a los millones de dólares que gestiona. La mayoría de traders individuales no tiene acceso a este tipo de ayuda. Los mejores recursos están más al alcance de las instituciones que de las personas privadas. Un conocido mío que llegó a ganar mucho dinero especulando a cuenta de un banco de inversiones de Wall Street se encontró rápido en apuros cuando lo abandonó para establecerse por su cuenta. Descubrió que un sistema de cotizaciones en tiempo real conectado directamente desde su apartamento en Park Avenue no le daba las noticias tan instantáneamente como el altavoz instalado en la sala de trading de su ex banco. Antes recibía también las llamadas de todos los brokers que le daban las mejores ideas de trading simplemente porque deseaban que las órdenes transitasen por ellos. Cuando uno hace trading desde su casa jamás es el primero en oír las noticias, dijo. Algunas firmas muy grandes tienen sus redes privadas de espionaje que les permiten actuar antes que el gran público. Un día, cuando los futuros en petróleo se lanzaron a un rally en respuesta a un incendio desencadenado en una plataforma del Mar del Norte, había yo llamado a un amigo que trabajaba en una gran petrolera. El mercado estaba patas arriba, pero él continuaba tan tranquilo, había comprado futuros en petróleo media hora antes de que la noticia apareciera en las redes de información. Una información obtenida justo a tiempo no tiene precio, pero sólo una gran sociedad financiera puede permitirse el mantenimiento de una red de espionaje. Las sociedades que tratan a la vez en mercados de futuros y mercados spot tienen dos ventajas. Poseen una verdadera información del interior y no tienen que conformarse con los límites impuestos a las posiciones especulativas. Recientemente visité a un conocido de una gran petrolera. Tras pasar a través de los controles de un servicio de seguridad más imponente que el del aeropuerto Kennedy, atravesé un dédalo de pasillos de vidrio. Racimos de hombres se agrupaban alrededor de monitores e intercambiaban contratos en petróleos. Cuando pregunté a mi huésped si sus traders se cubrían especulando en los mercados, me miró directo a los ojos y me dijo sí. Volví a plantearle la pregunta y su respuesta fue la misma. Las multinacionales del petróleo saltan permanentemente de un lado al otro de la línea de demarcación entre cobertura y especulación, en función de la información de iniciado que ostentan. Los empleados de firmas de trading tienen una ventaja psicológica enorme, pueden estar tranquilos porque no arriesgan su dinero personal. La mayoría de la gente no tiene la disciplina de tomar posiciones cuando se embarca en una serie negra, pero las instituciones imponen esa disciplina a sus traders. Un trader debe respetar dos límites, el montante que puede arriesgar en una sola operación y el montante máximo de pérdidas toleradas en un mes. Estos límites funcionan como órdenes de stop de protección en su espíritu. Con todas estas ventajas institucionales como puede un trader individual entrar en competencia con las instituciones, en su juego, y ganar. Para empezar, numerosos departamentos de trading están mal gestionados. En segundo lugar, el talón de Aquiles de la mayoría de instituciones está en su obligación de iniciar permanentemente operaciones de trading, mientras que un individuo es enteramente libre de decidirse si quiere ser activo o pasivo en un mercado. Los bancos deben ser activos en el mercado de obligaciones y las sociedades agroalimentarías tienen el deber de ser activas en el mercado de granos, sean cuáles sean las condiciones encontradas en el mismo. Un trader individual es enteramente libre de esperar en cada momento a que se presenten las mejores oportunidades de trading. La mayoría de traders privados malgastan estas ventajas ejerciendo sus actividades de manera excesivamente frecuente. Un individuo que quiere ganar cuando se enfrenta a gigantes debe hacer prueba de paciencia y eliminar todo sentimiento de avaricia. Recuerde que su objetivo es especular, no especular todo el tiempo. Los buenos traders institucionales reciben aumentos de sueldo y primas. Incluso una prima importante puede parecer poco generosa a alguien que hace ganar decenas de millones de dólares a su empresa. Los mejores traders institucionales hablan a menudo de presentar la dimisión y establecerse por su cuenta. Solo un puñado de entre ellos da el paso. La mayoría de traders que abandonan el ambiente institucional para especular por su cuenta se convierten en esclavos de sus emociones, ya sea el miedo, la rapacidad, la alegría o el pánico, en cuanto se juegan su propio dinero. Es raro que obtengan buenos resultados especulando a cuenta personal, he aquí otro signo de que la psicología está bien enraizada en los éxitos y fracasos del trading. Los fabricantes de espadas. Los caballeros de la edad media buscaban las espadas más cortantes, y los traders modernos buscan las mejores herramientas de trading. Conforme el acceso a los datos, ordenadores y programas se va haciendo más accesible, se va creando un terreno más equitativo para los traders. Los precios de los ordenadores caen permanentemente y el software mejora sin pausa. Es fácil, incluso para el trader más reacio a la informática, hacerse con uno los servicios de un consultor que le ayudará a montar un buen sistema de trading. Un ordenador le permite acelerar los trabajos de investigación y seguir así más pistas. Esto no le evitará tener que tomar decisiones. Un ordenador ayuda a analizar los mercados con más detalle, pero la responsabilidad final de cada toma de decisión reposa en usted mismo. Existen tres clases de programas de trading, las cajas de herramientas, las cajas negras y las cajas grises. Una buena caja de herramientas permite mostrar los datos, dibujar gráficas, trazar indicadores e incluso probar sistemas de trading. Las cajas de herramientas para los traders de opciones negociables incluyen modelos de valoración. Es tan fácil adaptar una buena caja de herramientas a nuestras necesidades como regular el asiento de un coche. Lo que se encuentra en el interior de una caja negra es secreto. Usted la alimenta con datos y ellas le indica cuándo comprar y cuándo vender. Es magia, un medio de imprimir dinero sin reflexionar. Las cajas negras tienen en general asombrosos registros históricos en laboratorio. Lo cual es totalmente normal puesto que han sido creadas justamente para adaptarse a los datos históricos. Los mercados cambian en permanencia y, en permanencia, las cajas negras explotan en vuelo, pero siempre habrá una generación de perdedores para comprar la nueva generación de cajas negras. Las cajas grises están a caballo entre las cajas de herramientas y las cajas negras. Estos sistemas son creados y vendidos por personalidades de primer plano del mercado. Desvelan la lógica sobre la que reposa el sistema en sus grandes líneas y permiten al usuario ajustar algunos de sus parámetros. Los consejeros. Los boletines de consejo son rasgos pintorescos de la escena del trading. La libertad de prensa concede a cada cual el derecho a plantar una máquina de escribir en su mesa de cocina, comprar algunos sellos y empezar a enviar cartas con consejos de bolsa. Sus resultados son esencialmente un ejercicio inútil, puesto que casi nadie sigue sus consejos. Algunos boletines de mercado ofrecen a sus lectores ideas útiles y les indican las buenas oportunidades de trading. Otros tienen un real valor educativo. La mayoría vende a los no iniciados la ilusión de ser iniciados, de saber lo que está pasando, o a punto de pasar, en los mercados financieros. Los boletines de mercado valen como medio de diversión. Por el precio del abono alquila usted un corresponsal que le envía cartas divertidas e interesantes sin exigir que las responda, si no es para enviar el cheque de renovación del abono una vez por año. Los servicios que clasifican y valoran estos boletines son sociedades de marketing poseídas por espabilados hombres de negocios cuyo bienestar depende de la salud de la industria del consejo bolsístico. Los servicios de calificación pueden regañar ocasionalmente a un consejero, pero consagran la mayoría de su energía en hacerles publicidad. Yo escribí durante un tiempo un boletín de mercado, trabajaba duro, no trucaba mis resultados y recibí buenas calificaciones. He visto desde dentro lo fácil que es trucar los resultados. Este es un secreto bien guardado en el medio. Cuando me lancé a la redacción de mi boletín, uno de los consejeros más conspicuos me dijo que yo debería pasar menos tiempo investigando los mercados y más haciendo marketing. El primer principio de este oficio es el siguiente, cada vez que una previsión se revela exacta, doble el volumen de sus mailings de promoción. Los campeonatos de trading. Los campeonatos de trading son organizados por pequeñas empresas o por individuos. Los participantes pagan al organizador para controlar los resultados y hacer publicidad con el nombre de los vencedores. Los campeonatos de trading tienen dos defectos, uno venial y otro que puede ser criminal. He aquí un escándalo a punto de explotar. Todos estos campeonatos ocultan los nombres de los perdedores y solo informan de los ganadores. Todo caballo tiene su día de gloria, y la mayoría de los perdedores tienen al menos un trimestre ganador. Si participa asiduamente en estos campeonatos y asume riesgos tendrá un día u otro un trimestre ganador, recogerá la publicidad y firmará contratos de gestión de cuentas con nuevos clientes. Numerosos consejeros se inscriben en estos contratos con una reducida aportación de fondos que cuentan como gastos de marketing. Si están en vena recogerán una soberbia publicidad, si no, sus resultados no serán publicados, de todos modos. Nadie ha visto nunca el nombre de un competidor que hiciera saltar en pedazos su cuenta. Conozco cierto número de traders que son perdedores crónicos, sin embargo, cada uno de ello apareció un día u otro en la lista de ganadores de estos campeonatos, con plusvalías que le harían palidecer a usted de envidia. Tal publicidad les ha permitido levantar sumas enormes procedentes del gran público, sumas que tomaron conscientes de perderlas. Si los campeonatos de bolsa revelaran los nombres y los resultados de todos los participantes arruinarían el modelo económico sobre el que están basadas. Otro defecto, más nocivo aún, de estos campeonatos de trading es la colusión financiera existente entre algunos organizadores y competidores. Muchos organizadores tienen una incitación financiera directa para manipular los resultados y ayudar sus cómplices a ganar toda la publicidad que recae sobre los vencedores. Una publicidad que les permite recuperar fondos en gestión. El organizador de una de estas competiciones me dijo que él mismo levantaba los fondos para su vencedor estrella que objetividad puede tener un organizador a partir del momento en que realiza negocios con uno de los concursantes. Muchos organizadores tienen un interés financiero directo en la manipulación de los resultados y en ayudar a sus cómplices para que obtengan la publicidad que reciben los vencedores. Una publicidad que luego les permite obtener fondos para gestionar. Los peores abusos pueden producirse cuando estos campeonatos están organizados por agencias de bolsa. Una agencia de bolsa puede establecer las reglas de la competición, atraer a los participantes, hacer pasar las órdenes a través de ella, juzgarlas y coger con alfileres sus resultados. Ya no le queda sino lanzarse a las yugulares, o, dicho de otra manera, levantar dinero de sus clientes, confiar la gestión al ganador de la competición y generar así, a la vez, honorarios de gestión y comisiones de corretaje. Nada sería más fácil para esta firma que crear de una pieza una estrella de los mercados. Le bastaría con crear cuentas múltiples para el ganador escogido previamente. En el momento del recuento de órdenes, en el fin de jornada, sólo tendría que asignar las mejores operaciones a la cuenta en competición y el resto a las otras cuentas, creando así un soberbio listado de resultados. Las competiciones de trading pueden ser un instrumento interesante para desplumar al público. 15 La multitud del mercado y usted. El mercado es una multitud poco estructurada que apuesta que los precios van a subir, o a bajar. Dado que cada precio representa el consenso de la multitud en el instante de la transacción, todos los traders apuestan de hecho sobre la futura actitud de espíritu de la multitud. La multitud ve cómo su humor oscila desde el optimismo al pesimismo, pasando por la indiferencia, el miedo o la esperanza. La mayoría de gente no se mantiene en los planes de trading que se han trazado porque permiten que la multitud influya en su humor, pensamientos o actos. Alcistas y bajistas libran batalla en el mercado y el valor de las inversiones se hunde o sube en picado en función de la forma de actuar de unos perfectos extraños. No puede usted controlar el mercado. Puede sólo decidir si quiere entrar o salir de una posición y cuándo desea hacerlo. La mayoría de traders se ponen nerviosos cuando abren una posición. Su juicio está oscurecido por la emoción que se apodera de ellos una vez que se funden en la multitud del mercado. Estas emociones que provoca la multitud hacen que los traders se desvíen de sus planes iniciales de trading y les hacen perder dinero. Los expertos en el comportamiento de las masas. Charles Mackay, un abogado escocés, escribió el clásico extraordinario y popular delusión Sand the Madness of Crudes, en 1841. Describió varias manías colectivas, entre ellas la tulipmania que se apoderó de Holanda en 1634 y la bula de inversiones de los ouseas en Inglaterra en 1720. La locura de los tulipanes comenzó como un mercado alcista de bulbos de tulipán. Este prolongado mercado alcista llegó a convencer a los holandeses que se habían enriquecido así, de que iban a asistir a una larga carrera de alzas de precios de los tulipanes. Muchos de ellos abandonaron sus negocios y se pusieron a plantar tulipanes, comerciar con ellos o a convertirse en intermediarios. Los bancos aceptaron tomar tulipanes como fianza y los especuladores se enriquecieron. Finalmente, esta manía se desplomó por olas de ventas en pleno pánico, dejando mucha gente sin recursos y el país aturdido. Mackay suspiró, la gente se vuelve loca en el seno de la multitud y solo vuelven a la realidad lentamente y uno por uno. En 1897 Gustave Le Bon, filósofo y político francés, escribió Sichologie des Foules, uno de los mejores libros sobre la psicología de masas. Un trader que lo lea hoy puede ver su imagen reflejada en un espejo de más de un siglo de antigüedad. Le Bon escribió que cuando la gente se reúne en el seno de una multitud cualesquiera que sean los individuos que la componen, cualesquiera que sean sus modos de vida, sus ocupaciones, sus rasgos de carácter o sus inteligencias, el hecho de que hayan sido convertidos en una multitud los convierte en una especie de mente colectiva que les hace sentir, pensar y actuar de manera muy diferente a la manera como sentirían, pensarían o actuarían cada uno de estos individuos si estuviera aislado. La gente se transforma cuando se une a la multitud. Se hace más crédula e impulsiva, busca ansiosamente un dirigente, y reacciona a las emociones antes que utilizar su intelecto. Un individuo implicado en un grupo es menos capaz de pensar por sí mismo. Experimentos llevados a cabo por psicólogos americanos en los años 50 han aportado la prueba de que la gente piensa de modo diferente cuando está en grupo que cuando está sola. Por ejemplo, un individuo puede, tomado aisladamente, decir fácilmente cuál de dos líneas trazadas en un trozo de papel es la más larga. Pero pierde esta capacidad a partir del momento en que se le pone en un grupo en el que todos los otros miembros dan deliberadamente la respuesta errónea. Gente inteligente que ha recibido una educación superior, cree antes a un grupo de perfectos extraños que a sus propios ojos. Los miembros de un grupo creen a los otros miembros y en particular a los líderes del grupo antes que a sí mismos. Teodore Adorno y otros sociólogos han mostrado en su estudio en dos volúmenes, Thealner y Calzsoldier, que el mejor índice de un soldado en combate está en la relación mantenida con su cabo. Un soldado que confía en su líder le seguirá literalmente hasta la muerte. Un trader que cree firmemente que sigue una tendencia conservará una posición perdedora hasta la ruina. Sigmund Freud ha explicado que los grupos se cimentan en la lealtad de sus miembros hacia su líder. Sacamos los sentimientos que dirigimos hacia nuestros líderes de grupo de los sentimientos que teníamos hacia nuestros padres una mezcla de confianza, respeto mezclado de admiración, temor, deseo de asentimiento y rebelión latente. Cuando nos unimos a un grupo, nuestros sentimientos sobre las cuestiones ligadas al grupo regresan al nivel de los de un niño. Un grupo sin líder carece de cimientos y se descompone. Esto es lo que explica los pánicos en la compra y en la venta. Cuando los traders sienten de repente que la tendencia que han seguido les abandona se descargan de sus posiciones en un perfecto pánico. Los miembros de un grupo podrán tomar bien cierto número de tendencias, pero se harán masacrar cuando las tendencias se revierten. Cuando se une usted a un grupo, actúa como un niño siguiendo su padre. Los mercados pasan totalmente del bienestar de usted. Los traders de éxito saben pensar con total independencia. ¿Por qué juntarse a la multitud? Desde la noche de los tiempos los humanos reúnen sus fuerzas en busca de seguridad. Si un grupo de cazadores se batía contra un tigre de dientes acerados, la mayoría de ellos tenía todas las posibilidades de sobrevivir. Pero un cazador solitario tiene pocas probabilidades de sobrevivir a tal encuentro. Los solitarios se hacían matar más a menudo y dejaban menos progenitura. Los miembros de grupos tenían más oportunidades de supervivencia, de modo que esta tendencia a juntarse en grupos parece ser innata en el ser humano. Nuestra sociedad glorifica la libertad y el libre albedrío, pero llevamos muchas pulsiones primitivas bajo el ligero barniz de la civilización. Queremos juntarnos en grupos por la seguridad y para ser conducidos por jefes sólidos. Cuanto más fuerte es la incertidumbre en la que nos encontramos más fuertemente deseamos reunirnos y seguir el grupo. Ningún tigre de dientes acerados deambula hoy por los valles de Wall Street, pero sin duda os inquietáis acerca de vuestra situación financiera. Vuestro miedo crece porque no tenéis ningún control sobre los movimientos de los precios. El valor de vuestros activos aumenta o disminuye en función de las acciones de perfectos extraños. Es esta ansiedad la que hace que la mayoría de traders busquen un líder que les indique lo que hay que hacer. Quizás ha decidido usted, de manera perfectamente racional, colocarse de parte de los largos o de los cortos, pero a partir del instante en que ha abierto una posición, la multitud comienza a agarrarle. Hay que estar atento a cierto número de signos que le indican a partir de cuando comienza usted a transformarse en miembro apurado del grupo, más que en trader inteligente. Comienza usted a perder su independencia de espíritu cuando empieza a fijar la mirada en los precios con una mirada de águila, cuando se transporta de júbilos y hacen lo que usted desea y se deprime completamente si evolucionan contra usted. Está usted entre sábanas sucias a partir del momento en que otorga más confianza a su gurú que a usted mismo, acumula posiciones perdedoras o las deshace de forma irreflexiva. Pierde la independencia cuando ya no sigue sus propios planes de trading. En cuanto se aperciba de lo que ocurre, trate de recuperar el espíritu. Si no puede recobrar la sangre fría, aléjese del mercado. Mentalidad de la multitud. La gente se vuelve primitiva e inclinada a la acción cuando se junta a la multitud. Las multitudes sienten emociones simples, pero fuertes, tales como el terror, la alegría, la inquietud y el gozo. Las multitudes pasan del miedo al júbilo, del pánico a la hilaridad. Un científico puede estar frío y racional en su laboratorio, pero hacer operaciones de trading propias de cabezas de chorlito arrastrado por la histeria colectiva del mercado. Un grupo puede succionarle a usted y eso tanto si opera solo en lo alto de una montaña, como si lo hace a partir de una abarrotada oficina de un agente de cambio y bolsa. Cuando permite a los demás tener una influencia sobre sus decisiones de trading, pierde usted sus posibilidades de éxito. La lealtad al grupo es esencial para la supervivencia de una unidad militar. Pertenecer al sindicato puede ayudarle a conservar el empleo incluso si su rendimiento no es muy bueno. Pero ningún grupo puede protegerle a usted del mercado. La multitud es mayor y más fuerte que usted. Por muy inteligentes que sea no puede arguir contra la multitud. Solo hay una elección, unirse a la multitud o actuar independientemente. Muchos traders quedan confundidos al constatar que el mercado parece recuperarse tan pronto como ellos se deshacen de sus posiciones perdedoras. Esto ocurre porque todos los miembros de la multitud están atenazados por el mismo temor, y todos ceden al mismo tiempo. Una vez finalizado el ajuste, el mercado ya no tiene a dónde ir excepto hacia arriba. El optimismo vuelve, la avidez se desata y la multitud se lanza a una nueva orgía de compras. Las multitudes son primitivas mientras que sus estrategias de trading deberían ser simples. No necesita usted ser un científico de élite para diseñar un método de trading ganador. Si la tendencia va en contra suya, corte pérdidas y corra. Nunca merece la pena argumentar con la multitud, simplemente use su propio juicio para unirse a ella o abandonarla. La naturaleza humana le condiciona a usted para abandonar su independencia bajo los efectos del estrés. Cuando abre una posición siente el deseo de imitar a los demás despreciando las señales objetivas de trading. Es esta la razón por la que necesita un sistema de trading y unas reglas de gestión del dinero. Ellas representan decisiones racionales individuales, tomadas antes de entrar en una posición y convertirse en miembro de la multitud. ¿Quién es el líder? Puede usted sentir inmenso júbilo cuando los precios se mueven a su favor. Puede sentir ira, depresión y miedo cuando van en su contra y esperar ansiosamente para ver lo que el mercado hará. Los traders se unen a la multitud cuando están estresados y amenazados. Maltratados por sus emociones pierden su independencia y empiezan a imitar a los otros miembros del grupo, especialmente al líder. Cuando los niños tienen miedo quieren que se les diga lo que hay que hacer y miran a sus padres. Transfieren esta actitud hacia sus profesores, médicos, ministros, jefes y expertos varios, traders convertidos en gurús, vendedores de sistemas de trading, periodistas y otros líderes del mercado. Pero, como Tony Plummer apunta brillantemente en su libro Forecasting Financial Markets, el líder principal del mercado son los precios. El precio es el líder de la multitud en el mercado. Traders del mundo entero se concentran sobre los tics al alza o a la baja. El precio parece decir a los traders, traders, sígueme y te mostraré el camino a la riqueza. La mayoría de traders se consideran independientes. Pocos se dan cuenta de cuán fuertemente nos concentramos en el comportamiento del líder del grupo. Una tendencia que va a favor nuestro simboliza un padre sólido y hermoso que nos invita a compartir una comida o alejar el riesgo. Una tendencia que va contra nosotros simboliza un padre o una madre en colerizados que nos castiga. Cuando está usted paralizado por estos sentimientos es fácil ignorar las señales objetivas del mercado que le aconsejan salir. Puede sentirse desafiante, regateador o pedir perdón, abandonando la actitud racional que consiste en aceptar la pérdida y salir de la posición perdedora. Independencia. Debe usted basar sus transacciones sobre un plan de trading preparado cuidadosamente y no saltar en respuesta a cada cambio de precios. Merece la pena poner por escrito el plan. Debe usted conocer perfectamente bajo qué condiciones iniciará o abandonará una posición. No tome decisiones sobre el estímulo del momento, cuando es vulnerable de ser succionado por la multitud. Tendrá éxito en el trading sólo cuando piense y actúe como individuo. La parte más débil de cualquier sistema de trading es el trading mismo. Los traders fallan cuando actúan sin un plan, o cuando se desvían de su plan. Los planes están creados por individuos razonables. Por el contrario, las operaciones impulsivas son realizadas por los miembros sudorosos del grupo. Debe observarse a usted mismo y notar sus cambios de estado mental mientras hace trading. Ponga por escrito las razones que le hacen entrar en una transacción y las reglas por las que sale de ella, incluyendo las reglas de gestión del dinero. No debe cambiar el plan mientras la posición está abierta. Las sirenas eran criaturas marinas de los mitos griegos cuyos hermosos cantos hacían saltar a los marinos por la borda. Cuando Ulises quería escuchar los cantos de sirena ordenaba a sus hombres que le ataran al mástil y le taponaran los oídos con cera. Ulises pudo así oír el canto de las sirenas y sobrevivir puesto que no podía saltar. Asegúrese su supervivencia como trader cuando en un claro día se ate al mástil de un plan de trading y a las reglas de gestión del dinero. 16 Psicología de las tendencias. Cada precio es el consenso monetario sobre el valor, de todos los participantes del mercado. Muestra su último voto sobre el valor de un vehículo de trading. Cualquier trader puede votar mediante una orden de compra o venta o rehusando participar dado el nivel actual. Cada barra de un gráfico refleja la batalla entre alcistas y bajistas. Cuando los alcistas se sienten fuertes son más diligentes para comprar y empujan el mercado hacia arriba. Cuando son los bajistas los fuertes venden más activamente y empujan los mercados hacia abajo. Cada precio refleja la acción o falta de acción de todos los traders en el mercado. Los gráficos son una ventana abierta hacia la psicología de masas. Cuando se analiza un gráfico se analiza el comportamiento de los traders. Los indicadores técnicos ayudan a hacer este análisis más objetivo. El análisis técnico es psicología social aplicada. Intenta reconocer las tendencias y cambios en el comportamiento de las masas con el fin de tomar decisiones de trading más inteligentes. Sentimientos fuertes. Pregunte a la mayoría de traders por qué los precios suben y obtendrá una respuesta convencional, más compradores que vendedores. Esto no es cierto. El número de instrumentos de trading, tales como acciones o futuros, comprados y vendidos en cualquier mercado es siempre el mismo. Si quiere usted comprar un contrato de francos suizos, alguien tiene que vendérselo. Si quiere vender ha descubierto un contrato sobre el Santiago y P500, alguien tiene que comprárselo. El número de acciones compradas y vendidas es el mismo en el mercado de acciones. Más aún, el número de posiciones largas y cortas en los mercados de futuros es siempre igual. Los precios se mueven arriba y abajo como consecuencia de los cambios en la intensidad de la rapacidad y miedo entre compradores y vendedores. Cuando la tendencia asciende los alcistas se sienten fuertes y no les importa pagar un pequeño extra. Compran alto porque esperan que los precios subirán incluso más alto. Los bajistas están tensos en una subida y sólo consienten vender a precios más altos. Cuando los alcistas codiciosos y optimistas se encuentran con los bajistas temerosos y defensivos, el mercado sube. Cuanto más fuertes son sus sentimientos, más agudo. Resulta el rally. La subida finaliza sólo cuando muchos alcistas pierden su entusiasmo. Cuando los precios se deslizan, los bajistas se sienten optimistas y no gimotean por vender a más bajos precios. Los alcistas están temerosos y sólo dispuestos a comprar con un descuento. En tanto que los bajistas se sienten ganadores continúan vendiendo a más bajos precios y la cuesta abajo continúa. Sólo finaliza cuando los bajistas empiezan a sentir precaución y rehúsan vender a precios más bajos. Rallys y declives. Pocos traders actúan como seres humanos puramente racionales. Hay mucha actividad emocional en los mercados. La mayoría de participantes en el mercado actúan sobre el principio lo que veo, me creo. Las ondas de miedo y avaricia engullen a alcistas y bajistas. Los mercados suben por la avaricia de los compradores y el miedo de los vendedores ha descubierto. A los alcistas les gusta comprar barato. Cuando son muy alcistas les preocupa más no perder el rally que obtener un buen precio. Un rally continúa mientras los alcistas son lo suficientemente codiciosos como para aceptar las demandas de los vendedores. La intensidad de un rally depende de las sensaciones de los traders. Si los compradores se sienten sólo un poco más fuertes que los vendedores el mercado sube lentamente. Cuando se sienten mucho más fuertes, el mercado sube rápido. El trabajo de un analista técnico consiste en saber cuándo los compradores están fuertes y cuándo empiezan a perder resuello. Los vendedores ha descubierto se sienten atrapados cuando el mercado sube, puesto que sus beneficios se convierten en pérdidas. Cuando se precipitan a cubrirse el rally sube casi en vertical. El temor es un sentimiento más fuerte que la avaricia y los rallies conducidos por las recompras de vendedores a corto son particularmente intensos. Los mercados caen por la avaricia de los bajistas y el miedo de los alcistas. Normalmente los bajistas prefieren vender a descubierto en los rallies, pero si esperan ganar mucho dinero en el declive no temen vender cuando les precios disminuyen. Los compradores temerosos sólo quieren comprar a un precio inferior al del mercado. Mientras vendedores y vendedores a descubierto aceptan estas condiciones y venden al bid el declive continúa. Conforme los beneficios de los alcistas se funden y se transforman en pérdidas, estos entran en pánico y venden a casi cualquier precio. Están tan apresurados por vender que aceptan los bids, ofertas a la compra, que se producen a precios inferiores al mercado. Los mercados pueden caer muy rápido cuando son alcanzados por un pánico vendedor. Los líderes de la tendencia. La lealtad es el pegamento que mantiene unidos a los grupos. Freud demostró que los miembros de un grupo se relacionan con su líder de la misma forma que los niños se relacionan con su padre. Esperan que sus líderes les inspiren y recompensen cuando son buenos y que les castiguen cuando son malos. ¿Quién lidera las tendencias del mercado? Cuando algunos individuos tratan de controlar el mercado, acaban mal generalmente. Por ejemplo, el mercado alcista de la plata en 1980 fue liderado por los hermanos Hunt de Texas y sus asociados árabes. Los Hunt acabaron en quiebra. No les quedó dinero ni para una limusina y tenían que tomar el metro para ir al juzgado. Los gurús de mercado provocan a veces tendencias, pero nunca duran más de un ciclo de mercado. Tony Plummer, un trader británico, ha presentado una idea revolucionaria en su libro Forecasting Financial Markets, The Truth Vein Technical Analysis. Demostró que es el precio mismo el que actúa como líder de la multitud del mercado. La mayoría de traders focalizan su atención en el precio. Los ganadores se sienten recompensados cuando ven los precios moverse a su favor y los perdedores se sienten castigados cuando los precios fluctúan contra ellos. Los miembros de la multitud permanecen ciegamente ignorantes del hecho de que cuando focalizan su atención sobre los precios están creando su propio líder. Aquellos traders que se quedan hipnotizados por las oscilaciones de los precios están creando sus propios ídolos. Cuando la tendencia es alcista los alcistas se sienten recompensados por un padre bondadoso. Cuanto más dura una tendencia alcista, más confiados se sienten. Cuando el comportamiento de un niño es recompensado continúa haciendo aquello que hizo previamente. Cuando los alcistas hacen dinero aumentan sus posiciones largas y otros alcistas se juntan a ellos. En cambio, los bajistas se sienten castigados por haber vendido a descubierto. Muchos de entre ellos cubren sus posiciones cortas, se ponen largos y se juntan a los alcistas. Las compras realizadas por los alcistas felices y las coberturas de posiciones cortas hechas por los bajistas temerosos contribuyen a llevar las tendencias alcistas cada vez más arriba. Los compradores tienen la impresión de ser recompensados y los bajistas de ser castigados. Unos y otros son presas de sus emociones, pero raros son los traders que se dan cuenta de que son ellos mismos quienes están creando la tendencia, creando su propio líder. Eventualmente, los precios dan un vuelco, una venta importante sacude el mercado y no hay bastantes compradores para absorberla. El alza cae en picado. Los alcistas se sienten maltratados, como niños cuyo padre les atiza con una correa durante una comida, pero los bajistas se encorajinan. Un vuelco de los precios planta las semillas de un cambio en la tendencia alcista. Incluso si el mercado se recobra y alcanza un nuevo punto alto, los alcistas se vuelven más asustadizos y los bajistas se hacen más audaces. Esta falta de cohesión en el grupo dominante y el optimismo de sus oponentes dejan el alza lista para el cambio. Varios indicadores técnicos identifican las cimas trazando una divergencia bajista. Se produce cuando los precios marcan un nuevo máximo mientras el indicador señala un mínimo inferior al que había registrado en el rally precedente. Las divergencias bajistas marcan las mejores oportunidades para vender a descubierto. Cuando la tendencia va hacia abajo los bajistas se sienten como buenos chicos, alabados y premiados por haber sido listos. Se sienten cada vez más confiados, incrementan sus posiciones y la baja continúa. Nuevos bajistas acuden al mercado. La mayoría de gente admira a los ganadores y los medios financieros hacen entrevistas a los bajistas en un mercado de bajistas. Los alcistas pierden dinero en las tendencias bajistas y eso les hace sentirse mal. Abandonan sus posiciones y muchos se cambian de bando para juntarse con los bajistas. Sus ventas empujan el mercado hacia abajo. Al cabo de un tiempo los bajistas tienen más confianza en ellos mismos mientras que los alcistas están cada vez más desmoralizados. De repente ocurre un vuelco de precios. Un paquete de órdenes de compra absorbe todas las órdenes de venta disponibles y levanta el mercado. Ahora son los bajistas los que se sienten como niños cuyo padre hubiera azotado en medio de una feliz comida. Un vuelco de precios planta las semillas de un eventual cambio de la tendencia bajista porque los bajistas se vuelven más temerosos y los alcistas se hacen más audaces. Cuando un niño empieza a dudar de la existencia de Santa Claus, rara vez vuelve a creer en Santa Claus. Incluso si los bajistas se recobran y los precios caen a un nuevo mínimo, varios indicadores técnicos identifican su debilidad trazando una pauta llamada divergencia alcista. Ocurre cuando los precios caen a un nuevo mínimo, pero un indicador traza un hueco menos profundo que el hueco precedente. Las divergencias alcistas identifican las mejores oportunidades de compra. Psicología social. Los individuos tienen libre albedrío y su comportamiento es difícil de predecir. El comportamiento de los grupos es más primitivo y más fácil de seguir. Cuando usted analiza los mercados está analizando el comportamiento del grupo. Necesita identificar la dirección en la que el grupo corre y sus cambios. Los grupos nos aspiran y enturbian nuestro juicio. El problema de la mayoría de analistas es que quedan atrapados por la mentalidad de los grupos que analizan. Cuanto más dura un rally más analistas quedan cogidos en el sentimiento alcista, más ignoran las señales de peligro y más fallan en detectar el cambio de tendencia. Cuanto más dura el declive más técnico quedan atrapados en el pesimismo bajista y menos atención prestan a las señales alcistas. Esta es la razón por la que resulta útil tener por escrito un plan de análisis de los mercados. Tenemos que decidir previamente qué indicadores miraremos y cómo los interpretaremos. Los traders del parquet usan varios útiles para rastrear la calidad e intensidad de los sentimientos de la multitud. Vigilan la capacidad de la multitud para romper los niveles recientes de resistencia y soporte. Mantienen un ojo vigilante sobre el flujo de papel, órdenes que llegan al parquet como respuesta a los cambios de los precios. Los traders del parquet escuchan los cambios que perciben en el tono y el volumen sonoro del fragor que emana del parquet. Si hacéis trading lejos del parquet, necesitáis otras herramientas para analizar el comportamiento de la multitud. Los gráficos e indicadores reflejan la psicología de las masas en acción. Un analista técnico es un psicólogo social aplicado, armado a menudo con un ordenador. 17. Gestionar o prever. Una vez conocí a cirujano muy gordo en un seminario. Me dijo que había perdido un cuarto de millón de dólares jugando con acciones y opciones. Cuando le pregunté cómo tomaba sus decisiones apuntó tristemente con el dedo a su amplia barriga. Jugaba por intuición y usaba sus ingresos profesionales para soportar ese hábito. Hay dos alternativas a la intuición y el instinto, una es el análisis fundamental, la otra, el análisis técnico. Los principales mercados alcistas y bajistas resultan de cambios fundamentales en la oferta y la demanda. Los analistas fundamentales siguen los informes sobre las cosechas, estudian las acciones de la Reserva Federal, rastrean los ratios de capacidad de la industria y así sucesivamente. Incluso si uno conoce estos factores puede perder dinero haciendo trading si no está en contacto con las tendencias a medio y corto plazo. Estas dependen de las emociones de la multitud. Los analistas técnicos creen que los precios reflejan todo lo que se sabe del mercado, incluyendo los factores fundamentales. Cada precio representa el consenso de valor de todos los partícipes del mercado, grandes intereses comerciales y pequeños especuladores, los investigadores fundamentales, técnicos y jugadores. El análisis técnico es un estudio de la psicología de masas. Es en parte una ciencia y en parte un arte. Los técnicos usan muchos métodos científicos, incluyendo conceptos matemáticos de la teoría de juegos, probabilidades y demás. Muchos técnicos utilizan ordenadores para rastrear sofisticados indicadores. El análisis técnico es también un arte. Las barras de los gráficos se en patrones y formaciones. Cuando los precios y los indicadores se mueven, comunican un sentido de fluencia y ritmo, un sentimiento de tensión y armonía que nos ayuda a sentir lo que está ocurriendo y a saber cómo actuar. El comportamiento individual es complejo, diverso y difícil de prever. El comportamiento del grupo es primitivo. Los técnicos estudian los patrones de comportamiento de las masas del mercado. Toman posiciones cuando reconocen un patrón que precedió determinados movimientos del mercado en el pasado. Sondeos. Los sondeos políticos son un buen modelo de análisis técnico. Técnicos y encuestadores tratan de leer la mente de la masa. Los encuestadores lo hacen por intereses políticos, los analistas por intereses financieros. Los políticos quieren saber sus posibilidades de ser elegidos o reelegidos. Hacen promesas al electorado y luego preguntan a los encuestadores sobre sus oportunidades de ganar. Los encuestadores usan métodos científicos, estadísticas, procedimientos de muestreo, y demás. También necesitan olfato para hacer las interviews y preparar las preguntas. Deben también estar conectados a las corrientes emocionales soterradas de sus partidos. El sondeo es una mezcla de ciencia y arte. Si un encuestador dice que es un científico preguntadle por qué las principales empresas de sondeo de los Estados Unidos están afiliadas al Partido Demócrata o al Republicano. La verdadera ciencia no sabe de partidos. Un analista técnico debe de estar por encima de la afiliación a cualquier partido. No debe de ser alcista ni bajista sino sólo buscar la verdad. Un alcista sesgado mira un gráfico y dice, ¿dónde puedo comprar? Un bajista sesgado mira el mismo gráfico y trata de encontrar dónde vender ha descubierto. Un analista de altos vuelos está libre del sesgo comprador o vendedor. Hay un truco para descubrir su propio sesgo, si quiere usted comprar gire hacia arriba el gráfico y pregúntese si el mercado tiene pinta de vendedor. Si todavía continúa pareciéndole comprador entonces debe preguntarse cómo desterrar el sesgo comprador de su sistema. Si ambos gráficos parecen vendedores, entonces debe empezar a trabajar para purgar el sesgo bajista. Una bola de cristal. La mayoría de traders toman las oscilaciones de los precios como algo personal. Se sienten muy orgullosos cuando ganan dinero y les gusta hablar de sus beneficios. Cuando una operación se gira contra ellos se sienten como niños castigados y tratan de mantener sus pérdidas en secreto. Se pueden leer las emociones de los traders en sus propias caras. Muchos traders creen que el fin de un analista es prever los precios futuros. Los aficionados, en casi todos los dominios, piden previsiones, mientras que los profesionales simplemente manejan la información y toman decisiones basadas en probabilidades. Tomemos la medicina, por ejemplo. Un paciente llega a una sala de urgencias con un puñal clavado en el pecho y los ansiosos miembros de la familia plantean sólo dos preguntas, sobrevivirá, y j. cuando volverá a casa. Le piden al doctor un pronóstico. Pero el doctor no está pronosticando, va ocupándose de los problemas conforme van surgiendo. Su primera faena es impedir que el paciente muera por un shock, así que le da analgésicos y le coloca un gota a gota para reemplazar la sangre perdida. Entonces le retira el puñal y sutura los órganos dañados. Tras ello, se ocupa de parar la infección. Sigue la evolución de la salud del paciente y toma medidas para prevenir las complicaciones. Está gestionando, no pronosticando. Cuando la familia pide un pronóstico él puede darlo, pero su valor práctico es bajo. Para hacer dinero haciendo trading no se necesita predecir el futuro. Hay que extraer información del mercado y encontrar si son los alcistas o los bajistas quienes tienen el control. Usted necesita medir la fortaleza del grupo dominante del mercado y decidir qué probabilidades hay de que la tendencia actual se mantenga. Debe practicar una gestión conservadora del dinero, encaminada hacia la supervivencia a largo plazo y la acumulación de beneficios. Debe usted observar cómo trabaja su mente y evitar deslizarse en la avaricia o en el temor. Un trader que hace esto tendrá más éxito que cualquier pronosticador. Lea el mercado y domínese a usted mismo. Un enorme flujo de información surge a borbotones del mercado durante las horas de trading. Los cambios en los precios nos hablan de las batallas entre alcistas y bajistas. Su tarea es analizar esta información y apostar a favor del grupo dominante en el mercado. Las previsiones extraordinarias son un truco de marketing. La gente que vende servicios de asesoría o que recoge dinero sabe que los buenos reclamos atraen clientes prestos a pagar, mientras que los malos pronósticos se olvidan a menudo. Mientras escribía estas líneas sonó mi teléfono. Uno de esos famosos gurús, que atravesaba una mala racha, me dijo que había identificado una oportunidad, de esas que solo surgen una vez en la vida, en cierto mercado agrícola. Me pedía levantar dinero para él y prometía ganancias del 100% en seis meses. No sé a cuántos locos pescó, pero los pronósticos fantásticos siempre han sido buenos para esquilmar al público. Utilice el sentido común para analizar los mercados. Cuando nuevos acontecimientos le intriguen compárelos con la vida fuera de los mercados. Por ejemplo, los indicadores pueden dar señales de compra en dos mercados. Deberíamos comprar en el mercado que bajó mucho antes de la señal o el que bajó solo un poco. Compare esto con lo que ocurre con un hombre después de una caída. Si cayó unos pocos escalones abajo es probable que pueda sacudirse el polvo y volver subir. Pero si cae desde la ventana de un tercer piso, no va a correr de nuevo enseguida, necesita tiempo para recobrarse. Los precios rara vez suben mucho después de una fuerte caída. El éxito en el trading se sustenta en tres pilares. Hay que analizar el equilibrio de poder entre alcistas y bajistas. Hay que gestionar el dinero debidamente. Se necesita disciplina personal para seguir el propio plan de trading y evitar atolondrarse en los mercados. Yiii. El análisis gráfico tradicional. 18 El chartismo. Los chartistas estudian la marcha del mercado, tratando de identificar patrones de precios recurrentes. Su objetivo es aprovecharlos para hacer trading. La mayoría de chartistas trabajan con gráficos de barras, mostrando los máximos diarios, los mínimos, y los cierres, así como los volúmenes. Algunos también se fijan en los precios de apertura y en la posición abierta. Los chartistas de gráficos de punto y figura solo siguen los cambios de precios e ignoran el tiempo, los volúmenes y las posiciones abiertas. El charting clásico solo requiere papel y lápiz. Atrae sobre todo a la gente orientada visualmente. Los que trazan los gráficos a mano desarrollan una intuición física de los precios. Los ordenadores aceleran el trazado, pero al coste de perder algo de esa intuición. El mayor problema del chartismo es el pensamiento sesgado por el deseo. Los traders se autoconvencen a menudo de que un patrón es alcista o bajista en función de sus propios deseos de comprar o vender. Al principio de este siglo German Rorschach, psiquiatra suizo, diseñó un test para explorar la mente de las personas. Dejaba caer algo de tinta sobre diez hojas de papel y las doblaba por la mitad, para crear un patrón simétrico con la tinta. La mayoría de gente que mira atentamente a estas hojas describe lo que ve, partes de la anatomía, animales, edificios, etc. Cada persona ve lo que ya existe en su mente. La mayoría de traders usan los gráficos como tests de Rorschach. Proyectan sobre los gráficos sus esperanzas, temores y fantasías. Resumen histórico. Los primeros chartistas aparecieron en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Entre ellos estaba Charles Dow, el autor de una famosa teoría sobre el mercado de acciones, y William Hamilton, quien sucedió a Dow como redactor jefe del Wall Street Journal. La famosa máxima de Dow era, los promedios lo integran todo. Quería decir que los cambios en los índices Dow Jones Industrial y Dow Jones Rail reflejaban todo el conocimiento y esperanzas existentes en la economía y el mercado de acciones. Dow no escribió ningún libro, solo editoriales en el Wall Street Journal. Hamilton continuó la tarea una vez muerto Dow y dio un fuerte impulso al chartismo cuando escribió The Turn of the Tide, El cambio de la marea, un editorial que siguió al hundimiento de 1929. Hamilton estableció los principios de la teoría Dow en su libro, The Stock Market Barometer. Robert Rea, un editor de boletines de consejo, llevó la teoría a su cima en su libro de 1932, The Dow Theory. La década de los 30 fue la edad dorada del chartismo. Muchos innovadores se encontraron con tiempo libre entre las manos después del crack de 1929. Schabaker, Rea, Ejiot, Bikov, Gann y otros publicaron sus investigaciones durante aquella década. Sus trabajos iban en dos direcciones distintas. Algunos, tales como Bikov y Schabaker, veían los gráficos como un registro de la dinámica de la oferta y la demanda en los mercados. Otros, como Ejiot y Gann, buscaban un orden perfecto en los mercados, una empresa fascinante pero fútil. En 1948, Edwards, que era yerno de Schabaker, y Magee publicaron Technical Analysis of Stock Trends. Fueron ellos los que popularizaron conceptos tales como triángulos, rectángulos, cabeza y hombros, y otras formaciones chartistas, como soporte, resistencia y líneas de tendencia. Otros chartistas ya habían aplicado estos conceptos a los mercados de materias primas. Los mercados han cambiado mucho desde la época de Edwards y Magee. En los años 40, el volumen diario de una acción activa en el mercado de Nueva York era solamente de unos cuantos centenares de títulos, mientras que en los 90 exceden a menudo del millón. El equilibrio de poder en el mercado de acciones ha basculado a favor de los compradores. Los primeros chartistas escribieron que los máximos del mercado de acciones eran agudos y rápidos, mientras que los mínimos necesitaban mucho tiempo para desarrollarse. Esto era cierto en su época, deflacionaria, pero desde los años 50 hectáreas sido cierto justo lo contrario. Ahora los mínimos tienden a formarse rápidamente, mientras que los máximos tienden a necesitar más tiempo. La significación de un gráfico de barras. Los patrones que aparecen en los gráficos reflejan las mareas de avaricia y miedo de los traders. Este libro se concentra sobre los gráficos diarios, pero usted puede aplicar la mayoría de sus principios a otros periodos. Las reglas para leer gráficos semanales, diarios, horarios o intradiarios son muy similares. Cada precio es un consenso momentáneo de todos los participantes en el mercado sobre el valor, reflejado por la acción. Cada barra de precios proporciona varias informaciones sobre el equilibrio de poder entre alcistas y bajistas. El significado de un gráfico de barras. Los precios de apertura los fijan los aficionados, cuyas órdenes se acumulan durante la noche y aparecen en el mercado por la mañana. Los precios de cierre los establecen los profesionales del mercado, que especulan durante el día. Notese cuán a menudo los precios de apertura y cierre están en extremos opuestos de la barra. El punto alto de cada barra marca el poder máximo de los alcistas en esa barra. El punto bajo marca el poder máximo de los bajistas. Los retrasos de ejecución tienden a ser menores cuando se entra o sale de las posiciones en días con barras cortas. El precio de apertura de una barra diaria o semanal refleja usualmente la opinión de los aficionados sobre el valor. Estos leen los periódicos, averiguan lo que ocurrió la víspera y llaman a sus brokers para comunicarles sus órdenes, antes de ir a trabajar. Los aficionados se muestran especialmente activos al principio del día y de la semana. Los traders han investigado la relación entre los precios de apertura y cierre durante varias décadas, llegando a la conclusión de que los precios de apertura ocurren sobre todo cerca de los máximos o mínimos de las barras cotidianas. Las compras y ventas de los aficionados crean un clima emocional a partir del cual los precios evolucionan durante el día. En los mercados alcistas, los precios hacen a menudo sus mínimos semanales los lunes o martes a causa de las recogidas de beneficios de los aficionados, luego suben a un nuevo máximo los jueves o viernes. En los mercados bajistas, el máximo de la semana suele alcanzarse los lunes o martes, con un nuevo mínimo hacia el fin de la semana, el jueves o viernes. Los precios de cierre de las barras diarias y semanales tienden a reflejar las actuaciones de los traders profesionales. Estos observan el mercado durante el día, responden a los cambios e incrementan especialmente su actividad cerca del cierre. Muchos de ellos recogen beneficios en ese momento para evitar arrastrar las operaciones durante la noche. Los profesionales, como grupo, especulan contra los aficionados. Tienden a comprar durante las aperturas bajistas, vender a descubierto durante las alcistas y deshacer las operaciones a lo largo del día. Los traders deben prestar atención a la relación entre los precios de apertura y de cierre. Si los precios cierran más alto de lo que abrieron, entonces los profesionales fueron probablemente más alcistas que los aficionados. Si los precios cierran más bajo de lo que abrieron, entonces los profesionales del mercado fueron más bajistas que los aficionados. Vale la pena especular con los profesionales y contra los aficionados. El máximo de cada barra representa el máximo poder de los alcistas durante esa barra. Los alcistas ganan dinero cuando los precios suben. Sus compras empujan los precios hacia arriba, y cada tic al alza aumenta sus beneficios. Finalmente, los alcistas alcanzan un punto en el que ya no pueden subir más los precios, ni tan siquiera un tic. El máximo de una barra diaria representa la potencia máxima de los alcistas durante el día, y el máximo de una barra semanal marca el máximo poder de los alcistas durante la semana. Del mismo modo, el máximo de una barra de 5 minutos refleja el máximo poder de los alcistas durante ese periodo de 5 minutos. El punto más alto de una barra representa la máxima potencia de los alcistas durante aquella barra. El mínimo de cada barra representa el máximo poder de los bajistas durante esa barra. Los bajistas ganan dinero cuando los precios bajan. Continúan vendiendo a descubierto, sus ventas empujan los precios hacia abajo y cada tic bajista aumenta sus beneficios. En algún punto, se quedan sin capital, o pierden entusiasmo, y los precios cesan de caer. El mínimo de cada barra representa el máximo poder de los bajistas durante esa barra. El punto más bajo de una barra diaria marca el poder máximo de los bajistas durante ese día, y el punto más bajo de una barra semanal representa el poder máximo de los bajistas durante esa semana. El tic de cierre de cada barra revela el desenlace de una batalla entre alcistas y bajistas durante esa barra. Si los precios cierran cerca del máximo del día, fueron los alcistas quienes ganaron. Si los precios cierran cerca del mínimo, entonces fueron los bajistas los que vencieron ese día. Los precios de cierre son especialmente importantes en los mercados de futuros. La cantidad de dinero en su cuenta de trading depende de ellos, porque su capital es marcado al mercado cada día. La distancia entre el máximo y el mínimo de cualquier barra revela la intensidad del conflicto entre alcistas y bajistas. Una barra cercana al promedio marca un mercado relativamente frío. Una barra que abarque sólo la mitad del promedio revela un mercado dormido, desinteresado. Una barra que sea el doble de alta que el promedio muestra un mercado en ebullición, donde alcistas y bajistas pelean en pleno campo de batalla. Los retrasos de ejecución suelen ser menores en mercados tranquilos. Vale la pena hacer las operaciones cuando las barras son estrechas o normales. Las barras altas son buenas para recoger beneficios. Tratar de abrir una posición cuando el mercado corre demasiado es como querer abordar un tren en marcha. Vale más esperar a la próxima vez. Las bujías japonesas. Los comerciantes japoneses de arroz empezaron a usar las bujías unos dos siglos antes de que aparecieran los primeros chartistas en América. El cuerpo de cada bujía representa la distancia entre los precios de apertura y cierre. Si el precio de cierre es más alto que el de apertura, el cuerpo es blanco. Si el precio de cierre es inferior, el cuerpo es negro. La punta de la mecha superior representa el punto más alto del día y la punta de la mecha inferior, el punto más bajo. Los japoneses dan poca importancia a los puntos extremos del día, según Steven Yson, autor de japanese candlestick charting techniques. Ellos se concentran más sobre la relación entre los precios de apertura y cierre y sobre patrones que incluyen varias bujías. La ventaja principal de un gráfico de bujías es su enfoque sobre la lucha entre los aficionados, que controlan las aperturas, y los profesionales, que controlan los cierres. Desafortunadamente, muchos chartistas de bujías no usan las numerosas herramientas de los analistas occidentales. Ignoran el volumen y carecen de líneas de tendencia o indicadores técnicos. Estas carencias son remediadas por los analistas americanos modernos tales como Greg Morris, cuyo software Candlepower combina los indicadores técnicos occidentales con los patrones tradicionales de bujías. El Market Profile. Esta técnica, destinada a seguir la acumulación y distribución a lo largo de cada sesión de trading, fue desarrollada por J. Peter Steidlmayer. El Market Profile requiere el acceso a los datos en tiempo real, un flujo constante de cotizaciones a lo largo del día. El método asigna una letra del alfabeto a cada media hora de trading. Cada nivel de precios alcanzado durante esa media hora se marca con su propia letra. A medida que van cambiando los precios, más y más letras van llenando la pantalla, creando una curva en forma de campana. Cuando los precios estallan en una tendencia, el Market Profile lo refleja haciéndose más alargado. El Market Profile se combina a veces con el Liquidity Data Bank, que sigue el volumen intradiario de varios grupos, parquet, traders, edgers, y los traders externos al parquet. Mercados eficientes, paseo al azar y leyes de la naturaleza. La teoría del mercado eficiente es una noción académica según la cual no se puede mejorar el rendimiento del mercado porque el precio incorpora en todo momento la totalidad de información disponible. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de nuestro siglo, comentó, creo que es fascinante ver cómo la ortodoxia dominante puede llevar a mucha gente a creer que la Tierra es plana. Invertir en un mercado donde la gente cree en la eficiencia es como jugar al bridge con alguien que dijera que resulta inútil mirar las cartas. El fallo lógico de la teoría de los mercados eficientes es que identifica conocimiento con acción. La gente puede poseer conocimiento, pero el empuje emocional de la multitud les arrastra a especular de manera irracional. Un buen analista puede detectar en sus gráficos patrones repetitivos en la conducta de la multitud y explotarlos a su favor. Los teóricos del paseo al azar pretenden que los precios del mercado cambian al azar. Hay desde luego, mucha aleatoriedad o ruido en los mercados, como la hay en cualquier otro trajín de la multitud. Un observador inteligente puede identificar las conductas repetitivas de la masa y hacer apuestas razonables sobre su continuidad o su probable cambio. La gente tiene memoria, recuerda los precios pasados, y esa memoria influye en sus decisiones de compra o venta. La memoria ayuda a crear zonas de soporte bajo el mercado y de resistencia por encima de él. Los paseantes aleatorios niegan que la memoria del pasado influya en nuestra conducta presente. Como ha señalado Milton Friedman, los precios llevan información sobre la disponibilidad de la oferta y la intensidad de la demanda. Los participantes en el mercado usan esa información para tomar sus decisiones de compra y venta. Por ejemplo, los consumidores compran más mercancía cuando hay saldos y menos cuando los precios están altos. Los operadores financieros son tan capaces de tener comportamientos lógicos como los consumidores en un supermercado. Cuando los precios están bajos, surgen los cazadores de gangas. Una escasez puede llevar a un pánico de compras, pero los precios altos pueden asfixiar la demanda. Las leyes de la naturaleza son el grito de alianza de una pandilla de místicos que se oponen a los paseantes aleatorios en los mercados financieros. Los místicos pretenden que un orden perfecto impera en los mercados, los cuales, dicen, se mueven como un reloj en respuesta a las leyes inmutables de la naturaleza. Incluso R.N. Ejiot tituló su último libro Nature's La. La gente del orden perfecto gravita hacia la astrología y busca vínculos entre los movimientos de precios y los planetas. Casi todos los místicos tratan de esconder su sesgo astrológico, pero es fácil sacarlos de su concha. La próxima vez que alguien le hable a usted del orden natural en los mercados, pregúntele sobre astrología. Saltará probablemente sobre la oportunidad para salir de su escondite y hablarle de las estrellas. Aquellos que creen en el orden perfecto de los mercados aceptan que los máximos y mínimos pueden predecirse hasta muy lejos en el futuro. A los aficionados les gustan los pronósticos y el misticismo es un magnífico truco de marketing. Ayuda a vender cursos de formación, sistemas de trading, y boletines de mercado. Los místicos, los académicos del paseo al azar y los teóricos del mercado eficiente tienen un rasgo en común, todos ellos están igualmente divorciados de la realidad del mercado. Los extremistas argumentan los unos contra los otros, pero en el fondo todos piensan igual. 19 Soporte y resistencia Una pelota golpea el suelo y rebota. Cuando alcanza el techo, cae. El soporte y la resistencia, son como un suelo y un techo, con los precios en medio. La comprensión de las nociones de soporte y de resistencia es esencial para la comprensión de las tendencias de los precios y los patrones gráficos. Cuantificar su magnitud le ayudará a usted a decidir si es probable que la tendencia continúe, o que, por el contrario, cambie de sentido. El soporte es el nivel de precio donde las compras son suficientemente fuertes para interrumpir, o cambiar de sentido, una tendencia bajista. Cuando una tendencia bajista choca contra su soporte, rebota como un buceador que alcanza el fondo y se empuja hacia arriba. El soporte se representa en un gráfico como una línea horizontal, o casi horizontal, que conecta varios mínimos. La resistencia es un nivel de precios donde las ventas son bastante fuertes para interrumpir, o cambiar de sentido, una tendencia alcista. Cuando una tendencia alcista choca contra su resistencia, se detiene o se viene abajo como un hombre que se golpea con una rama cuando trepa a un árbol. La resistencia se representa en un gráfico como una línea horizontal, o casi horizontal, que conecta varios máximos. Es mejor dibujar las líneas de soporte y resistencia en los bordes de las zonas de congestión de los precios, en vez de hacerlo en los bordes de las zonas de precios extremos. Los bordes muestran dónde ha cambiado de actitud la multitud, mientras que los puntos extremos sólo reflejan el pánico de los traders más débiles. Los puntos menores de soporte y resistencia hacen que las tendencias entren en pausa, mientras que los puntos importantes hacen que cambien de sentido. Soporte y resistencia. Dibuje líneas horizontales a través de los bordes superior e inferior de las áreas de congestión. La línea de fondo marca el soporte, el nivel en el cual los compradores sobrepasan en fuerza a los vendedores. La línea superior identifica la resistencia, donde los vendedores son más fuertes que los compradores. A menudo, las áreas de soporte y resistencia intercambian sus papeles. Notese cómo el nivel de soporte en marzo se convirtió en mayo en línea de resistencia. La fuerza de estas barreras se incrementa cada vez que los precios las tocan, rebotando contra ellas. Tenga cuidado con las falsas rupturas de los soportes y resistencias. La letra F marca algunas falsas rupturas en este gráfico. Los aficionados tienden a seguir las rupturas, mientras que los profesionales tienden a fundirlas, jugar contra ellas. En el borde derecho del gráfico, los precios están tropezando contra una fuerte resistencia. Es el momento de buscar una oportunidad de venta al descubierto, con un stop de protección situado ligeramente por encima de la línea de resistencia. Los traders compran en los soportes y venden en las resistencias, haciendo que su efectividad sea como una profecía que se realiza a sí misma. Memorias, dolor y arrepentimiento. El soporte y la resistencia existen porque la gente tiene memoria. Es nuestra memoria la que nos predispone a comprar y vender a ciertos niveles. Las compras y ventas de la masa de traders crean las zonas de soporte y resistencia. Si los traders recuerdan que los precios dejaron recientemente de caer y, a cierto nivel, se volvieron hacia arriba, entonces es probable que compren cuando los precios se aproximen de nuevo a ese nivel. Si los traders recuerdan que una tendencia alcista cambió recientemente de sentido tras alcanzar un pico determinado, entonces tienden a vender cuando los precios alcanzan de nuevo ese nivel. Por ejemplo, todos los rallies importantes en Wall Street desde 1966 hasta 1982 se agotaron cuando el Dow Jones Industrial a veraje subió hasta 950 grados 1050. La resistencia era tan fuerte que los traders la conocían como un cementerio en el cielo. En cuanto los alcistas llevaron al mercado más allá de ese nivel, éste se convirtió en una importante zona de resistencia. Los soportes y las resistencias existen porque las masas de traders sienten dolor y arrepentimiento. Los traders que vendieron perdiendo posiciones sienten un intenso dolor. Los perdedores están determinados a resarcirse tan pronto como el mercado les ofrezca otra posibilidad. Los traders que perdieron la oportunidad están arrepentidos y también esperan que el mercado les ofrezca una segunda ocasión. Los sentimientos de pena y arrepentimiento son ligeros en los mercados laterales donde las oscilaciones son pequeñas y los perdedores no son golpeados demasiado severamente. Las rupturas de los mercados laterales crean intensos sentimientos de dolor y arrepentimiento. Cuando el mercado permanece plano durante un tiempo, los traders se acostumbran a comprar en el borde inferior del intervalo y vender a descubierto en el borde superior. En las tendencias alcistas, los bajistas que vendieron a descubierto sienten dolor y los alcistas lamentan no haber comprado más. Ambos están determinados a comprar si el mercado les da una segunda oportunidad. El dolor de los bajistas y el arrepentimiento de los alcistas los prepara para comprar, creando soporte a las reacciones bajistas en una tendencia alcista. La resistencia es un área donde los alcistas sienten dolor, los bajistas arrepentimiento y ambos están listos para vender. Cuando los precios perforan hacia abajo un mercado lateral los alcistas que compraron sienten dolor, se sienten atrapados y esperan un rally que les permita recuperarse. Los bajistas se arrepienten de no haber vendido más cantidad al descubierto y esperan un rally que les dé una nueva oportunidad de vender. El dolor de los alcistas y el arrepentimiento de los bajistas crean la resistencia, un techo situado encima de los mercados en las tendencias bajistas. La fuerza de los soportes y resistencias depende de la fuerza de los sentimientos que experimentan las masas de traders. La fuerza del soporte y la resistencia. Un área de congestión que ha sido alcanzada por varias tendencias es como un campo de batalla cubierto de cráteres. Los defensores están bien cubiertos y es probable que la fuerza atacante se detenga. Cuanto más tiempo permanecen los precios en una zona de congestión, más fuerte será el compromiso emocional de alcistas y bajistas en esa área. Cuando los precios se aproximan a la zona desde arriba, ésta sirve de soporte. Cuando los precios llegan a la zona desde abajo, ésta actúa como una resistencia. Un área de congestión puede invertir su papel y servir tanto de soporte como de resistencia. La fuerza de cada zona de soporte o de resistencia depende de tres factores, su longitud, su altura y el volumen de trading que se desarrolla en ella. Puede usted visualizar estos factores como la longitud, la anchura y la profundidad de una zona de congestión. Cuanto más larga es la zona de soporte o resistencia, su longitud en tiempo o en número de rebotes, más resistente resulta. El soporte y la resistencia, como un buen vino, mejoran con la edad. Un mercado lateral de dos semanas proporciona muy poco soporte o resistencia, uno de dos meses da a la gente tiempo para acostumbrarse a él y crea soportes o resistencias de tipo intermedio, mientras que un mercado lateral de dos años llega a ser un estándar aceptado de valor y proporciona un importante nivel de soporte o resistencia. A medida que los niveles de resistencia y soporte van envejeciendo, se van haciendo más débiles. Los perdedores salen del mercado y son reemplazados por recién venidos que no tienen el mismo compromiso emocional hacia los viejos niveles de precios. La gente que perdió dinero recientemente recuerda muy bien lo que le ocurrió. Probablemente están aún en el mercado, sintiendo dolor y arrepentimiento e intentando resarcirse. La gente que tomó decisiones equivocadas varios años atrás, está probablemente fuera del mercado y sus memorias tienen menos importancia. La fuerza de los soportes y resistencia se incrementa cada vez que el área es alcanzada. Cuando los traders ven que los precios han cambiado de sentido al alcanzar un determinado nivel, tienden a apostar por un cambio de tendencia cuando los precios alcanzan de nuevo ese mismo nivel. Cuanto más altos, más fuertes son los soportes o resistencias. Una zona de congestión alta es como una cerca alta que rodea una propiedad. Una zona de congestión cuya altura sea igual al 1% del valor corriente de mercado, 4 puntos en el caso del índice S&P 500 a 400, proporciona sólo un débil soporte o resistencia. Una zona de congestión que sea un 3% de alta, proporciona un soporte o resistencia de tipo intermedio y una zona que alcance el 7% o más puede aplastar una tendencia importante. Cuanto mayor es el volumen de trading en una zona de soporte o resistencia, más fuertes resultan estos ser. Los altos volúmenes en un área congestionada muestran una resuelta implicación por parte de los traders, un signo de fuerte compromiso emocional. Los volúmenes bajos muestran que los traders tienen poco interés en hacer transacciones a ese nivel, un signo de debilidad en los soportes o resistencias. Reglas de trading. Uno cada vez que la tendencia sobre la que usted cabalga se aproxime a un soporte o a una resistencia, ajuste su stop de protección. Un stop de protección es una orden de venta por debajo del mercado, cuando está en una posición larga o por encima del mercado para cubrirse cuando ha vendido al descubierto. Este stop le protege de ser malherido por un movimiento adverso del mercado. Una tendencia demuestra su salud por el modo en que se comporta cuando alcanza su soporte o resistencia. Si es lo suficientemente fuerte como para penetrar la zona, se acelera y no toca el stop. Si rebota contra el soporte o la resistencia, revela su debilidad. En tal caso, el stop estrechamente ajustado salva una buena porción de las ganancias. Dos. Los soportes y resistencias son más importantes en los gráficos a largo plazo que en los gráficos a corto plazo. Los gráficos semanales son más importantes que los diarios. Un buen trader mantiene un ojo atento a los diversos horizontes temporales y se inclina por el más largo. Si la tendencia semanal navega en una zona tranquila, el hecho de que la tendencia diaria esté golpeando una resistencia es menos importante. Cuando una tendencia semanal se aproxima a un soporte o a una resistencia, debería usted estar preparado para la acción. Tres. Los niveles de soporte y resistencia resultan útiles para colocar los stops de protección contra las pérdidas y las órdenes de protección de los beneficios. El fondo de un área de congestión es la línea de fondo de soporte. Si usted compra y coloca el nivel de protección justo por debajo de ese nivel, está dando un amplio espacio de evolución a la tendencia alcista. Muchos traders prudentes compran después de una ruptura de la resistencia y colocan un stop en medio del área de congestión. Una verdadera ruptura al alza no debería estar seguida por una recaída, pullback, en la zona de congestión, de la misma forma que no se espera que un cohete vuelva atrás hasta su rampa de lanzamiento. Invierta este procedimiento para las tendencias bajistas. Muchos traders evitan colocar los stops en números redondos. Esta superstición empezó con el consejo de Edwards y Magee de evitar los stops en números redondos porque todo el mundo estaba situándolos allí. Ahora, si los traders compran cobre a 92, colocan el stop a 89,75 más bien que a 90. Cuando venden una acción a descubierto a 76, colocan el stop de protección a 80,25 más bien que a 80. Hoy en día se ven menos stops situados en números redondos que en números fraccionarios. Lo mejor es que sitúe sus stops en niveles lógicos, sean o no redondos. Rupturas verdaderas y falsas. Los mercados permanecen más tiempo en zonas de congestión que en zonas de tendencia. La mayor parte de rupturas en los mercados laterales son falsas rupturas. Estas succionan a los seguidores de tendencias justo antes de recaer en el mercado lateral. Las rupturas falsas son una cruz para los aficionados, pero a los profesionales les gustan. Los profesionales suponen que los precios fluctúan sin ir demasiado lejos la mayor parte del tiempo. Ellos esperan hasta que una ruptura al alza deja de alcanzar nuevos máximos, o una ruptura a la baja deja de hacer nuevos mínimos. Entonces, se abalanzan, especulan contra la ruptura y colocan un stop de protección en el último punto extremo. Normalmente, es un stop muy ajustado y su riesgo es bajo, pero tiene un alto beneficio potencial si hay una recaída hasta la zona de congestión. El ratio de riesgo, recompensa es tan bueno que los profesionales pueden permitirse equivocarse la mitad de las veces y ganar, sin embargo, el envite. El mejor momento para comprar, durante una ruptura al alza en un gráfico cotidiano, es cuando el análisis del gráfico semanal sugiere que se está desarrollando una nueva tendencia ascendente. Las rupturas verdaderas se confirman por crecidos volúmenes, mientras que las falsas tienden a tener volúmenes livianos. Las rupturas auténticas se confirman cuando los indicadores técnicos alcanzan nuevos picos extremos, altos o bajos, en la dirección de la tendencia. Las falsas, van acompañadas a menudo por divergencias entre precios e indicadores. 20. Tendencia y mercado lateral. Los traders intentan aprovecharse de los cambios en los precios, comprar barato y vender caro, o vender caro a descubierto y cubrirse bajo. Incluso una mirada superficial revela que los mercados pasan la mayor parte de su tiempo en mercados laterales. Pasan menos tiempo en fase de tendencia. Una tendencia existe cuando los precios suben o bajan durante un cierto tiempo. En una tendencia alcista, cada rally alcanza un máximo más alto que el precedente, y cada bajada un mínimo más alto que el de la bajada precedente. En una tendencia bajista cada bajada desciende hasta un mínimo más bajo que el de la bajada precedente y cada rally sube hasta un máximo inferior al del rally precedente. En un mercado lateral, casi todos los rallies se paran a la misma altura aproximadamente mientras las bajadas se agotan alrededor del mismo nivel. Un trader necesita identificar las tendencias y los mercados laterales. Es más fácil hacer trading durante las tendencias. Es más difícil hacer dinero cuando los precios son planos, a menos que trabaje con opciones, lo cual requiere una habilidad especial. Tendencia y mercado lateral. Un patrón de mínimos más bajos y máximos menos altos define las tendencias bajistas. Las habas de soja declinaron desde noviembre hasta mitad de enero. El mínimo 4 fue inferior al mínimo 2, y el pico 3 más bajo que el pico 1. La ruptura de la línea de tendencia bajista en el punto 5 señaló el fin del recorte. Una tendencia bajista rota puede conducir a un mercado lateral o a una tendencia alcista. La tendencia bajista de noviembre, enero se disolvió en un mercado lateral, definido por el mínimo 4 y los máximos 3 y 6. Cuando el recorte desde el máximo 6 se paró en el mínimo más alto 7, sin alcanzar el fondo del mercado lateral, usted hubiese podido trazar una línea preliminar de tendencia alcista. Una ruptura del mercado lateral en el punto 8 confirmaba el comienzo de una nueva tendencia alcista. En el borde derecho del gráfico, los precios vacilan justo por encima de la línea de tendencia. Es una buena oportunidad para comprar porque la tendencia es alcista. El riesgo de bajada en la transacción puede limitarse colocando un stop por debajo del último mínimo o por debajo de la línea de tendencia. Fíjese en que los rangos diarios de negociación, distancia desde el máximo al mínimo, son relativamente estrechos. Esto es típico de una tendencia saludable. Las tendencias finalizan a menudo tras unos días de rangos amplios, en una especie de traca final, globos. La especulación durante las tendencias y los mercados laterales requiere tácticas diferentes. Cuando usted compra durante una tendencia alcista o vende al descubierto durante una tendencia bajista, debe dar a la tendencia el beneficio de la duda y no abandonar a la primera contrariedad. Vale la pena abrocharse el cinturón de seguridad y aguantar durante todo el tiempo que dure la tendencia. Cuando usted especula en un mercado lateral, debe ser ágil y cerrar su posición al menor signo de reversión. Otra diferencia en las tácticas de trading adecuadas a las tendencias o a los mercados laterales, es el manejo de la fuerza y la debilidad. Cuando los precios están en un mercado lateral, debe usted ir a la contra, comprar en la debilidad y vender en la fuerza. Psicología de masas. Una tendencia alcista emerge cuando los alcistas son más fuertes que los bajistas y sus compras fuerzan los precios al alza. Si los bajistas se las arreglan para bajar los precios, los alcistas retornan con fuerza, rompen el descenso y llevan los precios hasta un nuevo máximo. Las tendencias bajistas ocurren cuando los bajistas son más fuertes y sus ventas empujan los precios hacia abajo. Cuando una ráfaga de compras hace subir los precios los bajistas venden a descubierto mientras dura el rally, lo frenan, rompen la bajada y envían los precios a nuevos mínimos. Cuando los alcistas y los bajistas son igualmente fuertes o débiles, los precios permanecen en un mercado lateral. Cuando son los alcistas los que consiguen empujar los precios hacia arriba, los bajistas venden a descubierto en ese rally y los precios caen. Entonces llegan los cazadores de gangas y rompen el recorte, los bajistas se cubren, sus compras alimentan un pequeño rally y el ciclo se repite. Un mercado lateral es como una pelea entre dos bandas de gángsters igualmente poderosas. Se empujan adelante y atrás los unos a los otros en una esquina de la calle, pero ninguno puede controlar el terreno. Una tendencia es como una pelea en la que la banda más fuerte empuja a la más débil calle abajo. De vez en cuando la banda más débil se revuelve y lucha, pero acaba dando la espalda y corriendo otra vez. Los precios en los mercados laterales no van a ningún sitio, de la misma forma que las masas deambulan sin destino fijo. Los mercados emplean más tiempo en los mercados laterales que en las tendencias porque el deambular sin ton ni son, es más corriente que la acción dirigida a un propósito concreto. Cuando una multitud se agita, avanza en masa y crea una tendencia. Las masas no permanecen excitadas mucho tiempo y vuelven pronto a sus divagaciones. Por eso los profesionales conceden a los mercados laterales el beneficio de la duda. El difícil borde derecho. La identificación de tendencias y mercados laterales es una de las tareas más difíciles del análisis técnico. Es fácil encontrar las unas o los otros en la parte central del gráfico, pero cuanto más cerca se está del borde derecho, más difícil resulta la identificación. Las tendencias y los mercados laterales se ven claramente en los gráficos antiguos. Los expertos enseñan los gráficos en los seminarios y hacen que parezca sencillo ver las tendencias. El problema es que su broker no permite que haga usted tradinga a mitad del gráfico. Dice que debe tomar sus decisiones en el difícil borde derecho del gráfico. El pasado es fijo y resulta fácil de analizar. El futuro es fluido e incierto. Cuando usted identifica una tendencia, un buen pedazo de la misma ha transcurrido ya. Nadie hace sonar la campana cuando una tendencia se disuelve en un mercado lateral. Cuando usted reconozca el cambio, perderá algún dinero al actuar como si el mercado permaneciera todavía en una tendencia. Muchos patrones de los gráficos, así como señales de los indicadores, se contradicen unos a otros en el borde derecho del gráfico. Usted ha de basar sus decisiones sobre probabilidades en una atmósfera de incertidumbre. La mayoría de gente es incapaz de aceptar la incertidumbre. Tiene una fuerte necesidad emocional de estar en lo cierto. Permanecen colgados en posiciones perdedoras, esperando que el mercado se revuelva y les haga tener razón. Intentar tener razón en el mercado es muy caro. Los profesionales se salen rápidamente de las operaciones perdedoras. Cuando el mercado se desvíe de su análisis, corte sus pérdidas sin ansiedades ni emociones. Métodos y técnicas. No existe un sencillo método mágico para identificar tendencias y mercados laterales. Hay varios métodos y vale la pena combinarlos. Cuando se confirman unos a otros, su mensaje se refuerza. Cuando se contradicen, mejor no iniciar una operación. Uno analice los patrones de máximos y mínimos. Cuando los rallies van alcanzando máximos cada vez más altos y los recortes se detienen en niveles cada vez más altos, está iniciándose una tendencia alcista. El patrón de mínimos y máximos más bajos cada vez, identifica una tendencia bajista y el patrón de máximos y mínimos irregulares, un mercado lateral. Dos dibuje una línea de tendencia alcista que conecte los mínimos significativos recientes y una línea de tendencia bajista que conecte los máximos significativos recientes. La pendiente de la última línea de tendencia identifica la tendencia en curso. Los máximos y mínimos significativos en un gráfico diario son los más altos o más bajos durante, al menos, una semana. Conforme vaya estudiando gráficos, mejorará su habilidad para identificar estos puntos. El análisis técnico es en parte, ciencia y en parte, un arte. 3. Trace una media móvil exponencial de 13 días o más. La dirección de su pendiente identifica la tendencia. Si una media móvil no ha alcanzado un nuevo máximo o mínimo durante un mes, entonces el mercado está en un mercado lateral. Cuatro varios indicadores de mercado, tales como el MACD y el sistema direccional, sección 27, ayudan a identificar las tendencias. El sistema direccional es especialmente bueno identificando los estados iniciales de nuevas tendencias. Operar o esperar. Cuando identifica usted una tendencia alcista y decide comprar, debe decidir si lo hará inmediatamente o esperará hasta que surja un recorte. Si compra rápido, se sincroniza con la tendencia, pero es probable que su stop quede muy lejos, arriesgando más, por lo tanto. Si espera hasta un recorte, arriesgará menos, pero tendrá cuatro grupos de competidores, los largos que quieren aumentar sus posiciones, los cortos que quieren salir sin pérdidas, los traders que no compraron y los que vendieron demasiado pronto, pero quieren volver a comprar. La zona de espera de un pullback está atiborrada de gente. Los mercados no se distinguen por su caridad, y un pullback profundo puede muy bien señalar el inicio de una reversión de la tendencia. Este razonamiento también se aplica a las tendencias bajistas. Esperar pullbacks mientras las tendencias toman fuerza es un juego de aficionados. Líneas de tendencia. El mensaje más importante de una línea de tendencia es su pendiente. Cuando la pendiente sube, trate el mercado tomando posiciones largas. Cuando la pendiente baja, tome posiciones cortas. La línea que conecta los mínimos unidos identifica una tendencia alcista. Le está diciendo que especule solo con posiciones largas. Fíjese que a veces los precios rompen la línea de tendencia ascendente pero más tarde vuelven a tocarla desde abajo. 3. Esta es una soberbia oportunidad para vender al descubierto. Ocurre de nuevo en el punto 7. Donde los precios crecen hasta su vieja línea de tendencia, tras haberla roto hacia abajo previamente. Cuando especula usted en la dirección de la línea de tendencia, está haciéndolo en la dirección de la marea del mercado. En el borde derecho del gráfico, debe buscar una oportunidad para vender al descubierto, puesto que la tendencia es bajista. No lo haga inmediatamente, porque los precios están excesivamente por debajo de la línea y su stop estaría demasiado alto. Es esencial esperar para iniciar operaciones con un buen ratio de riesgo-beneficio. La paciencia es una virtud del trader. Si el mercado está en un mercado lateral y está usted esperando que surja una ruptura, debe decidir si comprará anticipándose a la ruptura, durante la ruptura o en un pullback que siga a una ruptura auténtica. Si opera usted con posiciones múltiples puede comprar un tercio anticipándose, un tercio durante la ruptura, y un tercio durante el pullback. Sea cual sea el método que utilice, hay una regla de gestión del dinero que le protegerá en el curso de estas operaciones arriesgadas. La distancia desde el punto de entrada hasta el nivel del stop de protección, nunca debería ser mayor del 2% del disponible de su cuenta. No importa lo atractiva que resulte la operación, si requiere un stop más alejado, pase de ella. Las reglas de gestión del dinero difieren para las tendencias y los mercados laterales. Vale la pena abrir una posición más pequeña durante una tendencia y colocar el stop algo más alejado. Así no será perjudicado por las reacciones y mantendrá el riesgo bajo control. Puede entrar con una posición mayor durante un mercado lateral, pero entonces use un stop más ajustado. Encontrar buenos puntos de entrada es muy importante durante los mercados laterales. Debe usted ser muy preciso porque el potencial de beneficio es limitado. Una tendencia es más benevolente con las entradas descuidadas, siempre y cuando uno opere en la dirección de la tendencia. Los viejos traders bromean, no confundas el seso con el mercado alcista. Cuando no pueda decir si el mercado está en tendencia o en mercado lateral, recuerde que los profesionales dan el beneficio de la duda al mercado lateral. Si no está seguro, quédese fuera y permanezca atento. A los profesionales les encantan los mercados laterales porque pueden deslizarse dentro y fuera de sus posiciones con poco riesgo de ser empalados por una tendencia. Como pagan pocas comisiones, o ninguna, y sufren pocas demoras de ejecución, les resulta rentable operar en mercados con pequeñas fluctuaciones. A los que operamos desde fuera del parquet nos resulta mejor intentar coger las tendencias. Usted puede operar menos frecuentemente durante las tendencias, de modo que su cuenta sufrirá menos los efectos de las comisiones y los retrasos de ejecución. Marcos temporales en conflicto. Son muchos los traders que ignoran el hecho de que el mercado puede estar al mismo tiempo en tendencia y en mercado lateral. Toman un horizonte determinado, diario u horario, y buscan posibles operaciones en los gráficos. Con la atención fija sobre los gráficos cotidianos u horarios, ignoran las tendencias de los otros marcos temporales, tales como semanal o diez minutos, los cuales derrumban sus planes. Los mercados existen en varios marcos temporales simultáneamente. Existen en los gráficos con diez minutos de intervalo, en los horarios, en los diarios, en los semanales y en cualquier otro. El mercado puede parecer propicio para la compra si se ve en un gráfico diario, pero bueno para vender en uno semanal, y viceversa. Las señales en diferentes horizontes temporales del mismo mercado pueden parecer contradictorias. ¿Cuál debe usted seguir? Cuando tenga dudas sobre una tendencia, vuelva atrás y examine los gráficos en un marco temporal que sea mayor que aquel con el cual está intentando operar. Esta búsqueda para conseguir una perspectiva más amplia es uno de los principios del sistema de trading de la triple pantalla. Un trader perdedor piensa a veces que podría hacerlo mejor si dispusiera de una máquina que le mostrara las cotizaciones en tiempo real. Una de las fantasías universales de los perdedores es que serían ganadores si pudieran obtener sus datos con más rapidez y centrarse en un marco temporal más corto. Pero lo cierto es que pierden dinero incluso más rápidamente si disponen de un sistema de cotizaciones en tiempo real. Cuando ocurre eso, algunos perdedores dicen que lo harían mejor si pudieran operar directamente en el parquet, sin plazo alguno para la transmisión de los datos. Pero más de la mitad de los que operan en el parquet son desplumados durante el primer año, estar inmersos en la acción no supone ningún beneficio para los perdedores. Las señales contradictorias entre los diferentes marcos temporales del mismo mercado son uno de los grandes rompecabezas del análisis de mercados. Lo que parece una tendencia en un gráfico diario puede manifestarse como un simple bache en un gráfico semanal plano. Lo que parece un mercado lateral plano en un gráfico semanal muestra abundantes subidas y bajadas en un gráfico horario, y así sucesivamente. Cuando los profesionales dudan, miran el cuadro de conjunto, pero los aficionados se concentran en los gráficos a corto plazo. Tendencias conflictivas en diferentes marcos temporales. El gráfico semanal de euro-dólares muestra una tendencia alcista perfecta B. Al mismo tiempo, el gráfico diario muestra que una tendencia bajista XY está comenzando. ¿Cuál de ellas seguir? Las señales contradictorias en diferentes marcos temporales del mismo mercado están entre los dilemas más comunes y espinosos del trading. Usted debe mirar a los mercados en más de un marco temporal y saber cómo manejar las señales conflictivas. El sistema de trading de triple pantalla le ayuda a resolver este problema. 21 líneas de tendencia. Los gráficos revelan las acciones de los alcistas y los bajistas. Los fondos de los recortes muestran dónde se detuvieron los bajistas y los alcistas retomaron el control del mercado. Los picos de los rallies muestran dónde perdieron los alcistas el resuello y los bajistas consiguieron el control. Una línea que conecte dos mínimos cercanos muestra el mínimo común denominados del poder alcista. Una línea que conecte dos máximos cercanos muestra el mínimo común denominador del poder bajista. Estas líneas se conocen como líneas de tendencia. Los traders las usan para identificar tendencias. Cuando los precios se enfilen hacia arriba, dibuje una línea de tendencia alcista que pase por los mínimos. Cuando bajen, dibuje una línea de tendencia bajista que pase por los máximos. Proyectar estas líneas hacia el futuro ayuda a anticipar los puntos de compra y de venta. El rasgo más importante de una línea de tendencia es su ángulo, que identifica la fuerza de mercado dominante. Cuando una línea de tendencia apunta hacia arriba muestra que los alcistas poseen el control. Entonces vale la pena comprar con un stop de protección situado por debajo de la línea de tendencia. Cuando una línea de tendencia apunta hacia abajo, muestra que son los bajistas los que mandan. Vender entonces ha descubierto, con un stop por encima de la línea de tendencia, paga beneficios. Las líneas de tendencia son uno de los útiles más antiguos de los traders. Las herramientas computarizadas modernas para identificar tendencias incluyen las medias móviles, el sistema direccional y el MACD, capítulo 4. ¿Cómo dibujar una línea de tendencia? Casi todos los chartistas dibujan las líneas de tendencia a través de los puntos extremos máximos y mínimos, pero es mejor dibujarlos a través de los bordes de las áreas de congestión. Esos ejes muestran el lugar donde la mayoría de traders han cambiado de dirección. El análisis técnico es como un sondeo, y los sondeos intentan rastrear la opinión de las masas, no la de unos pocos extremistas. Dibujar los bordes de un área de congestión es un poco subjetivo. Debe usted resistir la tentación de inclinar su regla. Los pánicos de venta inducidos por los alcistas en los mínimos y los pánicos de compras de cobertura desencadenados por los bajistas crean zonas extremas, que aparecen como largas colas en los gráficos. Usted ha de basar sus líneas de tendencia en los bordes de las zonas de congestión y no sobre las colas, porque las colas muestran poco acerca de la multitud, como no sea su tendencia al pánico. Estos puntos extremos son muy importantes, pero no para dibujar las líneas de tendencia. Usualmente, los mercados retroceden desde estas colas, ofreciendo oportunidades para los traders a corto plazo. Como este Idleney ayer apuntaba, una barra de cotizaciones que parece un dedo descollando desde un apretado conjunto de cotizaciones, proporciona una valiosa referencia para los especuladores a corto plazo. Los mercados fluctúan constantemente, buscando un área que genere el más alto volumen de operaciones. Una cola muestra que un precio determinado ha sido rechazado por el mercado. Por lo general, lleva a un cambio en la dirección opuesta. Tan pronto como reconozca usted una cola, opere contra ella. Ponga su stop de protección en medio de la cola. Si el mercado empieza a morderse la cola, es que llegó el momento de salir. Víctor Esperandeo describió otro método para dibujar las líneas de tendencia en su libro, Trader K7 y C. Su técnica ayuda a identificar los cambios de sentido en tendencias bien establecidas. Esperandeo traza una línea de tendencia alcista que va desde el mínimo más bajo del movimiento al mínimo anterior al más alto máximo. Esa línea puede no pasar a través de precios entre estos dos puntos. Cuando esa línea de tendencia es perforada, tenemos la primera señal de un cambio de tendencia. La segunda señal suena cuando los precios tantean el reciente máximo y rebotan en el mismo. La tercera señal ocurre cuando los precios rompen a través del nuevo mínimo precedente. Eso confirma que la tendencia alcista ha revertido. Una imagen especular de este método se aplica a las tendencias bajistas. Líneas de tendencias y colas. Trace las líneas de tendencias por los bordes de las líneas de congestión y deje en el exterior los precios extremos. Las colas son largas barras que aparecen en las extremidades de las tendencias, saltando al exterior de las zonas de congestión. Los mercados refluyen a partir de estas colas, ofreciendo buenas oportunidades de operar en dirección opuesta. Observe cómo los ángulos de las tendencias alcistas se revuelven, de un mes al otro. Saber esto puede ayudarle a trazar líneas de tendencias preliminares. En el borde derecho del gráfico se ve cómo los precios tocan su línea de tendencia ascendente, compre en cuanto vea una barra que no llega a marcar un nuevo mínimo. Evaluar las líneas de tendencia. El rasgo más importante de una línea de tendencia es su pendiente. Cuando una línea de tendencia se inclina hacia arriba, los alcistas tienen el control y vale la pena buscar oportunidades de compra. Cuando se inclina hacia abajo, tienen el control los bajistas y vale más buscar oportunidades de venta al descubierto. Puede usted evaluar usted evaluar la importancia de una línea de tendencia examinando cinco factores, el marco temporal de la línea, su longitud, el número de veces que ha sido tocado por los precios, su ángulo y el volumen. El método de reversión en 1-2-3. Trace una línea desde el máximo más alto, a, al máximo más alto, b, que preceda al mínimo más bajo, c, de manera que no pase a través de precios entre A y B. La ruptura de esta línea de tendencia en, 1, es la primera señal de un cambio de tendencia. Un tanteo del reciente mínimo, 2, da la segunda señal del cambio de tendencia. Este es un buen momento para empezar a comprar. Cuando los precios rompan a través del reciente máximo, 3, el cambio de tendencia se verá confirmado definitivamente. Este método descrito por Víctor Esperándeo, ayuda a coger los cambios importantes de tendencia, ignorando las ondulaciones a más corto término. A mayor marco temporal, mayor importancia daremos a la línea de tendencia. Una línea de tendencia en un gráfico semanal identifica una tendencia más importante que una línea de tendencia diaria. Una línea de tendencia en un gráfico diario identifica una tendencia más importante que una línea de tendencia horaria, y así sucesivamente. A mayor longitud de la línea, mayor validez tiene. Una línea de tendencia corta refleja la conducta de la multitud en un corto periodo. Una línea más larga refleja el comportamiento de la masa en un periodo de tiempo más largo. Cuanto más tiempo dura una tendencia, mayor es su inercia. Un mercado comprador importante puede seguir su línea de tendencia durante varios años. Cuántos más contactos haya entre la línea de tendencia y los precios, más válida es la línea. Cuando la tendencia es alcista, un retorno a la línea muestra una rebelión de los bajistas. Cuando la tendencia es bajista, un rally hasta la línea de tendencia manifiesta una rebelión de los alcistas. Cuando los precios regresan a la línea de tendencia y rebotan sobre ella, usted sabe que el grupo dominante en el mercado ha batido a los rebeldes. Una línea preliminar de tendencia se traza con sólo dos puntos. Tres puntos de contacto hacen que la línea sea más válida. Cuatro o cinco puntos de contacto muestran que la multitud dominante en el mercado mantiene firmemente el control. El ángulo entre una línea de tendencia y el eje horizontal refleja la intensidad emocional de la masa dominante en el mercado. Una línea fuertemente ascendente muestra que la multitud dominante se mueve rápidamente. Una línea de tendencia relativamente plana, que lo hace lentamente. Una línea de tendencia de pendiente reducida tiene más posibilidades de durar, como la tortuga que corre contra la liebre. Merece la pena medir el ángulo de cada línea de tendencia y escribirlo en el gráfico. Puede hacerlo con un ordenador o un transportador. Al comparar los ángulos de las líneas de tendencia puede ver si la multitud dominante en el mercado se va haciendo más alcista o más bajista. Resulta extraño verlo frecuentemente que las líneas de tendencia trazan los mismos ángulos una y otra vez en un mercado dado. Eso puede ser porque los jugadores principales rara vez cambian. A veces los precios se alejan aceleradamente de su línea de tendencia. Entonces usted puede dibujar una nueva línea de tendencia más empinada. Eso demuestra que la tendencia se está acelerando, haciéndose insostenible. Cuando trace una nueva línea de tendencia, más empinada, reduzca la distancia a su stop, colocándolo inmediatamente por debajo de la última línea y ajustelo con cada nueva barra. La ruptura de una línea de tendencia fuertemente ascendente va seguida generalmente de una aguda reversión de su sentido. Cuando la tendencia es alcista, el volumen normalmente se expande con las subidas y se encoge con las bajadas. Esto muestra que los rallies atraen nuevos traders mientras que los recortes los dejan fríos. En las tendencias bajistas ocurre lo contrario, los volúmenes se expanden en los recortes y se encogen en la subidas. Un pullback con altos volúmenes amenaza las líneas de tendencia porque muestra que la rebelión crece. Si el volumen se expande cuando los precios se mueven en la dirección de la línea de tendencia, la línea se ve confirmada. Si el volumen se encoge cuando los precios hacen un pullback hacia la línea de tendencia, también se ve confirmada la línea. Si el volumen se expande cuando los precios retornan en la línea de tendencia, está avisando de una ruptura potencial. Si el volumen se encoge cuando los precios se alejan de la línea de tendencia, está avisándonos que la línea está en peligro. Las rupturas de las líneas de tendencia La ruptura de una línea de tendencia bien establecida muestra que la multitud dominante del mercado ha perdido su poder. Debe usted ser cuidadoso y no anticiparse a las señales de trading. La mayoría de traders pierden dinero cuando desenfundan el revólver. Una línea de tendencia no es un suelo de cristal bajo el mercado, una fractura y adiós. Es más bien como una cerca en la cual los alcistas o los bajistas pueden apoyarse. Pueden incluso violarla un poco sin abatirla, de la misma forma que los animales pueden sacudir una cerca. Una ruptura de línea de tendencia solo es válida si los precios cierran al otro lado de la misma. Algunos traders insisten en que una línea de tendencia debe ser penetrada en dos o tres puntos de porcentaje sobre el precio, 8 dólares menos 12 dólar en el caso de una onza de oro a 400 dólares. A menudo, tras la ruptura de una línea de tendencia muy empinada, los precios crecen de nuevo, tantean su antiguo máximo y tocan su antigua línea de tendencia creciente, desde abajo. Cuando eso ocurre tiene usted entre manos una oportunidad casi perfecta para vender al descubierto, una combinación de un doble máximo, un pullback a una vieja línea de tendencia y quizás una divergencia bajista con indicadores técnicos. Lo opuesto se aplica también a las tendencias bajistas. Reglas de trading. Uno opere en la dirección de la pendiente de la línea de tendencia. Si apunta hacia arriba, busque oportunidades de compra y evite las posiciones cortas. Si la pendiente es hacia abajo, trabaje con posiciones cortas y evite comprar. Dos. Una línea de tendencia actúa de soporte o resistencia. Cuando los precios suben, coloque órdenes de compra en la línea de tendencia alcista y órdenes de protección venta por debajo. Invierta el procedimiento para las tendencias bajistas. Tres. Las líneas de tendencia muy empinadas preceden a las rupturas abruptas. Si una línea de tendencia sobrepasa los cuatro y, coloque su stop justo en la línea de tendencia y renuévelo diariamente. Cuatro. Los precios tantean a menudo el último punto extremo tras romper una línea de tendencia. Un rally en pullback hacia un máximo precedente, con volumen decreciente, y con divergencia en los indicadores proporciona una excelente oportunidad de venta al descubierto. Un recorte hasta un viejo mínimo, tras una ruptura de línea de tendencia decreciente, proporciona una oportunidad de comprar con poco riesgo. Cinco. Trace una línea de canal paralelo a la línea de tendencia y úselo como una diana para la toma de beneficios. Cuando las líneas de tendencia se aceleran. El mercado de acciones creció lenta pero regularmente desde el fondo en que se encontraba en 1987. Usted podía comprar cada vez que los precios tocaban su línea de tendencia de pendiente débil, 1. La tendencia alcista se aceleró en 1988 y en el punto había que dibujar ya una nueva línea. Cuando esa nueva línea de tendencia, más empinada, fue rota por los precios, significó que el movimiento alcista se había agotado. El mercado ofrecía, como a veces ocurre, una excelente oportunidad para vender al descubierto en el punto B, cuando hizo un pullback hasta su antigua línea de tendencia, antes de estrellarse. Los canales de tendencia. Un canal consiste en dos líneas paralelas que contienen precios. Si dibuja usted una línea de tendencia alcista a través de los mínimos de reacción, puede trazar una línea de canal, paralela a la anterior, a través de los máximos de los rallies. Del mismo modo, cuando dibuja una línea de tendencia bajista a través de los máximos de rallies, puede trazar una línea paralela que pase a través de los mínimos de las bajadas. Las líneas de canal, como las de tendencia, deberían trazarse a través de los bordes de las áreas de congestión, dejando aparte los máximos y mínimos extremos. La presencia de una línea de canal refuerza la validez de la línea de tendencia misma. La validez de una línea de canal depende del número de veces que es tocada por los precios. Una línea de canal marca el de máximo poder de los alcistas en una tendencia alcista y el de máximo poder de los bajistas en una tendencia bajista. A mayor anchura del canal, mayor fortaleza de la tendencia. Merece la pena operar en el sentido de la pendiente del canal, pasando a posiciones largas en el cuarto o mitad inferior de un canal ascendente, y vendiendo a descubierto en el cuarto o mitad superiores de un canal descendente. Los beneficios deberían tomarse en la pared opuesta del canal. Una línea de tendencia preliminar. Normalmente, una línea de tendencia toca al menos dos puntos del gráfico. Pero existe una técnica poco conocida para trazar una línea de tendencia preliminar con un único punto. Líneas de canal y líneas de tendencia preliminares. La línea de tendencia descendiente 1, trazada a través de los máximos de rallies, identifica un mercado de maíz vendedor. La línea de canal 2 se traza a través de los mínimos, paralela a la línea de tendencia. Las mejores oportunidades de venta al descubierto están en la mitad superior del canal descendente, mientras que las mejores oportunidades de compra están en la mitad inferior de un canal al ascendente. Cuando los precios rompen hacia arriba su línea de tendencia bajista, los canales pueden ayudarle a dibujar una línea de tendencia preliminar primero, trace una nueva línea de canal 3 para conectar los máximos de los dos últimos rallies. Entonces dibuje la línea 4, paralela a ella tocando el último mínimo. Esta es la nueva línea preliminar de tendencia alcista. En el borde derecho del gráfico, el maíz tiende a crecer. Está caro, cerca de su línea de canal creciente. Si quiere comprar, coloque su orden en la vecindad de la nueva línea de tendencia 4. Cuando los precios rompen su tendencia bajista y ascienden por encima de ella, puede usted suponer que la tendencia a la baja ha finalizado y que una nueva tendencia alcista está a punto de comenzar. Conecte los dos últimos máximos para obtener la línea de canal de la nueva tendencia al alza. Luego dibuje una línea paralela a la anterior, haciendo que pase por el último mínimo. Esta línea preliminar de tendencia alcista, dibujada como paralela a la línea de canal, está diciéndole a usted dónde esperar el siguiente mínimo. A menudo. Pone de manifiesto excelentes oportunidades de compra. Este procedimiento tiende a trabajar mejor en los mínimos que en los máximos. Más sobre líneas de tendencia. Cuando los precios rompen una tendencia alcista, mida la distancia vertical desde la línea de tendencia al último máximo y proyectelo hacia abajo, desde el punto de ruptura. Si la multitud puede ser lo bastante optimista para hacer oscilar los precios tantos dólares por encima de la línea de tendencia, entonces es igualmente probable que pueda llegar a ser bastante pesimista como para llevar a los precios a la misma distancia por debajo de la línea de tendencia. Invierta este procedimiento para las tendencias bajistas. Este método le da a usted el límite mínimo para un nuevo movimiento, el cual es a menudo excedido. Las líneas de tendencia pueden ser también aplicadas a los volúmenes y a los indicadores. La pendiente de una línea de tendencia del volumen muestra si más o menos gente está implicándose en el mercado. Una línea de tendencia alcista del volumen confirma la tendencia en curso de los precios. Una línea de tendencia bajista del volumen muestra que la multitud del mercado rehúsa seguir la tendencia actual de los precios. Entre los indicadores técnicos, el relative strength index está especialmente bien adaptado al análisis de las tendencias. Este indicador rompe a menudo su línea de tendencia antes de que lo hagan los precios, proporcionando así una alerta temprana de un cambio de tendencia. 22 Los gaps. Un gap es una configuración gráfica que consiste en dos barras adyacentes, donde el mínimo de una de las barras es más alto que el máximo de la otra barra. Muestra que no se realizaron transacciones a un precio determinado, solo a niveles mayores o menores. El Webster's Dictionary define, gap, uno agujero u obertura, como en una pared o cerca, hecho por ruptura o separación, brecha. 2 Una interrupción de la continuidad en el espacio o el tiempo, hiato, laguna. Los gaps ocurren cuando los precios saltan en respuesta a una repentina falta de equilibrio entre las órdenes de compra y venta. Las noticias horripilantes desencadenan a menudo gaps. Los gaps en los gráficos diarios muestran reacciones a acontecimientos que tuvieron lugar mientras el mercado estaba cerrado. Si el acontecimiento se hubiera producido durante las horas de sesión abierta, el gap se habría manifestado solo en el gráfico intradía y tal vez habría llevado a un rango diario más extendido. Por ejemplo, una huelga en una mina importante de cobre es compradora para el cobre. Si la noticia se conoce hacia el final de la tarde, los vendedores a descubierto se asustan y quieren cubrirse enseguida. Entonces inundan el parquet con órdenes de compra antes de que suene la campana de apertura. Los operadores del parquet responden abriendo el cobre por encima del precio máximo del día anterior. Por cierto, el dinero inteligente, Smart Money, probablemente, ya habrá comprado cobre antes de que se haga pública la huelga. El dinero inteligente tiene tendencia a iniciar sus operaciones cuando los mercados están tranquilos, pero los aficionados son proclives a sobresaltarse con las noticias. Los gaps ponen de manifiesto que el mercado está asustado, que los perdedores están sufriendo daños y abandonando sus posiciones. Cuando usted sabe que los alcistas o los bajistas están heridos, ya puede imaginarse lo que probablemente van a hacer a continuación y actuar en consecuencia. Algunos gaps son válidos, otros son falsos. Los válidos, ocurren cuando el mercado se salta un nivel de precios. Los falsos, se producen cuando un instrumento financiero se trata en otro mercado mientras que el mercado analizado por usted permanece cerrado. Por ejemplo, los gráficos diarios de los futuros de divisas de Chicago están llenos de gaps espurios. Las monedas cotizan en Tokio, Londres y otros sitios mientras el Chicago Mercantil Exchange está cerrado. Cuando el mercado vuelve a abrir, los gaps reflejan simplemente los cambios de precios que se han producido en el extranjero. Todos los gaps pueden ser divididos en cuatro grandes grupos, comunes, de ruptura, de continuación y de agotamiento. Debe usted identificarlos porque cada uno cuenta una historia diferente y requiere una táctica de trading diferente. Los gaps comunes. Los gaps comunes se cierran rápidamente, los precios retornan al gap en unos pocos días. Ocurren generalmente en mercados tranquilos, sin tendencia. Se ven a menudo en los contratos a largo plazo de mercados de futuros, en las acciones de mercados estrechos y en los mínimos de mercados agotados con bajos volúmenes. Los gaps comunes muestran falta de continuidad, ni nuevos máximos tras un gap ascendente, ni nuevos mínimos tras un gap descendente. El volumen puede incrementarse ligeramente el día del gap, pero durante los días siguientes retornan a los niveles normales. La falta de nuevos mínimos o máximos, así como los volúmenes indiferentes, muestran que ni los compradores ni los vendedores experimentan sentimientos fuertes acerca del mercado. Los gaps comunes son los menos útiles para el trading. Cubra este gráfico con una hoja de papel y deslícela lentamente de izquierda a derecha. Alteza gap de ruptura. Venda a descubierto y coloque un stop unos cuantos ticks por encima del borde superior del gap. B gap de agotamiento, los precios regresan a su sitio al día siguiente. La tendencia a la baja ha finalizado. Cubra los cortos inmediatamente. Calle otro gap de agotamiento, marcado por una falta de nuevos máximos tras el gap. Varios días de agitación ofrecen una buena oportunidad para iniciar cortos, con un stop por encima del máximo. Don gap de continuación en una tendencia bajista. Venda al descubierto, con un stop situado unos pocos ticks por encima del borde superior del gap. Los precios tocan el stop unos días después, no hay métodos infalibles. E gap de agotamiento, cerrado dos días después. Cubra los cortos inmediatamente. F gap común en medio de una zona de congestión, cerrado al día siguiente. No se recomienda ninguna acción. G gap de ruptura. Póngase corto y coloque un stop de protección unos pocos ticks por debajo del extremo inferior del gap. Ora gap de continuación. Aumente las posiciones largas y coloque un stop de protección unos pocos ticks por debajo del borde inferior del gap. El gap situado en el borde derecho del gráfico podría ser de continuación o de agotamiento. El volumen relativamente modesto sugiere continuación. Si compra, ponga un stop de protección unos pocos ticks por debajo del extremo inferior del gap. Los gaps comunes se producen más a menudo que los otros gaps. Se crean muy fácilmente en un mercado apagado. Un operador del parquet de Comex hablaba en uno de nuestros seminarios de cómo podía empujar el oro 2 dólares la onza arriba o abajo en un día tranquilo. Tenía una magnífica reputación como trader y si de repente empezaba a ofrecer 20 contratos a la vez, los otros operadores seguían sus pasos, suponiendo que sabía algo. El oro hacía entonces un gap hacia arriba, y su truco consistía en vender antes de que el gap se cerrara. El gap es dividendo es un gap común que ocurre el día que se paga el dividendo. Por ejemplo, si el dividendo es de 50 centavos, entonces cada acción vale 50 centavos menos una vez que se ha pagado el dividendo. Esto es similar a lo que ocurre con el precio de una vaca después de tener su ternero. Una vez que el ternero ha nacido, el precio de la vaca se reduce en una cantidad equivalente al precio del ternero, puesto que éste ya no está incluido en la vaca. Los gaps es dividendo eran antes muy corrientes. Hoy en día, el rango medio de variación de una acción es mayor que su dividendo, de manera que la caída es dividendo rara vez resulta en un gap. Gaps de ruptura. Un gap de ruptura ocurre cuando los precios saltan de una zona de congestión con mucho volumen y empiezan una nueva tendencia. Un gap de ruptura puede permanecer abierto durante semanas, meses, y a veces años. A mayor longitud del mercado lateral que precedió el gap, mayor longitud de la tendencia subsiguiente. Un gap ascendente de ruptura va seguido por nuevos máximos encadenados durante varios días, y uno descendente, por una serie de varios mínimos. Hay un fuerte incremento del volumen el día del gap, así como durante los días que le siguen. El volumen del día del gap puede doblar en altura al volumen medio de los días precedentes. Un gap de ruptura marca un cambio en la mentalidad de la masa, revela una fuerte presión tras la nueva tendencia. Cuanto antes salte usted a bordo de la misma, mejor. La mayoría de gaps son gaps comunes que se cierran rápidamente. A los traders profesionales les gusta especular contra ellos. Tiene usted que ser cuidadoso, porque si actúa mecánicamente, un día u otro un gap de ruptura le atizará de lleno. Se necesitan unos bolsillos profundos para mantener una posición perdedora durante meses, esperando a que se cierre el gap. Gaps de continuación. Un gap de continuación ocurre a mitad de una poderosa tendencia, que continúa alcanzando nuevos máximos o mínimos sin colmar el gap. Es como un gap de ruptura, pero ocurre en medio de la tendencia, en vez de hacerlo al principio. El gap de continuación muestra un nuevo aumento de poder del grupo dominante. Los mercados alcistas inflacionarios de materias primas en los años 70 tenían cantidad de ellos. Un gap de continuación puede ayudarle a estimar lo lejos que llegará una tendencia. Mida la distancia vertical que va desde el principio de la tendencia hasta el gap y proyectela desde el gap en la dirección de la tendencia. Cuando el mercado se aproxime a esa diana, habrá llegado el momento de recoger beneficios. El volumen confirma los gaps de continuación cuando salta, al menos, hasta el 50% por encima de la media de los días precedentes. Si los precios no alcanzan nuevos máximos o mínimos durante unos cuantos días después del gap, entonces se está usted enfrentando, probablemente, a un traicionero gap de agotamiento. Los gaps de agotamiento Un gap de agotamiento no va seguido por nuevos máximos en una tendencia ascendente, ni por nuevos mínimos en una descendente, los precios se revuelven, retornan al gap y lo cierran. Los gaps de agotamiento aparecen al final de las tendencias. Los precios suben, o caen, durante varias semanas o meses, y entonces hacen el gap en la misma dirección que la tendencia. Al principio, el gap de agotamiento parece uno de continuación, un salto en la dirección de la tendencia con fuerte volumen. Si los precios no llegan a alcanzar nuevos máximos o mínimos durante unos cuantos días tras el gap, entonces es probablemente uno de agotamiento. Un gap de agotamiento se confirma sólo cuando, los precios retroceden y lo cierran. Ese gap es como el último acelerón de un atleta cansado. Se despega del pelotón, pero no puede mantener el paso. En cuanto los otros le alcanzan, usted sabe que perderá la carrera. Reglas de trading. 1. Los gaps comunes no ofrecen buenas oportunidades de trading, pero si debe usted tomar posición, especule contra ellos. Si el gap es ascendente, venda a descubierto tan pronto como el mercado cese de alcanzar nuevos máximos y ponga un stop de protección por encima del máximo de los últimos pocos días, cubra la posición corta y recoja beneficios en el extremo inferior del gap. Si el gap es descendente, compre en cuanto el mercado deje de alcanzar nuevos mínimos y coloque un stop de protección por debajo del mínimo de los últimos días, lance la orden de venta y recoja beneficios en el extremo superior del gap. 2. Si el mercado salta con un gap de un largo mercado lateral en un fogonazo de volumen y continúa haciendo nuevos máximos o mínimos, está usted viéndoselas probablemente con un gap de ruptura. Si los precios han hecho el gap hacia arriba, compre y ponga un stop de protección en el extremo inferior del gap. Un gap de ruptura válido casi nunca se cierra. Invierta el procedimiento en las tendencias bajistas. Esperar un pullback cuando una tendencia acaba de despegar puede dejarle a usted al margen de la misma. 3. Especular tras un gap de continuación en una tendencia creciente es similar a especular un gap de figura, compre pronto y ponga un stop de protección en el extremo inferior del gap. Invierta el procedimiento para las tendencias bajistas. Ajuste sus stops cuando una tendencia se aproxima a su diana, tal como se trazó con un gap de continuación. 4. Un gap válido de ruptura o continuación debe ser confirmado por una serie de varios máximos o mínimos. En caso contrario, puede estar usted ante un gap de agotamiento. Si el mercado se niega a alcanzar nuevos máximos o mínimos en la dirección del gap, cierre la operación y vuelva a evaluar el mercado desde la barrera. 5. Los gaps de agotamiento ofrecen ocasiones de trading atractivas porque suelen ir acompañados de violentos cambios de dirección. Cuando identifique un gap de agotamiento ascendente, venda corto y ponga un stop de protección por encima del último máximo. En cuanto los precios comiencen a deslizarse, los alcistas débiles comenzarán a dejar el terreno. Permanezca corto mientras los precios sigan alcanzando nuevos mínimos y cubrase tan pronto como los precios parezcan incapaces de alcanzar nuevos mínimos. Invierta el procedimiento para las tendencias bajistas. A causa de su alta volatilidad, los gaps de agotamiento son más fáciles de tratar usando opciones negociables, especialmente comprando puts en los puntos altos extremos. Más sobre los gaps. Una isla de inversión es una combinación de un gap de continuación y uno de ruptura en dirección opuesta. Una isla de inversión parece una isla, separada del resto de precios por un vacío en el que no se produjeron operaciones. Empieza como un gap de continuación, seguido por un compacto mercado lateral con altos volúmenes de negociación. Entonces, los precios hacen un gap en dirección opuesta y dejan atrás una isla de precios. Este patrón ocurre muy raramente, pero marca importantes áreas de inversión. Especule contra la tendencia que precedió a la isla. Merece la pena buscar gaps en los mercados relacionados. Si el oro muestra un gap de ruptura, pero no así la plata o el platino, entonces puede usted tener la ocasión de posicionarse en una maniobra de persecución en el mercado, antes de que éste alcance su frenesí. Los gaps pueden servir como niveles de soporte y resistencia. Si creció el volumen después de un gap ascendente, es una señal de soporte muy sólido. Si el aumento de volumen se produjo después del gap, entonces el soporte es menos sólido. Los indicadores técnicos ayudan a identificar los tipos de gap. Si el índice de fuerza muestra sólo un pequeño cambio el día del gap, se trata probablemente de un gap común. Cuando el índice de fuerza alcanza un máximo importante, o el mínimo de las últimas semanas, el gap se confirma como del tipo de ruptura o de continuación. Los gráficos intradías muestran muchos gaps de apertura, cuando los precios abren fuera del rango del día anterior. Cuando hay un desequilibrio entre las órdenes públicas de compra y las de venta, antes de la apertura, los operadores del parquet abren los mercados algo más arriba o más abajo. Si los traders ajenos al parquet quieren comprar, los operadores del parquet les venden a un precio tan alto que el más pequeño recorte les reportará con seguridad un beneficio. Si los clientes quieren vender, los operadores del parquet les quitarán la mercancía de las manos a un precio tan bajo que el más ligero rebote les producirá un beneficio. Los profesionales juegan con más frialdad, saben que la masa rara vez permanece excitada mucho tiempo y que los precios tenderán a volver al rango del día anterior. Así que venden por encima de ese rango, y compran por debajo del mismo, esperando plegar velas y recoger beneficios cuando el gap de apertura se cierre. Si especula usted con los futuros del S&P 500, recuerde que sus gaps de apertura se cierran casi siempre. Si futuros del S&P 500 abren más alto que la víspera, suelen caer durante el día y tocar el máximo del día anterior. Si abren más bajo, acostumbran a subir durante el día y tocar el mínimo del día precedente. Los traders intradía tienden a vender corto en las aperturas al alza y comprar en las aperturas a la baja. Pero no es un método mecánico, usted debería comprar o vender sólo cuando los indicadores le digan que la fuerza que respalda al gap de apertura se ha disipado y el mercado está listo para rellenar el gap. 23. Configuraciones gráficas. Los patrones que usted ve en su gráfico o en la pantalla de su ordenador son las huellas que dejan los alcistas y los bajistas. Un chartista es un cazador que sigue signos sutiles, visibles sólo para aquellos que saben buscarlos. Las configuraciones gráficas pueden ayudarle a decidir si es probable que una tendencia continúe o se invierta. Hay dos grupos principales de figuras, continuación e inversión. Los patrones de continuación incluyen banderas y estandartes. Sugieren la especulación en la dirección de la tendencia en curso. Los patrones de inversión incluyen la cabeza y hombros, su inversa, y dobles máximos y mínimos. Indican que llegó el momento de recoger beneficios en las posiciones activas. Algunos patrones pueden servir como formaciones de continuación o de inversión indistintamente. Los triángulos y los rectángulos son notorios por su capacidad de asumir esa doble tarea. Si varias figuras en un gráfico apuntan en la misma dirección, las señales se refuerzan. Por ejemplo, cuando una línea de tendencia alcista se rompe mientras una figura de cabeza y hombros en la cima se está completando, confirmamos que la tendencia alcista está finalizando. Cuando figuras diferentes dan mensajes contradictorios, sus señales se cancelan mutuamente, y es mejor no tomar posiciones. Cabeza y hombros en la cima. Una tendencia ascendente saludable va hacia arriba por pasos. La mayoría de rallies alcanzan picos más altos que los rallies precedentes y los recortes se detienen en niveles más altos que los recortes previos. Cuando una tendencia ascendente no consigue generar un máximo más alto que el anterior, o un recorte queda por debajo del recorte previo, concluimos que los alcistas están perdiendo sus garras. La cabeza y hombros en la cima marca el fin de las tendencias alcistas. La cabeza es un pico de precios rodeado por dos picos más bajos, u hombros. Una línea de cuello conecta los mínimos de los dos hombros. Esta línea no debe ser necesariamente horizontal, puede ser plana, ascendente o descendente. Una línea de cuello descendente es especialmente bajista, muestra que los bajistas son cada vez más fuertes. Cuando los precios no consiguen superar la cabeza, se confirma que una figura de cabeza y hombros está desarrollándose en la cima. El hombro derecho puede ser más alto o más bajo y más o menos ancho que el izquierdo. El recorte del hombro derecho rompe la línea de cuello. Cuando eso ocurre, la tendencia alcista está muerta. Tras romper la línea de cuello, los precios, a veces, regresan a la misma, aunque con volumen bajo. Este débil repunte ofrece una excelente oportunidad para operar corto, con un stop colocado, lógicamente, justo encima de la línea de cuello. La cabeza y hombros va acompañada de patrones típicos en el volumen. El volumen es a menudo más reducido en la cabeza que en el hombro izquierdo, es incluso más bajo en el hombro derecho y tiende a aumentar cuando los precios rompen la línea de cuello. Si se produce un pullback, el volumen es muy escaso. Una figura de cabeza y hombros proporciona una diana aproximada para la nueva tendencia bajista. Puede obtenerla midiendo la distancia desde la cima de la cabeza a la línea de cuello y proyectándola hacia abajo desde la línea de cuello. Reglas de trading. Una vez que ha identificado una figura de cabeza y hombros, debe tomar dos decisiones de trading, qué hacer con su posición larga y cómo pasar a una posición corta. Tiene tres opciones para manejar los largos, venderlos inmediatamente, apretar los stops o vender algunos y conservar el resto. Muchos traders siguen la cuarta opción, se quedan simplemente paralizados y no hacen nada. El trading es un juego complejo, nada trivial, que requiere la toma de decisiones en una atmósfera de incertidumbre. Cabeza y hombros. Una tendencia alcista se mantiene saludable en tanto que cada nuevo rally alcanza un nuevo máximo. El crecimiento de los volúmenes confirma los rallies. El volumen cae cuando los precios alcanzan la cabeza, c, y lanzan un aviso para ajustar los stops si estamos en posiciones largas. El recorte desde la cabeza rompe la línea de tendencia alcista y señala el final de la tendencia creciente. La cabeza, en este caso, es una isla de inversión, verlos gaps, sección 221, una figura muy bajista. El volumen se dispara violentamente hacia lo alto durante el recorte desde la cabeza. El hombro derecho es mucho más pequeño que el izquierdo, otro signo de debilidad. El bajo volumen en el hombro derecho también apunta a una buena oportunidad para operar con cortos. El recorte desde el hombro derecho rompe la línea de cuello. Esto completa la figura de cabeza y hombros. Hay una excelente oportunidad para los cortos cuando los precios repuntan hacia la línea de cuello con poco volumen. La distancia desde la cima de la cabeza, a, hasta la línea de cuello, proporciona una diana para la bajada, b. En el borde derecho del gráfico permanezca corto porque los precios continúan cayendo, con volumen creciente, y no han alcanzado la diana, ponga un stop de protección en el máximo de los últimos cinco días. Su decisión depende de lo seguro que se sienta acerca de la configuración. Una cuenta importante le permite comprar y vender gradualmente. Operar con un único contrato, en una pequeña cuenta, pide una actuación temporal precisa es una buena escuela para un trader principiante. Debe usted analizar sus gráficos en varios marcos temporales. Si el gráfico semanal parece estar en un máximo, una cabeza y hombros en el gráfico diario debería inducirle a salir corriendo. Si el gráfico semanal denota fortaleza, a menudo es mejor apretar simplemente los stops. Los indicadores gráficos también pueden ayudarle a decidir sobre la urgencia de vender o no. Los mercados son a menudo más volátiles en las cimas, con fuertes balanceos entre 10 santiago máximos y mínimos a corto plazo. Vender al descubierto y colocar un stop por encima del último máximo puede exponerle a un riesgo mayor que el permitido por su cuenta para una operación única, vea capítulo 10. Es posible que deba dejar pasar la operación, o comprar puts para mantener su riesgo monetario dentro de los límites permitidos. A. Venda cuando reconozca la cabeza o el hombro derecho, con poco volumen, ruptura de la línea ascendente de tendencia, y una divergencia entre indicadores y precios. B. El recorte desde la cabeza establece una línea de cuello. Si todavía mantiene una posición larga, coloque un stop por debajo de la línea de cuello. C. El rally al hombro derecho viene marcado usualmente por un bajo volumen y evidente debilidad en los indicadores técnicos. Ofrece la última oportunidad de la tendencia para hacer caja. Los indicadores técnicos alcanzan a menudo niveles más altos en el hombro derecho que en la cabeza, pero nunca sobrepasan los niveles alcanzados durante el hombro izquierdo. Cuando venda a descubierto en el hombro derecho, coloque su stop en lo alto de la cabeza. Haga que la orden de venta sea del tipo stop and reverse, es decir, si el precio llega al stop que está por encima de la posición corta, anular la orden y convertirla en una de compra, ver la señal de el sabueso de los Baskerville. D. Una vez que la línea de cuello ha sido rota, un pullback con poco volumen ofrece una excelente oportunidad para vender al descubierto, con un stop de protección ligeramente por encima de la línea de cuello. El sabueso de los Baskerville. Esta señal ocurre cuando una figura fiable en un gráfico no conduce a la acción que usted esperaba y los precios se mueven en dirección opuesta. Una figura de cabeza y hombros indica que ha finalizado la tendencia alcista. Si los precios continúan subiendo, entonces están dando la señal del sabueso de los Baskerville. Se llama así a esta señal por la novela de Sir Arthur Conan Doyle en la cual Sherlock Holmes es llamado para resolver un asesinato en una finca campestre. Holmes encuentra la pista fundamental cuando se da cuenta de que el perro de la familia no había ladrado cuando se estaba cometiendo el asesinato. Esto significaba que el perro conocía al criminal y que el asesinato era un asunto de familia. La señal venía dada por la falta de la acción esperada, por la falta de ladridos. Cuando el mercado rehúsa ladrar en respuesta a una señal perfectamente válida, está dando la señal del sabueso de los Baskerville. Pone de manifiesto que algo fundamental está cambiando por debajo de la superficie. Entonces ha llegado el momento de sincronizarse con la nueva y poderosa tendencia. Una figura de cabeza y hombros emite una poderosa señal de venta. Si el mercado rechaza colapsarse y, por el contrario, asciende rápidamente desde el hombro derecho, le está dando a usted la señal del sabueso de los Baskerville. Cuando los precios sobrepasan la altura de la cabeza, es el momento de cubrir cortos, invertir el rumbo y comprar. Una figura abortada de cabeza y hombros en la cima, conduce muchas veces a un robusto rally. Compre cuando los precios rompan hacia arriba y ponga un stop de protección un poco por debajo de lo más alto de la cabeza. Cabeza y hombros invertida. Algunos traders llaman a esta figura cabeza y hombros en el fondo, una imagen especular de la cabeza y hombros, en la cima. Parece como la silueta de una persona al revés, la cabeza en el punto más bajo, rodeada por dos hombros. Este patrón se desarrolla cuando una tendencia bajista pierde fuerza y está lista para invertir su dirección. En una tendencia bajista válida, cada nuevo mínimo cae por debajo de la anterior, y cada rally se detiene en un nivel más bajo. Un fuerte rally desde la cabeza le permite a usted dibujar una línea de cuello. Cuando el recorte desde la línea de cuello no puede alcanzar el nivel de la cabeza, crea el hombro derecho. Cuando los precios suben desde el hombro derecho por encima de la línea de cuello, con volumen creciente, se completa la cabeza y hombros invertida y comienza una nueva tendencia alcista. A veces, una cabeza y hombros invertidos va seguida por un repunte, throwback, hacia la línea de cuello, con poco volumen, ofreciendo una excelente oportunidad para comprar. Mida la distancia desde el fondo de la cabeza hasta la línea de cuello y proyectela hacia arriba desde el punto donde se produjo la ruptura de la línea de cuello. Esto le da a usted una medida mínima del rally subsiguiente, que será frecuentemente superada. Las tácticas para tratar una cabeza y hombros invertidas son similares a las que se emplean para la cabeza y hombros normal. Usted arriesga menos dinero porque el trading en la zona de precios bajos es menos volátil, y puede usted emplear stocks más apretados. Cabeza y hombros invertida. Mientras la tendencia bajista permanece activa, el alto nivel del volumen confirma todos los recortes hasta el hombro izquierdo, y el recorte en la cabeza, c, viene con poco volumen, un aviso para los bajistas. El rally que parte de la cabeza rompe hacia arriba la línea de tendencia bajista y señala que la tendencia bajista ha finalizado. El bajo volumen durante el hombro derecho, HD, y la línea de cuello orientada a lo alto indican que un potente rally se está aproximando. El fogonazo de volumen durante la ruptura de la línea de cuello confirma la nueva tendencia alcista. No se produjo pullback alguno hacia la línea de cuello. La diana preliminar, B, es tan alta por encima de la línea de cuello como la cabeza de la figura, A, es inferior a esa misma línea. Resulta común que los rallies que parten de una cabeza y hombros invertida lleguen más allá de sus dianas. La mejor oportunidad de compra se situó en el hombro derecho, con un stop de protección situado un poco por debajo de la cabeza. En el borde derecho del gráfico, un gap confirma la fuerte tendencia alcista. Si compra, coloque un stop de protección unos pocos tics por debajo del extremo inferior del gap. Los rectángulos. Un rectángulo es una figura que contiene movimientos de precios entre dos líneas paralelas. Suelen ser horizontales, pero pueden inclinarse hacia arriba o hacia abajo, ver líneas y banderas más abajo en esta sección. Los rectángulos y triángulos pueden servir como figuras de continuación o inversión. Necesita usted cuatro puntos para dibujar un rectángulo, la línea superior conecta dos máximos, y la inferior dos mínimos. Estas líneas deberían trazarse preferentemente en los bordes de las áreas de congestión, más que en los rallies y recortes extremos. La línea superior de un rectángulo identifica la resistencia, mientras que la inferior identifica el soporte. La línea superior muestra dónde pierden los alcistas el resuello, la inferior, nos enseña dónde quedan exhaustos los bajistas. Un rectángulo muestra que alcistas y bajistas van empatados por el momento. La cuestión clave es saber si serán los alcistas o los bajistas quienes ganarán la batalla que se desarrolla dentro de esta configuración gráfica. Si el volumen aumenta cuando los precios se aproximan al borde superior del rectángulo, aumenta la probabilidad de una ruptura ascendente. Si el volumen se incrementa cuando los precios se aproximan al borde inferior, aumenta la probabilidad de una ruptura descendente. Una ruptura válida en un rectángulo se confirma usualmente por un aumento del volumen del tercio a la mitad más que el promedio de los cinco días precedentes. Si el volumen es escaso, se trata probablemente de una falsa ruptura. Los rectángulos tienden a ser más anchos en las tendencias alcistas y más estrechos en las bajistas. Las rupturas en los rectángulos más largos son más significativas que las que se producen en rectángulos cortos. Las rupturas de rectángulos en los gráficos semanales son especialmente importantes porque marcan victorias importantes de los alcistas o los bajistas. Hay varias técnicas para saber lo lejos que llegará probablemente una ruptura. Mida la altura del rectángulo y proyectela desde la pared rota, en la dirección de la ruptura. Esta es la diana mínima. La máxima, se obtiene tomando la longitud del rectángulo y proyectándola verticalmente desde la línea rota, en la dirección de la ruptura. Tony Plummer escribe que un rectángulo forma parte del desarrollo de una tendencia en espiral. Recomienda medir la altura del rectángulo, multiplicarla por los ratios de Fibonacci, 1,618, 2,618 y 4,236, y proyectar estos valores en la dirección de la ruptura para obtener un precio diario. Los rectángulos. El borde superior de cada rectángulo se dibuja a través de dos o más máximos. El borde inferior, a través de dos más mínimos. El rectángulo puede ser una figura de continuación o de inversión. Mientras una línea de tendencia importante está intacta, lo más probable es que sea un patrón de continuación. Tras romper los límites de un rectángulo, los precios retornan a menudo y tocan su pared desde fuera, B, D, E. Estos pullbacks ofrecen excelentes entradas en operaciones de bajo riesgo en la dirección de la ruptura, con un stop de protección situado dentro del rectángulo. Los mismos niveles de precios tienden a servir tanto de soporte como de resistencia. Notese cómo la línea de cambia de ser soporte a actuar de resistencia, y de nuevo como soporte. En el borde derecho del gráfico, los precios se sitúan claramente por encima de su línea de tendencia, y es mejor esperar un pullback antes de comprar. Reglas de trading. Los operadores del parquet pueden aprovechar las oscilaciones a corto plazo que se desarrollan dentro de las paredes del rectángulo, pero el dinero de verdad se consigue operando en la dirección de la tendencia. Uno cuando especule dentro de un rectángulo, compre en el límite inferior y venda al descubierto en el superior. Los osciladores pueden ayudarle a decidir cuándo están los precios listos para rebotar, dentro del rectángulo. La estocástica, el relative strength index y el %R de Williams marcan las inversiones de precios dentro de los rectángulos, cuando tocan sus líneas de referencia y cambian de dirección. Si compra en el límite inferior de un rectángulo, coloque el stop de protección ligeramente por debajo del mismo. Si vende a descubierto cerca de la pared superior del rectángulo, ponga el stop algo por encima de ese borde. Debe ser usted muy ágil y recoger beneficios al menor síntoma de cambio de sentido. Es peligroso mantener posiciones unos cuantos tics de más dentro de un rectángulo. 2. Para saber si es más probable una ruptura ascendente o una descendente, analice el mercado en un marco temporal superior a aquel en el que está operando. Si quiere captar una ruptura en un gráfico diario, identifique la tendencia semanal, puesto que lo más probable es que la ruptura vaya en esa dirección. 3. Una vez que ha comprado en una ruptura ascendente o vendido a descubierto en una ruptura descendente, ponga el stop de protección dentro del rectángulo. Puede producirse un pullback a la pared del rectángulo si hubo poco volumen, pero los precios no deberían volver dentro del rectángulo tras una ruptura válida. Líneas y banderas. Una línea es un tipo de rectángulo, un área de congestión muy larga. En la teoría de Dow, una línea es una corrección contra la tendencia primaria. Es una zona de congestión cuya altura viene a ser aproximadamente un 3% del valor de mercado de la acción. Cuando el mercado de una acción traza una línea en vez de reaccionar más profundamente contra su tendencia, nos está indicando que ésta es particularmente robusta. Una bandera es un rectángulo cuyos bordes son paralelos, pero se inclinan arriba o abajo. Las rupturas acostumbran a ir contra la pendiente de la bandera. Si una bandera se inclina hacia arriba, una ruptura descendente resulta más probable. Si lo hace hacia abajo, entonces es más probable la ruptura ascendente. Si se encuentra en plena tendencia alcista con una bandera inclinada hacia abajo, coloque una orden para comprar por encima del último pico de la bandera, para coger una ruptura ascendente. Una bandera ascendente en una tendencia alcista denota distribución y, por lo tanto, una ruptura descendente resulta más probable. Coloque una orden para bandera descubierto por debajo del último pico de la bandera. Invierta el procedimiento en las tendencias bajistas. Triángulos. Un triángulo es un área de congestión cuyos límites superior e inferior convergen hacia la derecha. Puede servir como señal de inversión o, más a menudo, de continuación. Algunos técnicos llaman a los triángulos muelles espirales. El mercado se comprime y la energía de los traders se concentra, lista para saltar desde el triángulo como un muelle. Un triángulo pequeño cuya altura sea del 10 grados 15% de la tendencia precedente es más probable que actúe como figura de continuación. Muchas tendencias, alcistas o bajistas, están interrumpidas por estos triángulos, del mismo modo que las frases están separadas por comas. Los grandes triángulos cuya altura es de un tercio o más de su tendencia precedente son, más probablemente, señales de inversión. Finalmente, algunos triángulos, en mercados laterales apáticos, se disipan sin más. Los triángulos se pueden dividir en tres grupos principales, según sus ángulos. Las líneas superior e inferior de los triángulos simétricos convergen con los mismos ángulos. Si la línea superior está inclinada a 30 grados sobre la horizontal, lo está también la línea inferior. Los triángulos simétricos reflejan un considerable equilibrio de poder entre alcistas y bajistas y es más probable que actúen como figura de continuación. Los triángulos. Cada triángulo está definido por dos líneas convergentes. La línea superior conecta dos o más máximos, y la inferior dos más mínimos. Un triángulo cuyo límite inferior sube, es un triángulo ascendente, marcado como toneladas que en el gráfico. Le dice a usted que debe esperar una ruptura ascendente. Un triángulo descendente, tonelada DEC, tiene un límite superior en declive. Muestra que los precios romperán probablemente hacia abajo. Un triángulo simétrico, tonelada SIM, muestra que las fuerzas de alcistas y bajistas son parejas y que la tendencia, probablemente, continuará. Las rupturas válidas tienden a ocurrir en los primeros dos tercios de la longitud del triángulo. A veces, los precios retornan al triángulo después de una ruptura. Esos pullbacks ofrecen excelentes puntos de entrada para operar en la dirección de la ruptura. Un triángulo ascendente tiene un límite superior relativamente plano y un límite inferior ascendente. Su límite plano superior muestra que los alcistas mantienen su fortaleza y pueden subir los precios al mismo nivel, mientras que los bajistas están perdiendo su capacidad para llevar los precios hacia abajo. Un triángulo ascendente es probable que se resuelva en una ruptura igualmente ascendente. Un triángulo descendente tiene un límite inferior relativamente plano, mientras que el superior se inclina hacia abajo. Su límite plano inferior muestra que los bajistas conservan su fortaleza y pueden mantener los precios bajos, mientras que los alcistas están perdiendo su capacidad de subir los precios. Un triángulo descendente es probable que se resuelva en una ruptura igualmente descendente. El volumen tiende a encogerse conforme los triángulos van envejeciendo. Si el volumen salta durante un rally hacia el límite superior, una ruptura ascendente resulta más probable. Si el volumen aumenta cuando los precios están cayendo hacia el límite inferior, entonces la ruptura descendente es la más probable. Las rupturas válidas van acompañadas de un fogonazo de volumen, de, al menos, un 50% más que la media de los cinco días precedentes. Las rupturas válidas ocurren en el transcurso de los dos primeros tercios de un triángulo. Es mejor no tratar las rupturas del último tercio. Si los precios se estancan a lo largo del triángulo hasta el vértice, es probable que sigan planos. Un triángulo es como una pelea entre dos boxeadores cansados que se inclinan el uno hacia el otro. Una ruptura temprana muestra que uno de los contendientes es más fuerte que el otro. Si los precios permanecen dentro del triángulo sin salirse en ningún momento, es señal de que ambos boxeadores están exhaustos y que no es probable que surja alguna tendencia. Los gráficos de mercados relacionados muestran a menudo triángulos al mismo tiempo. Si el oro, la plata y el platino trazan triángulos y el oro rompe hacia arriba, entonces es probable que le sigan la plata y el platino. Este enfoque funciona bien con divisas, especialmente con las que están estrechamente relacionadas, tales como el marco alemán y el banco suizo. También funciona con acciones del mismo grupo, General Motors puede compararse con Ford, pero no con IBM. Los triángulos proporcionan una diana mínima para estimar el alcance del movimiento que sigue a una ruptura. Mida la altura del triángulo hasta su base y proyectelo verticalmente desde el punto donde el triángulo fue roto. Si se trata de un triángulo pequeño en el seno de una tendencia dinámica es probable que esa, medida mínima resulte superada. También puede usar las proyecciones de Fibonacci mencionadas más arriba. Reglas de trading. Es mejor no tratar las oscilaciones pequeñas dentro de un triángulo a menos que éste sea muy ancho. Conforme el triángulo va envejeciendo, las oscilaciones se van haciendo más estrechas. Los beneficios potenciales disminuyen si las comisiones y los retrasos de ejecución continúan mordiendo su cuenta como antes. Uno si especula dentro de un triángulo, use osciladores, tales como la estocástica y el elderay. Pueden ayudarle a captar las oscilaciones pequeñas. Dos cuando trate de decidirse en un gráfico diario acerca de la dirección de la posible ruptura, ascendente o descendente, examine el gráfico semanal. Si la tendencia es ascendente, entonces es probable que el triángulo que aparece en el gráfico diario rompa también hacia arriba, y viceversa. Tres cuando quiera comprar en una ruptura ascendente, coloque su orden algo por encima del límite superior del triángulo. Vaya bajando la orden conforme el triángulo se va estrechando. Si quiere comprar al descubierto en una ruptura descendente, sitúe su orden algo por debajo del límite inferior. Vaya subiéndola conforme se va estrechando el triángulo. Una vez que ha desencadenado la operación, coloque un stop de protección dentro del triángulo. Los precios pueden retornar a la pared, pero no deberían volver a entrar muy profundamente en el triángulo tras una ruptura válida. Cuatro cuando la ruptura de un triángulo va seguida de un pullback, preste atención al volumen. Un pullback acompañado de un fuerte aumento del volumen puede abortar la ruptura, pero si el pullback ocurre con poco volumen le da una buena oportunidad de incrementar sus posiciones. Cinco cuando los precios se acerquen al último tercio del triángulo, cancele sus órdenes de compra o venta. Las rupturas en el último tercio del triángulo son muy poco dignas de confianza. Triángulos atípicos. Un banderín es un triángulo pequeño cuyas líneas están inclinadas en la misma dirección. Los banderines que se inclinan contra la tendencia sirven como figuras de continuación. Hay un viejo refrán que dice el banderín ondea a media asta, es probable que un rally se aleje tanto del banderín, como el camino que recorrió antes de entrar en él. Un banderín que se inclina en el sentido de la tendencia indica agotamiento, la tendencia está cercana a invertir su dirección. Un triángulo divergente ocurre cuando los precios marcan una serie de máximos más altos y mínimos más bajos. Este patrón muestra que el mercado se está volviendo histérico, volátil, con los alcistas y los bajistas cada vez más implicados en la pelea. La contienda se calienta demasiado para que una tendencia alcista pueda continuar, un triángulo divergente mata una tendencia alcista. Un diamante comienza como un triángulo divergente y acaba como un triángulo simétrico. Ha de fijarse usted mucho para identificarlo. Los diamantes son ejemplos descoyantes de los patrones del tipo Rorschach para los chartistas. Si los mira mucho los reconocerá, pero su utilidad para el trading es mínima. Yo solía buscar diamantes. Pero la mayoría de ellos eran circonitas falsas. Los máximos y mínimos dobles. Los máximos dobles ocurren cuando los precios repuntan hasta el área de un máximo precedente. Los dobles mínimos ocurren cuando los precios descienden hasta cerca del nivel del mínimo precedente. El segundo máximo o mínimo puede estar ligeramente por encima o por debajo del primero. Esto confunde muchas veces a los analistas primerizos. Los traders prudentes usan indicadores técnicos para identificar dobles máximos y mínimos. Vienen marcados a menudo por divergencias alcistas o bajistas. Comprar en los mínimos dobles y vender a descubierto en los máximos dobles ofrece una de las mejores oportunidades del trading. IV. El análisis técnico con ordenador. 24. Los ordenadores en el trading. Para ser un trader exitoso, debe usted comprender los mercados mejor que sus competidores. Puede analizarlos más en profundidad usando un ordenador. Muchos traders que compiten con usted en los mercados ya disponen de estas máquinas. El trazado manual de gráficos puede ayudarle a desarrollar una percepción intuitiva, casi física, de los precios. Puede usted comprar unos cuantos papeles para gráficos y trazar unas cuantas acciones o mercancías cada día. En cuanto estén listos, anote en ellos en qué nivel comprará o venderá y dónde colocará los stocks. Cuando haya hecho esto unas cuantas veces, probablemente querrá analizar más mercados, utilizando indicadores técnicos. Ese es el momento para buscar un ordenador y un software de análisis técnico. Conducir o pasear. Un trader sin un ordenador es como un hombre que viaja en bicicleta. Sus piernas se fortalecen y ve muy bien el paisaje, pero su progreso es lento. Cuando usted hace viajes de negocios y quiere llegar rápido a su destino, utiliza un coche. Un ordenador puede ayudarle a rastrear y analizar más mercados en profundidad. Puede ahorrarle las tareas rutinarias y liberar su mente para poder pensar. Un ordenador le permite usar más indicadores y descubrir más oportunidades en el mercado. Actuar en el mercado es un juego de información. Un ordenador le ayuda a procesar más información. El análisis técnico con ordenador es más objetivo que el charting clásico. Usted puede argumentar sobre la presencia o ausencia de una figura de cabeza y hombros, pero no hay argumentos posibles sobre la dirección de un indicador. Cuando un indicador apunta arriba, apunta arriba con claridad. Cuando apunta hacia abajo, apunta hacia abajo con claridad. El cambio desde el chartismo manual al análisis con ordenador es cómo abandonar el ábaco y pasar a la calculadora electrónica. Puede retrasarle durante algún tiempo, mientras aprende a pulsar las teclas, pero el ulterior aumento de velocidad hace que el esfuerzo valga la pena. Tres pasos hacia el análisis con ordenador. Hay que dar tres pasos para llegar a ser un trader informatizado. Primero debe escoger un programa, luego un ordenador y finalmente los datos que quiere analizar. Diferentes programas requieren diferentes ordenadores, por lo que vale la pena escoger el software primero. El programa dice al ordenador cómo procesar los datos y cómo mostrar los resultados. Cada programa tiene una lista única de funciones y su propio aspecto y talante. Haga una lista de las tareas que usted desea realizar con el ordenador y muéstrela a traders ya informatizados. Contacte asociaciones de traders tales como el Club 3000 para pulsar las opiniones de sus miembros. Muchos traders llaman a financial trading semi-diars, INC. Para conocer nuestra opinión sobre los mejores paquetes. Las revistas para traders, tales como Futures y Technical Analysis of Stocks and Commodities, llevan muchos anuncios sobre programas de análisis técnico. Lea estos anuncios y las revisiones de programas y pida los disquetes de demostración. Una vez haya delimitado sus opciones a dos o tres programas, llame a las compañías cuyo software le guste y pregunte por nombres de usuarios en su zona geográfica. Insista en que sean nombres de usuarios reales, puesto que esta es la mejor forma de obtener un consejo práctico y desinteresado. Muchos traders se sienten solos y disfrutan contactando con otros traders. Les gusta mostrar su equipo e informar sobre la calidad de la asistencia técnica. La mayoría de programas para análisis técnico caen en una de estas tres categorías, cajas de herramientas, cajas negras y cajas grises. Las cajas de herramientas son para trader serios, las cajas negras, para la gente que cree en Santa Claus, y las cajas grises se sitúan entre ambas. Cuando considere un nuevo paquete pregúntese a usted mismo a qué grupo pertenece. Las cajas de herramientas. Si quiere usted trabajar la madera o los metales, va a una ferretería y compra una caja que contenga un conjunto de herramientas. Debe aprender a manejar estos útiles y trabajar de forma más inteligente y eficiente. Una caja de herramientas para el análisis técnico le proporciona un conjunto de útiles electrónicos para procesar datos de mercado. Una caja de herramientas dibuja gráficos diarios y semanales, particiona la pantalla en varias ventanas, y traza los gráficos de precios e indicadores. Una buena caja de herramientas incluye muchos indicadores populares, tales como medias móviles, canales, MACD, histograma del MACD, estocástico, relative strength index y muchos otros. Además, le permite hacer un ajuste fino de estos indicadores. Por ejemplo, le deja cambiar de un estocástico de cinco días a uno de nueve días apretando un solo botón. Un paquete de calidad le permite introducir sus propios indicadores en el sistema. Usted puede tener su fórmula favorita y seguirla junto al resto de indicadores que están listos para usar. Evite los programas que se limitan a sus propios indicadores. Un buen programa le permite comparar dos mercados cualesquiera y comparar su evolución conjunta. Si comercia con opciones, su caja de herramientas debe incluir un modelo de validación. Los paquetes avanzados le permiten ensayar la rentabilidad de sistemas de trading. Hay buenas cajas de herramientas en todos los niveles de precios. En el extremo alto, la lista de indicadores de Computractm ocupa dos páginas, le permite ensayar rentabilidades, y todo está altamente automatizado. La mayoría de gráficos de este libro fueron dibujados usando Computractm. Financial Trading Seminars, INC. Mantiene una lista de recursos recomendados para los traders informatizados, paquetes de software de todos los niveles de precio, servicios de datos, configuraciones de ordenador, etc. Esta lista se actualiza cada pocos meses y se ofrece a los traders como un servicio público. Puede usted recibir esta información periódicamente contactando con nuestra compañía en la dirección que aparece al final del libro. Las cajas negras. Las cajas negras le dicen lo que debe comprar y cuándo comprarlo o venderlo, sin decirle por qué. Usted pone los datos en la caja negra, las luces parpadean, los engranajes se mueven y sale un trozo de papel diciéndole lo que debe hacer. Miles de traders pagan un buen dinero por esto. La mayoría de cajas negras son vendidas por sinvergüenzas a traders crédulos o inseguros. Las cajas negras vienen siempre con impresionantes historiales mostrando resultados de gran rentabilidad. Todas las cajas negras se autodestruyen, porque los mercados están en cambio continuo. Incluso los sistemas que llevan incluidos procesos de optimización no funcionan, porque ignoramos el tipo de optimización que se necesitará en el futuro. No hay substituto para el sentido común en el trading. La única manera de hacer dinero con una caja negra, es vendiéndola. El fallo de toda caja negra está garantizado, incluso si el vendedor es un desarrollador honesto. Las actividades humanas complejas, tales como el trading, no pueden ser automatizadas. Las máquinas pueden ayudar a los seres humanos, pero no reemplazarlos. Operar con una caja negra significa usar solo una delgada rebanada de la inteligencia de otro, tal como existía en el pasado. Los mercados cambian, y los expertos modifican sus opiniones, pero una caja negra continúa sacando como churros sus señales de compra y venta. Hacer trading con una caja negra es como hacer el amor usando un implante de pene, uno puede decepcionar a su pareja una vez tras otra, pero nunca se decepcionará a sí mismo. Las cajas grises. Igual que una caja negra, una caja gris genera señales de trading basándose en una fórmula propia. Pero, a diferencia de la caja negra, permite que usted tenga una comprensión general de la fórmula y le permite ajustar hasta cierto punto su modo de funcionamiento. Cuanto más cerca está de una caja de herramientas, mejor es la caja gris. Entre las cajas grises mejor conocidas está mesa. Se la considera el mejor programa para reconocer ciclos de mercado. Los ordenadores. Cada programa de software necesita un tipo específico de máquina para rodar. Por ello, es mejor escoger el programa antes que el ordenador. Procúrese la máquina más moderna que pueda, de manera que le resulte útil durante unos cuantos años. Los traders siempre piden más memoria y velocidad, nunca he oído a nadie que se quejara de tener demasiado, de la una o de la otra. Compre un modem rápido para recoger información de una base de datos. Adquiera una impresora láser si necesita imprimir gráficos de alta calidad. La mayoría de ordenadores le permite automatizar las investigaciones y luego imprimirlas. Aprieta usted un botón y deja solo al ordenador. Cuando vuelve, hay un montón de gráficos apilados frente a la impresora. La tarea tediosa está hecha y puede usted empezar a trabajar tomando sus decisiones de trading. Vale la pena contratar a una persona que ya usa el paquete para que ponga a punto su sistema. Yo lo hago a menudo cuando empiezo a usar un nuevo tipo de software, ello ahorra mucho tiempo y energía. Cuando ya sepa usted qué botones apretar, puede utilizar la mayoría de programas sin que tenga que saber mucho sobre ordenadores. Los datos del mercado. Cada trader debe comenzar con una base de datos histórica y actualizarla diariamente. En los viejos días, ambas cosas debían hacerse manualmente. Hoy en día, los datos históricos para un mercado dado cuestan menos de un dólar por mes y las actualizaciones son baratas. Se necesita menos de un minuto para actualizar una docena de mercados vía modem, usando su línea telefónica normal. Existen muchas bases de datos fiables que ofrecen toda clase de datos sobre acciones, divisas, futuros y opciones. Algunos traders recogen sus datos al minuto. Usan los satélites como fuentes emisoras, receptores de fermio, y líneas de teléfono especiales. Los datos en tiempo real son necesarios para operar en el intradía, pero no para operar por posicionamiento. Los traders que actúan por posicionamiento en TRAN no salen de sus transacciones en días o semanas. Los que actúan en el intradía en TRAN no salen de sus operaciones en cuestión de horas, sino de minutos. Tiene usted que convertirse en un trader competente en la técnica del posicionamiento antes de que pueda operar en el intradía. Puede comparar el trading por posicionamiento y el trader en el intradía a los niveles 1 y 9 de un juego de consola de vídeo. Debe usted recorre los mismos laberintos y esquivar los mismos monstruos, pero el ritmo del juego es tan rápido que al nivel 9 sus reacciones han de ser casi automáticas. Si para de pensar, está muerto. Aprenda a analizar los mercados y opere al nivel 1, trate de ser un buen trader de posición antes de intentar meterse en el intradía. Al comprar datos históricos vale la pena que estos abarquen dos mercados alcistas y dos bajistas. Cuando empiezo a analizar un mercado nuevo, reviso usualmente un gráfico mensual que cubra 20 años, para ver si el mercado es históricamente alcista o bajista. Compro de 3 a 5 años de datos semanales y uno de datos diarios. Cuando empiece a usar un ordenador concéntrese en 6 mercados, o menos, y añada más cuando pase algún tiempo. Puede, por ejemplo, seguir los bonos del tesoro, el índice estándar y PORS 500, el oro, el yen y el euro. Cambie la lista si desea seguir los mercados agrícolas o industriales. Escoja unos cuantos indicadores y ensáyelos diariamente en cada mercado. Cuando ya los conozca bien, añada unos pocos más. Yo uso una batería de 10 grados 12 indicadores en todo momento, más un nuevo indicador en pruebas. Lo miro durante algunos meses y comparo sus señales con las de los otros. Si demuestra ser útil lo añado al paquete estándar. Los tres grupos principales de indicadores. Los indicadores pueden ayudarle a reconocer las tendencias y sus puntos de inversión. Pueden darle una visión más profunda del equilibrio de poder entre alcistas y bajistas. Los indicadores son más objetivos que las configuraciones gráficas. El problema de los indicadores es que se contradicen entre ellos frecuentemente. Unos trabajan mejor en mercados con tendencia, otros en mercados laterales. Unos son buenos capturando puntos de inversión, mientras que otros resultan mejores para cabalgar las tendencias. La mayoría de principiantes buscan un único indicador, una bala de plata que acabe con la confusión propia del mercado. Otros amontonan muchos indicadores e intentan promediar sus señales. De cualquier modo, un principiante descuidado es como un adolescente con un coche deportivo, un accidente presto a ocurrir. Un trader serio ha de saber qué indicadores funcionan mejor en cada circunstancia. Antes de usar cualquier indicador debe usted comprender qué mide concretamente y cómo funciona. Sólo entonces podrá confiar en sus señales. Los profesionales dividen los indicadores en tres grupos, indicadores seguidores de tendencias, tendencias, osciladores y diversos. Los indicadores de seguimiento de tendencias funcionan bien cuando los mercados se mueven, pero dan señales malas y peligrosas cuando los mercados están planos. Los osciladores capturan los puntos de inversión en los mercados planos, pero dan señales prematuras y peligrosas cuando los mercados inician una tendencia. Los indicadores diversos proporcionan percepciones especiales sobre la psicología de masas. El secreto para operar con éxito estriba en combinar varios indicadores de los diferentes grupos, de tal manera que sus aspectos negativos se cancelen mutuamente mientras que sus aspectos positivos permanezcan intactos. Esta es la intención del sistema de trading de triple pantalla. Los indicadores seguidores de tendencias incluyen las medias móviles, el MACD, movinga-veraje-convergence-divergence, el sistema direccional, el OBD, on-balance-volume, la acumulación-distribución y muchos otros. Estos indicadores son coincidentes o retardados, se invierten después de que lo haga la tendencia. Los osciladores ayudan a identificar los puntos de inversión. Incluyen el estocástico, el rate of change, el rate of change alisado, el momentum, el relative strength index, el elderay, el índice de fuerza, el %R de Williams, el índice de canal de mercancías, commodity channel index, y otros. Los osciladores son indicadores anticipatorios o coincidentes y a menudo se invierten antes de que lo hagan los precios. Los indicadores diversos dan una idea de la intensidad de los mercados alcistas o bajistas. Incluyen el índice de nuevos altos, nuevos bajos, el ratio de puts, calls, el consenso alcista, bullis consensus, los compromisos de los traders, commitments of traders, el índice de avances, declives, el índice de los traders, y otros. Pueden ser indicadores anticipadores o coincidentes. 25. Las medias móviles. Los veteranos de Wall Street pretenden que las medias móviles fueron introducidas en los mercados financieros por antiguos artilleros antiaéreos. Estos las usaban para situar los aviones enemigos durante la Segunda Guerra Mundial y luego aplicaron estos métodos a los precios. Los dos primeros expertos en medias móviles fueron Richard Donchian y J.M. Urst, ninguno de los cuales era, que se sepa, artillero. Donchian era un empleado de Merrill Lynch que desarrolló métodos de trading basados en el cruce de medias móviles. Urst fue un ingeniero que aplicó las medias móviles a las acciones en su libro clásico, The Profit Magic of Stock Transaction Timing. Una media móvil, milímetros, muestra el valor medio de los datos comprendidos en su ventana temporal. Una milímetros de cinco días muestra el promedio de los datos de los últimos cinco días, una media móvil de 20 días muestra la media de los últimos 20 días, y así sucesivamente. Cuando conecta las medias de cada día, crea una línea de media móvil. El valor de la milímetros depende de dos factores, los valores que se están promediando y el horizonte temporal. Suponga que quiere calcular la media móvil de tres días de una acción. Si cierra a 19, 21 y 20 en tres días consecutivos, entonces la media móvil simple de tres días de los precios de cierre es 20, 19 más 20 más 21, dividido por 3. Suponga que en el cuarto día cierra a 22. Eso hace que la media móvil suba a 21, la media móvil de los tres últimos días, 20 más 21 más 22, dividido por 3. Hay tres tipos de media móvil, simple, exponencial y pesada. La mayoría de traders usan las simples, porque son más fáciles de calcular, y Don Chian y Urst las usaban en los días previos a la informática. Las milímetros simples, sin embargo, tienen un defecto fatal, cambian dos veces en respuesta a cada precio. Dos ladridos. Una milímetro simple cambia dos veces con cada dato. Primero, cuando un nuevo precio es añadido a la media móvil. Eso está bien, queremos que nuestra milímetros refleje los cambios de precio. Lo malo es que la milímetro simple cambia de nuevo cuando un precio viejo sale de la misma, al final de la ventana temporal. Cuando sale un precio alto, la milímetro simple baja un poco. Cuando es un precio bajo el que sale, la milímetro simple, sube. Estos cambios no tienen nada que ver con la realidad actual del mercado. Imagínese que una acción merodea entre 80 y 90, y que su milímetro simple de 10 días es 85 pero que incluye un día en que la acción alcanzó 105. Cuando este número tan alto sale de la ventana de 10 días, la milímetros cae en picado, como en una tendencia bajista. Este descenso sin sentido no tiene nada que ver con la realidad vigente del mercado. Cuando un dato viejo sale, una media móvil simple salta. Una milímetro simple es como un perro guardián que ladra dos veces, una, cuando un extraño se aproxima a la casa, y otra, cuando se aleja de ella. Usted no sabe si creer o no al perro. Los traders usan las medias móviles normales por inercia. Un trader moderno informatizado, debería utilizar las medias móviles exponenciales. La psicología del mercado. Cada precio es una instantánea del consenso de la masa sobre el valor. Un solo precio no le dice a usted si la multitud se siente compradora o vendedora, del mismo modo que una simple foto no le dice si una persona es optimista o pesimista. Pero si alguien lleva diez fotos a un laboratorio y hace un montaje con ellas, éste reflejará los rasgos reales de la persona. Si usted actualiza el montaje cada día, puede seguir los cambios de humor del retratado. Una media móvil es una fotografía compuesta del mercado, combina los precios de varios días. El mercado está compuesto por multitudes muy numerosas, y una media móvil identifica la dirección del movimiento de la masa. El mensaje más importante de una media móvil es la dirección de su pendiente. Cuando sube, muestra que la multitud está haciéndose más optimista. Cuando cae, muestra que la multitud está haciéndose más pesimista, es decir, vendedora. Cuando la multitud es más compradora que antes, los precios suben por encima de su media móvil. Cuando la multitud es más vendedora que antes, los precios caen por debajo de su media móvil. Las medias móviles exponenciales. Una media móvil exponencial, MME, es una herramienta mejor que una milímetro simple para seguir tendencias. Da más peso a los datos recientes y responde a los cambios más rápidamente. Al mismo tiempo, una menos alta en respuesta a datos viejos. Este perro tiene mejores orejas, y ladra sólo cuando alguien se aproxima a la casa. El software de análisis técnico le permite seleccionar la longitud de la MME y calcularla apretando un simple botón. Para hacerlo siga estos pasos. Uno escoja la longitud de la MME, ver más abajo. Supongamos que queremos una longitud de 10. Dos. Calcular el coeficiente K para esa longitud, ver más arriba. Por ejemplo, si usted quiere una media de 10 días, K es igual a 2 dividido por, 10 más 1, o sea 0,18. Tres. Calcule la media móvil simple para los primeros 10 días, sume los precios de cierre y divida la suma por 10. Cuatro. Para el undécimo día, multiplique el precio de cierre por K, multiplique la milímetro simple del día precedente por, 1, K, y sume ambos. El resultado es la MME de 10 días. Cinco. Repita el paso cuatro para cada día subsiguiente y las siguientes MME. Un AMME tiene dos ventajas principales sobre una milímetro simple. Primero, asigna mayor peso a la última sesión. El humor más reciente de la multitud es más importante. En un AMME de 10 días el último precio de cierre es responsable del 18% del valor del AMME, mientras que en una milímetro simple todos los días son iguales. En segundo lugar, en un AMME los datos caducados no salen de la misma forma que en una milímetro simple. Los datos viejos van esfumándose progresivamente, tal y como cambia poco a poco el humor en una foto compuesta. Escoger la longitud de una media móvil. Un AMME relativamente corta es más sensible a los cambios de precios, le permite a usted capturar antes las nuevas tendencias. Pero también cambia más a menudo de dirección y produce más señales falsas. Un AMME relativamente larga produce menos señales espurias, pero se pierden los puntos de inversión por un margen más ancho. Cuando los ordenadores empezaron a estar disponibles, los traders comenzaron a masticar números con el fin de encontrar las mejores medias móviles para cada mercado. Encontraron que MMS habrían funcionado en el pasado, pero eso no les ayudó demasiado a especular, porque los mercados cambian permanentemente. Nuestros brokers no nos permiten hacer trading a toro pasado. Vale la pena ligar la longitud del AMME a un ciclo de mercado, si es que puede encontrarlo. Una media móvil debería abarcar la mitad del ciclo dominante en el mercado. Si usted encuentra un ciclo de 22 días, use una media móvil de 11 días. Si el ciclo es de 34 días, use una media móvil de 17 días. El problema es que los ciclos van cambiando su longitud y desapareciendo. Algunos traders usan un software tal como MESA para buscar ciclos válidos, pero MESA muestra que el ruido es mayor que la amplitud del ciclo durante la mayor parte del tiempo. Finalmente, los traders pueden utilizar una sencilla regla básica, cuanto más larga sea la tendencia que desea atrapar, más larga será la media móvil que necesita. Para atrapar peces grandes, debe emplear una red grande. Una media móvil de 200 días funciona para los inversores a largo plazo que quieran cabalgar las tendencias principales. La mayoría de traders pueden usar un AMME que esté entre 10 y 20 días. Una media móvil no debería ser más corta que 8 días para evitar perder su utilidad como herramienta de seguimiento de tendencias. Yo he venido usando una media móvil exponencial de 13 días para mi trading de estos últimos años. Reglas de trading. Un trader de éxito no pronostica el futuro, sino que controla el mercado y gestiona su posición de trading. Las medias móviles nos ayudan a movernos en la dirección de la tendencia. El mensaje más importante de una media móvil es la dirección de su pendiente. Muestra la dirección de la inercia del mercado. Cuando un AMME crece lo mejor es tomar posiciones largas, y cuando cae, posiciones cortas. Uno cuando el AMME crezca, apueste por una subida. Compre cuando los precios desciendan hasta cerca, o ligeramente por debajo, de la media móvil. Tras comprar, ponga un stop de protección por debajo del último mínimo y muévalo hasta el umbral de rentabilidad tan pronto como los precios cierren ligeramente por encima de la media. Dos cuando el AMME baje, apueste por una bajada. Venda a descubierto cuando los precios asciendan hacia o ligeramente por encima del AMME y coloque un stop de protección por encima del último máximo. Baje el stop hasta el umbral de rentabilidad en cuanto los precios crucen hacia abajo su AMME. Tres cuando el AMME es plana y ondula solo ligeramente, está identificando un mercado indefinido, sin tendencia. No actúe utilizando un método de seguimiento de tendencia. Una media móvil exponencial de 13 días. Cuando el AMME sube muestra que la tendencia va hacia arriba y el mercado debería ser trabajado con posiciones largas. El mejor momento para comprar es cuando los precios vuelven a la media, no cuando están altos por encima de ella. Estas operaciones ofrecen un buen ratio de riesgo-beneficio. Cuando el AMME declina, muestra que la tendencia va hacia abajo y el mercado debería ser tratado con posiciones cortas. Lo mejor es vender cuando los precios remontan hasta su AMME. Cuando el AMME se mueve lateralmente, como hizo en diciembre, nos dice que el mercado ha cesado de estar en tendencia, deje de usar cualquier método de seguimiento de tendencia, pero continúe atento al indicador, esperando hasta que entre de nuevo en tendencia. Los sistemas mecánicos. Los antiguos métodos de trading basados en medias móviles tenían usualmente cuatro etapas. 1. Comprar cuando la milímetros sube y los precios cierran por encima de ella. 2. Vender cuando los precios cierran por debajo de la milímetros. 3. Vender a descubierto cuando la milímetros desciende y los precios cierran por debajo de ella. 4. Cubrir cortos cuando los precios cierran por encima de la milímetros. Este método funciona bien en mercados con tendencia, pero genera señales falsas cuando el mercado se mueve lateralmente. Tratar de filtrar las señales falsas con reglas mecánicas conduce a la ruina, porque el filtro reduce tanto las pérdidas como las ganancias. Un ejemplo de filtro es la regla que exige que los precios cierren del otro lado de la media no una sino dos veces, o bien que penetren en la milímetros por un cierto margen. Los filtros mecánicos reducen las pérdidas, pero también disminuyen la mejor característica de una media móvil, su habilidad para fijarse en la tendencia cuando ésta comienza. El método favorito de Don Chian, uno de los originadores del trading con medias móviles, era usar los cruces de mes de cuatro, nueve y dieciocho días. Las señales de trading se daban cuando las tres medias se giraban en la misma dirección. Su método, como tantos otros métodos mecánicos, solo funcionaba en mercados de tendencia muy fuerte. Un trader debe de aceptar que un AMME, como cualquier otro instrumento de trading, tiene su lado bueno y su lado malo. Las medias móviles le ayudan a identificar y seguir la tendencia, pero dan señales espurias en los mercados laterales. Buscaremos una respuesta a este dilema en el capítulo 9, que trata del sistema de trading de triple pantalla. Más sobre las medias móviles. Las medias móviles sirven como zonas de soporte y resistencia. Una milímetros creciente tiende a servir como un suelo por debajo de los precios, y una milímetros descendente actúa como un techo por encima de ellos. Es por eso que vale la pena comprar cerca de una milímetros creciente y vender ha descubierto cerca de una milímetros que cae. Las medias móviles pueden aplicarse tanto a los precios como a los indicadores. Algunos traders utilizan una media móvil del volumen de cinco días. Cuando el volumen cae por debajo de esa media móvil, muestra un interés público reducido en la tendencia secundaria, que posiblemente se invertirá. Cuando el volumen va más allá de su milímetros, muestra un fuerte interés del público y confirma la tendencia de los precios. La forma correcta de trazar una media radón 6-7 es retrasarla con respecto a los precios, en la mitad de su longitud. Por ejemplo, una milímetro simple de 10 días cae en el medio de un periodo de 10 días, y debería ser trazada por debajo del cinco o seis día. Una media móvil exponencial tiene más peso hacia los últimos datos y un AMME de 10 días debería trazarse bajo el 7 grados u 8 grados día. La mayoría de paquetes de software, le permiten retrasar una media móvil. Las medias móviles pueden basarse no solamente en los precios de cierre sino también, por ejemplo, en la media del mínimo y del máximo de la sesión. Las milímetros basadas en los cierres se usan para el análisis diario, pero los traders que actúan en el intradía prefieren aplicar las milímetros a la mediana de los precios. Las medias móviles exponenciales asignan más peso a los últimos días del periodo, pero una media móvil pesada, MMP, le permite asignar cualquier peso a cualquier día, según lo que usted considere más importante. Las MMP resultan tan complicadas que los traders prefieren usar las MMPs. Las medias móviles identifican las tendencias filtrando los rizos diarios de los precios. Gerald Appel, un analista y gestor de fondos de Nueva York, construyó un indicador más avanzado. El movinga veraje convergente, divergente, o MACD en siglas, consiste no en una, sino en tres medias móviles exponenciales. Aparece en los gráficos como dos líneas cuyos cruces dan las señales de trading. ¿Cómo crear un MACD? El indicador MACD original consiste en dos líneas, una en continuo, llamada línea de MACD, y otra de guiones, llamada línea de señal. La línea de MACD se hace con dos medias móviles exponenciales, MMPs. Responde a los cambios de precios de forma relativamente rápida. La línea de señal es la línea de MACD alisada mediante otra MMP. Responde a los cambios de precios algo más lentamente. Las señales de compra y venta se dan cuando la línea rápida del MACD cruza hacia arriba o hacia abajo la línea lenta de señal. El indicador MACD viene incluido en la mayoría de programas de análisis técnico. Son pocos los traders que lo calculan manualmente, un ordenador efectúa la tarea con mucha mayor rapidez y mayor exactitud. Para crear un MACD. 1. Calcule un AMME de 12 días con los precios de cierre. 2. Calcule un AMME de 26 días con los precios de cierre. 3. Substraiga la media de 26 de la media de 12 días y trace su diferencia como una línea continua. Esta es la línea rápida del MACD. 4. Calcule un AMME de 9 días de la línea rápida y trace el resultado como una línea discontinua. Esta es la línea de señal. La psicología del mercado. Cada precio refleja el consenso sobre el valor entre la masa de los participantes del mercado en el momento de la operación. Una media móvil representa una media del consenso sobre el valor en un periodo seleccionado, una fotografía compuesta del consenso de la masa. Una media móvil de periodo largo rastrea el consenso a largo plazo, y una media móvil de periodo más corto, el consenso a corto plazo. Los cruces entre la línea del MACD y su línea de señal identifican los cambios en el equilibrio de poder entre alcistas y bajistas. La línea rápida del MACD refleja el consenso de la masa en un periodo corto. La línea lenta de señal refleja el consenso de la masa en un periodo más largo. Cuando la línea rápida del MACD sube por encima de la línea lenta de la señal, muestra que los alcistas dominan el mercado, y que es mejor iniciar operaciones largas. Cuando la línea rápida cae por debajo de la línea lenta, muestra que son los vendedores los que dominan el mercado y que es mejor iniciar operaciones cortas. Reglas de trading. Los cruces entre el MACD y la línea de señal identifican los cambios de la marea del mercado. Operar en la dirección de un cruce significa ir en el sentido del flujo del mercado. Este sistema genera menos transacciones y señales falsas que un sistema mecánico basado en una sola media móvil. Las líneas del MACD. Cuando la línea rápida del MACD cruza hacia arriba la línea lenta de señal, da una señal de compra. Las señales de venta se dan cuando la línea rápida cruza hacia abajo la línea lenta. Estas reglas ayudan a capturar las tendencias mayores y generan menos señales falsas que los cruces de precio con una sola media móvil. Uno cuando la línea rápida del MACD cruza por encima de la línea lenta de señal, da una señal de compra. Inicie una operación larga y ponga un stop de protección por debajo del último mínimo. Dos cuando la línea rápida cruza hacia abajo la línea lenta, da una señal de venta. Inicie una operación corta y ponga un stop de protección por encima del último máximo. Más sobre el MACD. Muchos traders tratan de optimizar el MACD usando medias móviles diferentes a la estándar de 12, 26 y 9 MME, otra elección popular es la de 5, 34 y 7. Algunos traders intentan vincular el MACD a los ciclos del mercado. El problema es que los ciclos no están presentes en el mercado la mayor parte del tiempo. Si usted utiliza ciclos, la primera MME debería ser un cuarto de la longitud del uno ciclo dominante y la segunda, la mitad del ciclo. La tercera MME es un dispositivo de alisado cuya longitud no necesita ligarse al ciclo. Evite optimizar el MACD demasiado a menudo. Si juguetea usted demasiado con la longitud del MACD, puede hacer que dé la señal que a usted se le antoje, usando los mismos datos. Los traders cuyo software no incluye este indicador, suelen utilizar una forma rápida y sencilla de trazar el MACD. Algunos paquetes le permiten dibujar dos MMEs. En este caso puede usar los cruces entre las dos MMEs, tales como 11 y 26 días, uno como un sustituto de las líneas de MACD y su correspondiente señal. El histograma del MACD. El histograma del MACD ofrece una visión, más profunda que la del MACD original, del equilibrio de poder entre alcistas y bajistas. Nos muestra no sólo quién posee el control, los alcistas o los bajistas, sino que también nos dice si ese control está haciéndose más fuerte o más débil. Esta es una de las mejores herramientas accesibles a los técnicos del mercado. Histograma del MACD igual línea MACD, línea de señal. El histograma del MACD mide la diferencia entre la línea de MACD y la línea de señal, ver hoja de trabajo, figura 26-1. Presenta esta diferencia como un histograma, una serie de barras verticales. Esta distancia puede parecer insignificante, pero el ordenador cambia la escala para llenar la pantalla. Si la línea rápida está por encima de la línea lenta, el histograma del MACD es positivo y se traza por encima de la línea del cero. Si la línea rápida está por debajo de la lenta, el histograma es negativo y se traza por debajo de la línea del cero. Cuando las dos líneas se tocan, el histograma es igual a cero. Cuando la separación entre el MACD y su señal se incrementa, el histograma del MACD se hace más alto o más profundo, según su dirección. Cuando las dos líneas se van aproximando, el histograma del MACD va haciéndose cada vez más corto. La pendiente del histograma del MACD se define por la relación entre dos barras vecinas. Si la última es más alta, como la altura de las letras MM, la pendiente del MACD está orientada hacia arriba. Si la última barra es más baja, como la altura de las letras PP, entonces la pendiente del histograma del MACD está orientada hacia abajo. La psicología del mercado. El histograma del MACD muestra la diferencia entre el consenso sobre el valor a largo y a corto plazo. La línea rápida del MACD refleja el consenso sobre un periodo más corto. La línea lenta de señal refleja el consenso del mercado sobre un periodo más largo. El histograma del MACD muestra la diferencia entre estas dos líneas. La pendiente del histograma del MACD identifica el grupo dominante en el mercado. Un histograma creciente muestra que los compradores van haciéndose más fuertes. Un histograma decreciente muestra que son los vendedores los que están haciéndose más fuertes. Cuando la línea rápida del MACD sube más rápido que la línea lenta de señal, el histograma del MACD sube. Muestra que los compradores se están haciendo más fuertes de lo que eran, es un buen momento para situarse en largos. Cuando la línea rápida del MACD baja más rápido que la línea lenta de señal, el histograma cae. Muestra que los vendedores se están fortaleciendo, es un buen momento para situarse en cortos. Cuando la pendiente del histograma del MACD se mueve en el mismo sentido que los precios, la tendencia es segura. Cuando la pendiente del histograma se mueve en dirección opuesta a los precios, la salud de la tendencia está en cuestión. Lo mejor es operar en la dirección de la pendiente del histograma porque ella muestra si son los alcistas o los bajistas los que dominan el mercado. La pendiente del histograma del MACD es más importante que su posición por encima o por debajo de la línea central. Las mejores señales de venta se dan cuando el histograma está por encima de la línea central pero su pendiente se tuerce hacia abajo, mostrando que los alcistas se están fatigando. Las mejores señales de compra ocurren cuando el histograma está por debajo de la línea central pero su pendiente se tuerce hacia arriba, mostrando que son los bajistas quienes están fatigándose. Reglas de trading. El histograma del MACD da dos tipos de señales. Una es común y ocurre en cada barra de precios. La otra es rara y ocurre solamente unas pocas veces al año en cualquier mercado, pero es extremadamente robusta. La señal común la da la pendiente del histograma. Cuando la barra en curso es más alta que la precedente, la pendiente va hacia arriba. Muestra que los alcistas tienen el control y que llegó el momento de comprar. Cuando la barra en curso es más baja que la precedente, la pendiente va hacia abajo. Muestra que los bajistas tienen el control y que llegó el momento de vender. Cuando los precios van hacia un lado y el histograma del MACD hacia el lado opuesto, muestra que la masa dominante está perdiendo su entusiasmo y que la tendencia es más débil de lo que parece. 1. Compre cuando el histograma del MACD cese de caer y las barras suban. Ponga un stop de protección por debajo del último mínimo. 2. Venda a descubierto cuando el histograma del MACD cese de subir y las barras bajen. Ponga un stop de protección por encima del último máximo. Las barras del histograma del MACD cambian de sentido tan a menudo en los gráficos diarios que no resulta práctico comprar y vender cada vez que el cambio se produce. Los cambios dependiente del histograma tienen mucho más sentido en los gráficos semanales, motivo por el cual han sido incluidos en el sistema de trading de la triple pantalla. Cuando esperar una nueva cresta o un nuevo valle. El histograma del MACD funciona como los faros de un automóvil, da a los traders un atisbo de la carretera que tienen por delante. Los nuevos máximos y mínimos en este indicador van seguidos usualmente por nuevos máximos y mínimos de precios. Un techo récord en los pasados tres meses de un histograma del MACD muestra que los alcistas son muy fuertes y que es probable que los precios suban incluso más arriba. Un suelo récord en el histograma de los últimos tres meses muestra que tenemos por delante, probablemente, más precios bajos. Divergencias en el histograma del MACD. El histograma del MACD confirma las tendencias cuando alcanza nuevos altos o bajos juntamente con los precios. Los nuevos valles en el histograma en los puntos A y F confirman la tendencia bajista. Los nuevos valles en el indicador dicen a los traders que la tendencia bajista volverá a tantear o sobrepasar los valles A y F. Los nuevos picos C y D en el histograma confirman la tendencia alcista. Muestran que la tendencia volverá a tantear o sobrepasar, probablemente, los picos C y D. Las divergencias entre el histograma del MACD y los precios identifican los puntos de inversión importantes. Estas señales ocurren raramente, pero cuando se dan, le permiten a usted capturar los cambios de sentido importantes y los comienzos de nuevas tendencias. La divergencia alcista abseñala una importante oportunidad de compra. Los precios están en un nuevo valle, pero el indicador traza un nuevo valle más alto. Muestra que los bajistas están exhaustos y los alcistas listos para ganar la mano siguiente. La divergencia bajista D identifica una importante oportunidad de venta. En el borde derecho del gráfico, hay una divergencia alcista, FG. El mejor momento para comprar es cuando el histograma se gira hacia arriba desde su segundo valle G. Tras comprar, coloque un stop de protección por debajo del valle de los precios en G. Vaya subiendo el stop conforme la tendencia progrese. Cuando el histograma del MACD alcanza un nuevo máximo durante un rally, la tendencia alcista es sana y puede usted esperar que el nuevo rally volverá a tantear o incluso sobrepasar su techo previo. Si el histograma cae hasta un nuevo mínimo en una tendencia bajista, muestra que los bajistas están fuertes y los precios volverán a tantear o exceder hacia abajo el último mínimo. La señal más poderosa en análisis técnico. Las divergencias entre el histograma del MACD y los precios ocurren solo unas pocas veces al año en cualquier mercado, pero dan una de los mensajes más potentes del análisis técnico. Estas divergencias identifican puntos de inversión importantes y dan señales de compra o venta extra fuertes. No ocurren en cada máximo o mínimo importante, pero cuando vea uno usted sabe que un cambio de tendencia importante está probablemente a la vuelta de la esquina. Cuando los precios trepan hasta un nuevo máximo, pero el histograma del MACD traza un nuevo máximo más bajo que el precedente, se crea una divergencia bajista. Un máximo más bajo que el anterior en el histograma muestra que los alcistas están perdiendo impulso internamente, a pesar de que los precios suban. Cuando los alcistas están perdiendo fuelle, los bajistas están listos para asumir el control. Las divergencias bajistas entre el histograma del MACD y los precios identifican una debilidad en los techos altos del mercado. Dan señales de venta cuando la mayoría de traders están excitados esperando una ruptura hacia un nuevo máximo. 3. Venda al descubierto cuando el histograma del MACD se invierte a partir de su segunda cima inferior, mientras que los precios se sitúan en nuevos máximos. Ponga un stop por encima del último máximo. Mientras que los precios continúen cayendo hasta nuevos mínimos y el histograma del MACD siga yendo hacia abajo, la tendencia bajista queda confirmada. Si los precios caen hasta nuevos valles, pero el histograma traza un nuevo valle menos profundo se crea una divergencia alcista. Muestra que los precios caen solo por su propia inercia, que los vendedores son más débiles de lo que parecen y que los compradores están listos para tomar el control. Las divergencias alcistas entre el histograma del MACD y los precios ponen de manifiesto la fortaleza existente en los valles del mercado. Dan señales de compra cuando la mayoría de traders están a la espera de nuevos mínimos. 4. Compre cuando el histograma del MACD se invierte desde su segundo suelo, menos profundo, y los precios están en un nuevo mínimo. Coloque un stop de protección por debajo del valle más reciente. Si aborta una divergencia alcista entre el histograma y los precios, usted estaría protegido por el stop. Continúe observando el histograma. Si traza un tercero eco menos profundo que el anterior mientras los precios declinan hasta un nuevo mínimo, se las está usted habiendo con una divergencia alcista triple una señal de compra especialmente fuerte. Compre de nuevo tan pronto como el histograma comience a remontar desde su tercer suelo. Lo mismo, pero al revés, se aplica a las divergencias bajistas triples. Más sobre el histograma del MACD. El histograma del MACD funciona en cualquier marco temporal, semanal, diario e intradiario. Las señales del histograma semanal llevan a mayores movimientos de precios que las de los indicadores diarios o intradiarios. Este principio se aplica a todos los indicadores, las señales en marcos temporales más amplios conducen a mayores movimientos de precios. Cuando usted utiliza el MACD o su histograma con gráficos semanales no debe esperar hasta el viernes para obtener las señales. Una tendencia importante puede desencadenarse a mitad de semana, el mercado no mira el calendario. Por esta razón, los estudios semanales deben realizarse cada día. 27 El sistema direccional. El sistema direccional es un método de seguimiento de tendencias. Fue desarrollado por J. Belles Wilder Jr., a mitad de los años 70 y modificado por varios analistas. El sistema direccional identifica las tendencias y muestra cuando una tendencia se mueve lo bastante rápido como para que valga la pena seguirla. Ayuda a los poderse a conseguir tajadas de beneficio justo en el medio de importantes tendencias. ¿Cómo construir un sistema direccional? El movimiento direccional se define como la porción del rango diario que está fuera del rango del día anterior. El sistema direccional calcula la parte del rango que excede, por arriba o por abajo, al del día anterior y promedia los datos sobre un periodo de tiempo dado. Estos complejos cálculos, ver hoja de trabajo, figura 27-1, es mejor realizarlos con U11 ordenador. El sistema direccional está incluido en la mayoría de programas para análisis técnico. Uno identifique el movimiento direccional, decímetros, comparando el rango de hoy, máximo, mínimo, con el de ayer. El movimiento direccional es la parte mayor del rango de hoy que está fuera del rango de ayer. Hay cuatro tipos de decímetros. Decímetros es siempre un número positivo, más decímetros y decímetros se refieren simplemente al movimiento por encima o por debajo del rango de ayer. Dos identifique el true range, rango verdadero, tr, del mercado que analiza. Es siempre un número positivo, el mayor de estos tres. Alteza la distancia del máximo de hoy al mínimo de hoy. Ve la distancia del máximo de hoy al cierre de ayer. Calle la distancia del mínimo de hoy al cierre de ayer. Tres calcule los indicadores direccionales diarios, más di y di. Ellos le permiten comparar diferentes mercados porque expresan el movimiento direccional como un porcentaje del rango de cada mercado. Cada día es un número positivo, más di es igual a cero en los días que no tienen movimiento direccional hacia arriba, di es igual a cero en los días que no tienen movimiento direccional hacia abajo. Cuatro calcule las líneas direccionales alisadas, más di 13 y di 13. Los más di y di alisados se crean con medias móviles. La mayoría de paquetes de software le permiten seleccionar cualquier periodo para el alisado, tal como una media móvil de 13 días. Usted obtiene dos líneas de indicador, las líneas positiva y negativa direccionales alisadas, más di 13 y di 13. Ambos números son positivos. Usualmente se trazan con colores diferentes, uno como línea continua y el otro como línea de guiones. La relación entre las líneas positiva y negativa identifica las tendencias. Cuando más di 13 está por encima muestra que la tendencia es alcista y cuando di 13 está por encima muestra que la tendencia es bajista. Los cruces entre más di 13 y di 13 dan las señales de compra y venta. Alteza calcule el indicador direccional diario. Dx, dx igual, más di 13, di 13, más de 113, más, di 13, 100 por ejemplo, más di 13 igual 34, di 13 igual 18. Entonces, dx igual, 34 menos 18, 34 más 18, 100 igual 16, 52, 100 igual 30, 70, 77, redondeado a 31. B. Calcule el averaje direccional indicator ads alisando dx con una media móvil, tal como un amme de 13 días. Cuando una tendencia procede de una manera saludable, la separación entre las dos líneas direccionales alisadas se incrementa y el ads crece. El ads declina cuando una tendencia se invierte o cuando un mercado entra en un movimiento lateral. Vale la pena usar un método de seguimiento de tendencias cuando el ads crece y no hacerlo cuando baja. El comportamiento de la multitud. El sistema direccional rastrea los cambios en el talante comprador o vendedor de la masa midiendo la capacidad de los alcistas y bajistas para mover los precios por encima o por debajo del rango del día precedente. Si el máximo de hoy está por encima del máximo de ayer, muestra que la masa del mercado se está haciendo más alcista. Si el mínimo de hoy es inferior al mínimo de ayer, muestra que la masa del mercado se está haciendo más bajista. La posición relativa de las líneas direccionales identifica las tendencias. Cuando la línea direccional positiva está por encima de la negativa, muestra que los compradores dominan el mercado. Cuando la línea direccional negativa está por encima de la positiva, muestra que los vendedores son los más fuertes. Vale la pena operar en la dirección de la línea direccional que está situada por encima. El averaje direccional indicator ads crece cuando la separación entre las líneas direccionales aumenta. Esto muestra que los líderes del mercado se están fortaleciendo, los perdedores se están debilitando y es probable que la tendencia continúe su curso. Cuando el ads sube, vale la pena operar en la dirección de la línea direccional que vaya por encima, usando un método de seguimiento de tendencias. El ads declina cuando la separación entre más di, y di, se estrecha. Esto muestra que el grupo dominante en el mercado está perdiendo su fuerza, mientras que los que llevaban las de perder van recuperándose. Entonces el mercado está alborotado y es mejor abstenerse de usar métodos de seguimiento de tendencias. Reglas de trading. Uno compre solamente cuando más di 13 esté por encima di 13. Venda solamente cuando di 13 esté por encima de más di 13. El mejor momento para comprar es cuando más di 13 y el ads están ambos por encima de di 13, y el ads sube. Esto muestra que la tendencia alcista está haciéndose más fuerte. Compre y ponga un stop de protección por debajo del último mínimo. El mejor momento para tomar posiciones cortas es cuando di 13, y el ads están por encima de más di 13 y el ads sube. Esto muestra que los bajistas están fortaleciéndose. Venda al descubierto y ponga un stop de protección por encima del último máximo. Dos. Cuando el ads declina, muestra que el mercado va haciéndose menos direccional. Se producen entonces muchas señales falsas, como las turbulencias en el agua cuando hay un cambio de marea. Cuando el ads apunta hacia abajo, lo mejor es abstenerse de usar un método de seguimiento de tendencias. Tres. Cuando el ads cae por debajo de ambas líneas direccionales, identifica un mercado plano, durmiente. No use un método de seguimiento de tendencias, pero permanezca atento, porque algunas tendencias importantes emergen de tales letargos. Cuatro. La mejor señal simple del sistema direccional viene después de que el ads haya caído por debajo de ambas líneas direccionales. Cuanto más tiempo permanece allí, mejor es la base de partida para el próximo movimiento. Cuando el ads se dispara desde debajo de ambas líneas direccionales, muestra que el mercado está despertando de su letargo. Cuando el ads sube cuatro puntos, P, de 9 a 13, desde el punto más profundo alcanzado por debajo de ambas líneas direccionales, hace sonar la campana para una nueva tendencia. Muestra que un nuevo mercado alcista, o bajista, están haciendo. Compre si más D13 va por encima y coloque un stop por debajo del último mínimo. Venda al descubierto si es D13 la que está arriba y coloque un stop por arriba del último mínimo. Señales del sistema direccional. Las líneas del sistema direccional identifican las tendencias. Cuando más D está arriba, la tendencia es alcista y vale la pena comprar. Cuando, D está arriba, muestra que la tendencia es bajista y vale la pena operar con cortos. El mejor momento para usar un método de seguimiento de tendencias es cuando el ads está subiendo y va por encima de la línea direccional más baja. Estos son dos signos propios de las tendencias dinámicas. El sistema direccional da sus mejores señales cuando el ads permanece varias semanas por debajo de ambas líneas direccionales. Esto ocurre en mercados tranquilos y aburridos. En cuanto el ads se despierta y sube cuatro puntos, de 10 a 14, por ejemplo, da una señal muy fuerte para operar en la dirección de la línea direccional que va por arriba. Esta señal emite sus guiños al comienzo de movimientos importantes del mercado. En este gráfico, el ads trepó de 9 a 13 en septiembre, justo antes de que el yen iniciara un dinámico rally. Como más D estaba arriba cuando la señal ocurrió, señalaba el momento de comprar. Por ejemplo, si el ads sube de 8 a 12 mientras ambas líneas están por encima de 12 y más D13 arriba, ello indica que una nueva tendencia alcista está empezando. Si ads sube de 9 a 13 mientras ambas líneas están por encima de 13 y D13 arriba, muestra que una tendencia bajista está iniciándose. El sistema direccional es único para decirle a usted cuándo resulta probable que una nueva tendencia importante esté empezando. Hace sonar la campana una o dos veces al año en cualquier mercado. Señala que un nuevo bebé alcista o bajista está naciendo. El riesgo monetario es usualmente bajo en ese momento, debido a la baja volatilidad de la tendencia cuando es todavía joven. 5. Cuando el ads sube por encima de ambas líneas direccionales, identifica un mercado sobrecalentado. Cuando el ads, estando sobre ambas líneas direccionales, se gira hacia abajo, muestra que una tendencia importante ha tropezado. Es el momento de realizar beneficios. Si está operando con varios contratos, debería, sin duda, tomar una parte de 10 Santiago beneficios. Los indicadores de mercado dan señales fuertes y débiles. Por ejemplo, la violación de un mínimo en los precios o un cambio de dirección en una media móvil son señales fuertes. Un giro hacia abajo del ads es una señal débil. Una vez que el ads se ha girado hacia abajo debería usted ser muy, muy cuidadoso para incrementar sus posiciones. Debería iniciar la toma de beneficios, reducir posiciones y plantearse el salir de su posición, antes que aumentarla. 28 Momentum, Rate of Change y Roca Lizado. Cuando la avaricia o el miedo atenaza una masa de traders, la multitud se encrespa. Los osciladores miden la velocidad del encrespamiento y siguen su momento. Los indicadores técnicos se dividen en tres grupos principales. Los seguidores de tendencia ayudan a identificar las tendencias. Los osciladores ayudan a encontrar los puntos de inversión. El grupo de indicadores diversos, tales como el índice de nuevo máximo, nuevo mínimo, rastrean los cambios en la psicología de la masa. Los osciladores identifican los extremos emocionales de las multitudes del mercado. Le permiten a usted encontrar los niveles insostenibles de optimismo y pesimismo los profesionales tienden a especular contra esos extremos. Apuestan contra ellos, a favor de un retorno a la normalidad. Cuando los mercados suben y la multitud se levanta sobre sus patas traseras y ruge de avaricia, los profesionales venden a descubierto. Cuando los mercados caen y la multitud aúlla de miedo, los profesionales compran. Los osciladores ayudan a entrar a tiempo en esas operaciones. Sobrecomprado y sobrevendido. Martin Pring compara los indicadores seguidores de tendencias y los osciladores, a las huellas de un hombre que pasea su perro con una correa. El hombre deja un rastro visiblemente recto, como un indicador seguidor de tendencias. Si el perro ve un gato o un conejo, el rastro oscila a derecha e izquierda, en la medida que la correa lo permite, como un oscilador. Cuando el perro alcanza el extremo de la correa, es probable que se gire hacia el otro lado. Usted puede seguir el rastro de un hombre para encontrar la tendencia de su pareja. Cuando el perro se desvía del rastro hasta donde permite la longitud de la correa, usualmente vuelve sobre sus pasos. Usualmente, pero no siempre. Si el perro ve un gato o un conejo, puede excitarse lo suficiente como para desviar al amo de su trayectoria. Los traders han de ejercer su juicio cuando usan las señales de un oscilador. Un oscilador está sobrecomprado cuando alcanza un alto nivel, por referencia a las cimas del pasado. Sobrecomprado significa demasiado alto, listo para bajar. Un oscilador está sobrevendido cuando alcanza un nivel bajo, por referencia a los valles del pasado. Sobrevendido significa demasiado bajo, listo para volver a subir. Los niveles de sobrecompra y de sobreventa se marcan en los gráficos con líneas horizontales. La forma correcta de dibujar estas líneas es colocarlas de tal manera que un oscilador esté solo alrededor de un 5% de su tiempo fuera de las líneas. Coloque las líneas de sobrecompra y sobreventa en una posición tal que corten solo los más altos picos y los más profundos valles de los últimos 6 meses. Reajuste estas líneas una vez cada 3 meses. Cuando un oscilador sube o baja más allá de sus líneas de referencia, ayuda al trader a fijar un techo o un suelo. Los osciladores funcionan espectacularmente bien en los mercados laterales, pero dan señales prematuras y peligrosas cuando una nueva tendencia emerge desde el trading range. Cuando una tendencia fuerte comienza, los osciladores actúan como el perro que arrastra al amo fuera de su trayectoria. Un oscilador puede permanecer sobrecomprado durante semanas y, de pronto, dar señales prematuras de venta cuando una nueva tendencia alcista comienza. También puede permanecer sobrevendido durante semanas, en una tendencia bajista pronunciada, dando señales prematuras de compra. Saber cuándo usar los osciladores y cuándo confiar en los indicadores seguidores de tendencia es un distintivo de los analistas maduros. Tipos de divergencias Los osciladores, como otros indicadores, dan sus mejores señales cuando divergen de los precios. Las divergencias alcistas ocurren cuando los precios caen hasta un nuevo mínimo mientras que el indicador se niega a descender hasta un nuevo suelo. Ello muestra que los bajistas están perdiendo poder, que los precios solo caen por su propia inercia y que los alcistas están listos para coger el control. Las divergencias alcistas suelen marcar el fin de las tendencias bajistas. Las divergencias bajistas ocurren en las tendencias alcistas, identifican las cimas del mercado. Emergen cuando los precios alcanzan nuevos máximos mientras que el indicador se niega a alcanzar nuevos picos. Las divergencias bajistas muestran que los compradores están perdiendo fuelle, que los precios solo suben por inercia y que los bajistas se aprestan a tomar el control. Hay tres clases de divergencias alcistas y bajistas. Las divergencias de clase A identifican los puntos de inversión importantes, las mejores oportunidades para operar. Las divergencias de clase B son menos fuertes y las divergencias de clase C son las menos importantes. Las divergencias válidas son claramente visibles, parece como si saltaran fuera del gráfico. Si necesita medir con una regla para decidir si hay o no una divergencia, asuma que no la hay. Las divergencias bajistas de clase A se producen cuando los precios alcanzan un nuevo máximo mientras que el oscilador hace un nuevo pico, pero inferior al precedente. Las divergencias bajistas de clase A llevan a menudo a rupturas pronunciadas. Las divergencias alcistas de clase A ocurren cuando los precios alcanzan un nuevo mínimo mientras que el oscilador traza un nuevo suelo, pero superior al suelo precedente. Suelen preceder a los rallies pronunciados. Tipos de divergencias. Las divergencias entre los precios y los indicadores son una de las señales más potentes del análisis técnico. Las divergencias son la diferencia de altura entre los precios y los indicadores. Divergencia bajista de clase A los precios alcanzan un nuevo máximo mientras que el indicador alcanza un nuevo techo, pero más bajo que el anterior es la señal más fuerte de venta. Divergencia alcista de clase A los precios descienden un nuevo mínimo mientras que el indicador alcanza un nuevo suelo, pero más alto que el anterior es la señal más fuerte de compra. Divergencia bajista de clase B los precios hacen un doble techo mientras que el indicador hace un nuevo techo, pero inferior al precedente es la segunda señal más fuerte de venta. Divergencia alcista de clase B los precios tratan un doble suelo mientras que el indicador hace un segundo suelo, pero más alto que el precedente es la segunda señal más fuerte de compra. Divergencia bajista de clase C los precios alcanzan un nuevo máximo mientras que el indicador traza un doble techo es la divergencia bajista más débil. Divergencia alcista de clase C los precios descienden a un nuevo mínimo mientras que el indicador traza un doble suelo es la divergencia alcista más débil. Las divergencias bajistas de clase B se producen cuando los precios marcan un doble techo mientras que el oscilador traza un segundo techo más bajo. Las divergencias alcistas de clase B se producen cuando los precios marcan un doble suelo mientras que el oscilador traza un segundo suelo más alto. Las divergencias bajistas de clase C ocurren cuando los precios alcanzan un nuevo máximo mientras que el máximo del indicador se para al mismo nivel que el máximo precedente. Muestra que los alcistas no son ni más fuertes ni más débiles que antes. Las divergencias alcistas de clase C ocurren cuando los precios caen hasta un nuevo mínimo mientras que el indicador hace un doble suelo. Las divergencias de clase A casi siempre identifican buenas transacciones. Las de clase B y C suelen resultar espurias. Lo mejor es ignorarlas, a no ser que se vean confirmadas por otros indicadores. Las divergencias triples alcistas o bajistas consisten en tres suelos en los precios y tres mínimos en el indicador o tres máximos en los precios y tres máximos en el indicador. Son incluso más fuertes que las divergencias normales. Para que ocurra una divergencia triple, una divergencia normal tiene que abortar primero. Esta es una buena razón para practicar una gestión del dinero muy ajustada. Si pierde usted un poco por causa de una señal espuria, no sufrirá demasiado, y conservará el dinero y la fuerza psicológica para retomar posiciones. Momentum y rate of change. El momentum y el rate of change miden la aceleración de la tendencia, su ganancia o pérdida de velocidad. Estos indicadores anticipatorios muestran cuando una tendencia aumenta su velocidad, se ralentiza o mantiene su ritmo de progresión. Usualmente alcanzan su techo antes de que la tendencia llegue al suyo y alcanzan su suelo antes de que los precios toquen el suyo. Mientras los osciladores continúan alcanzando nuevos techos, resulta seguro mantener posiciones largas. Mientras continúan alcanzando nuevos suelos, es seguro mantener posiciones cortas. Cuando un oscilador alcanza un nuevo máximo, muestra que una tendencia está ganando velocidad y que es probable que continúe así. Cuando un oscilador alcanza un nuevo techo, pero más bajo, muestra que la tendencia ha dejado de acelerarse, como un cohete que se queda sin combustible. Cuando solo vuela por inercia usted debe estar preparado para un cambio de sentido. El mismo razonamiento se aplica a los suelos en una tendencia bajista. El momentum y el rate of change comparan los precios de cierre de hoy con los de un periodo seleccionado, hacia atrás. El momentum resta un precio pasado del precio de hoy. El rate of change divide el precio de hoy por un precio pasado. Por ejemplo, un momentum de 7 días de los precios de cierre es igual al precio de hoy menos el precio de hace 7 días. El momentum es positivo si el precio de hoy es más alto, negativo en caso contrario y cero si el precio de hoy es igual que el de hace 7 días. La pendiente de la línea que conecta el valor de los momentum de cada día muestra si el momentum está subiendo o cayendo. Un rate of change de 7 días, ROC, divide el último precio por el precio de cierre de hace 7 días. Si son iguales el ROC es igual a 1. Si el precio de hoy es más alto el ROC es mayor que 1 y si el precio de hoy es más bajo, entonces el ROC es inferior a 1. La pendiente de la línea que conecta los valores de cada día muestra si el rate of change sube o cae, ver hoja de trabajo, figura 28 menos 2. El trader debe de escoger el marco temporal para el momentum o el rate of change. Como regla del pulgar, mantenga estrecho el marco del oscilador. Use marcos anchos para los indicadores seguidores de tendencia cuyo propósito es atrapar tendencias. Use marcos estrechos para que los osciladores detecten los cambios a corto plazo del mercado. El momentum y el rate of change comparten un defecto con las medias móviles simples, saltan dos veces en respuesta a cada dato. Reaccionan con cada nuevo precio, y saltan de nuevo cuando ese precio abandona la ventana de precios. El rate of change alisado da una solución a este problema. Psicología de la multitud. Cada precio refleja el consenso sobre el valor, de todos los participantes en el mercado, en el momento de la transacción. El momentum y el rate of change comparan el precio de hoy, consenso de hoy sobre el valor, con un precio previo, un consenso anterior sobre el valor. Miden los cambios en el optimismo o el pesimismo de la masa. Hoja de trabajo para momentum, rate of change y rate of change alisado. El momentum, MT, 7, es el precio de cierre de hoy menos el precio de cierre de hace 7 días. El rate of change es, ROC, 7, es el precio de cierre de hoy dividido por el precio de cierre de hace 7 días. Puede usted usar los precios de cierre del día en esta fórmula o los precios medianos, máximo menos mínimo, dividido por 2. Esto se aplica también a la mayoría de indicadores descritos en este libro. También se pueden usar marcos que sean más largos o más cortos que 7 días. Para crear el rate of change alisada, ROC al menos 1321, calcule una media móvil exponencial de 13 días con los precios de cierre y aplique un rate of change de 21 días el resultado. Para saber si un niño está creciendo lo suficientemente rápido, usted puede medir su altura cada mes y compararla con la altura de hace 6 meses. Entonces sabe si el niño está creciendo normalmente, si está creciendo tan lentamente que debería llevarlo al médico, o si lo está haciendo tan rápido como para pensar en llevarlo a una escuela de baloncesto. El momentum y el rate of change le dicen si una tendencia se está acelerando, si se está retardando o si se mueve a la misma velocidad. Cuando el momentum o el rate of change alcanzan un nuevo máximo, muestran que el optimismo de la multitud está creciendo y que los precios, probablemente, subirán más alto. Cuando el momento o el rate of change caen a un nuevo mínimo, muestran que el pesimismo de la multitud del mercado está incrementándose y que se avecinan precios más bajos. Cuando los precios suben, pero el momentum o el rate of change bajan, avisan que un techo está cercano, es el momento de pensar en recoger beneficios de las posiciones largas y apretar los stops. Si los precios alcanzan un nuevo máximo, pero el momentum y el rate of change alcanzan un techo más bajo que el precedente, esta divergencia bajista da una fuerte señal de venta. La inversa se mantiene para las tendencias bajistas. Hay veces en que el momentum y el rate of change no actúan como indicadores anticipatorios, sino que lo hacen como coincidentes. Piense en lo que ocurre a un cohete cuando tropieza de frente con un obstáculo. Tanto su velocidad como su momento dejan de crecer y se anulan simultáneamente al estrellarse el cohete. Es lo que ocurre en los mercados cuando la multitud tropieza con un bloque importante de malas noticias y este obstáculo frontal frena en seco el rock y los precios conjuntamente. Reglas de trading. Los indicadores anticipatorios son como los frenos de un coche que precediera al suyo en una autopista. Cuando se alumbran, usted no sabe si el otro conductor está tocando ligeramente el pedal o frenando en seco. Debe usted ser muy cuidadoso cuando opera usando operadores anticipatorios. Momentum, MT, 7, y rate of change, rock, 7, de 7 días. Cuando el momento o el rock suben, muestran que un rally está acelerándose. Cuando cae, muestra que un declive se está acelerando. Los techos y suelos de estos indicadores muestran cuando una tendencia alcanza su máxima velocidad. En cuanto el momentum o el rock se giran es el momento de iniciar la cuenta atrás para una inversión del sentido de los precios. Estos indicadores dan sus mejores señales cuando divergen de los precios, tal como marcan las flechas del gráfico. El momentum y el rock pueden analizarse usando los métodos clásicos del chartismo, 10 cual proporciona a menudo señales anticipatorias de trading. Notese cómo el rock y el momentum cortan su línea de resistencia en agosto, varios días antes de la ruptura en la línea de precios. En el lado derecho del gráfico una divergencia bajista muestra que la tendencia alcista ha perdido fuelle. Es el momento para recoger beneficios en las operaciones largas y pasar a cortas, con un stop de protección unos pocos ticks por encima del techo de septiembre. 1. Si la tendencia sube, compre cuando el rock baje por debajo de su línea central y se vuelva de nuevo hacia arriba. Muestra que la tendencia alcista se ha ralentizado, como un tren que reduce la marcha para recoger viajeros. Cuando la tendencia baje, venda al descubierto si el rock sube por encima de su línea central y se vuelve hacia abajo. 2. Si tiene usted una posición larga y los precios empiezan a decaer, vea si el rock ha alcanzado un máximo antes del retroceso de los precios. Un nuevo máximo en el rock muestra un alto nivel de energía compradora, que probablemente elevará de nuevo el mercado a su máximo e incluso más allá. En este caso es relativamente seguro mantener posiciones largas. Por otro lado, una serie de picos descendentes en el rock es un signo de debilidad, mejor vender inmediatamente. Invierta esto para las tendencias bajistas. 3. Las rupturas de tendencia del momentum o del rock preceden las rupturas de tendencia de los precios en uno o dos días. Cuando vea una ruptura de tendencia en un indicador anticipatorio prepárese para una ruptura en la tendencia de los precios. Rate of change alisado. Este oscilador, desarrollado por Fred Hetschutman, evita los mayores inconvenientes del rock. Responde a cada precio una sola vez, no dos. El rate of change alisado compara los valores de una media móvil exponencial, MME, en lugar de los precios, en dos puntos del tiempo. Da menos señales de trading, y la calidad de estas es mejor. Para crear un rock aún debe calcular primero la media móvil exponencial de los precios de cierre. El paso siguiente es aplicar el rate of change al AMME. El rock aún no es muy sensible a la longitud de su AMME o a la del periodo de su rock. Usted puede calcular un AMME de 13 días con los precios de cierre y entonces aplicarle un rate of change de 21 días. Algunos traders calculan el rate of change de los precios y entonces lo alisan con una media móvil. Su método produce un indicador mucho más saltarín, por lo que resulta menos útil que el rocalizado. El comportamiento de la multitud. Una media móvil exponencial refleja el consenso medio sobre el valor, de todos los participantes en el mercado, durante el periodo que abarca su ventana. Es como una fotografía compuesta que refleja los rasgos importantes de la multitud del mercado, más que sus humores pasajeros. El rock aún no compara cada lectura de un AMME con una lectura anterior, determinada por el periodo de tiempo que haya seleccionado. Compara el consenso medio de hoy con el consenso medio del pasado. El rocal rastrea los cambios en la actitud compradora o vendedora de la multitud del mercado. Reglas de trading. Los cambios en la dirección del rocal identifican a menudo los giros importantes del mercado. Los giros hacia arriba del rocal marcan importantes valles en los precios, y los giros hacia abajo marcan importantes cimas. Las divergencias entre el rocal y los precios dan señales especialmente fuertes de compra y venta. Uno compre cuando E1 roca 1 se gira hacia arriba, estando por debajo de su línea central. Dos venda cuando el rocal deja de crecer y se gira hacia abajo. Venda al descubierto cuando el roca 1 se gira hacia abajo, estando por encima de su línea de centro. Tres si los precios alcanzan un nuevo máximo mientras que el roca 1 traza un pico inferior al precedente, el mercado es menos entusiasta, incluso aunque los precios sean más altos. Una divergencia bajista entre el roc y los precios da una fuerte señal para vender al descubierto. Cuatro si los precios caen a un nuevo mínimo, pero el roca 1 marca un nuevo hueco, más alto que el anterior, muestra que la multitud del mercado tiene menos miedo, incluso aunque los precios sean más bajos. Muestra que la presión hacia abajo ha aflojado, incluso aunque el mercado haya caído más profundamente que antes. Una divergencia alcista da una fuerte señal para cubrir cortos y comprar. Divergencias. Las divergencias entre los precios y el WM por ciento R ocurren raramente. Identifican las mejores oportunidades para operar. Cuando el WM por ciento R sube por encima de su línea de referencia superior, cae y luego no puede subir por encima de esa línea durante el siguiente rally, se crea una divergencia bajista. Muestra que los alcistas están perdiendo su poder y que es probable que el mercado caiga. Una divergencia alcista ocurre cuando el WM por ciento R cae por debajo de su línea de referencia inferior, sube y luego no puede declinar por debajo de aquella línea cuando los precios empiezan a bajar de nuevo. Muestra que los bajistas están perdiendo poder y que un rally está al caer. Uno cuando identifique una divergencia alcista, compre y ponga un stop de protección por debajo del último mínimo de los precios. Dos cuando identifique una divergencia bajista, venda al descubierto y ponga un stop de protección por encima del último máximo. Fallos de oscilación. Las multitudes tienden a oscilar de un extremo al otro. El WM por ciento R rara vez se revuelve a mitad de su rango. Los fallos de oscilación ocurren cuando el WM por ciento R no logra alcanzar su línea de referencia superior durante un rally o no logra caer por debajo de su línea inferior durante un declive. Tres cuando el WM para de subir en medio de un rally de los precios y se gira hacia abajo sin alcanzar su línea de referencia superior, se produce un fallo de oscilación. Esto muestra que los alcistas están especialmente débiles y da una señal de venta. Cuatro cuando el WM por ciento R para de caer en medio de un declive de los precios y se gira hacia arriba sin alcanzar su línea de referencia inferior, se produce un fallo de oscilación. Muestra que los bajistas están muy débiles y da una señal de compra. Sobrecompra y sobreventa. Cuando los precios cierran cerca del borde superior del rango, el WM por ciento R alcanza su cima y queda en situación de sobrecomprado. Cuando los precios cierran cerca del fondo de su rango reciente, el WM por ciento R cae y queda en situación de sobrevendido. Ni los alcistas ni los bajistas son todopoderosos. Rara vez pueden cerrar los precios cerca de uno de los extremos del rango durante muchos días seguidos. Cinco cuando el WM por ciento R sube por encima de su línea de referencia superior, marca un techo potencial del mercado y da una señal de venta. Seis cuando el WM por ciento R baja por debajo de su línea de referencia inferior, marca un suelo potencial del mercado y da una señal de compra. Estas señales de sobrecompra y sobreventa tienden a trabajar bien en los mercados laterales, pero se hacen prematuras y peligrosas cuando el mercado se adentra en una tendencia. El WM por ciento R puede quedarse en la parte alta durante una semana o más al iniciarse un fuerte rally, sus lecturas de sobrecompra deben interpretarse entonces como una situación de fuerza, más que una oportunidad para operaciones cortas. Similarmente al iniciarse una fuerte tendencia bajista, el WM por ciento R puede quedar sobrevendido durante semanas, indicando debilidad en vez de oportunidades de compra. Las lecturas de sobrecompra y sobreventa del WM por ciento R deberían usarse para operar sólo después de haber identificado una tendencia importante. Utilice indicadores de seguimiento de tendencias a largo plazo para ese propósito. Si un gráfico semanal muestra un mercado alcista, considere sólo las señales de compra de un WM por ciento R diario, y no inicie operaciones cortas cuando le dé señales de venta. Si un gráfico semanal indica un mercado bajista, venda al descubierto cuando el LVM por ciento R diario le dé una señal de venta, pero no compre cuando esté sobrevendido. 30. El estocástico. El estocástico es un oscilador popularizado por George Lane. Ahora se incluye en muchos programas de software y lo usan ampliamente los traders informatizados. El estocástico sigue la relación entre cada precio de cierre y el rango reciente de máximos y mínimos. El estocástico es más complejo que el por ciento R de Williams. Incluye varios pasos para filtrar el ruido del mercado y evitar las señales falsas. El estocástico consiste en dos líneas, una rápida llamada por ciento K y una lenta llamada por ciento D. El marco temporal estándar para el estocástico es de cinco días, aunque algunos traders usan valores mucho más altos. Un marco temporal corto ayuda a capturar más puntos de inversión, pero uno más largo ayuda a capturar los más importantes. El segundo paso es obtener el por ciento D se hace alisando el por ciento K, usualmente con un periodo de tres días. Hay dos formas de trazar el estocástico. El estocástico rápido consiste en dos líneas, por ciento K y por ciento de trazadas en el mismo gráfico. Es muy sensible a los giros del mercado, pero conlleva muchas señales falsas. Muchos traders prefieren el estocástico lento, algo menos sensible. El por ciento D del estocástico rápido se convierte en el por ciento K del estocástico lento y se alisa repitiendo el paso 2 para obtener el por ciento D del estocástico lento. El estocástico lento filtra mejor el ruido del mercado y produce menos señales falsas. El estocástico lento de cinco barras, suavizado con un período de tres días, es una opción muy popular entre algunos traders. El estocástico está diseñado para fluctuar entre O y 100. Las líneas de referencia se dibujan en los niveles del 20 y el 80 por ciento, para marcar las áreas de sobrecompra y sobreventa. El estocástico lento rara vez alcanza los mismos extremos que el por ciento R bruto de Williams. La psicología de la multitud. Cada precio es el consenso sobre el valor de todos los participantes en el mercado. Los precios de cierre diario son importantes porque la compensación diaria de las cuentas de trading depende de ellos. El punto alto de cualquier periodo marca el máximo poder de los alcistas en ese periodo. El punto bajo de ese periodo marca el máximo poder de los bajistas durante ese lapso de tiempo. Hoja de trabajo del estocástico. El por ciento K del estocástico rápido es similar al por ciento R de Williams. El por ciento D del estocástico rápido se obtiene alisando el por ciento K con un periodo de tres días. El por ciento D del estocástico rápido se convierte en el por ciento K del estocástico lento y se vuelve a alisar para obtener el por ciento D del estocástico lento. La mayoría de traders usan ordenadores para construir el estocástico. El marco temporal para el estocástico depende de la tendencia que trate de identificar. Un estocástico a muy corto plazo, cinco días o así, ayuda a capturar las inversiones de sentido a corto plazo. Un estocástico más ancho, 14 menos 21 días, ayuda a identificar giros del mercado más significativos. El estocástico mide la capacidad de los alcistas o de los bajistas para cerrar el mercado cerca del borde superior o inferior del rango reciente. Cuando los precios suben, los mercados tienden a cerrar cerca del límite superior. Si los alcistas pueden elevar los precios durante el día, pero no consiguen cerrar cerca del máximo, el estocástico se gira hacia abajo. Muestra que los alcistas son más débiles de lo que aparentan y da una señal de venta. Los cierres diarios tienden a ocurrir cerca del mínimo durante las tendencias bajistas. Cuando una barra cierra cerca de su máximo muestra que los bajistas pueden arrastrar los precios hacia abajo durante la sesión pero que son incapaces de mantenerlos bajos. Un giro hacia arriba del estocástico muestra que los bajistas son menos fuertes de lo que parecen y da una señal de compra. Reglas de trading. El estocástico muestra cuando están fuertes o débiles los alcistas o los bajistas. Esta información ayuda a decidir si serán los alcistas o los bajistas los que ganarán la pelea del mercado. Vale la pena jugar a favor de los ganadores y contra los perdedores. El estocástico da tres tipos de señales de trading, listadas aquí en orden de importancia, divergencias, el nivel de las líneas del estocástico, y su dirección. Divergencias. Las señales más potentes de compra y venta del estocástico las dan las divergencias entre este indicador y los precios. 1 Una divergencia alcista ocurre cuando los precios caen hasta un nuevo mínimo mientras el estocástico traza un suelo más alto que el anterior. Muestra que los bajistas están perdiendo fuerza y que los precios sólo caen por su propia inercia. Tan pronto como el estocástico se gira hacia arriba desde su segundo suelo, da una fuerte señal de compra, compre y coloque un stop de protección por debajo del último mínimo. Las mejores señales ocurren cuando el primer suelo está por debajo de la línea de referencia y el segundo por encima de ella. 2 Una divergencia bajista ocurre cuando los precios suben hasta un nuevo máximo mientras que el estocástico traza un nuevo techo más bajo que el precedente. Muestra que los alcistas están haciéndose más débiles y que los precios solamente siguen subiendo por inercia. En cuanto el estocástico se gira hacia abajo desde su segundo techo, da una señal de venta, venda al descubierto y ponga un stop de protección por encima del último pico de los precios. Las mejores señales son las que ocurren cuando el primer techo está por encima de la línea de referencia superior y el segundo, por debajo. E1 Estocástico lento de 5 días. Las líneas del estocástico ayudan a identificar las áreas superior e inferior cuando se mueven por encima o por debajo de sus líneas de referencia. Estas señales funcionan bien en los mercados laterales, pero son prematuras cuando se inicia una tendencia, ver principio de septiembre. El estocástico da sus mejores señales cuando diverge de los precios. Hay una divergencia bajista clase a principios de octubre, previa a una aguda ruptura en los precios. Tras comprar o vender a descubierto usando el estocástico, coloque un stop de protección por debajo del último mínimo o por encima del último máximo. Hay una señal de compra en el borde derecho del gráfico, es el momento de cubrir cortos y comprar. Sobrecompra y sobreventa. Cuando el estocástico sube por encima de su línea de referencia superior, muestra que el mercado está sobrecomprado. Sobrecomprado significa demasiado alto, listo para girar hacia abajo. Cuando el estocástico cae por debajo de su línea de referencia inferior, muestra que el mercado está sobrevendido. Sobrevendido significa demasiado bajo, listo para girar hacia arriba. Estas señales funcionan correctamente en los mercados laterales, pero no así cuando el mercado desarrolla una tendencia. En las tendencias alcistas, el estocástico se hace rápidamente sobrecomprado y continúa dando señales de venta mientras que el mercado va hacia arriba. En las tendencias bajistas, el estocástico se hace rápidamente sobrevendido y va dando señales prematuras de compra. Vale la pena, combinar el estocástico con un indicador seguidor de tendencias a largo plazo. El sistema de triple pantalla permite a los traders tomar las señales de compra del estocástico diario sólo cuando la tendencia semanal va hacia arriba. Cuando la tendencia semanal es bajista, permite a los traders tomar sólo las señales de venta del estocástico diario. 3. Cuando identifique una tendencia creciente en un gráfico semanal, espere hasta que el estocástico se sitúe por debajo de su línea de referencia inferior. Entonces, sin esperar a que se comen las líneas o a que gire hacia arriba, coloque una orden de compra por encima del extremo superior de la última barra de precios. En cuanto se ejecute la orden, coloque un stop de protección por debajo del extremo inferior de la sesión, o de la sesión anterior, según cuál sea el más bajo. La forma del valle del estocástico indica a menudo si es probable que un rally sea fuerte o débil. Si el valle es estrecho y poco profundo, muestra que los bajistas son débiles y que es probable que el rally sea robusto. Si es profundo y ancho, muestra que los bajistas son fuertes y que lo más probable es que el rally resulte débil. Lo mejor es tomar sólo las señales de compra fuertes. 4 Cuando identifique una tendencia decreciente en un gráfico semanal, espere hasta que la línea del estocástico suba por encima de su línea de referencia superior. Entonces, sin esperar a que las líneas se crucen o a que se gire hacia abajo, coloque una orden de venta a uno descubierto por debajo del extremo inferior de la última barra de precios. En cuanto las líneas del estocástico se crucen, el mercado estará a menudo en caída libre. Cuando la orden de venta se ejecute, coloque un stop de protección por encima del extremo superior de la barra de precios de la sesión, o de la sesión precedente, según cuál de las dos sea más alta. La forma del techo del estocástico indica a menudo si un declive será agudo o lento. Una cima estrecha en el estocástico muestra que los alcistas están débiles y que un declive severo resulta probable. Un techo estocástico alto y ancho muestra que los alcistas están fuertes, mejor pasar por alto la señal de venta. 5. No compre cuando el estocástico esté sobrecomprado y no venda cuando esté sobrevendido. Esta regla filtra la mayoría de operaciones malas. Dirección de la línea. Cuando las dos líneas del estocástico apuntan en la misma dirección, confirman la tendencia a corto plazo. Cuando los precios suben y ambas líneas del estocástico suben también, es probable que la tendencia creciente continúe. Cuando los precios declinan y ambas líneas del estocástico caen, es probable que la tendencia bajista continúe. Más sobre el estocástico. El estocástico puede usarse en cualquier marco temporal, incluyendo el semanal, diario o intradiario. El estocástico semanal usualmente cambia su dirección una semana antes que el histograma del MACD semanal. Si el estocástico semanal se invierte, avisa que es probable que el histograma del MACD lo haga también a la semana siguiente. Es una señal para ajustar los stocks sobre las posiciones existentes y empezar a tomar beneficios. La elección del marco temporal para el estocástico es importante. Los osciladores a corto plazo son más sensibles. Los osciladores a largo plazo se giran sólo en los techos y valles importantes. Si usa usted el estocástico como indicador único es preferible que use un estocástico corto. Si lo usa como parte de un sistema de trading, combinado con indicadores seguidores de la tendencia, entonces un estocástico corto resulta preferible. Una forma ingeniosa de usar el estocástico, popularizada por Jacob Bernstein, es el pop estocástico. Cuando el estocástico cruza hacia arriba su línea de referencia superior, es indicio de fortaleza. Puede usted comprar para aprovechar un rápido rally y vender tan pronto como el estocástico se gira hacia abajo. Esta señal ayuda a recoger las últimas salpicaduras de la onda compradora. El estocástico es uno de los útiles favoritos de los desarrolladores de sistemas automáticos de trading. Estos alquimistas de nuestra época intentan usar el estocástico de una manera puramente mecánica, comprando y vendiendo cuando sus dos líneas se cruzan. Entonces lo descartan cuando deja de proporcionar resultados mágicos. Operar sobre los cruces de las líneas del estocástico no resulta provechoso, por mucho que se optimice, porque el estocástico funciona de manera diferente en una tendencia que en un mercado lateral. 31. El relative strength index. El relative strength index, RSI, es un oscilador desarrollado por J. Belles Wilder, JR. Ahora viene incluido en la mayoría de paquetes de software. El RSI mide la fortaleza de cualquier vehículo de trading controlando los cambios en sus precios de cierre. Es un indicador anticipatorio o coincidente, nunca retardado. El patrón de picos valles del RSI no cambia en respuesta al marco temporal. Las señales de trading se hacen más visibles con RSI cortos, tales como 7 grados 9 días. La mayoría de traders utilizan ordenadores para calcular y trazar el RSI. Siga los pasos siguientes para calcular el RSI de 7 días en cualquier mercado. 1. Obtenga los precios de cierre de los últimos 7 días. 2. Localice todos los días en los que el mercado cerró más alto que el día anterior y sume todos los incrementos. Divida la suma por 7 para obtener el promedio al alza de los cierres. 3. Localice todos los días en los que el mercado cerró más bajo que el día anterior y sume todos los decrementos. Divida la suma por 7 para obtener el promedio a la baja de los cierres. 4. Divida el promedio al alza por el promedio a la baja para obtener la fuerza relativa, RS. Inserte el RS en la fórmula superior para llegar al RSI, relative strength index. 5. Repita el proceso diariamente, ver hoja de trabajo, figura 31-1. Si calcula el RSI a mano, puede usar un atajo. Una vez que tiene los datos para 7 días, reemplace los pasos 2 y 3 para todos los días siguientes. 2. Multiplique la media al alza de ayer por 6, añada el cierre al alza de hoy, si lo hay, y divida el total por 7. Este es el nuevo promedio al alza. 3. Multiplique la media a la baja de ayer por 6, añada el cierre a la baja de hoy, si lo hay, y divida el total por 7. Este es el nuevo promedio a la baja. Entonces continúe con el paso 4. El RSI fluctúa entre O y 100. Cuando alcanza un techo y se gira hacia abajo identifica una cima. Cuando el RSI cae y entonces se gira hacia arriba, identifica un suelo. Estos giros se producen a diferentes niveles en diferentes mercados e incluso en el mismo mercado, durante los periodos alcistas y bajistas. Los niveles de sobrecompra y sobreventa varían de mercado a mercado y de año en año. No hay unos niveles mágicos que marquen todas las cimas y valles. Las señales de sobrecompra y sobreventa son como lecturas de calor y frío en un termómetro. La misma temperatura tiene diferentes significados en verano e invierno. Las líneas de referencia horizontales deben pasar por los picos más altos y los valles más profundos del RSI. Se trazan a menudo en 30 y 70. Algunos traders usan 40 y 80 en mercados compradores y 20 y 60 en mercados vendedores. Use la regla del 5%. Trace cada línea a un nivel más allá del cual el RSI esté solo el 5% del tiempo, y eso para los últimos 4 grados 6 meses. Ajuste los niveles de referencia una vez cada 3 meses. La psicología de masas. Cada precio representa el consenso sobre el valor de todos los participantes en el mercado en el momento de la transacción. El precio de cierre refleja el consenso más importante del día porque la actualización de cuentas de trading depende de él. Cuando el mercado cierra al alza, los alcistas ganan dinero y los bajistas pierden. Cuando el mercado cierra a la baja, los bajistas ganan dinero y los alcistas lo pierden. La mayoría de traders en todos los mercados prestan más atención a los precios de cierre que a cualquier otro precio. En los mercados de futuros, el dinero es transferido desde las cuentas de los perdedores a las de los ganadores al final de cada sesión. El RSI muestra si los alcistas o los bajistas son más fuertes en el momento del cierre, el momento crucial de contar el dinero en el mercado. Las reglas de trading. El RSI da tres tipos de señales de trading. Son, en orden de importancia, las divergencias, las configuraciones gráficas y el nivel del RSI. Divergencias alcistas y bajistas. 1 Las divergencias entre el RSI y los precios dan las más fuertes señales de compra y venta. Tienden a ocurrir en los techos y suelos importantes. Muestran cuando una tendencia está débil y lista para invertirse. El relative strength index de siete días. El RSI da sus mejores señales de trading cuando diverge de los precios. Las divergencias más fuertes son aquellas en las cuales los precios alcanzan un nuevo máximo o caen a un nuevo mínimo, mientras que el RSI no es capaz de cruzar su línea de referencia. El RSI tiende a romper su línea de tendencia antes que los precios. Además de los marcados aquí, usted puede encontrar otros ejemplos en el gráfico donde la ruptura de la tendencia del RSI identifica puntos de inversión de tendencia en el franco suizo. En el borde derecho del gráfico, tan pronto como el RSI rompa hacia arriba su línea de tendencia confirmará una divergencia alcista y dará una fuerte señal de compra. 1 Las divergencias alcistas dan señales de compra. Ocurren cuando los precios caen a un nuevo mínimo mientras que el RSI hace un suelo más alto que el precedente. Compre tan pronto como el RSI se gire hacia arriba desde su segundo suelo y ponga un stop de protección por debajo del último mínimo. Las señales de compra son especialmente fuertes si el primer suelo del RSI está por debajo de su línea de referencia y el segundo por encima. 2 Las divergencias bajistas dan señales de venta. Ocurren cuando los precios suben a un nuevo máximo mientras que el RSI hace un techo más bajo que el anterior. Venda al descubierto tan pronto como el RSI se gire hacia abajo desde su segundo techo y ponga un stop de protección por encima del último máximo. Las señales de venta son especialmente fuertes si el primer techo en el RSI está por encima de su línea de referencia superior y el segundo por debajo. Configuraciones gráficas. Los métodos clásicos del chartismo funcionan mejor con el RSI que con otros indicadores. Las líneas de tendencia, los soportes y resistencias, y los patrones de cabeza y gombros funcionan bien con el RSI. El RSI completa a menudo estos patrones con unos pocos días de avance con respecto a los precios, dando pistas de probables cambios de tendencia. Por ejemplo, las líneas de tendencia del RSI se rompen a menudo uno o dos días antes que la de los precios. 3 Cuando el RSI rompa su línea de tendencia bajista, coloque una orden de compra por encima de la línea de tendencia de los precios, para capturar la ruptura alcista. 4 Cuando el RSI rompa su línea de tendencia alcista, coloque una orden de venta al descubierto por debajo de la línea de tendencia de los precios, para capturar la ruptura bajista. Los niveles del RSI. Cuando el RSI sube por encima de su línea de referencia superior, muestra que los alcistas están fuertes pero que el mercado está sobrecomprado y entrando en su zona de venta. Cuando el RSI desciende por debajo de su línea de referencia inferior, muestra que los bajistas están fuertes pero que el mercado está sobrevendido y entrando en su zona de compra. Solo vale la pena comprar usando las señales de sobrecompra del RSI diario si la tendencia semanal es alcista. Vale la pena vender a descubierto usando las señales diarias del RSI solo si la tendencia del gráfico semanal es bajista. 5 Compre cuando el RSI desciende por debajo de su línea de referencia inferior y entonces la cruza de nuevo hacia arriba. 6 Venda al descubierto cuando el RSI sube por encima de su línea de referencia superior y entonces la cruza de nuevo hacia abajo. Más sobre el RSI. Ciertos traders pretenden encontrar un significado más profundo en los patrones del RSI. Algunos analistas han descrito formaciones llamadas inversiones positivas y negativas, que, según ellos, pronostican la extensión de cualquier movimiento de precios usando los patrones del RSI. Hasta la fecha, no hay informes de éxitos importantes usando estos patrones, si exceptuamos los de sus promotores. 5 Los puntos esenciales descuidados. 32 El volumen. El volumen representa la actividad de los traders e inversores. Cada unidad y volumen en el mercado refleja la acción de dos personas, un trader vende una acción y otro trader la compra, o bien un trader vende un contrato y otro lo compra. El volumen diario es el número de contratos o acciones intercambiados en un día. Los traders suelen trazar el volumen como un histograma, barras verticales cuya altura refleja el volumen de cada día. Generalmente, los sitúan debajo de los precios. Los cambios en el volumen muestran cómo reaccionan los alcistas y bajistas a las fluctuaciones de precios. Esos cambios dan pistas sobre la probabilidad de ruptura o continuación de las tendencias. Algunos traders descuidan el volumen. Creen que los precios ya reflejan toda la información conocida acerca del mercado. Dicen, se paga en función del precio y no del volumen. Los profesionales, sin embargo, saben que analizar el volumen puede ayudarles a comprender los mercados más profundamente y a operar mejor. El volumen. Para interpretar el volumen debe usted vincular sus cambios con los cambios de los precios. Alteza un incremento en volumen durante una tendencia alcista anuncia precios más altos. Compre o incremente las posiciones largas. Ve los precios dan un salto mientras que el volumen, como mínimo, se dobla. Es un signo potencial de fin de tendencia. Ajuste los stops de sus posiciones largas. Calle los precios suben hasta cerca del nivel de su máximo precedente, pero el volumen es mucho más bajo. Esta divergencia bajista señala un techo. Venda los largos y asuma posiciones cortas. Don los precios se colapsan con un volumen que se dispara impulsado por el pánico. Estos suelos, marcados por el paroxismo, suelen volver a ser tanteados. Ajuste los stops de sus posiciones cortas. En la plata cae a un nuevo mínimo, pero el volumen es más bajo de lo que era en el punto de dos puntos un retante o típico de un suelo paroxístico. Cubra cortos y compre. F. Un nuevo máximo en los precios va acompañado de un incremento en el volumen, similarmente a lo que ocurrió en el punto a manténgase en sus posiciones largas. Hay tres formas de medir el volumen. 1. El número de acciones o contratos intercambiados. Por ejemplo, el New York Stock Exchange informa de esa forma sobre el volumen. Es la manera más objetiva de medirlo. 2. El número de transacciones que se realizaron. Por ejemplo, el London Stock Exchange informa de ese modo sobre el volumen. Este método es menos objetivo, porque no distingue entre una transacción de 100 acciones y otra de 5000. 3. El tick volumen es el número de cambios de precios durante un tiempo determinado, tal como 10 minutos o una hora. Se llama tick volumen porque la mayoría de cambios son de 1 tick. La mayoría de bolsas de futuros en los Estados Unidos no informan sobre el volumen intradiario y los traders que operan en el intradía usan el volumen de ticks como un sustituto. El volumen refleja la actividad de compradores y vendedores. Si compara usted el volumen entre dos mercados, puede ver cuál de ellos es más activo o líquido. Es probable que sufra menos retrasos de ejecución en los mercados con alta liquidez que en los mercados estrechos, de bajo volumen. La psicología de la multitud. El volumen refleja el grado de implicación financiera y emocional de los participantes en el mercado, así como su dolor. Una transacción comienza como un compromiso financiero entre dos personas. La decisión de comprar o vender puede ser racional, pero el hecho de comprar o vender da lugar a un compromiso emocional en la mayoría de gente. Compradores y vendedores ansían tener razón. Gritan en el mercado, rezan o usan talismanes de la suerte. El volumen refleja el grado de implicación de los traders. Cada tick extrae dinero del bolsillo de los perdedores y se lo da a los ganadores. Cuando los precios suben, los largos ganan dinero y los cortos lo pierden. Cuando los precios bajan, los cortos ganan y los largos pierden. Los ganadores se sienten felices y eufóricos, mientras que los perdedores se deprimen y se vuelven iracundos. Siempre que los precios se mueven, la mitad, aproximadamente, de los traders sufren daños. Cuando los precios suben, a los bajistas les duele y cuando los precios bajan los alcistas sufren. A más volumen, más dolor en el mercado. Los traders reaccionan a las pérdidas como las ranas al agua caliente. Si echamos una rana en un recipiente de agua hirviendo, saltará fuera como respuesta al dolor repentino, pero si la ponemos en agua fría y vamos calentándola lentamente, podemos hervirla viva. Si un cambio repentino de precios golpea a los traders, saltan de dolor y liquidan sus posiciones perdedoras. Los mismos traders pueden ser muy pacientes si sus pérdidas se incrementan gradualmente. Usted puede perder mucho dinero en un mercado adormilado, tal como el maíz, donde un movimiento de una centésima cuesta solo cincuenta dólares. Si el maíz va contra usted solo por unas centésimas al día, el dolor es fácil de tolerar. Pero si se acostumbra, esos peniques pueden llegar a sumar miles de dólares en pérdidas. Los movimientos agudos, por otra parte, hacen que los traders, presos del pánico, corten sus pérdidas. Cuando los pusilánimes han sido expulsados, el mercado está listo para invertir el rumbo. Las tendencias pueden durar mucho tiempo si los volúmenes son moderados, pero es posible que expiren tras una llamarada de volumen. ¿Quién le compra a un trader que vende desde una posición larga? Puede ser un vendedor al descubierto tomando beneficios y cubriéndose. Puede ser un buscador de gangas que entra porque los precios están demasiado bajos. Ese cazador de mínimos asume la posición del vendedor que ha sido desplumado, y, o bien atrapa ventajosamente el mínimo, o bien se convierte a su vez en un perdedor. ¿Quién le vende a un trader que compra para cubrir su posición corta perdedora? Puede ser un inversor prudente que realiza beneficios desde su posición larga. Puede ser un cazador de máximos que vende al descubierto porque cree que los precios están demasiado altos. Él asume la posición del perdedor que cubre sus cortos, y solo el futuro dirá si acertó o se equivocó. Cuando los cortos se rinden durante un rally, compran para cubrirse y con ello empujan más hacia arriba el mercado. Los precios suben, hacen salir incluso a más cortos, y el rally se va autoalimentando. Cuando los largos se rinden durante una bajada, venden y con ello arrastran el mercado más hacia abajo. Los precios decrecientes hacen salir incluso a más largos y el declive se va autoalimentando. Los perdedores que se rinden propulsan las tendencias. Una tendencia que se mueve con volumen uniforme es probable que siga. Un volumen uniforme muestra que nuevos perdedores reemplazan a los que van saliendo. La tendencia necesita un suministro fresco de perdedores, del mismo modo que los constructores de pirámides necesitaban un suministro fresco de esclavos. El volumen decreciente muestra que el suministro de perdedores está agotándose y que la tendencia está lista para cambiar. Ello ocurre cuando un número suficiente de perdedores se dan cuenta de lo equivocados que están. Los viejos perdedores continúan saliendo del mercado, pero hay pocos nuevos perdedores para sustituirlos. El volumen menguante da un signo de que la tendencia está a punto de invertirse. Una llamarada de volumen extremadamente alto también da una señal de que la tendencia se aproxima a su fin. Muestra que las masas de perdedores abandonan el juego. Usted seguramente recuerda haber mantenido alguna vez una posición perdedora más de lo debido. Una vez que el dolor se hace intolerable y usted se sale, la tendencia cambia y el mercado empieza a ir en el sentido que esperaba, pero sin usted. Esto se produce una y otra vez porque la mayoría de aficionados reaccionan de forma similar, y saltan todos del barco simultáneamente. Los profesionales no se habitúan al castigo cuando el mercado les golpea. Ellos cierran rápidamente sus posiciones perdedoras, o las invierten, o esperan desde la barrera, listos para volver a entrar. El volumen generalmente permanece bajo en los mercados laterales porque hay relativamente poco dolor. La gente se siente a gusto con los pequeños cambios de precios y los mercados sin tendencia parecen ser interminables. Una ruptura viene marcada a menudo por un incremento espectacular del volumen, porque los perdedores se precipitan en su salida. Una ruptura con poco volumen muestra poco compromiso emocional con la nueva tendencia. Indica que es probable que los precios retornen a su movimiento lateral. Los volúmenes crecientes en un rally muestran que está siendo alimentado por más compradores y vendedores al descubierto. Los compradores quieren comprar incluso aunque tengan que pagar caro, y los vendedores están dispuestos a venderles. El volumen en aumento muestra que los perdedores que abandonaron el mercado están siendo reemplazados por una nueva cosecha de perdedores. Cuando el volumen se encoge durante un rally, muestra que los compradores están haciéndose menos activos, y que los bajistas ya no se precipitan a cubrir cortos. El bajista inteligente hace tiempo que abandonó, seguido de los bajistas débiles que no pudieron soportar el dolor. El volumen decreciente muestra que a la tendencia se le está acabando el combustible y que ya está lista para cambiar de dirección. Cuando el volumen se contrae durante un declive, muestra que los bajistas están menos diligentes para vender al descubierto, mientras que los alcistas ya no corren para salir. El alcista inteligente vendió hace tiempo, y los alcistas débiles ya han sido lanzados fuera. El volumen decreciente muestra que los alcistas que continúan presentes tienen un mayor nivel de tolerancia al dolor. Tal vez porque disponen de bolsillos más profundos o porque compraron cuando el declive ya estaba avanzado, o por ambas cosas. El volumen decreciente identifica una zona en la que la tendencia bajista es probable que se invierta. Este razonamiento se aplica tanto a marcos temporales extensos como reducidos. Como regla del pulgar, si el volumen de hoy es más alto que el de ayer, entonces es probable que la tendencia de hoy continúe. Reglas de trading. Los términos volumen alto y volumen bajo son relativos. Lo que es bajo para IBM es alto para Apple Computer, mientras que lo que es bajo para el oro es alto para el platino, y así sucesivamente. Como regla del pulgar, volumen alto para cualquier mercado es al menos 25% más que la media de las últimas dos semanas, y volumen bajo es al menos 25% menos que la media. 1. El volumen alto confirma las tendencias. Si los precios suben hasta un nuevo máximo y el volumen alcanza un nuevo techo, entonces es probable que los precios vuelvan a tantear e incluso superar aquel máximo. 2. Si el mercado cae a un nuevo mínimo y el volumen alcanza un nuevo máximo, es probable que aquel mínimo vuelva a tantearse e incluso desbordarse. Un mínimo paroxístico es casi siempre vuelto a tantear con volumen más bajo, ofreciendo una excelente oportunidad de compra. 3. Si el volumen se encoge mientras la tendencia continúa, esa tendencia está madura para el cambio. 4. Cuando un mercado sube hasta un nuevo máximo con un volumen más bajo que en el máximo precedente, busque una oportunidad para vender a descubierto. Esta técnica no acaba de funcionar en los mínimos de los mercados, porque una bajada puede persistir si va acompañada de volúmenes reducidos. Existe un refrán en Wall Street que dice, hay que comprar para que las acciones suban, pero para bajarles basta con su propio peso. 4. Observe el volumen durante las reacciones contra las tendencias. Cuando una tendencia es interrumpida por un declive, el volumen sube muchas veces en una ráfaga de toma de beneficios. Cuando la bajada continúa, pero el volumen se encoge, muestra que los alcistas ya no están presentes o que la presión vendedora se agotó. Cuando el volumen se seca, muestra que la reacción toca a su fin y que la tendencia alcista está lista para reanudarse. Esto identifica una buena oportunidad de compra. Las bajadas importantes están interrumpidas a menudo por repuntes que comienzan con mucho volumen. Una vez que los bajistas débiles han sido expulsados, el volumen se encoge y da una buena señal para vender al descubierto. Más sobre el volumen. Puede usted usar una media móvil para definir la tendencia del volumen. La pendiente de una media móvil exponencial a 5 días puede definir la tendencia del volumen. También puede usted trazar líneas de tendencia y seguir sus rupturas. El Traders Index, el Erick Payoff Index, el Force Index y otros indicadores incluyen datos del volumen. 33 indicadores basados en el volumen. Los Traders pueden usar varios indicadores técnicos para ayudarles a analizar el volumen. Algunos usan una media móvil exponencial de 5 días del volumen. Su pendiente identifica las tendencias del volumen, ver secciones 25 y 32. Otros usan el onbalance volumen y la acumulación, distribución. El onbalance volumen. El onbalance volumen, OVV, es un indicador diseñado por Joseph Granville y descrito en su libro, New Strategy of Daily Stock Marketing. Granville usaba el OVV como un indicador anticipatorio del mercado de acciones, pero otros analistas lo han aplicado también a los mercados de futuros. El OVV es un acumulador continuo del volumen. Sube o baja cada día, dependiendo de que los precios cierren más alto o más bajo que el día anterior. Cuando una acción cierra más alto, muestra que los alcistas ganaron la batalla diaria, el volumen de ese día se añade al OVV. Cuando una acción cierra más abajo, muestra que son los bajistas los que ganaron el día, y el volumen es restado del OVV. Si los precios cierran sin cambiar, el OVV queda igual. El onbalance volumen cae a menudo antes que los precios, actúa como indicador anticipatorio. Como Granville lo puso, el volumen es el vapor que mueve el tren. La psicología de masas. Los precios representan el consenso sobre el valor, mientras que el volumen representa la emoción de los participantes en el mercado. Refleja la intensidad del compromiso financiero y emocional de los traders, así como el dolor de los perdedores. El OVV es un total continuo del volumen. Rastrea los cambios de la implicación de los traders en el mercado y la intensidad de su dolor. Un nuevo máximo en el OVV muestra que los alcistas son poderosos, los bajistas están heridos y que los precios, probablemente, subirán. Un nuevo mínimo en el OVV muestra que los bajistas son poderosos, que los alcistas están heridos y que los precios, probablemente, bajarán. Cuando los patrones del OVV difieren de los de los precios, muestran que las emociones de la masa no van a la par con el consenso de la multitud. Es más probable que la masa siga antes a su corazón que a su cabeza. Por ello, los cambios en el volumen preceden frecuentemente a los de los precios. Señales de trading. Los patrones de los máximos y mínimos del OVV son más importantes que los niveles absolutos del indicador. Esos niveles dependen del momento en que se empezó a calcular el on balance volumen. Cuando el OVV sube o baja de acuerdo con los precios, la tendencia se confirma. Si los precios alcanzan un nuevo techo y el OVV también, es probable que la tendencia alcista continúe. Si los precios alcanzan un nuevo suelo y también lo hace el OVV, entonces es probable que la tendencia a la baja persista. Es más seguro operar en la dirección de una tendencia que está confirmada por el OVV. 1 Cuando el OVV alcanza un nuevo máximo, confirma el poder de los alcistas, indica que es probable que los precios suban incluso más, y da una señal de compra. Cuando el OVV baja hasta un nuevo mínimo, confirma el poder de los bajistas, anuncia precios más bajos, y da una señal para vender al descubierto. 2 El OVV da sus señales más fuertes de compra y venta cuando diverge de los precios. Si los precios suben, se estabilizan, por tomas de beneficios, y vuelven a subir a un nuevo máximo, mientras que el OVV sube hasta un nuevo techo, pero más bajo, se crea una divergencia bajista y da una fuerte señal de venta. Si los precios bajan, rebotan y vuelven a caer hasta un nuevo mínimo, mientras que el OVV cae hasta un nuevo suelo, pero más alto que el precedente, traza una divergencia alcista y da una fuerte señal de compra. Las divergencias a largo plazo son más importantes que las que se producen a corto plazo. Las divergencias que se producen en el curso de varias semanas dan señales más fuertes que las que duran solo unos pocos días. 3. Cuando los precios se mueven en un mercado lateral y el 0VV rompe y sube hasta un nuevo máximo, da una señal de compra. Cuando los precios se mueven en un mercado lateral y el OVV rompe y cae hasta un nuevo mínimo, da una señal de venta al descubierto. On balance volumen. Cuando el OVV se mueve sincrónicamente con un vehículo de trading, confirma su tendencia. La tendencia al alza del OVV confirma el rally de la acción. Su ruptura en marzo da una señal de venta. Hay dos señales de venta a descubierto en la cima. La primera, a principios de abril, viene dada por una divergencia bajista entre el OVV y los precios. Dos semanas más tarde, el OVV rompe su soporte B, dando otra señal para vender a descubierto. La tendencia bajista del OVV confirma el declive de Apple Computer, mantenerlos cortos. Una ruptura alcista en julio da una señal para cubrir cortos. Más sobre el OVV. Una de las razones para el éxito de Granville en el apogeo de su fama fue que combinó el OVV con otros dos indicadores, el Netfield Trend Indicator y el Clímax Indicator. Granville calculaba el OVV de cada acción del Dow Jones Industrial Averaje y calificaba su patrón OVV como creciente, decreciente o neutral. A eso le llamaba el Netfield Trend de la acción. Podía ser más uno, menos uno o este. El Clímax Indicator era la suma de los Netfield Trends de las 30 acciones del Dow. Cuando el mercado de acciones subía y el Clímax Indicator alcanzaba un nuevo máximo, confirmaba la situación de fortaleza y daba una señal de compra. Si el mercado de acciones subía, pero el OVV bajaba a un nuevo mínimo, daba una señal de venta. Usted puede visualizar el Dow Jones Industrial Averaje como un equipo de 30 caballos que tiran el carro del mercado. El Clímax Indicator muestra cuántos caballos tiran hacia arriba, hacia abajo o niveladamente. Si 24 de los 30 caballos tiran hacia arriba, uno hacia abajo y el resto descansa, es probable que el carro vaya hacia arriba. Si 9 caballos tiran hacia arriba, 7 hacia abajo y el resto descansa, entonces el carro está listo para ir hacia abajo. El OVV, el Netfield Trend Indicator y el Clímax Indicator pueden ser programados fácilmente en un ordenador. Sería ciertamente interesante aplicarlos a una base de datos que incluyera todas las acciones del S&P 500. Este sistema podría producir buenas señales de trading para los mercados de futuros u opciones del S&P 500. Acumulación, distribución. Este indicador fue desarrollado por Larry Williams y descrito en su libro de 1972, How Uno Made a Million Dollars. Fue diseñado como un indicador anticipatorio para acciones, pero varios analistas lo han aplicado a los futuros. El rasgo característico de la acumulación, distribución, AD, es que sigue la relación entre los precios de apertura y cierre, junto con el volumen. Si los precios cierran más altos de lo que abrieron, entonces los alcistas ganan ese día y la AD es positiva. Si los precios cierran por debajo del precio de apertura, entonces ganan los bajistas y la AD es negativa. Si cierran al mismo nivel que abrieron, entonces nadie gana y la AD es cero. Un total continuo de las AD diarias crea el indicador acumulativo de acumulación, distribución. La AD acredita a alcistas o bajistas solo una fracción del volumen del día. Esa fracción depende del rango diario y de la distancia desde el precio de cierre al de apertura. Cuanto mayor es la diferencia entre el precio de cierre y el de apertura con relación al rango del día, mayor es el cambio en la acumulación, distribución. Por ejemplo, si la distancia desde el máximo al mínimo de hoy es de 5 puntos, mientras que la diferencia entre el cierre y la apertura es de 2 puntos, entonces solo se acreditan 2-5 del volumen al campo ganador. El patrón de los máximos y mínimos es más importante que el nivel absoluto, que depende de la fecha de inicio. Cuando el mercado sube, la mayoría de gente se concentra en los nuevos máximos. Pero si los precios abren más alto y cierran más bajo, entonces la AD, que sigue su relación, se gira hacia abajo. Avisa así de que la tendencia al alza es más débil de lo que parece. Si la AD sube mientras que los precios bajan, muestra que los alcistas están recuperando fuerzas. El comportamiento de la multitud. Los precios de apertura y cierre están entre los más importantes del día. Los precios de apertura reflejan todas las presiones que el mercado ha acumulado mientras estaba cerrado. Las aperturas están dominadas frecuentemente por los aficionados que leen los periódicos por la tarde y actúan por la mañana. Los traders profesionales están activos durante toda la sesión. A menudo, operan contra los aficionados. Conforme el día avanza, las ondas de compra y venta de los aficionados y de las instituciones que actúan lentamente van apaciguándose. Los profesionales suelen dominar el mercado en el momento del cierre. Los precios de cierre son especialmente importantes porque la compensación de las cuentas de trading depende de ellos. La AD sigue los resultados de las batallas diarias entre aficionados y profesionales. Marca puntos al alza cuando los precios cierran más alto de lo que abren, cuando los profesionales son más compradores que los aficionados. Marca puntos a la baja cuando los precios cierran por debajo de lo que abrieron cuando los profesionales son más vendedores que los aficionados. Vale la pena apostar con los profesionales y contra los aficionados. Las reglas de trading. Cuando el mercado abre bajo y cierra alto, se mueve desde la debilidad a la fuerza. La AD sube entonces y muestra que los profesionales del mercado son más alcistas que los aficionados. Esto significa que es probable que los precios suban al día siguiente. Cuando la AD cae, muestra que los profesionales del mercado son más bajistas que los aficionados. Si el mercado va desde la fuerza a la debilidad, es probable que los precios marquen un nuevo mínimo al día siguiente. Las mejores señales de trading las dan las divergencias entre la AD y los precios. 1. Si los precios suben a un nuevo máximo, pero la AD alcanza un techo más bajo, se produce una señal de venta al descubierto. Esta divergencia bajista muestra que los profesionales están vendiendo durante el rally. 2. Una divergencia alcista ocurre cuando los precios caen a un nuevo mínimo, pero la AD se para en un suelo más alto que el precedente. Ello muestra que los profesionales están usando la bajada para comprar, y que un rally está en puertas. La acumulación, distribución. La acumulación, distribución da sus señales más fuertes cuando diverge de los precios. Una divergencia alcista da una señal de compra en el suelo de octubre. Cuatro meses más tarde y 305 por encima, una divergencia bajista da una señal de venta. Realice beneficios con los largos y pase corto. Más sobre la acumulación, distribución. Cuando compre o venda siguiendo una divergencia entre los precios y la AD, recuerde que incluso los profesionales pueden equivocarse. Use stops y protéjase siguiendo la regla del sabueso de los Baskerville. El volumen acumulator, diseñado por Mark Chaikin, es un indicador muy parecido a la AD. El volumen acumulator usa un precio medio del día, en vez del precio de apertura. Es especialmente útil para los analistas que no tienen acceso, a los precios de apertura. Sus señales y reglas de trading son similares a las de la acumulación, distribución. Hay paralelismos importantes entre la AD y las bujías japonesas. Ambos se concentran en las diferencias entre los precios de apertura y cierre. La AD va más allá que las bujías porque toma los volúmenes en consideración. 34. La posición abierta. La posición abierta, Open Interest, es el número de contratos en mano de los compradores, o bien de los contratos en mano de los vendedores al descubierto. Muestra el número de contratos existentes. La posición abierta es igual al número total de contratos de los largos o del número total de contratos de los cortos, indistintamente. Las acciones de una compañía permanecen en el mercado mientras ésta actúa como una unidad de negocio diferenciada. Los traders de futuros y opciones, por otro lado, operan con contratos para una entrega futura que expira en un momento determinado del tiempo. Un comprador de futuros u opciones que quiera aceptar la entrega y un vendedor que quiera entregar, han de esperar hasta el día de la primera llamada a la entrega. Este periodo de espera asegura que el número de contratos largos y cortos sean siempre iguales. En cualquier caso, son muy pocos los traders de futuros u opciones que planean entregar o aceptar entregas. La mayoría, cierran sus posiciones antes del día de primera llamada. La posición abierta sube o baja dependiendo de qué nuevos traders entren en el mercado o de que lo abandonen los que ya están en él. La posición abierta crece sólo cuando un nuevo comprador y un nuevo vendedor entran en el mercado. Su transacción crea un nuevo contrato. Por ejemplo, si la posición abierta del oro para entrega en abril es de 8.500 contratos, entonces los compradores tienen 8.500 contratos y los vendedores a corto deben 8.500 contratos cuando acaba el día. Si la posición abierta sube a 8.600, eso significa que 100 nuevos contratos han sido comprados y vendidos al descubierto. La posición abierta cae cuando un trader que está largo y otro que está corto, cierran sus posiciones el uno contra el otro. Cuando ambos clausuran sus posiciones, la posición abierta cae por una unidad, puesto que un contrato desaparece. Si un nuevo comprador compra a otro comprador que está deshaciendo su posición larga, la posición abierta no cambia. La posición abierta tampoco cambia cuando un nuevo vendedor vende a un antiguo vendedor que necesita comprar para cerrar su posición de vendedor descubierto. La mayoría de bolsas de futuros y opciones emiten sus datos de posición abierta un día después de los precios. Algunas bolsas de mercancías proporcionan teléfonos para obtener información preliminar sobre la posición abierta. Los técnicos suelen trazar la posición abierta como una línea por debajo de las barras de precios. Algunos servicios de charting también trazan el promedio de los últimos años de la posición abierta. La posición abierta da mensajes importantes cuando se desvía de su estacionalidad normal. La posición abierta varía de estación a estación en muchos mercados a causa de las masivas operaciones de cobertura lanzadas por las empresas mercantiles para compensar los ciclos de producción. La posición abierta en los futuros de divisas tiende a caer cuatro veces al año, coincidiendo con la celebración de contratos. Si la posición abierta no cae durante la celebración, muestra un fuerte compromiso de los traders con la tendencia en curso, que probablemente se acelerará. Psicología de la multitud. Se necesita un comprador y un vendedor para crear un contrato de futuros o de opciones. Un alcista compra un contrato si está convencido de que los precios van a subir. Un bajista vende al descubierto un contrato si cree que los precios bajarán. Cuando ambos realizan la transacción, la posición abierta se incrementa con un contrato. No es probable que una simple transacción entre un alcista y un bajista mueva los mercados. Pero cuando miles de traders llevan a cabo sus transacciones, impulsan o invierten las tendencias de los mercados. La posición abierta refleja la intensidad del conflicto entre alcistas y bajistas. Refleja la disposición de los largos para mantener sus posiciones largas y la de los cortos para mantener sus posiciones cortas. Cuando ni unos ni otros esperan que el mercado se mueva a favor suyo, clausuran sus posiciones y la posición abierta se reduce. Hay dos personas a los lados opuestos de cada contrato. Uno de ellos recibe daño cuando los precios cambian. Si suben los precios, los bajistas sufren. Si bajan, sufren las alcistas. Mientras los perdedores conservan la esperanza, se mantienen en sus posiciones y la posición abierta no cambia. Una subida en la posición abierta muestra que una multitud de alcistas confiados está enfrentada a otra multitud de bajistas, igualmente confiados. Apunta a un desacuerdo creciente entre los dos campos. Un grupo está seguro de ganar, pero mientras vayan afluyendo nuevos perdedores potenciales, la tendencia continuará. Estas ideas han sido claramente establecidas por L. D. Ebelveal en su libro clásico, Charting con Modigy y Market Prix C. B. A. Bior. Tanto alcistas como bajistas continúan incrementando sus posiciones mientras están en completo desacuerdo sobre el curso futuro de los precios. Se necesita convicción y desacuerdo a la vez para mantener una tendencia. La posición abierta creciente muestra que el suministro de perdedores está creciendo y que la tendencia en curso probablemente persistirá. Si la posición abierta se incrementa durante una tendencia alcista, muestra que los largos continúan comprando, mientras que los bajistas están vendiendo al descubierto porque piensan que el mercado está excesivamente alto. Es probable que estos últimos tengan que precipitarse para cubrir posiciones cuando la subida les ponga en un aprieto, y sus compras propulsarán los precios hacia arriba. Si la posición abierta aumenta durante una bajada, muestra que los cortos están vendiendo agresivamente mientras que los cazadores de mínimos compran. Es probable que estos buscadores de ganga salten fuera cuando los precios a la baja les golpeen, y sus ventas impulsarán más abajo todavía a los precios. Un incremento de la posición abierta da luz verde a la tendencia en curso. Cuando un alcista está convencido de que los precios van a subir y decide comprar, pero el bajista teme vender a descubierto, el alcista puede comprar solamente a otro alcista que haya comprado antes y quiera salirse ahora. Su transacción no crea un contrato nuevo y, por lo tanto, la posición abierta no cambia. Cuando la posición abierta permanece plana durante un rally, muestra que el suministro de perdedores ha dejado de crecer. Cuando un bajista esté persuadido de que los precios van a bajar, querrá vender a descubierto. Si el alcista teme comprarle, el bajista solo puede comprar a otro bajista que haya vendido antes al descubierto y quiera ahora comprar para cubrirse y salir. Su transacción tampoco crea un nuevo contrato y la posición abierta permanece igual. Cuando la posición abierta se aplana durante un declive, muestra que el suministro de nuevos perdedores se está agotando. Siempre que la posición abierta se aplana, pone la luz ámbar a parpadear, y nos avisa de que la tendencia ya ha envejecido y que las posibles ganancias se han quedado atrás. Una posición abierta que disminuye muestra que los perdedores están saltando del barco mientras que los ganadores realizan beneficios. Cuando el desacuerdo entre ellos disminuye, la tendencia está madura para cambiar. La posición abierta disminuye cuando los perdedores pierden la esperanza y se van del mercado sin ser reemplazados por nuevos perdedores. Cuando un comprador decide salirse de su posición larga y un vendedor ha descubierto quiere cubrir su posición corta, pueden realizar una transacción el uno con el otro. Cuando lo hacen, un contrato desaparece, y la posición abierta disminuye por un contrato. Una posición abierta que se reduce muestra que los ganadores están haciendo caja y que los perdedores abandonan sus esperanzas. Esto da lugar al parpadeo de la luz roja, señala el fin de la tendencia. La posición abierta. La posición abierta, Pascales, refleja el número de posiciones largas o cortas en cualquier mercado de futuros o de opciones La posición abierta depende de la intensidad del conflicto entre alcistas y bajistas. Una Pascales creciente muestra que el conflicto entre alcistas y bajistas va creciendo en intensidad y confirma la tendencia en curso. Una Pascales creciente durante una tendencia alcista muestra que es seguro aumentar las posiciones largas, A y D. Una Pascales plana muestra que son menos los perdedores que se van incorporando al mercado. Esto significa que una tendencia madura se está aproximando a su fin y que llegó el momento de realizar beneficios o de apretar los stops, B y E. Una Pascales que cae muestra que los perdedores están abandonando el mercado y que los ganadores están haciendo caja, la tendencia toca a su fin. Un fuego no puede continuar ardiendo cuando se le quita el combustible, y una fuerte caída de la Pascales durante una tendencia muestra que una inversión de la misma está cercana, C y F. En el borde derecho del gráfico, los precios del cacao se han estabilizado tras caer en octubre y la posición abierta es plana. Muestra que el declive en el cacao ha expulsado a los alcistas débiles y que la tendencia al alza está lista para reanudarse. Es el momento de comprar, con un stop de protección por debajo de los mínimos recientes. Reglas de trading. Un cambio del 10% en la posición abierta merece una seria atención mientras que un cambio del 25% da importantes mensajes de trading. El significado de las posiciones abiertas crecientes, planas o decrecientes depende de que los precios suban, bajen o estén planos en el momento del cambio de la posición abierta. Uno cuando la posición abierta crece durante una subida, confirma la tendencia y da la señal de que es seguro aumentar las posiciones largas. Muestra que más vendedores a corto están llegando al mercado. Cuando salgan, su acción de cobertura impulsará probablemente el mercado hacia arriba. Dos cuando la posición abierta sube mientras los precios caen, muestra que los cazadores de mínimos están activos en el mercado. Es poco arriesgado vender corto porque puede ocurrir que estos buscadores de gangas empujen los precios hacia abajo cuando tiren la toalla. Tres si la posición abierta sube mientras que los precios se mueven lateralmente, estamos ante un signo bajista. Los grandes operadores comerciales tienden más a vender a descubierto que los especuladores. Un agudo incremento de la posición abierta mientras los precios están planos, muestra que esos operadores comerciales están llevando el mercado a una posición bajista. Cuatro cuando la posición abierta se desploma mientras que los precios se mueven lateralmente, identifica las operaciones de cobertura de los grandes intereses mercantiles y da una señal de compra. Cuando los comerciales empiezan a cubrir cortos es porque están esperando que el mercado suba. Cinco cuando la posición abierta cae durante un rally, muestra que tanto los ganadores como los perdedores están enfriándose. Los largos están recogiendo beneficios y los cortos, cubriéndose. Los mercados descuentan el futuro y una tendencia que es aceptada por todo el mundo está lista para invertirse. Si la posición abierta cae durante un rally, venda y prepárese para vender al descubierto. Seis cuando la posición abierta cae durante una bajada, muestra que los cortos están cubriéndose y que los compradores están aceptando sus pérdidas y saliéndose. Si la posición abierta cae durante una bajada, cubra cortos y prepárese para comprar. Siete cuando la posición abierta se mueve lateralmente durante un rally, avisa de que la tendencia al alza se va haciendo vieja y que las mejores ganancias han sido ya conseguidas. Esto le da a usted una señal para apretar los stops de las posiciones largas y evitar nuevas compras. Cuando la posición abierta se mueve lateralmente durante una bajada, avisa de que a tendencia bajista ha madurado y que se deben ajustar los stops de las posiciones cortas. Una posición abierta plana en un mercado lateral no contribuye con ninguna información nueva. Más sobre la posición abierta. Cuanta más alta es la posición abierta más activo es el mercado y menos probable es que padezca usted demoras de ejecución cuando entra y sale de sus posiciones. Los traders a corto plazo deberían concentrarse en los mercados con posiciones abiertas altas. En el mercado de futuros, lo mejor es operar en los meses de entrega con las más altas posiciones abiertas. Seguir los informes de los commitments of traders, compromisos de los traders, puede ayudarle a determinar si las nuevas compras o ventas están siendo realizadas primariamente por pequeños o grandes especuladores o por grandes intereses mercantiles. Son muy escasos los indicadores que usan la posición abierta. El Erick Payoff Index es el indicador más conocido que lo utiliza. 35. El Erick Payoff Index. El Erick Payoff Index, PI, es un indicador desarrollado por John Erick, un analista técnico de California. Lo enseñaba privadamente, pero el indicador se hizo popular cuando fue incluido en el software CompuTrack en los primeros años 1980. El Erick Payoff Index ayuda a detectar la acumulación y la distribución. La mayoría de indicadores solo miden los precios, algunos indicadores miden el volumen, pero el PI sondea la posición abierta, así como los precios y los volúmenes. El PI confirma las tendencias válidas y ayuda a capturar sus puntos de cambio de sentido. ¿Cómo construir el PI? El Erick Payoff Index puede calcularse usando varios tipos de datos diarios. Puede usted usar un único contrato con su propio precio, volumen y posición abierta. Lo más práctico es combinar el volumen y la posición abierta de todos los contratos y aplicarlo a los precios del mes de entrega más activo. El PI usa los máximos y mínimos diarios, los volúmenes, y la posición abierta. Requiere los datos de tres semanas como mínimo antes de que empiece a producir números con sentido. Su compleja fórmula hace que el uso de un ordenador sea casi una necesidad. Los traders pueden aplicar el PI solo a datos diarios y no a los semanales o intradiarios. No existe una cosa tal como la posición abierta semanal. El volumen semanal puede obtenerse sumando los volúmenes de los cinco días, pero las posiciones abiertas no pueden sumarse. La psicología de la multitud. El Erick Payoff Index mide los precios medios, no los precios de cierre. Los precios medios diarios representan el consenso medio sobre el valor para ese día. El volumen representa el grado de compromiso financiero en un mercado dado. Cuando el volumen crece, el valor absoluto del PI para ese día, crece. Los cambios diarios en la posición abierta representan el flujo de fondos que entra y sale del mercado. Una posición abierta ascendente es compradora en una tendencia al alza y vendedora en una tendencia bajista. La posición abierta descendente es vendedora en una tendencia alcista y compradora en una tendencia a la baja. Una posición abierta plana es esencialmente neutral. Reglas de trading. El Erick Payoff Index da varias señales de trading, listadas aquí por orden de importancia. Las divergencias entre el PI y los precios identifican algunas de las mejores oportunidades de trading. Cuando el PI rompe su línea de tendencia, da una advertencia temprana de que la línea de tendencia también es probable que sea rota. Cuando el PI cruza su línea central, confirma la nueva tendencia de los precios. Uno cuando los precios caen a un nuevo mínimo mientras que el PI marca un nuevo suelo, pero más alto que el anterior, crea una divergencia alcista y da una señal de compra. Cuando el PI se gire hacia arriba desde su segundo suelo, compre y ponga un stop de protección por encima del último mínimo de los precios. Dos una divergencia bajista ocurre cuando los precios suben hasta un nuevo máximo mientras que el PI hace una nueva cima, pero más baja que la precedente. La señal para vender al descubierto parpadea cuando el PI se gira hacia abajo desde su segunda cima. Ponga un stop de protección por encima del último máximo de los precios. El Eric Payoff Index. El PI sigue el flujo de fondos que entran o salen del mercado midiendo los cambios en precios, volumen y posición abierta. El PI da sus mejores señales cuando su patrón diverge del patrón de precios. El PI identificó máximos del mercado en agosto y septiembre al trazar picos más bajos mientras los precios alcanzaban nuevos máximos. El PI marcó nuevos suelos en octubre y noviembre cuando paró de bajar e hizo nuevos suelos más altos mientras el cobre alcanzaba nuevos mínimos. La divergencia alcista de noviembre fue seguida por una ruptura de la línea de tendencia bajista del PI y un repunte hasta superar la línea de centro. Esta combinación dio una señal especialmente fuerte para comprar cobre. Las mejores señales se desarrollan lentamente y dan a los traders mucho tiempo para abordar la nueva tendencia. Las divergencias importantes se desarrollan en el curso de varias semanas. Una divergencia que toma dos meses para desarrollarse es más potente que otra en la que sólo pasan dos semanas entre las cimas o los valles. Preste atención a las diferencias de altura entre las cimas o suelos adyacentes. Si la primera cima o suelo está muy por encima de la línea de centro y la segunda cima o suelo está cerca de esa línea, es probable que la divergencia lleve a un movimiento amplio. Las divergencias alcistas o bajistas del PI tienen a menudo largos tiempos de incubación. Una vez que usted identifica un punto potencial de inversión, apóyese en osciladores de más corto plazo para determinar un punto de entrada más preciso. Si la divergencia entre el PI y los precios aborta, y el estople saca de la posición, evalúe la situación cuidadosamente, es posible que esté ante una oportunidad incluso mejor, si la divergencia normal se convierte en una triple divergencia, alcista o bajista. Las divergencias alcistas triples consisten en tres mínimos sucesivos y decrecientes en los precios, y tres suelos sucesivos y cada vez más altos en el PI. Ocurren en algunos de los puntos de inversión importantes de los mercados. 3 El PI en sí mismo se presta bien a los métodos clásicos del chartismo, especialmente las líneas de tendencia. Cuando las líneas de tendencia de los precios y del PI apuntan en la misma dirección, la tendencia se confirma. El PI rompe a menudo su línea de tendencia antes de que lo hagan los precios. Cuando el PI rompe hacia abajo su línea de tendencia alcista, da una señal de venta. Cuando rompe hacia arriba su línea de tendencia bajista, da una señal de compra. Merece entonces la pena recoger beneficios o ajustar los stops. 4 La posición del PI por encima de su línea de centro muestra si son los alcistas o los bajistas los que dominan el mercado. Cuando el PI está por encima de la línea muestra que los alcistas mantienen el control, mejor estar largo. Cuando el PI está por debajo de la línea de centro, mejor estar corto. Los alcistas pueden comprar o incrementar sus posiciones largas cuando el PI sube por encima de su línea de centro. Cuando el PI se sitúa por debajo de su línea de centro, confirma la tendencia a la baja. 36 El tiempo. La mayoría de gente conduce su vida como si pensara que va a vivir para siempre, sin revisar el pasado, sin planificar el futuro y sin aprender casi nada de sus errores. Freud mostró que el subconsciente no tiene noción del tiempo. Nuestros deseos más profundos permanecen sin cambiar a lo largo de nuestras vidas. Cuando la gente se une a la multitud, su comportamiento se hace incluso más primitivo que cuando está sola. Las multitudes no prestan atención al tiempo, ni tan siquiera cuando son afectados por su transcurso. Los individuos regulan su vida con el calendario y el reloj, pero las multitudes no tienen noción del tiempo. Las multitudes actúan según sus emociones y como si dispusieran de todo el tiempo del mundo. La mayoría de traders se concentran sólo en los cambios de precios y descuidan en gran medida el tiempo. Este es precisamente otro signo de haber sido capturado por la mentalidad de la masa. La conciencia del tiempo es un signo de civilización. La persona que piensa es consciente del tiempo, pero no así quien actúa impulsivamente. Un analista del mercado que presta atención al tiempo es consciente de una dimensión del mercado que permanece oculta a la multitud del mercado. Los ciclos. Los ciclos a largo plazo son un hecho de la vida económica. Por ejemplo, el mercado de acciones de los EU tiende a oscilar según un ciclo de cuatro años. Existe porque el partido en el poder infla la economía cuando se producen las elecciones presidenciales cada cuatro años. El partido que gana, desinfla la economía cuando los votantes ya no pueden vengarse en las urnas. Si se inunda la economía de liquidez, el mercado de acciones sube, y si se retira liquidez del sistema, las acciones bajan. Es esta razón por la que los dos años que preceden a una elección presidencial suelen ser alcistas, y los primeros 12 grados 18 meses que siguen a la elección tienden a ser bajistas. Los ciclos importantes en las mercancías agrícolas son debidos a factores fundamentales de la producción, emparejados con la psicología de masas de los productores. Por ejemplo, cuando los precios del ganado suben, los granjeros crían más animales. Cuando esos animales llegan al mercado, los precios bajan y los productores recortan la producción. Cuando el suministro decrece, la escasez empuja hacia arriba los precios, los criadores reanudan el trabajo, y el ciclo alcista, bajista se repite. Este ciclo es más corto para los cerdos que para el vacuno, porque los cerdos crecen más rápido que las vacas. Los ciclos a largo plazo pueden ayudar a identificar las mareas del mercado. En vez de ello, los traders se ven envueltos en problemas al tratar de usar los ciclos a corto plazo para determinar los puntos de entrada y salida y predecir los cambios menores de la tendencia. Las cimas y valles de los gráficos parecen a veces producirse de una manera ordenada. Los traders toman un lápiz y una regla, miden las distancias entre los picos vecinos y los proyectan para pronosticar la próxima cima. Luego toman medidas entre los valles recientes y los extienden hacia el futuro para pronosticar el próximo mínimo. Los ciclos ponen el pan y mantequilla en las mesas de los expertos que pronostican los próximos máximos y mínimos. Pocos de ellos se dan cuenta de que lo que aparece como ciclos en los gráficos no es más que un espejismo de la imaginación. Si analiza usted los datos sobre los precios usando un programa matemáticamente riguroso, tal como el MESA, Maximum Entropy Spectral Analysis, de Honelers, verá que aproximadamente el 80% de lo que parecen ciclos es simplemente ruido del mercado. Una mente humana necesita encontrar orden en el caos y una ilusión de orden es mejor que ningún orden en absoluto para la mayoría de gente. Si mira usted un río desde el aire, le parecerá que tiene ciclos, oscilando a derecha e izquierda. Cada río hace sus meandros en los valles porque el agua fluye más rápido en el medio que cerca de las riberas, creando turbulencias que obligan el río a moverse. Buscar ciclos en el mercado con lápiz y regla es como buscar agua con una rama de avellano. Los beneficios de los éxitos ocasionales son borrados por las pérdidas que ocasionan los métodos erróneos. Si quiere operar seriamente con ciclos, necesita un programa matemático para encontrarlos, tal como el MESA o el análisis de Fourier. El análisis de Fourier busca los ciclos en muestras de datos muy grandes, pero el MESA sigue una táctica diferente. El MESA rastrea la evidencia de movimientos cíclicos ordenados en una ventana de datos relativamente estrecha. A diferencia de otros paquetes, que dan señales de trading sin parar, el MESA dice a los traders que no hay ciclos válidos en el 80% del tiempo. Él intenta reconocer los ciclos cuando emergen por encima del ruido del mercado y le dice cuándo empiezan a difuminarse. Los indicadores estacionales. Un granjero siembra en primavera, cosecha en verano y usa el otoño para preparar el invierno. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para apostar por una tendencia cálida y un tiempo para prepararse de cara a una temporada fresca. El concepto de estación puede aplicarse a los mercados financieros. Un trader puede usar el enfoque del financiero. Un trader puede usar el enfoque del granjero. Debería procurar comprar en primavera, vender en verano, vender a descubierto en otoño y cubrirse en invierno. Los ciclos en los precios, maximum entropy spectral analysis, mesa. El mesa, un método y un paquete de software, muestra que los ciclos son propensos a cambiar y desvanecerse. La ventana estrecha del fondo del gráfico va rastreando el contenido cíclico. Cuando está cerca de su borde superior muestra que el mercado es caótico y cuando se aproxima a su borde inferior muestra que el mercado oscila cíclicamente. La flecha vertical marca la transición desde un mercado caótico a uno de carácter cíclico. La ventana cuadrada en la esquina superior de la izquierda muestra el contenido cíclico de cualquier fecha seleccionada por el analista. En este momento muestra que un ciclo de 13 días está destacándose por encima del ruido del mercado. La línea dentada del borde derecho del gráfico proyecta el ciclo actual varios días en el futuro. Martin Pring desarrolló el modelo estación a uno de los precios, pero este concepto funciona incluso mejor con indicadores técnicos. Los indicadores muestran en qué momento del ciclo nos hallamos. Este concepto, simple pero efectivo, le ayuda a usted a comprar cuando los precios están bajos y a vender cuando están altos. Le dice cuando un indicador tiene probabilidades de estar fuerte o débil. Este indicador le ayuda a soltar amarras con respecto a la multitud. La estación de cualquier indicador se define por dos factores, su pendiente y su posición arriba o abajo en relación con la línea central. Podemos, por ejemplo, aplicar el concepto de estacionalidad al histograma del MACD. Definimos la pendiente del histograma como la relación entre dos barras vecinas. Cuando el histograma del MACD asciende desde un punto situado por debajo de su línea central, es primavera, cuando cruza su línea central hacia arriba, es verano, cuando baja para cruzar la línea central, es otoño, cuando cruza la línea central hacia abajo, es invierno. La primavera es la mejor estación para comprar y el otoño para vender a descubierto. Cuando el histograma del MACD está por debajo de su línea central pero su pendiente sube, es primavera en el mercado, el clima es fresco, pero se va haciendo cada vez más tibio. La mayoría de traders esperan que vuelva el invierno y temen comprar. Emocionalmente, es duro comprar porque los recuerdos de una tendencia a la baja están todavía frescos. De hecho, la primavera es la mejor estación para comprar, con los más altos beneficios potenciales. El riesgo es bajo porque se puede colocar un stop de protección ligeramente por debajo de las cotizaciones. Cuando el histograma del MACD sube partiendo de su línea central, es verano en el mercado y la mayoría de traders reconocen la tendencia alcista. Es emocionalmente fácil comprar en verano porque los alcistas tienen muchos acompañantes. De hecho, el beneficio potencial en verano es menor que en primavera y los riesgos más altos, porque los stops tienen que estar más lejos de los precios. Cuando el histograma del MACD está por encima de su línea central pero su pendiente se encamina hacia abajo, es otoño en el mercado. Son pocos los traders que reconocen el cambio y por ello continúan comprando, a la espera de que vuelva el verano. Emocionalmente, es duro vender a descubierto en otoño, requiere estar situado al margen de la masa, que es todavía compradora. De hecho, el otoño es la mejor estación para vender a descubierto. El beneficio potencial es alto, mientras que los riesgos pueden limitarse colocando un stop de protección por encima de la cima más reciente o usando opciones. Las estaciones de los indicadores. El concepto de estaciones puede aplicarse a casi todos los indicadores, incluso en este ejemplo que se concentra en el histograma semanal del MACD. Este ejemplo le aluda a usted a operar en sincronía con 10 Santiago Mercados. Otoño, el indicador está por encima de su línea central, pero cayendo. Es la mejor estación para establecer posiciones cortas. Invierno, el indicador cae por debajo de su línea de centro. Aproveche la debilidad para realizar los beneficios de las operaciones cortas. Primavera, el indicador se encamina hacia arriba viniendo de la parte inferior a la línea central. Es el mejor momento para comprar. Fíjese en la temporada fresquita en primavera cuando los precios caen a un nuevo suelo y el histograma del MACD va dando, temporalmente, lecturas de la pendiente a la baja. No venda al descubierto cuando el histograma va hacia abajo desde su línea central. No compre cuando se gira hacia arriba estando por encima de la línea central. Una divergencia alcista cuando los precios caen a un nuevo mínimo mientras que el indicador marca un suelo más alto que el precedente, da una potente señal de compra. Verano, el indicador sube por encima de la línea de centro. Cuando el clima se vuelve caluroso, aproveche la fuerza para recoger beneficios de las posiciones largas. Cuando el histograma del MACD cae por debajo de su línea central, es invierno en el mercado. Para entonces, la mayor parte de traders han reconocido la tendencia a la baja. Es emocionalmente fácil vender a descubierto en invierno, fundiéndose con la masa de los bajistas vociferantes. Pero, de hecho, el ratio de riesgo-recompensa está poniéndose rápidamente en contra de los bajistas. Los beneficios potenciales van reduciéndose y los riesgos son altos porque los stops han de ser colocados relativamente lejos de los precios. Del mismo modo que un granjero necesita prestar atención a los caprichos del tiempo, un trader debe también estar atento a los caprichos del mercado. Un otoño en la granja puede ser interrumpido por el veranillo de San Martín, y un mercado puede escenificar un fuerte repunte en pleno otoño. Una helada repentina puede golpear el mercado en primavera y los precios caer ocasionalmente en pleno movimiento alcista. Un trader ha de utilizar su propio criterio y emplear varios indicadores y técnicas para evitar caer víctima de las señales falsas. El concepto de indicador estación a uno enfoca la atención del trader sobre el paso del tiempo en los mercados. Le ayuda a usted a planear anticipadamente la estación en vez de saltar en respuesta a las acciones de la otra gente. Los retrasamientos. Muchos traders vigilan los retrasamientos de los precios. Por ejemplo, si un mercado sube hasta 120 puntos, los traders intentan incrementar sus posiciones largas cuando el mercado vuelve a trazar un 50% del movimiento precedente y baja 60 puntos desde el máximo. Muchos operadores del parquet esperan una inversión de la tendencia después de que ésta vuelva a trazar un 648% del movimiento precedente. Este número se basa en los números de Fibonacci. La idea de medir los retrasamientos puede aplicarse también al tiempo. Es interesante fijarse en lo que duran los rallies y las bajadas. Por ejemplo, los rallies en un mercado comprador se ven interrumpidos a menudo por bajadas que duran la mitad aproximadamente de lo que duraron los rallies precedentes. Si descubre usted que los rallies tienden a durar unos 8 días y las bajadas 5 días, ese conocimiento le animará a aprovechar una oportunidad de compra que aparezca en el cuarto día de la bajada. El factor 5. Los analistas se ven confundidos a menudo al mirar sus gráficos en marcos temporales diferentes y constatar que el mercado parece moverse en varias direcciones a la vez. La tendencia puede ser alcista en los gráficos diarios pero bajista en los semanales, y viceversa. ¿Cuál de estas tendencias debería seguir usted? Esto se llega a hacer incluso más complejo si mira usted los gráficos intradiarios. La mayor parte de traders escogen un marco temporal y cierran sus ojos a los otros, hasta que un movimiento súbito fuera de su marco temporal les golpea. El factor 5 vincula todos los marcos temporales. Si comienza usted con gráficos mensuales y pasa a los semanales, notará que hay 4,5 semanas en un mes. Cuando sigue hasta los gráficos diarios, usted ve 5 días en una semana. Conforme el marco se va estrechando, mira usted el gráfico diario y encuentra en el que una sesión se compone de unas 5 grados 6 horas. Los traders intradiarios van incluso más allá y miran los gráficos de 10 minutos, seguidos por los gráficos de 2 minutos. Todos ellos están relacionados por el factor 5. La forma adecuada de analizar cualquier mercado es hacerlo en dos marcos temporales, al menos. Estos deberán estar relacionados por un factor de 5. Cuando analiza usted el mercado en dos marcos temporales, el corto debe ser 5 veces más corto que el largo. Si quiere analizar gráficos diarios debe examinar primero los semanales, y si quiere operar diariamente usando un gráfico de 10 minutos, debe analizar primero el gráfico horario. Este es uno de los principios clave del sistema de trading de la triple pantalla. IVE. Los indicadores del mercado de acciones. 37 El índice de nuevos máximos nuevos mínimos, NHNL. Los traders de acciones y de futuro solían vivir como dos tribus separadas. El muro que los separaba empezó a desmoronarse cuando se crearon los futuros basados en índices de bolsa, en 1982. Ambas tribus se precipitaron a operar con ellos. Un trader astuto debería manejar con destreza los útiles de ambas tribus. Los traders inteligentes usan el estocástico, las medias móviles y otras herramientas de los analistas de futuros. A su vez, los traders de futuros y acciones pueden precisar mejor los tiempos de entrada en sus operaciones de futuros de índices de acciones, si usan los indicadores del mercado de acciones. Estos incluyen el índice de nuevos máximos nuevos mínimos, probablemente el mejor indicador anticipatorio del mercado de acciones, el traders index, TRIN, y varios otros. ¿Cómo construir el NHNL? El índice de nuevos máximos nuevos mínimos refleja el número de valores líderes del mercado. Mide el número de acciones que han alcanzado nuevos máximos o nuevos mínimos durante el año en un día determinado. Los valores que figuran en la lista de nuevos máximos son los líderes en fuerza, mientras que los que figuran en la lista de nuevos mínimos son los líderes en cuanto a debilidad. El NHNL confirma las tendencias cuando sube o baja en sincronía con los precios. Identifica crestas y valles en el mercado de acciones cuando diverge de los precios. El índice de nuevos máximos nuevos mínimos mide las diferencias diarias entre nuevos máximos y nuevos mínimos. Es fácil de calcular a mano, usando la información de la sección del diario del mercado de los periódicos importantes. NHNL igual nuevos máximos, nuevos mínimos. La mayoría de servicios de datos en los Estados Unidos informan sobre los nuevos máximos y nuevos mínimos. Asegúrese de que su proveedor de datos los calcula para un periodo de 52 semanas. Algunos usan el antiguo método del calendario y calculan los nuevos máximos y nuevos mínimos solamente desde el principio del año. Trace este índice como un histograma, con una línea horizontal de referencia al nivel 0. Los días que hay más nuevos máximos que nuevos mínimos, el NHNL es negativo y se traza por debajo de la línea central. Si el número de nuevos máximos y nuevos mínimos son iguales, entonces el NHNL es 0. La psicología de la multitud. Una acción aparece en la lista de nuevos máximos cuando alcanza su máxima cotización del último año. Esto muestra que un rebaño de diligentes compradores quiere hacerse con el valor. Una acción aparece en la lista de nuevos mínimos cuando alcanza su máxima debilidad en un año. Esto muestra que una masa de vendedores agresivos se está sacando de encima sus acciones. El índice de nuevos máximos nuevos mínimos sigue las acciones más fuertes o más débiles de la bolsa y compara sus números. Mide el equilibrio de poder entre los líderes en fortaleza y en debilidad. Es por esto que el NHNL es un indicador anticipatorio del mercado de acciones. Los grandes índices, tales como el Santiago y P500, tienden a seguir el NHNL. Índice de nuevos máximos nuevos mínimos. Las acciones que hacen nuevos máximos en el año, son los líderes en fuerza y las que hacen nuevos mínimos, líderes en debilidad. El NHNL mide la dirección e intensidad del liderazgo del mercado, comparando el número de nuevos máximos y nuevos mínimos. En el verano de 1987, la actitud compradora de la masa creció hasta un alto nivel, cuando el mercado comprador subía rugiente hasta su máximo final. Mientras cada máximo en el mercado de acciones fue confirmado por un nuevo pico en el índice de nuevos máximos nuevos mínimos, A, B, C, D, E, resultó seguro mantener en cartera las acciones. El máximo de agosto en el mercado de acciones estuvo acompañado por una divergencia bajista, F, en el NHNL, dando una señal de venta. Cuando el mercado de acciones comenzó a declinar en septiembre, muchos traders quisieron aprovechar la ganga. 5 años de precios al alza les habían acostumbrado a usar los declives para comprar. El NHNL, sin embargo, daba señales de una severa debilidad. Sólo fue capaz de repuntar hasta 100, G, manifestando su debilidad. El NHNL se hizo negativo en octubre, hora. Así, pues, dio repetidas señales de venta antes del histórico crack. Usted podría visualizar las 2.000 acciones del New York Stock Exchange como un regimiento de 2.000 hombres. Si cada acción es un soldado, entonces los nuevos máximos y nuevos mínimos son los oficiales. Los nuevos máximos son los oficiales que encabezan el ataque a una colina, y los nuevos mínimos los que desertan y corren cuesta abajo en la colina. No hay malos soldados, solo hay malos oficiales, dicen los expertos militares. El índice de nuevos máximos nuevos mínimos muestra si hay más oficiales que dirijan el ataque a la colina que oficiales que huyan cuesta abajo. Cuando el NHNL sube por encima de su línea central, muestra que el liderazgo de los compradores es el más fuerte. Si el mercado sube a un nuevo máximo y el NHNL sube a un nuevo pico, muestra que el liderazgo de los alcistas está haciéndose más fuerte y que es probable que la tendencia al alza se mantenga. Si el mercado sube, pero el NHNL se encoge, entonces la tendencia tiene problemas. Un regimiento cuyos oficiales desertan es probable que dé media vuelta y salga huyendo. Un nuevo mínimo en el NHNL muestra que probablemente la tendencia a la baja persistirá. Si los oficiales huyen por delante de los hombres, la derrota será seguramente aplastante. Si los precios de las acciones caen, pero el NHNL se gira hacia arriba, muestra que los oficiales ya no están en fuga. Si los oficiales recuperan la moral, es probable que el regimiento suba. Reglas de trading. Los traders han de fijarse en tres aspectos del NHNL, listados aquí en orden de importancia, las divergencias entre los picos y los suelos del NHNL y los precios, la tendencia del NHNL y el nivel del NHNL con respecto a su línea central. Siempre que un máximo en los precios se ve confirmado por un máximo en el NHNL, es probable que el rally siga su curso, incluso si está interrumpido por alguna bajada. Cuando las bajadas en los precios aparecen acompañadas por nuevas bajadas en el NHNL, hay que suponer que los bajistas tienen el control y que los precios seguramente continuarán bajando. Las divergencias entre el NHNL y los grandes índices del mercado dan las mejores señales de trading. Una tendencia que pierde a sus líderes es probable que se invierta. Si el NHNL traza una cresta más baja mientras que el mercado asciende a un nuevo máximo, se crea una divergencia bajista. Esto muestra que el liderazgo de los alcistas está debilitándose, a pesar de que el mercado continúe subiendo. Las divergencias bajistas muestran el fin de las tendencias alcistas. Si el último pico del NHNL está cerca de más 100 grados menos, entonces una inversión importante está a la vuelta de la esquina y muestra que llegó el momento de vender a descubierto. Si el último pico está muy por encima de más 100, entonces el liderazgo de los alcistas es lo suficientemente fuerte para impedir el colapso del mercado. Índice de nuevos máximos nuevos mínimos. El mercado de acciones hizo un crack en octubre de 1987. Y el número de nuevos mínimos explotó, alcanzando casi 1300, a. El mercado de acciones rebotó, un rebote del gato muerto, y volvió a caer hasta su mínimo, b. Los periódicos rebosaban artículos alarmistas, preguntándose si esto sería el fin del sistema financiero occidental, tal como lo conocíamos. El NHNL parpadeaba con un mensaje mucho más optimista. Mostraba que los nuevos mínimos estaban encogiéndose, los oficiales ya no querían huir. El mercado volvió a tantear su mínimo en diciembre, c., y el NHNL trazó una divergencia alcista incluso más fuerte, dando una señal de compra. Esta se confirmó cuando el NHNL cruzó la línea central para situarse en terreno positivo, d. Este fue el comienzo de un periodo alcista del mercado que duró dos años. Si el NHNL traza un suelo menos profundo, mientras que el mercado desciende a un nuevo mínimo, se crea una divergencia alcista. Esto muestra que el liderazgo de los bajistas se encoge, incluso aunque el mercado siga bajando. Si el último suelo del NHNL está cercano a 100 muestra que el liderazgo de los bajistas está exhausto y que tenemos cerca un giro al alza. Índice de nuevos máximos nuevos mínimos. Standard y Pulse 500. El índice de nuevos máximos nuevos mínimos da sus mejores señales cuando diverge de los precios. Este gráfico muestra lo que ocurrió antes del mini, crack y cómo empezó la recuperación. El mercado alcanzó un nuevo máximo en agosto, a., acompañado por un nuevo pico en el NHNL, lo cual indicaba que era probable que el mercado continuara subiendo. El rally en septiembre, B, estuvo acompañado por una divergencia bajista que dio una señal de venta. El mercado peleó por un nuevo máximo en octubre, C, pero el NHNL hizo un pico más bajo, repitiendo su señal de venta. El NHNL se hizo negativo un día antes del crack, confirmando su señal de venta. El mínimo de octubre, D, fue seguido por un repunte, un rebote del gato muerto, y entonces los precios volvieron a tantear sus suelos del mes de octubre, E, F. En ambas ocasiones, el NHNL hizo mínimos menos profundos que en octubre. Estas divergencias alcistas dieron la señal de compra y una nueva tendencia alcista comenzó. Si el último suelo es mucho más bajo que menos 100 entonces los bajistas conservan algunas fuerzas y la tendencia bajista puede tomarse una pausa, pero no invertirse. Tenga presente que las divergencias alcistas en los suelos del mercado de acciones tienden a desarrollarse más rápidamente que las divergencias bajistas en las crestas, así que compre rápido y venda lentamente. La pendiente del NHNL de cualquier día se define por la tendencia de las barras en los días precedentes. Cuando el mercado sube y también lo hace el NHNL, la tendencia alcista se confirma. Cuando el NHNL desciende junto con el mercado, se confirma la tendencia a la baja. Una subida en el NHNL muestra que se pueden mantener las posiciones largas e incluso aumentarlas. Si el NHNL baja mientras que el mercado permanece lateral o sube, llegó el momento de recoger los beneficios de las posiciones largas a corto plazo. Cuando el NHNL cae, muestra que el liderazgo de los bajistas es fuerte y se pueden mantener las posiciones cortas e incluso aumentarlas. Si el mercado continúa cayendo, pero el NHNL sube, la tendencia bajista está en cuestión, llegó el momento de cubrir cortos. Si el NHNL sube en un día plano, hace parpadear una señal alcista y de compra. Muestra que los oficiales van hacia arriba pero que los soldados aún están agazapados en sus trincheras. Cuando el NHNL cae en un día plano, da una señal para vender al descubierto. Muestra que los oficiales están desertando, pero que las tropas aún mantienen sus posiciones. Pero los soldados no son estúpidos, si los oficiales se fugan no serán ellos los que se queden y luchen. La posición del NHNL con relación a su línea central muestra si son los alcistas o los bajistas los que están al control. Cuando está por encima de la línea de centro, muestra que hay más líderes alcistas que bajistas. Entonces es aconsejable operar en el mercado al lado de los largos. Cuando el NHNL está por debajo de la línea central, muestra que el liderazgo de los bajistas es más fuerte, y que es mejor operar al lado de los cortos. El NHNL puede pasarse meses por encima de la línea central en un mercado comprador y meses por debajo de esa línea en un mercado vendedor. 1. Si el NHNL se hace negativo durante varios meses, y repunta entonces sobre su línea central, señala que un movimiento alcista va seguramente a producirse. Es el momento de buscar las oportunidades de compra, usando osciladores para determinar buenos puntos de entrada. Si el NHNL permanece positivo durante meses y cae entonces por debajo de su línea central, muestra que un movimiento bajista está listo para, comenzar. Es el momento de buscar las oportunidades de vender a descubierto usando osciladores. Más sobre el NHNL. Los analistas solían antes alisar el NHNL usando medias móviles simples de 10 y 30 días. Cuando la milímetros de 10 días cruzaba hacia arriba la de 30 días daba una señal de compra. Cuando la cruzaba hacia abajo, daba una señal de venta. El NHNL bruto da señales más claras, pero si usted insiste en alisarlo, es mejor utilizar medias móviles exponenciales. El número de nuevos máximos y nuevos mínimos es publicado diariamente por el New York Stock Exchange, el American Stock Exchange, el Overtecounter Exchange y el London Stock Exchange. La mayoría de bolsas extranjeras de acciones no facilitan estos números, pero un analista informatizado no debería tener dificultades para crear el NHNL de cualquier mercado. Los traders que usan el NHNL fuera de los Estados Unidos tienen una ventaja adicional sobre los competidores que no usan este indicador. Usted necesita obtener un año de datos diarios para cada acción de la bolsa que usted quiera seguir y actualizar los datos cada día. Programe su ordenador para que examine la base de datos diariamente y marque aquellas acciones que hayan alcanzado un nuevo máximo o un nuevo mínimo durante las últimas 52 semanas. El NHNL no funciona en los mercados dominados por un puñado de valores. Por ejemplo, cientos de acciones son listadas diariamente en la bolsa de acciones de Milán, en Italia, pero solo dos de ellas, Fiat y Generales representan casi el 70% de la capitalización del mercado. Estos dos gigantes pueden dominar al resto de los títulos. 38 El Traders Index y otros indicadores de bolsa. El Traders Index, Trin, es un indicador anticipatorio del mercado de acciones. Muestra cuando los rallies y bajadas importantes están listos para invertirse, midiendo la intensidad del optimismo del grupo dominante en el mercado. Un optimismo excesivo se asocia con las cimas del mercado y un excesivo pesimismo con los valles. El Trin mid el ratio de las acciones que suben con las que bajan y lo compara al ratio de volúmenes al alza con volúmenes a la baja. Este indicador fue popularizado por Richard Arms y se incluye en la mayoría de sistemas de cotización. Cualquier broker que disponga de un terminal en su despacho puede pulsar unas cuantas teclas y consultar el último Trin. Es fácil calcular el Trin manualmente o con un ordenador al final de cada sesión diaria. Los nuevos desarrollos del mercado han hecho que el Trin cambie con los años, la lista de opciones sobre acciones, los arbitrajes de índices, recaptura de dividendos, y así sucesivamente. La interpretación del Trin ha tenido que ir ajustándose, pero continúa siendo uno de los mejores indicadores del mercado de acciones. Resulta de ayuda para el Timin en las transacciones de acciones o en las de futuros y opciones sobre índices de acciones. ¿Cómo construir el Trin? Se necesitan cuatro tipos de datos para calcular el Traders Index, el número de los valores que suben y de los que bajan, así como el volumen de ambos grupos. Las cifras las facilita el New York Stock Exchange y varias otras bolsas a lo largo de cada sesión diaria. El Trin compara el ratio de los valores que suben con los que bajan, ver hoja de trabajo, figura 38 menos 1, y el ratio del volumen de los valores que suben con el volumen de los que bajan. Si mil valores suben con un volumen de 100 millones de acciones, y mil valores bajan con un volumen de 100 millones de acciones, entonces el Trin es igual a 1. Si mil 500 valores suben con un volumen de 150 millones de acciones y 500 valores bajan con un volumen de 50 millones de acciones, el Trin continúa valiendo 1. El Trin cae cuando el volumen de los valores que suben es desproporcionadamente alto, comparado con su número. El Trin sube cuando el volumen de los valores que bajan es desproporcionadamente alto, comparado con su número. El volumen de los valores que suben se hincha a menudo desproporcionadamente, con respecto a su número, durante los rallies. Si el ratio de los valores que suben con los que bajan es 2, 1, pero el ratio de los volúmenes al alza con los volúmenes a la baja es 4, 1, entonces el Trin es igual a 0,5, 2 1 más 4 1. Un Trin reducido muestra que los compradores son muy optimistas, que el rally está exagerado, y que el mercado está a punto de marcar una cresta. Hoja de trabajo para el Traders Index, Trin. El Trin sigue el ratio de los valores que suben con las que bajan y lo compara con el ratio del volumen al alza con el volumen a la baja. Funciona mejor cuando se alisa con una media móvil exponencial, de 13 días, por ejemplo. Cuando el mercado cae, el volumen de los valores que bajan se hincha a menudo desproporcionadamente, con respecto a su número. Si el ratio de los valores F que suben con las que bajan es 1, 2, pero el ratio de los volúmenes al alza con los volúmenes a la baja es 1, 4, entonces el Trin es igual a 2, 1 2 más 1 4. Un Trin elevado muestra que los vendedores son demasiado optimistas, hay demasiado volumen asociado con las acciones que bajan, la bajada está exagerada y el mercado está a punto de marcar un mínimo. El Trin puede cambiar bruscamente de un día al otro. Por ello, da sus mejores señales cuando se alisa con una media móvil. Puede usted alisar el Trin diario con una media móvil de 13 días. Esto filtra el ruido de las oscilaciones diarias y muestra la verdadera tendencia de este indicador. En lo que resta de capítulo nos referiremos al Trin como la abreviación de una media móvil exponencial de 13 días del Trin diario. Trace el Trin con una escala vertical invertida. Los números bajos, situados en la parte superior, identifican los techos del mercado, y los números altos, situados en la parte inferior, identifican los suelos del mercado. Dos líneas horizontales de referencia marcan los niveles de sobrecompra y sobreventa. Cuando el Trin sube por encima de su línea de referencia superior, muestra que el mercado de acciones está sobrecomprado y cercano a un máximo. Cuando el Trin cae por debajo de su línea de referencia inferior, muestra que el mercado está sobrevendido y cercano a un mínimo. Los niveles de las líneas de referencia dependen de que el mercado esté en una tendencia, alcista o bajista, o en un trading range. La línea de sobrecompra se coloca generalmente en 0,65 grados 0,70 en mercados alcistas, o en 0,70 grados 0,751 en mercados bajistas. La línea de sobreventa se sitúa en o 90 grados 0,95 en mercados alcistas, o en 1,00 grados 1,10 en mercados bajistas. Estos niveles pueden haberse desplazado cuando usted lea este libro, así que use los S4-LO como punto de partida para sus propias investigaciones. La mejor manera de dibujar las líneas de referencia es examinar el gráfico de un índice tal como el Santiago IP500 de los últimos seis meses, junto con el Trin. Marque todos los máximos y mínimos importantes del S&P500 y dibuje las dos líneas de referencia de manera que crucen las correspondientes crestas y valles del Trin. Cuando el Trin entre de nuevo en esas áreas extremas sabrá usted que el mercado ha entrado en una zona de inversión. Ajuste los niveles de sobrecompra y sobreventa cada tres meses. La psicología de la multitud. El mercado de valores es una bestia maníaco-depresiva, oscila de la manía expansiva a la depresión temerosa. El humor de un paciente maníaco-depresivo varía cíclicamente. Cuando alcanza el punto más bajo de la depresión, comienza a mejorar. Cuando llega al máximo de la fase maníaca, comienza a reducir la marcha. Los traders utilizan el Trin para diagnosticar los episodios maníacos y depresivos en el mercado de acciones y apostar por sus cambios. Las multitudes son emocionales y orientadas al corto plazo. Las tendencias van a menudo más allá de lo que uno esperaría porque las masas actúan según sus emociones y se precipitan en vez de actuar racionalmente. Las tendencias se invierten cuando las masas de trader se cansan de correr. El Trin nos muestra cuándo están exhaustas. Si los compradores se dejan arrastrar por la codicia durante un rally, compran tantas acciones que el volumen al alza deja de estar proporcionado al número de valores que suben. Cuando el Trin sube por encima de su línea de referencia superior muestra que el optimismo de la masa ha llegado al nivel asociado con los máximos. Si los bajistas se deshacen masivamente de sus acciones durante una bajada, entonces el volumen a la baja deja de estar proporcionado al número de valores que bajan. Cuando el Trin cae por debajo de su línea de referencia inferior, muestra que la actitud vendedora está saliéndose de madre y que una inversión al alza está cercana. Los cambios en el Trin son similares a lo que ocurre durante las horas punta en una estación de enlace de los trenes de cercanías. Por la mañana, el andén de partida está atiborrado de gente, mientras que al anochecer es el andén de llegada el que rebosa de gente. La multitud mayor identifica el extremo de la tendencia, ya sea en el sentido de partida o el de retorno. Usted puede identificar las inversiones del tráfico midiendo el número de viajeros presentes en un andén. Esto es lo que el Trin hace en el mercado de acciones. El Trin identifica las horas punta en las tendencias alcistas y bajistas. Marca los extremos compradores en los máximos del mercado de acciones y los extremos vendedores en los mínimos del mercado. El Trin identifica los cambios de humor de la multitud del mercado de acciones. Los profesionales usan esta información porque ellos tienden a operar contra las desviaciones y a favor de los retornos a la normalidad. El Trin index, Trin. Cuando el volumen de los valores que suben pierde por exceso la proporción con su número, refleja el entusiasmo de los alcistas y el Trin se va haciendo sobrecomprado. Entonces sube y hace parpadear la señal de venta cuando llega a su zona de sobrecompra. Cuando el volumen de los valores que bajan crece demasiado, en relación a su número. El Trin se va haciendo sobrevendido. Da su señal de compra cuando llega a la zona de sobreventa. El Trin da sus mejores señales de compra y venta cuando diverge del patrón del índice S&P 500. El mercado superó en octubre el nivel máximo de septiembre, pero el Trin solo pudo alcanzar un mucho más bajo, dando así una fuerte señal de venta. Tras la caída de octubre, el mercado volvió a tantear el mínimo en noviembre, pero el nuevo suelo del Trin, situado mucho más arriba, mostró que los bajistas se habían quedado sin resuello. Esta divergencia alcista dio una fuerte señal de compra. En el borde derecho del gráfico, el mercado es fuerte pero el Trin está todavía lejos de su zona de sobrecompra, mantenga las posiciones largas. Reglas de trading. La escala del Trin está invertida. Los números altos marcan los suelos y los números bajos señalan los techos del mercado. El Trin merodea entre 0,75 y 0,85 en los mercados neutrales. Esto es menos que 1,00 porque el volumen de los valores que suben excede generalmente el volumen de los valores que bajan. La gente normalmente es más compradora que vendedora. El Trin no se puede utilizar de una manera mecánica, porque las mismas lecturas significan cosas diferentes en diferentes condiciones del mercado. Las lecturas de sobrecompra y sobreventa son más reducidas durante los mercados bajistas y más altos durante los mercados alcistas. Por ejemplo, un Trin de 0,60 marca una gran fuerza compradora en los comienzos de un mercado alcista. Le dice que busque las oportunidades de compra para incrementar sus posiciones largas. La misma lectura de 0,60 durante un repunte en un mercado bajista, marca una oportunidad de venta al descubierto. Por ello, precisamente, deben ajustarse las líneas de sobrecompra y sobreventa cada tres meses. 1. Compre cuando el Trin abandona su zona de sobreventa. Cuando cruza por encima de su línea de referencia inferior, muestra que los bajistas han perdido el fuelle. Comprar en este momento es como apostar sobre una inversión del tráfico después de las horas punta. 2. Venda cuando el Trin deja su zona de sobrecompra. Cuando el Trin se hunde por debajo de su línea de referencia superior, muestra que los alcistas se están quedando sin aliento. Vender a descubierto en este momento es más seguro que intentar aprovechar el momento exacto del máximo. 3. El Trin funciona óptimamente cuando se combina con el New-Ing, New-Low Index. Si el Trin se hace sobrevendido mientras que el NHL alcanza un nuevo suelo, muestra que el liderazgo de los bajistas es fuerte y que resulta probable que la tendencia bajista continúe. Si el Trin se hace sobrevendido pero el NHL traza una divergencia alcista, señala un mínimo importante. Las señales combinadas del Trin y del NHL dan confianza a los traders para incrementar su posición compradora. 4. Si el Trin se hace sobrecomprado pero el NHL sube hasta un nuevo techo, muestra que el liderazgo de los alcistas es fuerte y que, probablemente, la tendencia alcista seguirá. Si el Trin se hace sobrecomprado mientras que el NHL traza una divergencia bajista, señala a menudo un máximo importante en el mercado de acciones. Entonces puede usted aumentar sus posiciones cortas. El Trin da sus señales de compra y venta más fuertes cuando diverge de los precios. 5. Cuando el mercado de acciones alcanza un nuevo máximo, pero el Trin traza un techo más bajo del que alcanzó en el último rally, muestra que los alcistas están perdiendo poder. Cuando los alcistas ya no pueden comprar tantas acciones como antes, la tendencia al alza tiene problemas. Una divergencia bajista entre el Trin y el mercado da una fuerte señal de venta. 6. Cuando el mercado de acciones cae hasta un nuevo mínimo, pero el Trin baja hasta un nivel más alto que durante su bajada previa, muestra que los bajistas tienen pocas acciones para vender. Cuando los bajistas comienzan a perder el poder, el mercado está preparado para subir. Una divergencia alcista entre el Trin y el mercado da una fuerte señal de compra. Más sobre el Trin. El New York Stock Exchange proporciona información sobre los valores que suben y bajan y sus volúmenes a lo largo de cada sesión de trading. El Intraday Trin puede usarse para el trading intradiario. El Trin puede aplicarse a cualquier bolsa de valores que informe sobre el número de acciones que suben y bajan y sus volúmenes. Cuando estos datos son accesibles para bolsas extranjeras, los primeros traders que las usen tendrán una ventaja competitiva. Avances, retrocesos. La línea de avances, retrocesos, avance, decline, mide la participación de masa en los rallies y las bajadas. Si los nuevos mínimos y nuevos máximos son los oficiales y los Dow Jones Industrial son los generales, entonces la línea AR muestra si los soldados están siguiendo a sus líderes. Un rally o una bajada es más probable que persista si el AR marca un nuevo techo o cae a un nuevo suelo en sincronía con el Dow. Para calcular el AR de cada día, reste el número de valores que bajan del número de valores que avanzan, e ignore los que no cambian. El resultado es positivo o negativo, dependiendo de que haya más valores que suben o bajan. Por ejemplo, si se cotizaron 1900 valores, 900 subieron, 700 retrocedieron y 300 no cambiaron, entonces el avance, retroceso es igual a 200, 900 menos 700. Las cifras del avance, retroceso se añaden cada día a las del día anterior, creando así una línea acumulativa de la AR. Los traders deben vigilar sobre todo los picos y valles de la línea de la AR porque su valor absoluto depende fundamentalmente de la fecha de inicio de su cálculo. Los rallies y bajadas que se desarrollan con mucha participación, tienen más probabilidades de durar. Si un nuevo máximo en el mercado de valores viene acompañado por un nuevo techo en la línea de AR, muestra que el rally tiene un soporte amplio y que probablemente persistirá. Si el mercado alcanza un nuevo máximo, pero la línea de AR alcanza un techo inferior al del último rally, muestra que son pocos los valores que participan en él y que el rally puede estar tocando a su fin. Cuando el mercado cae a un nuevo mínimo, pero la AR traza un suelo más alto que el que marcó en la bajada previa, muestra que el retroceso está menguando y que el movimiento bajista está cerca del fin. Estas señales tienden a preceder las inversiones de las tendencias en semanas, si no en meses. Los valores más activos. El indicador de valores más activos, Most Active Stocks, Mas, es una línea de avances, retrocesos de los 15 valores más activos de la bolsa de Nueva York. Aparecen diariamente en muchos periódicos. Varios valores de alta capitalización, tales como IBM, aparecen frecuentemente en esta lista. Otros valores están en la lista sólo cuando atrapan la atención del público debido a verse afectados por una serie de noticias positivas o negativas. El más es un indicador del dinero importante, muestra si este es alcista o bajista. El más de cada día es igual al número de valores más activos que avanzan, menos el número de valores más activos que retroceden. Por ejemplo, si 9 de los valores más activos suben, 4 caen y 2 no cambian, entonces el más para ese día es 5, es decir, 9 menos 4. El más de cada día se añade al del día anterior, creando de este modo una línea acumulativa. Cuando el más se mueve en la misma dirección que el conjunto del mercado, muestra que el dinero importante soporta la tendencia y que, por lo tanto, es probable que ésta continúe. Cuando el mercado va por un lado y el más por otro, muestra que el dinero importante apuesta por el cambio. Cuando la tendencia del más diverge de la tendencia de los precios, resulta probable que el mercado se invierta. Otros indicadores del mercado de valores. Sólo unos cuantos indicadores del mercado de valores han resistido el paso del tiempo. El New y New Low Index y el Trin son, seguramente, los mejores indicadores del mercado de valores, seguidos del de avances, retroceso y del indicador de los valores más activos. Los viejos libros sobre el mercado de valores están repletos de indicadores fascinantes, pero debe usted ser muy cuidadoso si quiere usarlos hoy en día. Los indicadores basados en el volumen de valores con precios bajos perdieron su utilidad cuando el volumen medio de los valores del mercado americano de valores creció hasta decuplicarse y el Dow se multiplicó por 6. El member sort sale ratio y el especialist sort sale ratio dejaron de funcionar cuando las opciones se hicieron populares. Las ventas a descubierto de los miembros y de los especialistas están ahora ligadas a las estrategias del arbitraje entre mercados. Las odlot statistics perdieron su valor cuando los especuladores descubrieron las opciones de venta, put. B. Los indicadores psicológicos. 39. Los indicadores de consenso. Muchos traders privados se guardan sus opiniones para sí mismos, pero los periodistas financieros y los redactores de cartas de consejo las escupen como si fueran extintores de incendios. Los periodistas y redactores de cartas no detectan las tendencias importantes se pierden la mayor parte de puntos de inversión. Cuando estos grupos se hacen compradores o vendedores, vale la pena operar contra ellos. El comportamiento de los grupos es más primitivo que el de los individuos. Los indicadores de consenso, conocidos también como indicadores de la opinión contraria, no son tan exactos como los seguidores de tendencia o los osciladores. Simplemente dirigen nuestra atención hacia el hecho de que una tendencia está lista para invertirse. Cuando reciba usted ese mensaje, use los indicadores técnicos hará precisar más el timín de sus transacciones. Mientras la multitud del mercado permanece en situación de conflicto, la tendencia puede continuar. Cuando la multitud alcanza un fuerte consenso, la tendencia está lista para cambiar. Cuando la multitud se haga claramente compradora, prepárese para vender. Cuando la multitud se haga claramente vendedora, prepárese para comprar. Los fundamentos de la teoría de la opinión contraria fueron establecidos por Charles Mackay, un abogado escocés. En su libro extraordinario y popular Delusions and the Madness of Croules, describió el comportamiento de la multitud durante la manía de los tulipanes holandeses y la burbuja de los mares del sur en Inglaterra. Jumprey Beneil aplicó la teoría de la opinión contraria a las acciones y otros mercados financieros. En su libro The Art of Contrary Thinking explicó por qué la mayoría debe estar equivocada en los puntos de inversión importantes. Los precios son fijados por la multitud y cuando toda la multitud se ha hecho compradora ya no quedan suficientes compradores para mantener el mercado alcista. Abraham W. Cohen, un abogado de Nueva York, tuvo la idea de hacer una encuesta sobre las opiniones de los consejeros del mercado y usar sus respuestas como un sustituto de la totalidad de traders. Cohen fue un escéptico que invirtió muchos años en Wall Street y vio que los consejeros como grupo no conseguían mejores resultados que la multitud del mercado. En 1963 estableció un servicio llamado Investors Intelligense para seguir las opiniones de los redactores de las letras de consejo. Cuando la mayoría de ellos se hacían vendedores, Cohen identificaba una oportunidad de compra. Las oportunidades de venta venían marcadas por una fuerte actitud compradora por parte de los escritores de cartas. James Horace-Bet aplicó esta teoría a las mercancías. En 1964 creó un servicio de asesoría llamado Market Bunny. Él estudiaba las opiniones de los consejeros ponderándolas en proporción al número de sus suscriptores. Seguir la opinión de los consejeros. Algunos de los redactores de cartas son muy inteligentes, pero tomados como grupo, no son mejores que el trader medio. Se vuelven muy compradores en las cimas importantes del mercado y muy vendedores en los suelos. Su consenso es similar al de la multitud de traders. La mayor parte de redactores de cartas son seguidores de tendencias porque temen aparecer como estúpidos y perder suscriptores si se pierden un movimiento importante. Cuanto más tiempo dura una tendencia, más fuerte la vocean los redactores de cartas. Los consejeros son en su mayoría compradores en los mercados alcistas y vendedores en los suelos del mercado. Cuando la mayoría de redactores de cartas se vuelve fuertemente alcista o bajista, resulta una buena idea operar contra ellos. Varios servicios de sondeo siguen el porcentaje de alcistas y bajistas entre los consejeros. El más importante en el mercado de valores es Investors Intelligense y MarketBan en los mercados de futuros. Algunos consejeros son muy hábiles en hablar con doble sentido. Los que hablan por ambos lados de la boca siempre pueden decir más tarde que tenían razón, pase lo que pase en el mercado. Los editores de Investors Intelligense y MarketBan tienen mucha experiencia identificando tales lagartos. Mientras es el mismo compilador el que hace las clasificaciones, éstas permanecen consistentes internamente. Investors Intelligense Investors Intelligense fue fundada por Abe Cohen en 1963. Murió en 1983 y su trabajo está siendo continuado por Michael Burke, el nuevo editor y redactor jefe. Investors Intelligense sigue unas 130 cartas de consejo aproximadamente, tabulando los porcentajes de alcistas, bajistas y neutrales entre los redactores. El porcentaje de bajistas es especialmente importante porque resulta emocionalmente duro ser bajista en el mercado de valores. Cuando el porcentaje de bajistas entre los redactores de cartas de consejo supera el 55, el mercado está cerca de un mínimo importante. Cuando el porcentaje de bajistas cae por debajo del 15 y el porcentaje de alcistas sube por encima del 65, el mercado de acciones está aproximándose a un techo importante. MarketBanet. MarketBanet clasifica unos 70 boletines, que cubren 32 mercados. Puntúa el grado de actitud compradora de cada redactor, en cada mercado, según una escala de nueve puntos. Entonces multiplica estas puntuaciones por el número estimado de suscriptores al boletín, la mayoría de consejeros inflan esos números para aparentar más popularidad de la que realmente tienen. Todas las puntuaciones se suman para obtener un informe de consenso, siguiendo una escala que va de la más bajista, a 100, la más alcista. Cuando el consenso alcista se aproxima al 75 u 80%, llega el momento de considerar una posible inversión a la baja, y cuando está cerca del 20 grados 30% es el momento de pensar en posibles compras. La razón para actuar contra los extremos de los consensos está enraizada en la estructura del mercado de futuros. El número de contratos comprados y vendidos a descubierto es siempre igual. Por ejemplo, si la posición abierta en el mercado del oro es de 12.000 contratos, entonces 12.000 contratos son largos y 12.000, cortos. Aunque el número de contratos cortos y largos sea siempre el mismo, el número de individuos que los poseen cambia constantemente. Si la mayoría es compradora, entonces la minoría, los que están cortos, tiene más contratos por persona que los largos. Si la mayoría es vendedora, entonces es la minoría compradora la que tiene más posiciones por persona. El ejemplo siguiente ilustra lo que ocurre cuando el consenso cambia entre 1.000 traders que tienen 12.00 contratos en un mercado dado. Uno si el consenso comprador es igual al 50%, entonces el 50% de traders están largos y el 50%, cortos. Un trader medio que está largo, posee tantos contratos como el trader medio que está corto. Dos cuando el consenso comprador alcanza el 80%, muestra que el 80% de traders están largos y el 20%, cortos. Puesto que el tamaño del total de posiciones, el total de posiciones largas y cortas es siempre igual, un trader vendedor medio tiene cuatro veces más contratos que un trader comprador medio. Esto significa que un vendedor medio tiene cuatro veces más dinero que un comprador medio. El dinero importante está en el lado corto del mercado. Tres cuando el consenso comprador cae hasta el 20%, significa que el 20% de los traders están largos y el 80%, cortos. Puesto que el número de contratos largos y cortos siempre es el mismo, un comprador medio posee cuatro veces más contratos que un vendedor medio. Esto muestra que el dinero importante está en el lado largo del mercado. El dinero importante no ha llegado a serlo por su estupidez precisamente. Los grandes traders tienden a tener más conocimientos y éxitos que la media, de otro modo dejarían de ser traders. Cuando el dinero importante gravita hacia un lado del mercado, piense en operar en esa misma dirección. El consenso alcista. La opinión de los consejeros de mercado sirve como sustituto de la opinión de la masa del mercado. El mejor momento para comprar es cuando la multitud es bajista, y el mejor momento para vender es cuando la multitud es alcista. Los niveles de actitud compradora en los cuales deberíamos comprar o vender al descubierto varían de mercado a mercado. Tienen que ajustarse cada poco mes. Este gráfico semanal muestra un mercado comprador del marco alemán, subiendo uniformemente entre una línea de tendencia alcista y una línea paralela de canal. Cada vez que el consenso comprador cayó por debajo del 45% en este mercado alcista, dio una señal de compra. Cuanto más bajo fue el consenso comprador, más explosiva fue la subida subsiguiente. Para interpretar el consenso alcista en cualquier mercado, hágase con 12 meses, al menos, de datos históricos del consenso y anote los niveles en los cuales el mercado se invirtió en el pasado. Actualice estos niveles cada tres meses. La próxima vez que el consenso se vuelva altamente comprador, busque una oportunidad para vender corto, usando indicadores técnicos. Cuando el consenso se vuelva muy bajista, busque una oportunidad de compra. La opinión de los consejeros, a veces, empieza a cambiar una o dos semanas antes de que se produzcan las inversiones importantes de la tendencia. Si el consenso alcista baja de 78 a 76, o si sube de 25 a 27, muestra que los consejeros más listos están abandonando lo que hasta ahora parecía una tendencia ganadora. Esto significa que la tendencia está lista para invertirse. Las señales de la prensa. Para comprender cualquier grupo de gente, usted debe saber lo que sus miembros desean y lo que temen. Los periodistas financieros quieren parecer serios, inteligentes e informados, su temor es parecer ignorantes o extravagantes. Es normal que los periodistas financieros se sitúen en ambos lados de la barrera y presenten los diversos aspectos de cada caso. Un periodista está seguro cuando escribe algo así como la política monetaria está a punto de empujar el mercado hacia arriba, a menos de que factores imprevistos la arrastren hacia abajo. La contradicción interna es la norma general en el periodismo financiero. Muchos redactores jefes son todavía más cobardes que los periodistas que tienen a sus órdenes. Así, imprimen artículos contradictorios y le llaman a eso presentar un cuadro equilibrado. Por ejemplo, un número reciente de Business Bank contenía un artículo titulado Los vientos de la inflación soplan un poco más fuertes en su página. 19. El artículo establecía que el fin de una guerra iba probablemente a impulsar al alza el precio del petróleo. Otro artículo en la página 32 del mismo número se titulaba Porque el susto de la inflación es solo un susto. Establecía que el fin de la guerra iba a hacer bajar los precios del petróleo. Solo una tendencia poderosa y duradera puede convencer a periodistas y redactores jefe para que tomen partido. Ocurre esto cuando una ola de optimismo o pesimismo barre el mercado hacia el final de una tendencia importante. Cuando los periodistas se mojan y manifiestan un punto de vista alcista o bajista, la tendencia está madura para invertirse. Esta es la razón por la que las portadas de los grandes semanarios son buenos indicadores a la contra. Cuando Business Bank pone un toro en su portada, es usualmente un buen momento para recoger los beneficios de las posiciones largas en acciones, y cuando vemos un oso en la portada, un valle ya no puede tardar demasiado. La publicidad como indicador a la contra. En cuanto varias empresas ponen anuncios del mismo producto y los colocan en el mismo periódico, la tendencia está lista para invertirse. Más de tres anuncios para el mismo mercado en la misma página es un aviso de cambio a la baja. Las señales de las publicaciones. Un grupo de tres o más anuncios ofreciendo la misma oportunidad en la misma página de un periódico importante avisa frecuentemente de una cresta. Solo una tendencia al alza bien establecida puede quebrar la inercia de las firmas de corretaje. Cuando todos ellos han reconocido una tendencia, cuando han empezado a dar recomendaciones de trading y a poner anuncios en los periódicos, la tendencia ya es demasiado vieja. Los anuncios sobre la página de mercancías del Wall Street Journal apelan a los apetitos de los traders alcistas peor informados. Esos anuncios casi nunca recomiendan vender, es difícil excitar a los aficionados para que vendan a descubierto. Cuando tres o mis anuncios en el mismo día ofrecen oportunidades en el mismo mercado, llegó el momento de buscar las señales de venta a descubierto en los indicadores técnicos. 40 Los indicadores de compromiso. Diversas agencias del gobierno y de las bolsas recogen datos sobre las compras y ventas de varios grupos de inversores y traders. Publican informes de las transacciones reales, compromisos monetarios, así como de su ego. Resulta rentable operar con los grupos que tienen los mejores antecedentes de éxito, así como hacerlo contra aquellos que los tienen malos. Por ejemplo, el Commodity Future Trading Commission, CFTC, informa de las posiciones largas y cortas de los traders y de los grandes especuladores. Los traders, es decir, los grandes productores y consumidores de mercancías, son los participantes que tienen más éxito en los mercados de futuros. La Securities and Exchange Commission, SEC, informa de las compras y ventas de los iniciados corporativos. Los cuadros dirigentes de las compañías cotizadas en el mercado saben cuándo les conviene comprar y vender las acciones de sus compañías. La Bolsa de Nueva York informa sobre el número de acciones compradas, vendidas y vendidas a descubierto por sus miembros y por los pequeños traders. Los miembros tienen más éxito que los especuladores a tiempo parcial. El compromiso de los traders. Los traders deben informar sobre sus posiciones a la CFTC cuando éstas alcanzan ciertos niveles determinados, conocidos como reporting levels. En el momento de redactar este libro, si usted ha comprado o vendido al descubierto 100 contratos de maíz o 300 contratos del S&P 500, el CFTC le clasifica como un gran especulador. Los brokers envían a la CFTC informes sobre las posiciones que alcanzan los niveles en los que se hace obligatoria la declaración. La CFTC los compila y resume cada dos semanas. La CFTC también fija el número máximo de contratos, llamado Position Limits, que se permite mantener a un especulador, en un mercado dado. En este momento, no puede estar largo por más de 2.400 contratos de maíz o por más de 1.500 contratos en futuros del S&P 500. Estos límites se establecen para evitar que los especuladores muy importantes acumulen tantas posiciones que puedan llegar a sesgar el mercado. La CFTC divide a los participantes en el mercado en tres grupos, los comerciales, también conocidos como Edgers, son empresas o individuos que trabajan con mercaderías reales en el curso normal de sus negocios. En teoría, comercian con futuros para amortiguar los riesgos propios de su negocio. Por ejemplo, un banco opera en futuros de tipos de interés para cubrir los riesgos de su cartera de préstamos, o una compañía productora de alimentos comercia con futuros del mercado del trigo para regular sus riesgos en la compra de granos. Los Edgers deben establecer depósitos más reducidos y están exentos de los límites que se aplican a las posiciones especulativas. Los grandes especuladores son aquellos traders cuyas posiciones alcanzan los niveles que obligan a declarar. La CFTC informa sobre las compras y las ventas de las firmas comerciales y de los grandes especuladores. Para saber las posiciones de los pequeños traders debe usted restar las cifras de los dos primeros grupos de la posición abierta. La división entre Edgers, grandes especuladores y pequeños especuladores es un tanto artificiosa. Los pequeños traders inteligentes se vuelven grandes traders, los grandes traders tontos se vuelven pequeños traders, y muchos Edgers especulan. Algunos participantes del mercado practican juegos que distorsionan los informes de la CFTC. Por ejemplo, un conocido mío que tiene una firma registra a veces sus clientes especuladores ricos como Edgers, alegando que comercian en futuro sobre índices y bonos para regular sus posiciones en acciones y bonos. Los comerciales pueden especular legalmente en los mercados de futuros usando información de iniciados. Algunos de ellos son lo bastante grandes para enfrentar los mercados de futuros contra los mercados al contado. Por ejemplo, una empresa petrolífera puede comprar petróleo en los mercados de futuros, separar varios petroleros, y mantenerlos en el mar durante un tiempo para disminuir la oferta y hacer subir los precios. De este modo pueden recoger los beneficios de sus posiciones largas, vender al descubierto y entregar varios petroleros a la vez a las refinerías para empujar hacia abajo los futuros de crudos y cubrir sus cortos. Esta manipulación es ilegal, y la mayoría de firmas niegan que exista. Como grupo, los comerciales tienen los mejores historiales de éxitos en los mercados de futuros. Ellos disponen de información de iniciados y están bien capitalizados. Seguirlos es rentable porque, a la larga, tienen éxito. Las pocas excepciones que hay, tales como los comerciales en zumo de naranja, solo sirven para confirmar esta regla. Los grandes especuladores solían tener grandes éxitos como grupo hasta hace una década, o así. Solían ser individuos muy ricos que sopesaban muy bien los riesgos que afectaban a su dinero. Los grandes traders de hoy operan con fondos de mercancías. Estos mamuts seguidores de tendencias resultan mediocres como grupo. Las masas de pequeños traders son las cabezas de turco proverbiales de los mercados. No basta con saber si un cierto grupo está corto o largo. Los comerciales suelen estar cortos porque muchos de ellos poseen físicamente las mercaderías. Los pequeños traders acostumbran estar largos, reflejando su optimismo perene. Para sacar conclusiones válidas estudiando los informes de la CFTC debe usted comparar las posiciones en curso con sus normas históricas. El enfoque moderno para analizar los compromisos de los traders ha sido desarrollado por Curtis Arnold y popularizado por Stephen Briese, editor del boletín Bullis Review. Estos analistas miden las desviaciones de los compromisos actuales de sus normas históricas. Cuando el cotíndex sube por encima del 90%, muestra que los comerciales son anormalmente alcistas y da una señal de compra. Cuando cae por debajo del 10%, muestra que los comerciales son anormalmente bajistas y da una señal de venta. El trading de iniciados. Los cuadros e inversores que tienen más de un 5% de las acciones de una compañía cotizada oficialmente, deben informar sobre sus compras y ventas a la Securities and Exchange Commission. La sectabula la información sobre las compras y ventas de iniciados y publica estos datos al público mensualmente. Los iniciados corporativos tienen un largo historial de compras baratas y ventas caras. Las compras de iniciados emergen tras severas caídas del mercado, y las ventas de iniciados se aceleran cuando el mercado sube y se sobrevalora. Las compras y ventas de un solo iniciado no importan demasiado. Por ejemplo, un ejecutivo puede vender acciones de su empresa para afrontar gastos personales o puede comprarlas para ejercer una opción. Los analistas que estudian el trading de los iniciados legales creen que sus compras o ventas solo son significativas cuando más de tres ejecutivos o grandes inversores compran o venden en el mismo mes. Estos sucesos revelan que algo muy positivo o muy negativo está a punto de ocurrirle a la firma. Es probable que un valor suba si tres iniciados compran en un mes y que retroceda si tres iniciados venden en el curso del mismo mes. Los miembros de las bolsas de valores. Ser miembro de una bolsa de valores, particularmente como especialista es como una licencia para acuñar moneda. No es el riesgo lo que disuade a generaciones de traders de pagar cientos de miles de dólares por el privilegio de poner sus pies en unos pocos centímetros cuadrados de un parquet atiborrado de gente. El member sort sale ratio, MSSR, es el ratio entre las ventas al descubierto de los miembros y el total de ventas al descubierto. El especialist sort sale ratio, SSSR, es el ratio entre las ventas al descubierto de los especialistas y las ventas al descubierto de los miembros. Estos indicadores eran una de las mejores herramientas de que disponían los analistas del mercado de acciones. Las lecturas altas en el MSSR, más del 85%, y el SSSR, por encima del 60%, mostraban que los traders listos estaban vendiendo al descubierto al público e identificaban los máximos del mercado. Las lecturas bajas en el MSSR, por debajo de 75%, y el SSSR, inferiores al 40%, mostraban que los miembros estaban comprando acciones al público bajista e identificaban los suelos del mercado. Estos indicadores se volvieron erráticos en los años 80. Fueron anulados por los mercados de opciones, los cuales daban más oportunidades a los miembros para el arbitraje. Ahora resulta difícil decir cuándo las ventas al descubierto son debidas a la actitud vendedora y cuándo son debidas a los manejos del arbitraje. La actividad de los pequeños traders, odloters. Los odloters son gente que intercambia menos de 100 acciones a la vez, el chisporroteo de la bolsa de valores. Nos recuerdan tiempos más bucólicos de Wall Street. Los odlot transaccionaban la cuarta parte del volumen de la bolsa hace 100 años, y solamente un 1% desde hace tan solo unas dos décadas. Los odloters como grupo son inversores guiados por el valor en curso. Compran cuando las acciones están baratas y venden cuando los precios suben. Los indicadores para seguir el comportamiento de los odloters se desarrollaron en los años 30. El odlot sales ratio medía el ratio entre las ventas y las compras de los odloters. Cuando bajaba, mostraba que los odloters estaban comprando y el mercado de acciones se hallaba cerca de un suelo. Cuando subía, indicaba que los odloters estaban vendiendo y el mercado de acciones se aproximaba un techo. El odlot short sales ratio era un indicador muy diferente. Seguía el comportamiento de los odloters vendedores al descubierto, muchos de los cuales eran jugadores inveterados. Los niveles muy bajos del indicador mostraban que el mercado estaba cerca de un máximo, y los niveles altos, que el mercado se aproximaba a un mínimo. Estos indicadores perdieron su valor cuando el entorno financiero cambió en los años 70 y menos 80. Los pequeños inversores inteligentes mudaron su dinero a las mutuas de fondos bien gestionadas, y los jugadores descubrieron que podían tener más movida para su dinero con las opciones. Ahora la bolsa de Nueva York tiene un mecanismo preferencial para ejecutar las órdenes de los odloters y, por ello, muchos profesionales operan con bloques de 99 acciones. B2. Nuevos indicadores. 41. El Elder Ray. El Elder Ray es un nuevo indicador técnico. Fue desarrollado en 1989 por este autor y llamado así por su similaridad con los rayos X. Los médicos usan los rayos X para ver la estructura de los huesos por debajo de la superficie de la piel. Los traders usan el Elder Ray para ver el poder de los alcistas y bajistas por debajo de la superficie de los mercados. Para ser un trader exitoso no necesita usted pronosticar el futuro. Necesita saber cuándo son los alcistas o bajistas quienes controlan la situación, y operar entonces con el grupo dominante. ¿Cómo construir el Elder Ray? El Elder Ray combina las mejores características de los indicadores de seguimiento de tendencias con las de los osciladores. Incluye una media móvil exponencial, que es un indicador de seguimiento de tendencias. Sus otros componentes, la potencia alcista y la potencia bajista, son osciladores. Para crear el Elder Ray, divida la pantalla de su ordenador en tres ventanas horizontales. Trace un gráfico de barras y una media móvil exponencial, MME, en la ventana superior. Trace la potencia alcista en la ventana del medio y la potencia bajista en la ventana inferior. Hoja de trabajo para el Elder Ray. Lo normal es que la potencia alcista sea positiva y la potencia bajista negativa. Cuanto más alta es la potencia alcista, más fuertes son los compradores y cuanto más profunda es la potencia bajista. Más fuertes son los vendedores. Cuando la potencia alcista se hace negativa, muestra que los vendedores son tan fuertes que dominan totalmente a los compradores. Cuando la potencia bajista se hace positiva, los compradores son anormalmente fuertes, dominando absolutamente a los vendedores. Se necesitan cuatro pasos para construir el Elder Ray, vea la hoja de trabajo, figura 41-1. 1. Trace un gráfico de barras de cualquier vehículo de trading en la ventana de arriba. 2. Trace un AMME de los precios de cierre en la misma ventana. Un AMME de 13 días resulta una buena elección. Potencia alcista igual máximo, MME. Potencia bajista igual mínimo, MME. 3. Calcule la potencia alcista usando la fórmula anterior. Tracela como un histograma en la ventana del medio. La potencia alcista de cualquier día es igual al máximo de aquel día menos la AMME de ese día. Normalmente, el máximo de la barra está por encima de la AMME, la potencia alcista es positiva y el histograma queda por encima de la línea central. La barra entera puede hundirse por debajo del AMME durante una aguda ruptura. Cuando el máximo está por debajo del AMME, la potencia alcista se vuelve negativa y su histograma cae por debajo de la línea de centro. 4. Calcule la potencia bajista y trácela como un histograma en la ventana inferior. La potencia bajista de cualquier barra es igual al mínimo de esa barra menos la AMME. Normalmente, el mínimo de la barra está por debajo del AMME, la potencia bajista es negativa y el histograma se sitúa por debajo de su línea central. Si la barra entera sube por encima del AMME durante un fuerte rally, entonces la potencia bajista se vuelve positiva y su histograma se sitúa por encima de su línea central. La psicología del trading. El elderay combina varias informaciones, el precio, una media móvil, el máximo de cada barra y el mínimo de cada barra. Necesitamos entender su significado para comprender ese indicador. Cada precio es el consenso momentáneo sobre el valor. Los compradores compran porque esperan que los precios suban. Los vendedores venden porque esperan que los precios bajen. Los traders indecisos se quedan aparte, pero su presencia añade presión sobre los compradores y los vendedores. Una transacción tiene lugar cuando un comprador desea comprar y un vendedor desea vender, ambos motivados por el temor a que un trader indeciso salte y se apodere de una buena oportunidad. El precio de cada operación refleja el último consenso sobre el valor de cualquier vehículo de trading. Una media móvil muestra el consenso medio sobre el valor durante su marco temporal. Una milímetros de 10 días representa el consenso medio de valor de los últimos 10 días, una media móvil de 20 días refleja el consenso medio sobre el valor de los últimos 20 días, y así sucesivamente. Una media móvil exponencial es más fiable que una media móvil simple. El mensaje más importante de una media móvil es su pendiente. Cuando sube, muestra que la multitud se está volviendo más alcista. Cuando baja, muestra que la multitud se está volviendo más bajista. Opere en la dirección de la pendiente de una media móvil. El Helderray. La AMME de 13 días refleja el consenso medio sobre el valor, su pendiente identifica la tendencia del mercado. La potencia alcista refleja la capacidad de los alcistas para elevar los precios por encima del consenso medio sobre el valor. La potencia bajista refleja la capacidad de los bajistas para empujar los precios por debajo del consenso medio sobre el valor. Las mejores señales de compra vienen dadas por las divergencias alcistas, cuando los precios caen a un nuevo mínimo, pero la potencia bajista se detiene en un suelo más alto que el anterior. Las mejores señales para vender al descubierto las dan las divergencias bajistas, cuando los precios suben hasta el nivel de un máximo anterior, o por encima de él, pero la potencia alcista solo puede alcanzar un techo más bajo que el precedente. Una divergencia bajista en junio y julio da una señal de venta, un doble techo en los precios, acompañado por un techo más bajo en la potencia alcista. La señal de venta se confirmó cuando la ME de 13 días giró hacia abajo. La potencia alcista se volvió positiva varias veces durante la tendencia bajista, mostrando dónde incrementar las posiciones cortas. Cuando la potencia alcista se hace positiva durante una tendencia bajista y luego empieza a invertirse, coloque una orden de venta al descubierto por debajo del mínimo del último día. El máximo de cualquier barra refleja el máximo poder de los alcistas durante esa barra. Los alcistas hacen dinero cuando los precios aumentan. Ellos continúan comprando hasta que ya no pueden llevar los precios a un nivel más alto. Les gustaría subir los precios un punto más, pero han perdido el aliento. El punto más alto de una barra diaria representa el máximo poder de los alcistas durante el curso de ese día, el punto más alto de una barra semanal representa el máximo poder los alcistas durante el curso de esa semana, etc. Una divergencia alcista se desarrolló en septiembre, cuando el oro cayó a un nuevo mínimo, pero la potencia bajista hizo un suelo menos profundo. La señal de compra se confirmó cuando la AMME de 13 días se giró hacia arriba. En el borde derecho del gráfico, el nuevo pico en la potencia alcista confirma que el rally es robusto y que probablemente continuará. El mínimo de cualquier barra representa el máximo poder de los bajistas durante esa barra. Los bajistas hacen dinero cuando los precios caen. Ellos continúan vendiendo y vendiendo al descubierto hasta que ya no pueden empujar los precios más abajo, ni por un solo punto. El punto más bajo de una barra diaria refleja el máximo poder de los bajistas durante ese día, el punto más bajo de una barra semanal muestra el máximo poder de los bajistas durante esa semana, etc. El elder Ray compara el máximo poder de alcistas y bajistas con el consenso medio de valor. Hace esto midiendo la separación entre el máximo y el mínimo en cada barra y una media móvil exponencial. La potencia alcista refleja la capacidad de los compradores para empujar los precios por encima del consenso medio sobre el valor. Mide la distancia que va desde el máximo de la barra al AMME. La potencia alcista es normalmente positiva. Sube cuando los compradores se hacen más fuertes y cae cuando tropiezan. La potencia alcista se hace negativa cuando las cabezas de los compradores están por debajo del agua. La potencia bajista refleja la capacidad de los vendedores para empujar los precios por debajo del consenso sobre el valor. Mide la distancia que va desde el mínimo de la barra al AMME. La potencia bajista es normalmente negativa. Se hace más profunda cuando los vendedores se hacen más fuertes y sube cuando los vendedores se debilitan. Si la potencia bajista se hace positiva, muestra que compradores muy fuertes tienen en el aire a los vendedores, agarrados por el cuello. Para resumir los puntos claves sobre el elderay. 1 El precio es un consenso sobre el valor, traducido en acción. 2 Una media móvil es el promedio del consenso sobre el valor. 3 El punto más alto de una barra representa el máximo poder de los alcistas durante esa barra. 4 El punto más bajo de una barra representa el máximo poder de los bajistas durante esa barra. 5 La potencia alcista es la diferencia entre la potencia bruta de los alcistas y el promedio del consenso sobre el valor. 6 La potencia bajista es la diferencia entre la potencia bruta de los bajistas y el promedio del consenso sobre el valor. Reglas de trading. El elderay puede funcionar por sí mismo como un método de trading, pero es mejor combinarlo con otro método, tal como el sistema de trading de triple pantalla. Si usa usted el elderay en solitario, recuerde que la pendiente de summe identifica la tendencia, y opere únicamente en esa dirección. Use la potencia alcista y la potencia bajista para encontrar los puntos de entrada y salida de las transacciones que haga en el sentido de la tendencia. La triple pantalla, por otra parte, identifica la tendencia usando gráficos semanales. Entonces usa la potencia alcista y la potencia bajista de los gráficos diarios para encontrar transacciones en la dirección de la tendencia semanal. Si la tendencia semanal sube, la triple pantalla admite sólo las señales de compra del elderay diario. Si la tendencia semanal baja, la triple pantalla sólo toma las señales de venta del elderay diario. Comprar y vender. Hay dos condiciones esenciales para comprar. Uno la tendencia sube, identificada por un AMME o un indicador semanal de seguimiento de tendencias. Dos la potencia bajista es negativa, pero creciente. Las condiciones tercera y cuarta son deseables, pero no esenciales. Tres el último techo en la potencia alcista es más alto que el pico precedente. Cuatro la potencia bajista está subiendo desde una divergencia alcista. No compre cuando la potencia bajista sea positiva. Esto ocurre en las tendencias desbocadas, cuando la barra entera está por encima del AMME. Si quiere usted comprar cuando las barras están sostenidas en el aire, está apostando de acuerdo con la teoría del mayor loco, pagar un alto precio, confiando en encontrar a alguien todavía más loco que usted durante la cuesta abajo, para que le pague un precio incluso más alto. El mejor momento para comprar es cuando la potencia bajista es negativa pero creciente, cuando los bajistas recuperan pie, pero empiezan a resbalar de nuevo. Cuando la potencia bajista marque puntos hacia arriba, coloque una orden de compra por encima del punto más alto de los dos últimos días. Si el rally continúa, su stop será tocado y pasará usted largo. Una vez largo, coloque un stop de protección por debajo del último suelo más bajo. Las señales más fuertes de compra las dan las divergencias alcistas entre la potencia bajista y los precios. Si los precios caen a un nuevo mínimo, pero la potencia bajista traza un suelo más alto, muestra que los precios sólo caen por inercia y que los bajistas se van debilitando. Cuando la potencia bajista marca puntos hacia arriba desde su segundo suelo, tome una posición compradora más importante que de costumbre. La potencia bajista es útil para decidir cuándo comprar en pirámide. Conforme continúa la subida, puede aumentar sus posiciones largas cuando la potencia bajista cae por debajo de su línea central y luego vuelve a marcar puntos hacia arriba. Si compra utilizando indicadores, úselos para decidir cuándo vender. No se distraiga con cada tic arriba y debajo de la potencia alcista, es su proceso normal de respiración. Puede usted controlar la potencia de los compradores vigilando el patrón de los techos y valles de la potencia alcista. Siempre que cada máximo en los precios vaya acompañado por un nuevo máximo en la potencia alcista, la tendencia es sana. Venda cuando los compradores empiecen a perder su poder. Se da una señal de venta cuando los precios alcanzan un nuevo máximo, pero la potencia alcista alcanza un techo más bajo del que alcanzó en su subida anterior. Vender al descubierto y cubrirse. Deben darse dos condiciones esenciales para vender al descubierto. Uno la tendencia baja, identificada por la AMME o por un indicador semanal de seguimiento de tendencias. Dos la potencia alcista es positiva pero decreciente. Las condiciones tercera y cuarta son deseables, pero no esenciales. Tres el último suelo en la potencia bajista es más profundo que el suelo precedente. Cuatro la potencia alcista está cayendo desde una divergencia bajista. No venda al descubierto si la potencia bajista ya es negativa. Esto ocurre cuando toda la barra de precios está por debajo del AMME, una caída en catarata. Si usted vende corto cuando los vendedores ya tienen las cabezas de los compradores hundidas bajo el agua, está usted apostando a que los vendedores van a hundir aún más profundamente las cabezas de los compradores. Esta es otra versión de la teoría del más loco todavía. El mejor momento para vender a descubierto es cuando la potencia alcista es positiva pero decreciente. Muestra que los compradores han podido sacar la cabeza para respirar pero que están hundiéndose otra vez. Coloque una orden para vender al descubierto por debajo del punto más bajo de los dos últimos días. Si el declive continúa, entrará usted automáticamente. Una vez corto, ponga un stop de protección por encima del último techo menor. Las señales más fuertes para vender al descubierto las dan las divergencias bajistas entre la potencia alcista y los precios. Si los precios suben hasta un nuevo máximo, pero la potencia alcista sólo alcanza un techo más bajo, muestra que los alcistas están más débiles que antes y que los precios sólo continúan subiendo por su propia inercia. Cuando la potencia alcista marca puntos hacia abajo desde un techo más bajo, venda a descubierto con una posición mayor. La potencia alcista muestra cuándo se pueden piramidar las posiciones cortas. Si la bajada continúa, puede incrementar los cortos cada vez que la potencia alcista sube por encima de su línea central y luego vuelve a marcar puntos hacia debajo de nuevo. Si vende al descubierto usando indicadores, utilícelos también para decidir cuándo debe cubrirse. Durante las tendencias bajistas, vigile la potencia bajista para ver si los vendedores están fortaleciéndose o debilitándose. El patrón de cimas y valles en la potencia bajista es mucho más importante que sus simples tics arriba y abajo. Si un nuevo mínimo en los precios va acompañado por un nuevo mínimo en la potencia bajista, la tendencia bajista es segura. Una divergencia alcista ocurre cuando los precios caen a un nuevo mínimo, pero la potencia bajista traza un suelo menos profundo. Muestra que los vendedores están perdiendo fuelle y que los precios solo caen por inercia. Esta es una señal para cubrir cortos y prepararse para comprar. Las divergencias entre las potencias alcistas y bajistas y los precios marcan las mejores oportunidades de trading. Los rayos X muestran los huesos desnudos bajo una piel saludable, y el elder ray muestra cuando el grupo dominante se rompe bajo la superficie de una tendencia. 42 El índice de fuerza. El índice de fuerza, force index, es un oscilador desarrollado por este autor. Mide la fuerza de los alcistas detrás de cada rally y de los bajistas detrás de cada retroceso. El índice de fuerza combina tres informaciones esenciales del mercado, la dirección del cambio de precios, su extensión y el volumen de trading. Proporciona un modo, nuevo y práctico, de usar el volumen para tomar decisiones de trading. El índice de fuerza puede usarse en bruto, pero funciona mejor si se alisa con una media móvil. El índice de fuerza suavizado con una milímetros corta ayuda a seleccionar los mejores puntos de entrada y salida. Si se suaviza con una milímetros larga revela los cambios importantes en la fuerza de alcistas y bajistas. ¿Cómo construir el índice de fuerza? La fuerza de cada movimiento se define por su dirección, su distancia y su volumen. Si los precios cierran por encima del cierre de la última barra, la fuerza es positiva. Si cierran por debajo del cierre de la última barra, la fuerza es negativa. Cuanto mayor es el cambio en los precios, mayor es la fuerza. Cuando mayor es el volumen, mayor es la fuerza del movimiento. Índice de fuerza igual volumen hoy, cierre hoy, cierre ayer. El índice de fuerza bruto se traza como un gráfico, con una línea horizontal central en el nivel cero. Si el mercado cierra más alto, el índice de fuerza es positivo, y se traza por encima de la línea central. Si el mercado cierra más bajo, el índice de fuerza es negativo y trazado por debajo de la línea central. Si el mercado cierra sin cambio, el índice de fuerza es igual a cero. El gráfico del índice de fuerza bruto es muy accidentado. Este indicador da sus mejores señales de trading si se suaviza con una media móvil. Un AMME de dos días proporciona un mínimo grado de alisado. Es útil para encontrar los puntos de entrada en los mercados. Vale la pena comprar cuando el AMME de dos días es negativo y vender cuando es positivo, siempre y cuando opere en la dirección L del AMME de trece días de los precios. Un AMME de trece días del índice de fuerza vigila los cambios a largo plazo en la fuerza de alcistas y bajistas. Cuando cruza hacia arriba su línea central, muestra que los alcistas tienen el control. Cuando se hace negativa, muestra que los bajistas tienen el control. Las divergencias entre el AMME de trece días del índice de fuerza y los precios identifican puntos de inversión importantes. La psicología del trading. Cuando el mercado cierra más alto muestra que los alcistas ganaron la batalla de ese día y cuando cierra más bajo muestra que fueron los bajistas los que se lo anotaron. La distancia entre los precios de cierre de ayer y hoy refleja el margen de la victoria de unos u otros. A mayor distancia, más importante es la victoria. El volumen refleja el grado de compromiso de las masas participantes en el mercado. Los precios que se mueven con un alto volumen son como una avalancha que aumenta su masa conforme rueda cuesta abajo. Los rallies o bajadas con mucho volumen tienen más inercia y es probable que continúen. Un volumen bajo, por otra parte, muestra que el suministro de nuevos perdedores va disminuyendo y que la tendencia está tocando a su fin. Los precios reflejan lo que los participantes del mercado piensan, mientras que el volumen refleja sus sentimientos. El índice de fuerza combina precios y volúmenes, muestra si la cabeza y el corazón del mercado van sincronizados la una con el otro. Cuando el índice de fuerza sube hasta un nuevo máximo, muestra que la fuerza de los alcistas es alta y que la tendencia alcista continuará probablemente. Cuando el índice de fuerza cae hasta un nuevo mínimo, muestra que la fuerza de los bajistas es grande y que es probable que persista la tendencia bajista. Si el cambio en los precios no es confirmado por el volumen, el índice de fuerza se aplana y avisa de que la tendencia está a punto de invertirse. También se aplana y avisa que la inversión de sentido está cercana si volúmenes altos generan sólo pequeños cambios de precio. Reglas de trading. Índice de fuerza a corto plazo. Un AMME de dos días del índice de fuerza es un indicador altamente sensible de la fuerza a corto plazo de alcistas y bajistas. Cuando oscila por encima de su línea central, muestra que los alcistas son más fuertes y cuando cae por debajo de la línea central muestra que los bajistas son más fuertes. El AMME de dos días del índice de fuerza es tan sensible que lo mejor es usarla para el ajuste fino de otros indicadores. Cuando un indicador seguidor de tendencia identifica una tendencia alcista, los declives en el AMME de dos días del índice de fuerza realzan los mejores puntos de compra. Cuando un útil de seguimiento de tendencias identifica una tendencia a la baja, el AMME del índice de fuerza señala la mejor zona para vender a descubierto. Uno compre cuando el AMME de dos días del índice de fuerza se haga negativa durante una tendencia alcista. No importa lo rápida y enérgica que sea una tendencia al alza, siempre presenta recortes. Si usted aplaza la compra hasta que el AMME de dos días se haga negativa, comprará más cerca de un suelo a corto plazo. Cuando un AMME de dos días del índice de fuerza hace negativa durante una subida, coloque una orden de compra condicional por encima del máximo de la barra de ese día. Si la tendencia se reanuda y los precios suben, su orden de compra se disparará automáticamente. Si los precios continúan bajando, la orden no se ejecutará. Entonces baje su orden de compra hasta un tick por debajo del máximo de la última barra. En cuanto la orden condicional se dispare, ponga un stop de protección por debajo del mínimo del día, o del día anterior, según cuál sea el más bajo. Este ajustado stop rara vez es tocado durante una fuerte tendencia al alza, pero le saca fuera si la tendencia resulta ser débil. 2. Venda al descubierto cuando la media de dos días del índice de fuerza se haga positiva durante una tendencia bajista. Cuando un indicador de seguimiento de tendencia identifica una tendencia a la baja, espere hasta que el AMME de dos días del índice de fuerza se haga positiva. Eso indica una salpicadura de actitud compradora, una oportunidad de venta al descubierto. Coloque una orden condicional de venta corta por debajo del mínimo de la última barra de precios. El índice de fuerza, AMME de dos días. Este sensible indicador a corto plazo señala oportunidades de compra en las tendencias alcistas y oportunidades de venta al descubierto en las bajadas. Cuando la tendencia, identificada por la pendiente del AMME de 13 días de los precios, sube y el índice de fuerza desciende por debajo de cero, da una señal de compra. Cuando la tendencia es bajista y el índice de fuerza sube por encima del cero, da una señal de venta al descubierto. La decisión acerca de cuándo recoger beneficios depende de que sea usted un trader a corto o largo plazo. Si lo es a corto plazo, venda los largos cuando el índice de fuerza se haga positivo o cubra los cortos cuando el índice de fuerza se haga negativo. Un trader a largo plazo tiene que esperar a que la media móvil exponencial cambie su dirección o hasta que se produzca una divergencia entre el índice de fuerza y los precios, marcadas con flechas inclinadas en este gráfico. Cuando está operando con la tendencia, puede incrementar sus posiciones, piramidar, siempre que el índice de fuerza dé señales adicionales en la dirección de la tendencia. Si la media de dos días del índice de fuerza continúa subiendo desde que colocó usted la orden, suba la cada día hasta un tick por debajo del mínimo de la última barra de precios. En cuanto los precios bajen lo suficiente y ya esté usted corto, ponga un stop de protección por encima del máximo de la barra del último día, o del anterior, según cuál sea más alta. Baje su stop de protección hasta al punto muerto de su transacción tan pronto como le resulte posible. Un amme de dos días del índice de fuerza le ayuda a decidir cuándo piramidar posiciones. Puede usted ir añadiendo largos durante las tendencias alcistas cada vez que el índice de fuerza cambia de positivo a negativo, y añadir cortos durante las tendencias bajistas cada vez que el índice de fuerza cambie a positivo. El índice de fuerza nos permite incluso tener un atisbo del futuro. Cuando el amme de dos días del índice de fuerza cae a su nivel más bajo durante un mes, muestra que los bajistas están fuertes y que es probable que los precios continúen bajando. Cuando el amme de dos días del índice fuerza sube a su nivel más alto durante un mes, muestra que los alcistas están fuertes y que es probable que los precios suban incluso más arriba. Un amme de dos días del índice de fuerza ayuda a decidir cuándo cerrar una posición. Un trader a corto plazo que compra cuando este indicador es negativo debería vender cuando se hace positivo. Un trader a corto plazo que compra al descubierto cuando este indicador se hace positivo debería cubrirse cuando se hace negativo. Un trader a largo plazo debería salir de su posición sólo si se produce un cambio de la tendencia, identificado por el amme de 13 días de los precios, o si aparece una divergencia entre la media de dos días del índice de fuerza y la tendencia. 3. Las divergencias alcistas entre el amme de dos días del índice de fuerza y los precios dan señales de compra muy fuertes. Una divergencia alcista ocurre cuando los precios caen hasta un nuevo mínimo mientras que el índice de fuerza sólo cae a un suelo más alto que el precedente. 4. Las divergencias bajistas entre el amme de dos días del índice de fuerza y los precios dan señales de venta muy fuertes. Una divergencia bajista ocurre cuando los precios suben hasta un nuevo máximo mientras que el índice de fuerza sólo puede subir hasta un segundo techo más bajo que el precedente. Un amme de dos días del índice de fuerza se ajusta bien al sistema de trading de la triple pantalla. Su capacidad para encontrar los puntos de compra y venta a corto plazo resulta especialmente útil cuando se combina con un seguidor de tendencias a largo plazo. El índice de fuerza a medio plazo. Un amme de 13 días del índice de fuerza identifica los cambios a más largo plazo en la fuerza de alcistas y bajistas. Su posición relativa a la línea central muestra cuál es el grupo que tiene el control. Sus divergencias con los precios identifican los puntos de inversión importantes. 5. Cuando un amme de 13 días del índice de fuerza está por encima de su línea central, los alcistas controlan el mercado. Cuando está por debajo de su línea central, los bajistas controlan el mercado. Cuando este indicador mariposea alrededor de su línea central, identifica un mercado sin tendencia y es un aviso para no usar los métodos seguidores de tendencias. Cuando comienza un rally, los precios saltan hacia arriba, acompañados a menudo por un volumen importante. Eso confirma la tendencia. Cuando ésta envejece, los precios suben con más lentitud y el volumen se hace más liviano. Entonces la media a 13 días del índice de fuerza comienza a trazar suelos cada vez más bajos y eventualmente cae por debajo de su línea central. Eso señala que los alcistas ya tienen el espinazo roto. 6. Un nuevo máximo en la amme de 13 días del índice de fuerza muestra que un rally es posible que continúe. Una divergencia bajista entre un amme de 13 días del índice de fuerza y los precios da una fuerte señal para vender a descubierto. Si los precios alcanzan un nuevo máximo, pero este indicador traza un techo más bajo, avisa de que los alcistas están perdiendo poder y que los bajistas están listos para asumir el control. 7. Un nuevo mínimo en la amme de 13 días del índice de fuerza muestra que una bajada es posible que continúe. Si los precios caen a un nuevo mínimo, pero este indicador traza un suelo más alto que el precedente, avisa de que los bajistas están perdiendo poder. Esta divergencia alcista da una señal de compra muy fuerte. Cuando comienza una tendencia bajista, los precios suelen caer, con fuertes volúmenes. Cuando un amme de 13 días del índice de fuerza cae a nuevos mínimos, el retroceso se confirma. Conforme la tendencia a la baja va envejeciendo, los precios caen más lentamente y el volumen se extingue. Índice de fuerza, amme de 13 días. Las divergencias entre un amme de 13 días del índice de fuerza y los precios identifican los puntos de inversión importantes en los mercados. Una divergencia alcista entre un amme de 13 días del índice de fuerza y el Nikkei Dow en AO, apuntaba a una oportunidad de compra. El Nikkei Dow volvió a tantear sus mínimos, pero el índice de fuerza trazó un segundo suelo mucho más alto, dando una señal de compra. Un suelo puntiagudo en el índice de fuerza, como el que se ve en agosto, da dos mensajes de trading. A largo plazo, suele marcar una final de un declive importante. A corto plazo, le dice al trader que el último mínimo de los precios volverá probablemente a ser puesto a prueba, o excedido. El Nikkei Dow saltó hacia arriba en octubre, pero el índice de fuerza continuó trazando techos descendentes. Esta divergencia bajista mostró que los alcistas se iban debilitando y que los precios estaban cerca de su cima. Hubo mucho tiempo para vender ha descubierto el suelo puntiagudo cercano al borde derecho del gráfico indicaba que el último mínimo de los precios volvería a ser puesto a prueba o excedido. Entonces, la AMME de 13 días del índice de fuerza comienza a trazar suelos cada vez menos profundos y finalmente cruza su línea central hacia arriba. Eso muestra que los bajistas ya tienen el espinazo roto. X. Los sistemas de trading. 43. El sistema de trading de la triple pantalla. El sistema de trading de la triple pantalla fue desarrollado por este autor se ha venido utilizando para hacer trading desde 1985. Se presentó al público en abril de 1986, en un artículo aparecido en la revista Futures. La triple pantalla aplica tres tests o pantallas a cada transacción. Muchas operaciones que parecen interesantes a primera vista son rechazadas por una u otra pantalla. Aquellas operaciones que superan los tests de la triple pantalla tienen un alto grado de rentabilidad potencial. La triple pantalla combina los métodos de seguimiento de tendencia con las técnicas que operan contra la misma. Analiza todas las transacciones potenciales en arios marcos temporales. La triple pantalla es más que un sistema de trading, es un método, un estilo de hacer trading. Los indicadores seguidores de tendencia y los osciladores. Los principiantes buscan a menudo una varita mágica, un indicador sencillo para ganar dinero. Si tienen suerte durante un tiempo, se sienten como si hubieran descubierto el camino real hacia los beneficios. Cuando la magia se extingue, los aficionados devuelven sus beneficios, más los intereses, y empiezan a buscar otro instrumento mágico. Los mercados son demasiado complejos para ser analizados con un único indicador. Indicadores diferentes dan señales contradictorias en un mismo mercado. Los indicadores seguidores de tendencia suben durante las tendencias alcistas y dan señales de compra mientras que los osciladores se vuelven sobrecomprados y dan señales de venta. Los indicadores seguidores de tendencia se giran hacia abajo en las tendencias a la baja y dan señales para vender al descubierto mientras que los osciladores se hacen sobrevendidos y emiten señales de compra. Los indicadores seguidores de tendencia son rentables cuando los mercados se mueven, pero dan señales falsas en los mercados laterales. Los osciladores dan beneficios en los mercados laterales, pero dan señales prematuras y peligrosas cuando los mercados empiezan a ser direccionales. Los traders dicen, la tendencia es tu amiga y deja correr los beneficios. Pero también dicen, compra bajo y vende alto. Pero, ¿por qué vender si la tendencia sube? ¿Y cuánto de alto es alto? Algunos traders intentan promediar los votos de los indicadores seguidores de tendencia y los osciladores. Pero es fácil amañar este voto. Si usted usa más herramientas direccionales, el voto irá por un camino, y si utiliza más osciladores, por el camino contrario. Un trader siempre puede encontrar un grupo de indicadores que le digan lo que desea oír. El sistema de trading de la triple pantalla combina los indicadores de seguimiento de tendencias con los osciladores. Está diseñado para filtrar sus desventajas, pero preservando sus fortalezas. Escoger los marcos temporales, el factor 5. Otro dilema importante es que la tendencia puede subir y bajar al mismo tiempo, según el gráfico que se use. Un gráfico diario puede mostrar una tendencia alcista mientras que el gráfico semanal muestra una tendencia a la baja, y viceversa. Un trader tiene que manejar las señales conflictivas que se producen entre los diferentes marcos temporales. Charles Dow, el autor de la venerable teoría Dow, estableció, a principios de siglo, que el mercado de acciones tenía tres tendencias. La tendencia a largo plazo duraba varios años, la tendencia a plazo medio varios meses, y cualquier cosa más corta era una tendencia menor. Robert Rea, el gran técnico de los mercados en los años 30, comparaba las tres tendencias a una marea, una ola y un rizo. Él opinaba que los traders deben operar en la dirección de la marea del mercado y aprovechar las ondas, pero ignorando los rizos. Los tiempos han cambiado y ahora los mercados son más volátiles. Los traders necesitan una definición más flexible de los marcos temporales. El sistema de la triple pantalla se basa en la observación de que cada marco temporal se relaciona con los inmediatamente más largos o más cortos, por un factor de 5, aproximadamente. Cada tradera de decidir en qué marco temporal quiere actuar. La triple pantalla califica ese marco como intermedio. El marco a largo plazo es un orden de magnitud más largo. El marco a corto plazo es un orden de magnitud más corto. Por ejemplo, si usted quiere mantener una transacción durante varios días o semanas, entonces su marco intermedio vendrá definido por los gráficos diarios. Los gráficos semanales son un orden de magnitud más largos, y determinan el marco temporal a largo plazo. Los gráficos horarios son un orden de magnitud más cortos y determinan el marco temporal a corto plazo. Los traders diarios que mantienen sus posiciones menos de una hora pueden usar el mismo principio. Para ellos, un gráfico de 10 minutos puede definir el marco intermedio, un gráfico horario el marco a largo plazo y uno de dos minutos el marco a corto plazo. La triple pantalla le pide que examine usted primero el marco a largo plazo. Este le muestra en qué dirección se mueve la marea, es decir, la tendencia en el marco a largo plazo. El sistema usa las olas contra la marea para entrar en las posiciones. Por ejemplo, los recortes diarios crean oportunidades de compra cuando la tendencia semanal sube. Los repuntes diarios proporcionan oportunidades para vender al descubierto cuando la tendencia semanal baja. Primera pantalla, la marea del mercado. La triple pantalla comienza analizando el gráfico a largo plazo, un orden de magnitud mayor que aquel en el que usted quiere operar. La mayoría de traders solo prestan atención a los gráficos diarios, mirando todos ellos a los mismos pocos meses de datos. Si empieza usted analizando los gráficos semanales, su perspectiva será cinco veces mayor que la de sus competidores. La primera pantalla del sistema usa indicadores direccionales para identificar las tendencias a largo plazo. El sistema original usa la pendiente del histograma del MACD para identificar la marea del mercado. La pendiente se define como la relación entre las dos últimas barras. Cuando la pendiente sube, muestra que los alcistas están al control, es el momento de operar con largos. Cuando la pendiente baja, muestra que los bajistas están al control y le sugiere que opere solo con cortos. Un simple tic arriba o abajo. El histograma semanal del MACD indica un cambio en una tendencia. Los giros hacia arriba que ocurren por debajo de la línea central dan mejores señales de compra que los que se dan por encima de esa línea. Véase las estaciones de los indicadores, en la sección 36. Los giros hacia abajo que ocurren por encima de la línea central dan mejores señales de venta que los que se producen por debajo de la misma. Algunos traders usan otros indicadores para identificar las tendencias importantes. Esteben Otis escribió un artículo en la revista Futures mostrando cómo usaba el sistema direccional como primera pantalla de su triple pantalla. Incluso un útil más sencillo tal como la pendiente de una media móvil exponencial de 13 días puede servir como primera pantalla del sistema de trading de triple pantalla. El principio es el mismo. Puede usted utilizar la mayoría de indicadores de seguimiento de tendencia siempre y cuando analice la tendencia sobre los gráficos semanales primero y luego busque las operaciones en los gráficos diarios, solo en aquella dirección. Pantalla 1. Identificar la tendencia semanal usando un indicador seguidor de tendencias y operar en su dirección. Un trader tiene tres elecciones, comprar, vender o abstenerse. La primera pantalla del sistema de trading de triple pantalla, descarta una de estas opciones. Actúa como un sensor que solamente le permite comprar o abstenerse durante las tendencias alcistas importantes. Durante las grandes tendencias bajistas, solo le permite vender o abstenerse. Usted tiene que nadar a favor de la marea o permanecer fuera del agua. Segunda pantalla, la ola del mercado. La segunda pantalla identifica la ola que va contra la marea. Cuando la tendencia semanal sube, los recortes diarios apuntan a oportunidades de compra. Cuando la tendencia semanal baja, los repuntes diarios señalan oportunidades de venta al descubierto. Histograma semanal del MACD, la primera pantalla de la triple pantalla. La pendiente del histograma del MACD se define como la relación entre sus dos últimas barras, vea el recuadro. La triple pantalla dice a los traders que examinen el gráfico semanal antes de mirar al diario. Cuando la tendencia semanal sube, nos permite operar solo con largos o abstenernos. Cuando la tendencia semanal baja, nos permite operar solo con cortos o abstenernos. El histograma semanal del MACD da una señal de compra cuando su pendiente se gira hacia arriba. Las mejores señales de compra se dan cuando este indicador, estando situado por debajo de su línea central, se gira hacia arriba. Cuando el histograma semanal del MACD se gira hacia abajo, da una señal de venta. Las mejores señales de venta se dan cuando este indicador, estando situado por encima de su línea central, se gira hacia abajo, véase las estaciones de los indicadores, en la sección 36. En cuanto ha visto la tendencia del gráfico semanal del histograma del MACD, vaya a los gráficos diarios y busque las operaciones interesantes en esa dirección. La segunda pantalla aplica osciladores a los gráficos diarios para identificar las desviaciones con respecto al gráfico semanal. Los osciladores dan señales de compra cuando el mercado declina y señales de venta cuando sube. La segunda pantalla del sistema le permite a usted tener en cuenta solo aquellas señales diarias que apuntan en la dirección de la tendencia semanal. Pantalla 2, Aplicar un oscilador a un gráfico diario. Use los recortes diarios durante las tendencias alcistas semanales para encontrar oportunidades de compra y los repuntes diarios durante las tendencias bajistas semanales para encontrar puntos de venta al descubierto. Cuando la tendencia semanal sube, la triple pantalla toma solo las señales de compra de los osciladores diarios e ignora las señales de venta. Cuando la tendencia semanal baja, la triple pantalla toma solo las señales de venta de los osciladores diarios e ignora las señales de compra. El índice de fuerza y el de RAI son buenos osciladores para usar con la triple pantalla, pero el estocástico y el porciento R de Williams funcionan igualmente bien. Cuando el histograma semanal del MACD sube, la AMME de dos días del índice de fuerza, capítulo 8, da señales de compra cuando cae por debajo de su línea central, siempre y cuando no caiga hasta un nuevo mínimo multisemanal. Cuando el histograma semanal del MACD baja, el índice de fuerza da señales de venta al descubierto cuando asciende por encima de su línea central, siempre y cuando no suba hasta un nuevo máximo multisemanal. Cuando la tendencia semanal sube, el de RAI diario da una señal de compra cuando la potencia bajista desciende por debajo de cero y entonces vuelve a marcar puntos ascendentes hacia la línea del centro. Cuando la tendencia semanal baja, el el de RAI señala vender al descubierto cuando la potencia alcista asciende por encima de cero y entonces vuelve a marcar puntos descendentes. El estocástico da señales de trading cuando su línea entra en una de las zonas de compra o venta. Cuando el histograma del MACD sube mientras que el estocástico cae por debajo de 30, identifica una zona de sobreventa, una oportunidad de compra. Cuando el histograma del MACD baja mientras que el estocástico sube por encima de 70, identifica una zona de sobrecompra, una oportunidad para vender al descubierto. El porciento R de Williams necesita una ventana de 4 grados 5 días para funcionar con el sistema de triple pantalla. Se interpreta de manera similar al estocástico. El sino reacciona a los cambios de precios tan rápidamente como los otros osciladores. Puede ayudar en los análisis globales del mercado, pero es demasiado lento para la triple pantalla. Índice de fuerza diario, la segunda pantalla de la triple pantalla. LAMME de dos días del índice de fuerza es uno de los diversos osciladores que pueden convenir como segunda pantalla del sistema de trading de triple pantalla. El índice de fuerza marca oportunidades de compra cuando cae por debajo de su línea central. Marca oportunidades de venta cuando sube por encima de esa línea. Cuando la tendencia semanal suba, tome solo las señales de compra de los osciladores diarios para entrar en posiciones largas. Cuando la tendencia semanal baje, tome solo las señales de venta de los osciladores diarios para entrar en posiciones cortas. En el borde derecho del gráfico, la tendencia semanal ha girado hacia abajo. Espere a que repunte el índice de fuerza para vender a descubierto. Tercera pantalla, la ruptura intradiaria. La primera pantalla del sistema de trading de triple pantalla identifica la marea del mercado en un gráfico semanal. La segunda pantalla identifica una ola que va contra esa marea en un gráfico diario. La tercera pantalla identifica los rizos en la dirección de la marea. Usa los precios intradiarios para optimizar los puntos de entrada. La tercera pantalla no requiere un gráfico ni un indicador. Es una técnica para entrar en el mercado después de que la primera y segunda pantalla hayan dado sus señales de compra o de venta al descubierto. La tercera pantalla es conocida como la técnica del stop-compra móvil de rastreo en las tendencias alcistas y de stop-venta móvil de rastreo en las tendencias bajistas. Cuando la tendencia semanal sube y la tendencia diaria baja, el stop-compra de rastreo, captura las rupturas al alza. Cuando la tendencia semanal baja y la tendencia diaria sube, el stop-venta de rastreo, captura las rupturas a la baja. Cuando la tendencia semanal sube y un oscilador diario baja, se activa la técnica del stop-compra de rastreo. Coloque una orden de compra un punto por encima del máximo del día precedente. Si los precios suben, la compra se realizará automáticamente cuando la subida sobrepase el máximo del día anterior. Si los precios continúan bajando, la orden no será tocada. Al día siguiente, baje su orden de compra un tick por encima del máximo de la última barra de precios. Siga bajando su stop-compra de rastreo cada día hasta que se dispare o hasta que una inversión en la tendencia semanal cancele la señal de compra. Cuando la tendencia semanal baja, espere hasta un repunte en el oscilador diario para activar la técnica del stop-venta de rastreo. Coloque una orden de venta al descubierto un tick por debajo del mínimo del día precedente. En cuanto los precios comiencen a bajar, la venta al descubierto se realizará automáticamente cuando la bajada sobrepase el mínimo del día anterior. Si los precios continúan subiendo, siga subiendo cada día su orden de venta un tick por debajo del mínimo de la última barra de precios. El propósito de la técnica del stop-venta es capturar una inversión a la baja intradiaria en la tendencia alcista diaria en la dirección de la tendencia a la baja semanal. El stop-compra de rastreo, la tercera pantalla de la triple pantalla. El histograma del MACD se giró hacia arriba a mitad de septiembre. Cuando la primera pantalla apunta hacia arriba, cada declive en la segunda pantalla, la MME de dos días del índice de fuerza, marca una oportunidad de compra. Alteza el índice de fuerza cae por debajo de su línea central. Coloque una orden de compra para mañana un tick por encima del máximo del día. Ve el declive continúa. Baje la orden de compra un tick por encima del máximo de la barra B. Calle-compre a la apertura. Ponga un stop por debajo del mínimo de la barra. Ve el nuevo techo en el índice de fuerza muestra que el rally es fuerte y que continuará probablemente. Don el índice de fuerza cae por debajo de su línea central. Coloque una orden de compra en el máximo de la barra. E-compre cuando los precios suban hasta el máximo de la barra D. Ponga un stop en el mínimo de la barra D. F-el índice de fuerza cae por debajo de su línea central. Coloque una orden de compra en el máximo de la barra. G-el declive continúa. Baje el stop compra hasta un tick por debajo del máximo de la barra G. H-Compre cuando los precios suban por encima del máximo de la barra G. Coloque un stop en el mínimo de la barra G. 1-El índice de fuerza cae por debajo de la línea central. Coloque una orden de compra en lo alto de la barra. J-el declive continúa. Baje el stop compra hasta un tick por debajo del máximo de la barra J. K-compre a la apertura. Ponga un stop en el mínimo de la barra J. L-el oro abre más bajo y toca el stop de protección. Es importante usar stops porque ningún indicador es perfecto. Pantalla 3. Use la técnica del stop compra de rastreo cuando la tendencia semanal sube y el oscilador diario apunta abajo. Use la técnica del stop venta de rastreo cuando la tendencia semanal baja y el oscilador diario apunta arriba. Los stops de protección. La gestión adecuada del dinero es esencial para el éxito en el trading. El trader disciplinado abandona sus posiciones perdedoras y con ello mejora los resultados del perdedor que se aferra a la esperanza. El sistema de trading de la triple pantalla requiere la aplicación de stops muy ajustados. Tan pronto como compre, ponga un stop de protección un tick por debajo del mínimo del día o del mínimo de la barra del día precedente, según cuál sea más bajo. Cuando venda corto, coloque un stop de protección un tick por encima del máximo de la barra del día, o del de la barra del día anterior, según cuál sea más alto. Mueva su stop hasta el punto de equilibrio de la transacción tan pronto como el mercado se mueva a favor de usted. Tras ello, la regla del pulgar es mover su stop para proteger aproximadamente el 50% de sus ganancias sobre el papel. La razón para usar estos stops tan apretados es que la triple pantalla opera sólo en el sentido de la marea. Si una operación no funciona rápidamente, es un signo de que algo fundamental está cambiando por debajo de la superficie del mercado. Entonces, lo mejor es largarse rápido. La primera pérdida es la mejor pérdida, eso le permite reexaminar el mercado desde la seguridad de la barrera. Los traders conservadores deberían pasar largos o cortos a la primera señal del sistema de trading de triple pantalla y permanecer en la posición hasta que la tendencia principal se invierta o hasta que el stop de protección le saque de la misma. Los traders más activos pueden usar cada nueva señal del oscilador para piramidar sobre la posición original. El trader de posición debería intentar permanecer en la posición hasta que se invierta la tendencia semanal. El trader a corto plazo puede realizar beneficios usando las señales de la segunda pantalla. Por ejemplo, si el trader está largo y el índice de fuerza se hace positivo, o el estocástico sube por encima del 70%, puede realizar beneficios y luego buscar otra oportunidad de compra. El sistema de trading de triple pantalla combina diferentes marcos temporales y varios tipos de indicadores. Usa un indicador seguidor de tendencias con el gráfico a largo plazo, y un oscilador a corto plazo con los gráficos intermedios. Utiliza técnicas especiales para determinar los puntos de entrada y salida para las compras y las ventas al descubierto. También usa reglas muy exigentes de gestión del dinero. 44. El sistema de trading parabólico El sistema de trading parabólico fue descrito en 1976 por J. Belles Wilder, J.R. Se le llamó así por la disposición que adoptan sus stocks durante los movimientos importantes, los cuales se asemejan a una parábola. El sistema parabólico se incluye ahora en muchos paquetes de software. El parabólico intenta capturar las tendencias e invertir posiciones cuando las tendencias se invierten. Su rasgo característico es que responde al paso del tiempo tanto como al cambio de los precios. La mayoría de traders se concentran en los precios, pero ignoran el tiempo. ¿Cómo construir el parabólico? El parabólico es un sistema de inversión de tendencia, diseñado para mantener al trader dentro del mercado en todo momento. Cuando un stop del parabólico le saca de una posición corta, le dice también que compre al mismo precio y en el mismo momento. Este método funcionó bien durante los mercados inflacionarios de los años 70, pero empezó a dar muchas señales falsas en los años siguientes. Ahora el parabólico debería utilizarse selectivamente, solo cuando los mercados están en tendencia. El parabólico se basa en una regla de oro, mueva sus stops solo en la dirección de la tendencia y nunca contra ella. Si está largo, puede subir sus stops, pero nunca bajarlos. Si está corto, solo puede bajarlos. En el primer día de una transacción el factor de aceleración es igual a 002. Esto significa que el stop se mueve un 2% de la distancia entre el punto extremo y el stop original. El FA se incrementa un 2% cada día que el rally alcanza un nuevo máximo o bien que la bajada alcanza un nuevo mínimo, hasta 0,2 como máximo. Si el mercado alcanza 3 nuevos máximos durante una transacción de mucha duración, el FA es igual a 0,08, es decir, 0,02 más, 0,023, y si el mercado alcanza 9 nuevos máximos el FA sube hasta su límite superior de 0,2, es decir, 0,02 más, 0,029. En este último caso, el stop diario se mueve un 20% de la distancia entre el punto extremo de la transacción y el último stop. Al inicio de una transacción, el factor de aceleración es pequeño y los stops se mueven lentamente. Conforme el mercado va alcanzando nuevos máximos o nuevos mínimos, el FA aumenta y los stops se van moviendo más rápido. Si el mercado no alcanza nuevos máximos o nuevos mínimos, el FA sigue moviendo los stops en la dirección de la transacción. De este modo, el parabólico fuerza a los traders a abandonar las posiciones que no conducen a nada. Muchos traders cambian el factor de aceleración, ajustando el tamaño del 0,02 inicial y el límite superior de 0,2. Algunos lo incrementan para hacerlo más sensible, otros lo reducen para que el sistema reaccione con más lentitud. El tamaño de un paso suele moverse entre 0,015 y 0,025 y el límite superior entre 0,18 y 0,23. La psicología del trading. Los traders se arruinan por aferrarse a una posición perdedora y mantener la esperanza de que la cosa mejore. El sistema parabólico protege a los traders de la indecisión y les impone una disciplina férrea. Pone un stop tan pronto como entra usted en una posición y le prescribe que vaya moviéndolo en la dirección de la misma. Si usted se pone largo o corto pero los precios continúan planos, le da el mensaje de que su momento de entrada estuvo equivocado. No debería usted haber comprado o haber vendido al descubierto si no tenía claro que los precios iban a moverse a su favor después de entrar en la posición. El parabólico no le permite colgarse de una transacción que no lleva a ningún sitio. Este va moviendo los stops en la dirección de la posición, diciendo de hecho o aceptas o te sales. El parabólico es extremadamente útil durante las tendencias que se embalan. Cuando los precios suben rugiendo o se estrellan sin un solo repunte, es difícil situar los stops usando las configuraciones gráficas o los indicadores. El parabólico es el mejor instrumento para colocar los stops en esas condiciones. Reglas de trading. Cuando empiece a usar el parabólico en un mercado determinado, vaya hacia atrás unas cuantas semanas para calcular sus stops. Ajuste los stops parabólicos diariamente, con una excepción, si le dice que mueva el stop dentro del rango de precios del día precedente, no lo haga. Los stops deberían estar siempre fuera del rango de precios del día anterior. El sistema parabólico funciona bien en los mercados con tendencia, pero da señales equivocadas en los mercados laterales. Puede generar beneficios espectaculares durante las tendencias en los precios, pero derribar violentamente una cuenta cuando el mercado está en un trading range. No lo use como un sistema de trading automático. El parabólico original era un verdadero sistema de trading basado en los cambios de dirección. Cuando un trader estaba largo con un contrato, le aconsejaba vender dos contratos al tocar el stop, vender la posición larga y automáticamente vender al descubierto. Si el trader estaba corto con un contrato, el parabólico le aconsejaba colocar una orden para comprar dos contratos al tocar el stop, uno para cubrir la posición corta y otro normal. Para el trader resulta mejor entrar en el mercado usando algún otro método, tal como el sistema de trading de triple pantalla, y cambiar entonces al parabólico si se ve embarcado en una tendencia dinámica, alcista o bajista. El sistema parabólico. El parabólico funciona bien cuando los mercados se mueven, pero no cuando están planos. Si obtiene dos señales falsas seguidas, eso señala un mercado plano. Deje de usar el parabólico, pero continúe vigilándolo sobre el papel hasta que lance dos señales correctas. El parabólico es muy útil cuando los mercados se mueven deprisa. Aquí recogió casi todo el beneficio de una subida de IBM de más de 30 puntos y su retroceso subsiguiente, con una sola señal espuria en abril. Dos señales falsas en mayo avisaron para dejar de usar el parabólico. Uno cuando se vea a bordo de una fuerte tendencia alcista, retroceda unas cuantas semanas en los datos y aplique el sistema parabólico. Cuando haya actualizado el stop del día de hoy, empiece a calcular los stops diariamente y úselos para proteger los beneficios de las operaciones largas. Dos cuando se vea a bordo de una fuerte tendencia bajista, aplique el sistema parabólico unas cuantas semanas hacia atrás y póngalo al día hasta la sesión en curso. Entonces empiece a calcular los stops diariamente y úselos para proteger los beneficios de las operaciones cortas. El sistema parabólico mantiene unidos el precio y el tiempo y mueve los stops en la dirección de la transacción. A mayor rapidez en la tendencia, mayor velocidad en el movimiento de los stops del parabólico. Este es un instrumento excelente para extraer todo lo posible de una fuerte tendencia en la que se entró utilizando cualquier otro método. 45. Los sistemas de trading de canal. Los precios fluyen a menudo entre canales, del mismo modo que los ríos fluyen entre los valles. Cuando un río toca el borde derecho de su valle, se vuelve hacia la izquierda. Cuando toca el borde izquierdo, se vuelve hacia la derecha. Cuando los precios suben, parece a menudo como si fueran detenidos por un tejado invisible. Cuando caen, parece como si golpearan contra un suelo invisible. Los canales ayudan a los traders a identificar buenas oportunidades de compra o venta, y a evitar las operaciones malas. Las primeras investigaciones sobre canales de trading fueron realizadas por J. Majestad Ursti descritas en su libro de 1970, The Profit Magic of Stock Transaction Timing. Los canales ayudan a los traders porque sus límites muestran dónde debe esperarse que se sitúe un soporte o una resistencia del mercado. Hay cuatro maneras básicas de construir un canal. 1. Dibujando una línea de canal paralela a una línea de tendencia. 2. Trazando dos líneas paralelas a una media móvil, una por encima y otra por debajo. 3. Como en el N02, pero calculando la distancia entre cada línea y la media móvil según la volatilidad del mercado. 4. Dibujando una media móvil de los techos y otra de los suelos. Los canales paralelos a las líneas de tendencia son útiles para el análisis a largo plazo, especialmente en los gráficos semanales. Los canales alrededor de las medias móviles son más útiles para los análisis a corto plazo, especialmente en los gráficos diarios o intradiarios. Los canales cuya anchura depende de la volatilidad son buenos para capturar los inicios de las tendencias importantes. 5. El soporte es donde los compradores compran con mayor intensidad que los vendedores venden. La resistencia es donde los vendedores venden con más intensidad que los compradores compran. Los canales muestran dónde hay que esperar que el soporte y la resistencia se sitúen en el futuro. La pendiente de un canal identifica la tendencia de un mercado. Cuando un canal yace plano, puede usted operar aprovechando las oscilaciones confinadas entre sus paredes. Cuando el canal sube, vale la pena operar sólo con largos, comprando en la pared inferior y vendiendo en la superior. Cuando el canal desciende, opere sólo con cortos, vendiendo al descubierto en la pared alta del canal y cubriéndose en la pared baja. Los canales de medias móviles. Una media móvil exponencial de 13 días puede servir como espina dorsal de un canal. Dibuje los canales superior e inferior como líneas paralelas a la misma. La anchura del canal depende del coeficiente seleccionado por el trader. Línea superior del canal igualme más coeficiente en me. Línea inferior del canal igualme, coeficiente en me. Debería usted ajustar el coeficiente para que contenga el 90 grados 95% de la actividad de los precios. Un canal muestra los límites entre la actividad normal y la anormal. Lo normal es que los precios permanezcan dentro del canal, y que sólo acontecimientos poco usuales los empujen fuera del mismo. El mercado está infravalorado por debajo de la línea inferior del canal, y sobrevalorado por encima de la superior. Por ejemplo, en 1992, el coeficiente de canal del gráfico diario de los futuros del S&P 500 era de un 1,5%. Si la AMME de 13 días estaba en 400, entonces la línea superior era de 406, es decir, 400 toneladas, 401,500, j y la inferior de 394, 400, 401,500. Ajuste los coeficientes de los canales al menos una vez cada tres meses, para hacer que el canal contenga del 90 al 95% de los precios. Si los precios se fugan del canal y se quedan fuera durante algo más que unos pocos días, ese canal debería ensancharse. Demasiadas inversiones dentro del canal, sin llegar a alcanzar las paredes, indican una volatilidad decreciente, y el canal debería estrecharse. Los mercados volátiles requieren canales amplios, mientras que los mercados más tranquilos requieren canales más estrechos. Los gráficos a largo plazo necesitan canales más anchos. Como regla del pulgar, los coeficientes de los canales semanales deberían ser el doble de los diarios. Psicología de masas Una media móvil exponencial refleja el consenso medio sobre el valor durante el tiempo cubierto por esa media. Cuando los precios suben por encima del consenso medio sobre el valor, los vendedores ven una oportunidad para recoger los beneficios de sus posiciones largas o para vender al descubierto. Cuando sobrepasan en poder a los compradores, los precios bajan. Cuando los precios caen por debajo de la media móvil, los cazadores de gangas dan un paso al frente. Sus compras, y las que los bajistas realizan para cubrirse, hacen subir los precios, y el ciclo se repite. Cuando los precios están cercanos a su media móvil, el mercado está valorado equitativamente. Cuando los precios están en el borde inferior, o por debajo, del canal, el mercado está infravalorado. Cuando los precios están en el borde superior, o por encima, del canal, los precios están sobrevalorados. Los canales ayudan a los traders a encontrar oportunidades de compra cuando el mercado está barato, y a encontrar oportunidades de venta al descubierto cuando el mercado está caro. El mercado es como una persona maníaco-depresiva. Cuando llega al límite de la manía, está preparada para calmarse, y cuando llega al límite de la depresión, su humor está listo para mejorar. Un canal marca los límites del optimismo y del pesimismo de la masa. La línea superior marca el punto en que los alcistas se quedan sin aliento y la línea inferior muestra el punto donde los vendedores se han quedado exhaustos. Todos los animales luchan con más ardor cuando están cerca de su guarida. La línea de canal superior muestra dónde estarán los bajistas entre la espada y la pared. La línea de canal inferior muestra dónde estarán los alcistas con la espalda contra el muro, luchando para expulsar a los bajistas. Cuando un rally no llega a alcanzar el límite superior del canal, es un signo bajista. Muestra que los alcistas se debilitan. Si un rally se dispara fuera del canal y los precios cierran por encima del mismo, muestra que la tendencia alcista es fuerte. La regla inversa, se aplica en las tendencias a la baja. Los canales ayudan a los traders que los usan a permanecer objetivos cuando los demás quedan atrapados en una histeria alcista o bajista. Si los precios tocan la línea superior del canal, usted ve que la actitud compradora de la masa está desbordándose y que es el momento de pensar en vender. Cuando todos se vuelven bajistas y los precios tocan el borde inferior del canal, ya sabe usted que llegó el momento de pensar en comprar en vez de vender. Reglas de trading. Los aficionados y los profesionales manejan los canales de forma diferente. Los aficionados apuestan por los disparos a larga distancia, tienden a comprar en las rupturas al alza y a vender a descubierto en las rupturas a la baja. Cuando un aficionado ve una ruptura del canal, espera que una nueva tendencia importante está a punto de empezar, haciéndole rico enseguida. Los profesionales operan contra las desviaciones y a favor de un retorno a la normalidad. Lo normal es que los precios se queden dentro de los canales. La mayoría de rupturas son movimientos de agotamiento que son abortados rápidamente. A los profesionales les gusta especular contra ellas. Ellos venden al descubierto tan pronto como una ruptura al alza entra en pérdida, y compran cuando una ruptura a la baja deja de alcanzar nuevos mínimos. Las rupturas pueden producir ganancias espectaculares a los aficionados cuando una nueva tendencia importante se desborda fuera del canal. Los aficionados ganan ocasionalmente, pero es preferible operar con los profesionales. La mayoría de rupturas son falsas y van seguidas de cambios en su dirección. Los canales de medias móviles pueden usarse como un sistema de trading único o combinarse con otras técnicas. Gerald Appel recomienda las siguientes reglas con los canales. 1. Trace una media móvil y construya un canal a ambos lados de la misma. Cuando un canal es relativamente plano, el mercado ofrece una buena oportunidad de compra cerca del borde inferior y una buena oportunidad de venta cerca del borde superior. 2. Cuando la tendencia se da la vuelta hacia arriba y el canal sube de forma acusada, una penetración del borde superior del canal muestra un momento comprador muy fuerte. 3. Indica que tendrá usted probablemente una oportunidad más para vender en el área de precios altos que se están produciendo. Lo normal es que el mercado retorne a su media móvil tras la penetración al alza, ofreciendo una excelente oportunidad de compra. Venda su posición larga cuando el mercado retorne a la parte alta del canal. 3. Las reglas anteriores funcionan al revés en el cuadro de las tendencias agudas a la baja. 4. Una ruptura del borde bajo del canal, indica que es probable que los precios retornen a la media móvil, ofreciendo otra oportunidad para vender al descubierto. Cuando los precios retornan a la línea inferior del canal, es tiempo de cubrir cortos. Las mejores señales de trading se obtienen con una combinación de canales e indicadores técnicos. Los indicadores dan sus señales más fuertes cuando divergen de los precios, ver figura 45-1. Un método para combinar los canales y las divergencias ha sido descrito por Manning Stoyer en una entrevista con el que suscribe. 4. Se da una señal de venta cuando los precios alcanzan la línea superior del canal mientras que un indicador, tal como el estocástico o el histograma del MACD, traza un techo más bajo y crea una divergencia bajista. Esto muestra que los alcistas se están debilitándose y que los precios se estiran demasiado. 5. Se da una señal de compra cuando los precios alcanzan la línea inferior del canal mientras que un indicador traza un suelo más alto y crea una divergencia alcista. Esto indica que los alcistas se debilitan cuando los precios ya son bajos. 6. Debemos analizar los mercados en más de un marco temporal. Compre cuando los precios suban desde el fondo al borde superior del canal, tanto en el marco semanal como en el diario. Venda al descubierto cuando los precios se hundan desde el borde superior hasta el fondo del canal, en ambos marcos temporales. 6. Compre por debajo de la media móvil cuando el canal crezca, y recoja beneficios en la línea superior del canal. 7. Venda al descubierto cuando el canal caiga, y recoja beneficios en la línea inferior del canal. 8. Los canales de desviación típica, bandas de Bollinger. Los canales de desviación típica fueron propuestos por Perry Kaufman en su libro The New Commodity Trading Systems and Methods, y popularizados por el analista John Bollinger. La única característica de las bandas de Bollinger es que su anchura cambia en función de la volatilidad del mercado. 9. Las reglas de trading para utilizarlos difieren de las de los otros canales. 1. Calcule un AMME de 21 días. 2. Reste la media móvil de cada precio de cierre, para obtener las desviaciones de la media. 3. Eleve al cuadrado cada una de las desviaciones y obtenga su suma, para obtener el total de los cuadrados de las desviaciones. 4. Divida el total de los cuadrados de las desviaciones por la longitud del AMME para obtener la media de los cuadrados de las desviaciones. 5. Saque la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las desviaciones para obtener la desviación típica. 6. Estos pasos, establecidos por John Bollinger, pueden ser realizados por muchos paquetes de software para análisis técnico. 7. Una banda de Bollinger se ensancha cuando la volatilidad aumenta y se estrecha cuando ésta disminuye. 8. Una banda de Bollinger estrecha denota un mercado adormecido, tranquilo. 9. Los mayores movimientos del mercado tienden a surgir como una erupción desde unas bases planas. 10. Las bandas de Bollinger ayudan a encontrar las transiciones de un mercado tranquilo a un mercado activo. 11. Cuando los precios se elevan por encima de una banda de Bollinger muy estrecha, dan una señal de compra. 12. Cuando caen desde una banda muy estrecha dan una señal de venta al descubierto. 13. Cuando los precios retornan a su canal desde el exterior, es tiempo de cerrar posiciones. 14. Las bandas de Bollinger son muy útiles para los traders de opciones. 14. Los precios de las opciones dependen fuertemente de las oscilaciones y de la volatilidad. 15. Operando con canales e indicadores. 15. Una media móvil refleja el consenso medio sobre el valor. 16. Un canal o una envolvente deben ajustarse para que contengan el 90 grados 95% de todos los datos. 16. La línea superior del canal muestra dónde el mercado está sobrevalorado. 17. La línea baja del canal muestra dónde se devalúa. 17. Vale la pena comprar en la mitad inferior de un canal alcista y vender a descubierto en la mitad superior de un canal bajista. 18. Los canales funcionan mejor cuando sus señales se combinan con las divergencias de los indicadores. 19. Dos divergencias alcistas ocurrieron en julio y en octubre, cuando el franco suizo estaba infravalorado, cerca de su línea inferior. 20. Estas señales de compra condujeron a fuertes subidas. 20. Dos divergencias bajistas ocurrieron en agosto y en noviembre, cuando el franco suizo estaba sobrevalorado, cerca de su línea de canal superior. 21. Estas señales de venta estuvieron seguidas de agudas rupturas. 22. Combinar los canales con las divergencias le permite a usted operar contra la multitud del mercado en los puntos clave de inversión. 23. Las bandas de bollinger le ayudan a comprar cuando la volatilidad es reducida y las opciones relativamente baratas. 24. También le ayudan a vender al descubierto cuando la volatilidad es alta y las opciones caras. 25. Más sobre los canales. 26. Algunos traders usan canales cuya línea superior es una media móvil de los techos y cuya línea inferior es una media móvil de los suelos. 27. Parecen mucho más irregulares que otros canales. 28. El trader ha de escoger un periodo de alisado para estos canales. 28. Aquí, como en otros casos, un AMME de 13 días es una apuesta razonable. 29. Un AMME de 13 días de los techos crea la línea superior del canal, y un AMME de 13 días, la línea inferior del canal. 29. Un indicador popular es el Commodity Channel Index, CECI. 30. Se basa en los mismos principios que los canales, es decir, mide las desviaciones con respecto a una media móvil. 30. Si usa canales para hacer trading puede prescindir del CECI. 31. Los canales son mejores porque le mantienen en contacto visual con los precios. 31. La gestión del riesgo. 32. Las emociones y las probabilidades. 33. Las emociones del trading son tan fuertes que a menudo los traders se sienten como si estuvieran colocados. 34. Una operación es para ellos como una entrada para el cine o para un partido de fútbol. 35. Pero el trading es una distracción mucho más cara que el cine. 36. Nadie puede estar colocado y hacer dinero al mismo tiempo. 36. El trading emocional es enemigo del trading exitoso. 37. La avaricia y el miedo llevan a un trader a la ruina. 38. Debe usted usar el intelecto en vez de operar con el instinto como guía. 39. Un trader que se marea con los beneficios es como un abogado que empezara a contar el dinero en medio de un juicio. 40. Un trader que se cabrea con las pérdidas es como un cirujano que se desmayara al ver sangre. 41. Un profesional de verdad no se excita demasiado con las ganancias o las pérdidas. 41. El objetivo en cualquier campo de actividad profesional es alcanzar la autorrealización personal, 42. Llegar a ser el mejor médico, el mejor abogado, o el mejor trader. 42. Entonces, el dinero fluye hacia ellos casi sin que se den cuenta. 43. Usted ha de concentrarse en operar bien, y no en el dinero. 44. Cada transacción ha de manejarse como una operación quirúrgica, seriamente, con sobriedad, sin chapuzas o atajos. 45. ¿Por qué no puede vender Johnny? 46. Un perdedor no puede cortar sus pérdidas rápidamente. 47. Cuando una operación empieza a ponerse fea, él se aferra a la esperanza. 47. Le parece como si no pudiera permitirse salir de la operación, hace cábalas sobre los márgenes, y sigue confiando en un cambio de la situación. 48. Sus pérdidas en papel van creciendo hasta que llega un momento en que lo que parecía una mala pérdida semeja casi una ganga. 49. Al final, su broker le obliga a tragarse la píldora y aceptar el castigo. 49. Entonces, en cuanto se sale de la operación, el mercado se dispara en la dirección que le resultaba favorable. 49. El perdedor está listo entonces para darse de cabeza contra la pared, si hubiera resistido un poco más hubiera hecho una pequeña fortuna. 50. Pero las tendencias cambian cuando cambian porque la mayoría de perdedores están en la misma situación. 51. Estos actúan impulsados por su instinto, en vez de usar su cabeza. 52. Las emociones de la gente son parecidas, sin que importe el ambiente cultural o los niveles educativos. 52. Un trader asustado, con las manos húmedas de sudor y el corazón acelerado, siente lo mismo tanto si creció en Nueva York como si lo hizo en Hong Kong, sin que importe el hecho de que tenga 2 grados 20 años de escolarización. 53. Roy Shapiro, psicólogo de Nueva York, de cuyo artículo extrajimos el título de esta sección, escribe. 53. Plenos de esperanza, en el rincón de nuestro cerebro donde tomamos nuestras decisiones de trading, la idea queda lista. 54. Una dificultad para vender es el afecto que experimentamos hacia nuestra transacción. 54. Al fin y al cabo, una vez que algo es nuestro, tendemos naturalmente a estimarlo. 55. Este afecto hacia las cosas que compramos ha sido llamado efecto de pertenencia por psicólogos y economistas y todos nosotros lo reconocemos en nuestras transacciones financieras, igual que ocurre con la incapacidad que tenemos para desprendernos de esa vieja prenda deportiva que cuelga en nuestro armario. 55. El especulador está ligado por parentesco con la idea la posición toma sentido como una extensión personal de nosotros mismos, casi como si fuera hija nuestra. 56. Otra razón por la que Johnny no vende, incluso cuando la posición está perdiendo terreno, es porque desea soñar. 56. Para muchos, en el momento de comprar el juicio crítico se debilita y la esperanza se adueña del proceso de decisión. 57. En los mercados, soñar es un lujo que nadie puede permitirse. 58. Si sus operaciones están basadas en los sueños, haría mejor gastándose el dinero en un psicoterapeuta. 58. El Dr. Sapiro describe un test que muestra cómo se conduce la gente en los negocios que conllevan azar. 59. Primero, a un grupo de gente se le ofrece la siguiente alternativa, participar en un juego con 75% de probabilidad de ganar 1000 dólares a la larga, u obtener una ganancia segura de 700 dólares. 59. Cuatro de cada cinco sujetos escogieron la segunda opción, incluso cuando se les explicó que la primera llevaba a una ganancia de 750 dólares a la larga. 60. La mayoría toma una decisión emocional y se conforma con una ganancia inferior. 61. Otro test, un grupo de gente debe escoger entre una pérdida segura de 700 dólares o bien participar en juego que conlleva, a la larga, un 75% de probabilidad de perder 1000 dólares y un 25% de no perder nada. 62. Tres de cada cuatro escogen la segunda opción, condenándose así a perder 50 dólares más de lo necesario. 63. Al, tratar de evitar el riesgo, maximizan sus pérdidas. 64. La gente que hace trading dominada por sus emociones quiere ganancias seguras y rechaza las apuestas interesantes que incluyen una parte de incertidumbre. 65. Sin embargo, se embarcan en juegos arriesgados para evitar asumir pérdidas seguras. 65. Tomar beneficios rápidamente y aplazar la aceptación de las pérdidas es algo que va con la naturaleza humana. 66. La conducta irracional aumenta cuando la gente se siente presionada. 67. Según el Dr. Sapiro, las apuestas de más riesgo, se incrementan en las dos últimas carreras del día. 67. Es el trading emocional lo que destruye a los perdedores. 68. Si revisa usted sus anotaciones, verá que los daños verdaderos a sus cuentas proceden de unas pocas pérdidas importantes o por una larga serie de pérdidas ocasionadas mientras intentaba salir de un hoyo. 69. La buena gestión del dinero le evitará, para empezar, caer en hoyos. 69. La probabilidad y la incomprensión de los números. 69. Los traders que pierden buscan algo seguro, se aferran a la esperanza y se niegan irracionalmente a aceptar pequeñas pérdidas. 69. Su trading se basa en las emociones. 69. Ellos no comprenden los conceptos clave de la probabilidad. 69. No tienen ni idea de las probabilidades o de los procesos aleatorios y abrigan muchas supersticiones sobre estas cosas. 70. La falta de sentido del número, es decir, la ignorancia sobre las nociones básicas de probabilidad, suerte y aleatoriedad, es una debilidad intelectual de los traders que les resulta fatal. 71. Sin embargo, estas sencillas ideas, pueden aprenderse en muchos libros básicos. 71. El apasionante libro Innumeracy de Jonal en Paulos, es una excelente introducción a los conceptos de la probabilidad. Paulos describe cómo una persona, aparentemente preparada, le dijo durante un cóctel, si la probabilidad de que llueva el sábado es del 50%, y de 50% para el domingo, entonces es seguro de que tendremos un fin de semana con lluvia. 71. Alguien que comprende tan poco acerca de la probabilidad, es seguro que perderá dinero si hace trading. 71. Usted tiene una deuda consigo mismo para adquirir los conceptos matemáticos fundamentales que conlleva el trading. 71. Ralph Vince empieza su importante libro Portfolio Management Fórmulas con un párrafo delicioso, lance una moneda al aire. 72. Durante un instante experimentará usted una de las más fascinantes paradojas de la naturaleza, el proceso aleatorio. 73. Mientras la moneda está en el aire no hay forma de saber si saldrá cara o cruz. 74. Sin embargo, lo que ocurrirá a la larga puede predecirse con una exactitud razonable. 74. La esperanza matemática es un importante concepto para los traders. 75. Se conoce como ventaja del jugador, una esperanza positiva, o ventaja de la casa, una esperanza negativa, según a quien favorezcan las probabilidades del juego. 75. Si usted y yo lanzamos una moneda al aire, ninguno tiene ventaja, cada uno de nosotros tiene un 50% de probabilidades de ganar. 75. Pero si usted lanza la moneda en un casino que se queda con el 10% de cada tirada, usted solo ganará 90 centavos por cada dólar que pierda. 76. Esta ventaja de la casa crea una esperanza matemática negativa para usted. 76. Ningún sistema de gestión del dinero puede batir a un juego de esperanza matemática negativa durante un periodo largo de tiempo. 77. Una esperanza positiva. 77. Si sabe usted contar las cartas en el McHack, puede te acre una ventaja contra el casino, a menos que le detecten y le echen. 78. Los casinos adoran a los borrachos, pero odian a los contadores de cartas. 79. Una ventaja le permite ganar más veces de las que pierde en un periodo de tiempo largo. 79. Una buena gestión del dinero puede ayudarle a hacer más dinero, aprovechando su ventaja, y a minimizar las pérdidas. 79. Sin una ventaja, haría usted mejor destinando su dinero a obras de caridad. 80. En el trading, la ventaja procede de un sistema que entrega mayores ganancias que pérdidas, retrasos de ejecución y comisiones. 80. Ningún método de gestión del dinero puede compensar los fallos de un mal sistema de trading. 80. Solo puede usted ganar si opera con una esperanza matemática positiva, un sistema de trading sensato. 80. Especular a base de intuiciones, conduce al desastre. 80. Muchos traders actúan como ebrios merodeando por un casino, yendo de juego en juego. 80. Los retrasos de ejecución y las comisiones destruyen a los que operan con exceso. 80. Los mejores sistemas de trading son toscos y robustos. 80. Se componen de unos pocos elementos. 80. Cuanto más complejos son los sistemas, más elementos pueden fallar. 80. A los traders les gusta optimizar sus sistemas utilizando los datos históricos. 80. El problema estriba en que su broker no le permite que haga usted sus operaciones en el pasado. 80. Los mercados cambian y los parámetros ideales para el pasado pueden no ser buenos para el día de hoy. 80. En vez de ello, intente desoptimizar su sistema, 80. Estudie cómo se comporta en condiciones desfavorables. 81. Un sistema robusto se mantiene bien cuando los mercados cambian y es muy probable que, en el mundo real, 81. Funcione mejor que un sistema súper optimizado. 82. Finalmente, cuando desarrolle un buen sistema, no lo embrolle. 82. Diseñe otro, si le gusta andar enredando. 83. Como dijo Robert Prechter, La mayoría de traders cogen un buen sistema y lo destruyen al tratar de hacerlo perfecto. En cuanto disponga de un buen sistema de trading, habrá llegado el momento de fijar las reglas para la gestión del dinero. 47. La gestión del dinero. Suponga que ha puesto un penique tirando una moneda al aire, cara gano yo, cruz pierde usted. 47. Supongamos que dispone usted de 10 dólares y que yo tengo 1 dólares. 48. Incluso aunque yo tenga menos dinero, tengo poco miedo, se necesitarían 100 pérdidas para sacarme fuera. 49. Podemos jugar durante mucho tiempo, a menos que dos brokers se interpongan entre nosotros y nos vayan drenando el capital a base de comisiones y retrasos de ejecución. 49. Las probabilidades cambian totalmente si usted y yo subimos la apuesta a un cuarto de dólar. 50. Si yo tengo solo 1 dólares, entonces una sucesión de solo 4 pérdidas encadenadas me sacará del juego. 50. Si tiene usted 10 dólares, puede permitirse perder un cuarto de dólar 40 veces consecutivas. 50. Una serie de 4 pérdidas es mucho más probable que una de 40. Siendo el resto de factores iguales, el trader más pobre es el que primero se arruina. 51. La mayoría de aficionados piensan que los otros factores distan mucho de ser los mismos. 51. Ellos se consideran bastante más listos que el resto de nosotros. 52. La industria del trading trabaja duro para reforzar este espejismo, diciendo a los traders que los ganadores se quedan el dinero de los perdedores. 53. Tratan así de ocultar el hecho de que el trading es un juego de suma negativa. 54. Los aficionados chulos asumen riesgos desproporcionados, generando comisiones para los brokers y beneficios para los operadores del parquet. 54. Y cuando se expulsan a sí mismos del mercado, son reemplazados por nuevos primos que buscan la primavera eterna. 54. Ante todo, sobrevivir. 55. El primer objetivo de la gestión del dinero es asegurar la supervivencia. 55. Debe usted evitar los riesgos que podrían sacarle del mercado. 56. El segundo objetivo es obtener una rentabilidad uniforme, y el tercero sacar una alta rentabilidad si es posible, pero la supervivencia es lo primero. 56. No arriesgues todo el fajo es la primera regla del trading. 57. Los perdedores la violan cuando apuestan demasiado en una sola operación. 57. Estos continúan apostando lo mismo e incluso más durante una mala racha. 58. La mayoría de traders se queman tratando de operar para salir de un bache. 59. Una buena gestión del dinero, ante todo, le evitará que caiga en el bache. 59. Cuanto más profundamente caiga, más resbaladizo será el agujero. 60. Si pierde un 10%, ha de ganar un 11% para recuperarse, pero si pierde un 20% ha de ganar un 25% para quedar empatado. Si pierde un 40%, entonces ha de ganar un desmesurado 67% y si pierde el 50% necesita ganar un 100% simplemente para recuperarse. 61. Mientras que las pérdidas crecen aritméticamente, las ganancias necesarias para la recuperación se incrementan geométricamente. Debería usted saber por anticipado cuánto puede permitirse perder, es decir, saber cuándo y a qué nivel cortará las pérdidas. Los profesionales huyen tan pronto como huelen los problemas y vuelven a entrar cuando lo consideran conveniente. Los aficionados se aferran a la esperanza. Hágase rico poco a poco. Un aficionado que pretende hacerse rico de golpe es como un mono sentado sobre una rama delgada. Cuando intenta atrapar una fruta madura la rama se rompe bajo su peso. Los traders institucionales como grupo suelen tener más éxito que los traders privados. Están comprometidos ante sus jefes, lo cual refuerza la disciplina. Si un trader pierde por encima de su límite en una sola operación, se le echa a la calle por insubordinación. Si pierde más allá de su límite mensual, se le suspende para el resto del mes y se convierte en el chico de los recados, llevando café a los otros traders. Si excede el límite de pérdidas mensual durante varios meses consecutivos, la compañía o lo despide, o lo cambia de sitio. Este sistema hace que los traders institucionales eviten las pérdidas. En cambio, los traders privados han de ser sus propios vigilantes. Un aficionado que abre una cuenta de trading de 20.000 dólares y espera convertirla en un millón antes de dos años, es como una adolescente que se fuga a Hollywood para llegar a ser cantante de pop. Puede tener éxito, pero las excepciones no hacen más que confirmar la regla. Los aficionados intentan enriquecerse, pero se destruyen cuando asumen riesgos muy grandes. Pueden tener éxito durante un tiempo, pero si disponen de cuerda suficiente, se ahorcan. A veces los aficionados me preguntan qué porcentaje de beneficio pueden llegar a obtener haciendo trading. La respuesta depende de su habilidad o de sus carencias, así como de las condiciones del mercado. Sin embargo, nunca hacen otra pregunta mucho más importante, cuánto perderé antes de que pare de hacer trading para volver a evaluarme a mí mismo, a mi sistema y al mercado. Preocúpese de cómo manejar las pérdidas, los beneficios ya cuidarán de sí mismos. La persona que saca un 25% de rentabilidad anual es el rey de Wall Street. Muchos gestores de fondos sacrificarían a su primogénito para conseguirlo. Un trader capaz de doblar su dinero en un año es una estrella, alguien tan raro como un músico pop o un deportista de élite. Si se plantea objetivos modestos y los consigue, puede llegar muy lejos. Si consigue un 30% anual, la gente le suplicará que gestione su dinero. Si maneja 10 millones de dólares, una cantidad corriente en los mercados actuales, su comisión por la gestión puede llegar al 6% de esa cantidad, es decir, unos 600.000 dólares al año. Pero si consigue un 30% de beneficio, se quedará con un 15% como prima de incentivo, otros 450.000 dólares. Ganará, pues, más de un millón de dólares haciendo trading, sin asumir grandes riesgos. Tenga presentes estas cifras la próxima vez que planee una operación. Trate de establecer el mejor registro, con ganancias uniformes y pequeñas pérdidas. ¿Cuánto hay que arriesgar? La mayoría de traders caen abatidos por una de estas dos balas, la ignorancia o la emoción. Los aficionados actúan movidos por presentimientos y tropiezan en operaciones que nunca deberían haber iniciado debido a su esperanza matemática negativa. Los que sobreviven al estado de inocencia virginal siguen adelante desarrollando mejores sistemas. Cuando adquieren confianza, levantan la cabeza por encima de la madriguera y les alcanza la segunda bala. La confianza les hace avariciosos, entonces arriesgan demasiado dinero en una operación y una corta secuencia de pérdidas los saca del mercado. Si arriesga usted una cuarta parte de su cuenta en cada operación, la ruina está garantizada. Será usted desplumado por una serie muy corta de pérdidas, lo que ocurre incluso con los mejores sistemas de trading. Incluso si arriesga solo una décima parte de su cuenta, no sobrevivirá demasiado tiempo. Un profesional no puede permitirse más que un pequeño porcentaje de sus disponibilidades en una única transacción. El aficionado, por otra parte, tiene la misma actitud hacia el trading que el alcohólico hacia la bebida. Se sienta para distraerse un rato y acaba destruyéndose a sí mismo. Numerosas pruebas han demostrado que la máxima cantidad que un trader puede arriesgar sobre una operación aislada, sin dañar sus perspectivas a largo plazo, es de un 2% de su disponibilidad. Este límite incluye retrasos de ejecución y comisiones. Si dispone de 20.000 dólares en su cuenta, no puede arriesgar más de 400 dólares en una sola operación. Si dispone de más de 100.000 dólares no puede arriesgar más de 2.000 dólares en una transacción, pero si solo tiene 2.000 Santiago en su cuenta, entonces no arriesgue más de 200 dólares por operación. La mayor parte de aficionados sacuden la cabeza cuando oyen esto. Muchos de ellos tienen pequeñas cuentas y la regla del 2% les arranca las fantasías de un rápido enriquecimiento. Del otro lado, los profesionales más exitosos encuentran la regla del 2% demasiado alta. Ellos no se permiten arriesgar más de un ungrado un 1,5% en cada operación. El 2% establece un robusto suelo a la cantidad de daño que el mercado puede infligir a sus cuentas. Incluso una serie de 5 o 6 operaciones perdedoras no paralizará sus propósitos. En cualquier caso, si está operando para conseguir los mejores resultados, no querrá mostrar más de un 6 u 8% de pérdidas mensuales. Cuando llegue a ese límite, deje de operar durante el resto del mes. Utilice ese periodo de enfriamiento para someter a examen su actuación, sus métodos y los mercados. La regla del 2% le mantiene alejado de las operaciones peligrosas. Cuando su sistema le dé una señal de entrada, vea dónde puede colocar un stop que resulte razonable. Si esto expone más de un 2% de su disponibilidad, prescinda de la operación. Mejor esperar hasta una operación que le permita un stop más ajustado. Esperar a que aparezca esa transacción reduce la excitación del trading, pero refuerza su beneficio potencial. Escoja usted mismo cuál de estas dos opciones prefiere realmente. La regla del 2% le ayuda a decidir la cantidad de contratos con que operar. Por ejemplo, si dispone de 20.000 dólares en su cuenta, puede arriesgar 400 dólares por operación. Si su sistema señala una atractiva operación con 275 dólares de riesgo, entonces sólo puede operar con un contrato. Pero si el riesgo es sólo de 175 dólares, entonces puede permitirse dos. ¿Y qué decir sobre la posibilidad de piramidar, es decir, incrementar el tamaño de la posición si ésta evoluciona a nuestro favor? La regla del 2% también resulta de ayuda aquí. Si está obteniendo beneficios en una posición que sigue la tendencia, puede aumentarla siempre y cuando la posición haya alcanzado el nivel del punto de equilibrio y el riesgo de la posición adicional no sobrepase el 2% del capital. Sistemas basados en la martingala. Una vez que ha fijado su riesgo máximo para una operación, debe decidir si quiere arriesgar la misma cantidad en cada transacción. La mayoría de sistemas varían la cantidad de dinero que se arriesga en cada operación. Uno de los sistemas más antiguos de gestión del dinero es la martingala, desarrollada inicialmente para jugar con dinero. Esta le induce a arriesgar una cantidad mayor tras una pérdida, de cara a restablecer la situación. No hace falta decir que este enfoque tiene un gran atractivo emocional para los perdedores. Un jugador que emplea la martingala en un casino, apuesta un dólar siempre que va ganando, pero si pierde, dobla y apuesta dos dólares. Si gana acaba con uno dólar de beneficio, menos uno dólar más dos dólares, pero si pierde, dobla otra vez y apuesta cuatro dólares. Si gana, obtiene uno dólar de beneficio, menos uno dólar, menos dos dólar, más cuatro dólar, pero si vuelve a perder entonces dobla de nuevo y apuesta ocho dólares. Siempre que continúe doblando, la primera vez que gane cubrirá todas sus pérdidas y obtendrá un beneficio igual a su apuesta original. Un sistema de martingala aparece una propuesta sin posibilidad de perder, hasta que uno se da cuenta de que una serie larga de malas operaciones desplumará a cualquier jugador, sin que importe lo rico que pueda ser. En un caso extremo, un jugador que empezara con uno Santiago y perdiera en 46 tiradas consecutivas, tendría que apostar 70 billones, 70 mil millardos, de dólares en su cuadragésimo séptima apuesta, más que todo el patrimonio neto del mundo, es decir, unos 50 mil millardos. Con toda seguridad se quedaría mucho antes sin dinero o bien toparía con el límite impuesto por el casino sobre cada apuesta. Un sistema de martingala resulta fútil si usted tiene una esperanza matemática negativa o nula. Es autodestructiva, aunque usted disponga de un sistema ganador y una esperanza positiva. A los aficionados les gustan los sistemas basados en la martingala debido a su atractivo emocional. Existe la superstición, muy extendida, de que uno solo puede tener mala suerte hasta un cierto punto a partir del cual la suerte se ve forzada a cambiar. Los traders fuerzan a menudo las transacciones tras un revés. Un perdedor que lucha para recuperarse dobla a menudo el tamaño de su operación tras una pérdida. Este es un método de gestión del dinero muy pobre. Si desea variar el volumen de su trading, la lógica dice que debería operar más a menudo cuando su sistema se sincroniza con el mercado y está ganando dinero. Conforme aumenta su cuenta, el 2% le permite operaciones de mayor talla. Por el contrario, debería restringir el número de operaciones cuando su sistema pierde el paso con el mercado y va usted perdiendo dinero. El F óptimo. Algunos traders que desarrollan sistemas informatizados de trading, creen en lo que ellos llaman el F óptimo, una fracción fija optimizada de la cuenta. La fracción de capital que arriesgan en cualquier operación depende de una fórmula basada en los resultados de su sistema de trading y del tamaño de su cuenta. Es un método complejo, pero tanto si lo usa como si no, puede sacar de él algunas ideas interesantes. Ralph Vince mostró en su libro, Portfolio Management Formulas, que, 1, el F óptimo cambia constantemente, 2, si opera más allá del F óptimo, no obtiene ningún beneficio y está virtualmente seguro de ir a la ruina, 3, si opera menos del F óptimo, su riesgo disminuye aritméticamente, pero sus beneficios decrecen geométricamente. Hacer trading con el F óptimo es emocionalmente duro, porque puede llevar a pérdidas máximas del 85%. Se debería intentar solamente si se dispone de auténtico capital riesgo. El punto clave aquí es que, si opera por encima de la fracción óptima, está seguro de destrozar su cuenta. La lección es, si duda, apueste menos. Las pruebas informáticas de las reglas de gestión del dinero han confirmado varias reglas y observaciones de los viejos tiempos. La verdadera medida del riesgo financiero de cualquier sistema es su mayor operación perdedora. Esta depende de la longitud de una serie adversa de operaciones, que nunca se puede prever. La diversificación puede amortiguar las pérdidas máximas. Usted puede diversificar operando en varios mercados y usando diferentes sistemas. Los mercados muy relacionados, como por ejemplo las divisas, no ofrecen una verdadera diversificación. El trader modesto debe conformarse con seguir una regla muy simple, poner todos los huevos en la misma cesta y vigilarlos con ojos de águila. Según Vince, las pruebas con ordenador han probado varias de las reglas comunes de la gestión del dinero, nunca haga promedios a la baja, nunca responda a una llamada al margen, si debe soltar lastre, liquide primero la peor posición, el primer error es el más barato. La reinversión de beneficios. Preste atención a cómo se siente cuando maneja los beneficios. Muchos traders se sienten divididos entre la posibilidad de hacerse rápidamente con un mayor fajo de dinero y el temor de perder. Un trader profesional retira con toda calma una parte del dinero de la cuenta, del mismo modo que cualquier otro profesional obtiene un ingreso por su trabajo. Un aficionado que agarra temerosamente un beneficio y compra algo con él antes de que pueda perderlo simplemente demuestra poca confianza en su capacidad para hacer dinero. La reinversión puede convertir un sistema ganador en un sistema perdedor, pero ningún método de reinversión de beneficios podrá cambiar un sistema perdedor en uno ganador. Dejar los beneficios en la cuenta le permite hacer dinero con más rapidez operando con más contratos, o estableciendo posiciones a más largo plazo y usando stocks menos ajustados. Retirar una porción de sus beneficios genera flujo de caja. El gobierno también quiere su parte en forma de impuestos. No existe una regla sencilla y rápida para dividir los beneficios entre reinversión y uso personal. Depende de su personalidad y del tamaño de la cuenta. Si empieza con una cuenta pequeña, digamos $50,000, no querrá drenar beneficios de la misma. Pero si su cuenta se mueve por las seis cifras, puede empezar a tratarla como un negocio destinado a la obtención de ingresos. Tendrá usted que adoptar decisiones personales importantes. Necesita $30,000 o $300,000 para vivir. Está dispuesto a reducir gastos para dejar más dinero en la cuenta de trading. Las respuestas a estas preguntas dependen de su personalidad. Asegúrese de que está utilizando el intelecto y no sus emociones cuando tome estas decisiones. 48. ¿Cómo salir de las posiciones? Aceptar una pérdida puede ser difícil emocionalmente, pero recoger un beneficio puede ser más difícil todavía. Usted puede aceptar automáticamente una pérdida reducida si tiene la disciplina de colocar stops en el momento en que inicia la transacción. Recoger un beneficio requiere más reflexión. Cuando el mercado se mueve a favor suyo, usted ha de escoger entre mantener, salir, o añadir a una posición. Un aficionado puede liarse intentando decidir qué hacer con una ganancia. Al multiplicar el número de tics favorables por el valor en dólares, siente un arranque de codicia, mejor dejar que la operación continúe su curso y así hacer más dinero todavía. Pero entonces el mercado se gira en contra suya, y se ve sacudido por una oleada de miedo, hay que agarrar esa ganancia ahora mismo, antes de que se esfume. Un trader que actúa bajo el influjo de sus emociones no puede adoptar decisiones racionales. Uno de los errores más comunes de los traders es el de contar el dinero mientras una posición está todavía abierta. Contar el dinero embrolla la mente. Interfiere con la capacidad, de operar racionalmente. Si se sorprende usted contando dinero que sólo existe sobre el papel y pensando en lo que podrá hacer con él, aleje esos pensamientos. Si no puede hacerlo, salga de la posición. Si un novicio hace caja demasiado pronto, se perjudica al dejar dinero sobre la mesa. Si entonces decide no salir tan pronto la próxima vez, permanece demasiado tiempo en una posición y también pierde dinero. Si el principiante no consigue una ganancia a causa de la inversión de una tendencia, la próxima vez agarra el dinero demasiado pronto y se pierde así un movimiento importante. El mercado tira de las emociones del aficionado y éste da sacudidas sin sentido como respuesta. Un trader que se mueve según sus sentimientos en lugar de hacerlo basándose en la realidad externa está seguro de perder. Puede agarrar una ganancia aquí o allá, pero acabará quemado, incluso si el sistema le proporciona buenas operaciones. La avaricia y el temor destruyen al trader porque nublan su mente. La única forma de tener éxito haciendo trading es usar el intelecto. La calidad antes que el dinero. El objetivo del trader exitoso es hacer las mejores operaciones que le sea posible. El dinero es secundario. Si esto le sorprende, piense en cómo actúan los profesionales de cualquier campo. Los buenos profesores, médicos, abogados, granjeros y otros hacen dinero, sí, pero no lo cuentan mientras están trabajando. Si lo hicieran, la calidad de su trabajo se resentiría. Si le pregunta a un médico cuánto ha ganado hoy, no será capaz de responderle, y si puede, no lo contrate como médico. Pregunte a su abogado cuánto dinero hizo hoy. Es posible que tenga una ligera idea por las horas facturadas, pero no sabrá la cantidad exacta de dólares. Si cuenta el dinero mientras trabaja, no lo contrate como abogado. Un profesional auténtico dedica toda su energía a practicar su oficio lo mejor que puede, no a contar el dinero. Contar dinero hace que la luz roja comience a parpadear, es un aviso de que está usted a punto de perder porque sus emociones están dándole puntapiés y pasando por encima de su intelecto. Por eso es una buena idea salir de una posición si no puede sacarse el dinero de la cabeza. Concéntrese en la calidad, en encontrar operaciones que tengan sentido y en seguir un plan de gestión del dinero que le permita controlar la situación. Focalícese en encontrar buenos puntos de entrada y en evitar los juegos. Entonces el dinero vendrá casi sin que se dé usted cuenta. Puede contarlo más tarde, cuando la operación haya concluido. Un buen trader debe concentrarse en la búsqueda de las buenas operaciones y en acabarlas debidamente. Un profesional estudia los mercados constantemente, busca oportunidades, perfila sus habilidades para gestionar el dinero, y así sucesivamente. Si le pregunta usted cuánto dinero va ganando con una operación en curso, verá que sólo tiene una idea general de estar muy por encima del juego, o un poco por detrás, ya que nunca puede estar muy por detrás debido a los stops de protección bien ajustados. Como otros profesionales, se concentra en practicar su oficio y pulir sus habilidades. No cuenta el dinero mientras la operación está viva. Él sabe que ganará dinero siempre y cuando haga lo que debe hacer en los mercados. Las señales de los indicadores. Si usa usted indicadores para encontrar operaciones, úselos también para salir de ellas. Si sus indicadores van sincronizados con el mercado cuando llega el momento de comprar o vender a descubierto, úselos también para decidir cuándo llegó el momento de vender o de cubrirse. Un trader se implica a menudo emocionalmente con sus operaciones. Las ganancias ponen eufórica a la gente, pero las pérdidas también hacen estremecer los nervios, como ocurre en un descenso espeluznante, pero excitante a la vez, en una montaña rusa. Cuando la señal de un indicador, que en su día destacaba una operación, desaparece, salga rápido del mercado, sean cuáles sean sus sentimientos. Por ejemplo, puede usted estar considerando comprar porque un AMME de 13 semanas sube en el gráfico semanal, mientras que el estocástico cae hasta su zona de compra. Si compra, decida por adelantado si venderá cuando el estocástico diario suba y se vuelva sobrecomprado o cuando el AMME de 13 semanas se gire hacia abajo. Ponga por escrito su plan y manténgalo donde pueda verlo siempre. Puede usted haber vendido al descubierto porque el histograma del MACD marcó puntos hacia abajo y el ELDERRAI dio una señal de venta. Decida por adelantado si se cubrirá cuando el ELDERRAI dé una señal de compra o cuando el histograma del MACD se gira hacia arriba. Ha de decidir por adelantado qué señal seguirá. Habrá muchas señales y el mejor momento para decidir es antes de entrar en la operación. Dianas de beneficios, EGYOTIF y BONACSI. Algunos traders tratan de establecer dianas de beneficio. Quieren vender en situación de fortaleza, cuando los precios tocan su resistencia, o comprar en situación de debilidad, cuando los precios llegan hasta el soporte. La teoría de las ondas de EGYOTIF es el método principal para intentar pronosticar los puntos de inversión. RN EGYOTIF escribió varios artículos sobre el mercado de acciones y un libro, Nature's La. Él pensaba que cada movimiento del mercado podía descomponerse en ondas, ondas más pequeñas y subondas. Estas ondas explicaban cada punto de inversión y ocasionalmente le permitían hacer predicciones correctas. Los analistas que venden servicios de asesoría basados en los métodos de EGYOTIF siempre vienen con los llamados contajes alternativos. Lo explican todo a posteriori, pero no se puede confiar en ellos de cara al futuro. Los números de Fibonacci y sus ratios, especialmente 1,618, 2,618 y 4,236 expresan muchas relaciones de la naturaleza. Como Trudy Garland escribe en su lúcido libro Fascinating Fibonaxis, estos números expresan los ratios entre los diámetros de espirales vecinas en una concha marina y una galaxia, el número de semillas en las filas adyacentes de una planta de girasol, etc. EGYOTIF fue el primero en apuntar que estas relaciones también se aplican a los mercados financieros. Tony Plummer describe en su libro Forecasting Financial Markets cómo usa él los ratios de Fibonacci para decidir lo lejos que llegará a la ruptura de un mercado lateral. Mide la altura del Trading Range, abre una transacción cuando se produce una ruptura y entonces estima el nivel de la diana del punto de inversión, multiplicando la altura del Trading Range por los números de Fibonacci. Los traders experimentados combinan las dianas de beneficio con otros estudios técnicos. Buscan señales del indicador en los puntos de inversión previamente proyectados. Si los indicadores divergen de la tendencia cuando ésta se aproxima a una diana, eso refuerza la señal para salirse. Operar con dianas solamente puede subirse a la cabeza de los que creen excesivamente en ellas, los mercados son demasiado complejos para que puedan ser manejados con unos pocos números. ¿Cómo poner stops? Los traders serios colocan sus stops en el momento que inician una operación. Conforme el tiempo pasa, los stops deben ajustarse para reducir la cantidad de dinero sometida a riesgo y proteger una buena tajada del beneficio. Los stops deberían moverse solo en un sentido, la dirección de la operación. A todos nos gusta esperar que una operación tendrá éxito, y el stop es un trozo de realidad que nos protege de caer en esperanzas vanas. Cuando usted está largo, puede conservar sus stops o subirlos, pero nunca bajarlos. Cuando está corto, puede conservar sus stops o bajarlos, pero nunca subirlos. Dar espacio libre a una posición perdedora es un juego de perdedores. Si una posición no está funcionando como debiera, muestra que su análisis fue incorrecto o que el mercado ha cambiado. Entonces es el momento de salir corriendo. Los traders serios usan los stops de la misma forma que los marinos usan los trinquetes, recortando el espacio libre a las velas. Los perdedores que mueven los stops sin tener en cuenta el mercado están votando a favor de la fantasía y en contra de la realidad. Aprender a colocar los stops es como aprender a conducir defensivamente. La mayoría de nosotros aprendemos las mismas técnicas y entonces las adaptamos a nuestro estilo personal. Las que siguen, son las reglas básicas para colocar los stops. Un orden de stop loss. Coloque el stop en el momento de entrar en la transacción. Hacer trading sin un stop es como pasear por la quinta avenida de Manhattan sin llevar los pantalones puestos. Puede hacerse, yo he visto gente que lo hace, pero no vale la pena. Un stop no le protegerá contra un mal sistema de trading, lo más que puede hacer es reducir los daños. Una orden de stop loss limita su riesgo, a pesar de que no funcione siempre. A veces, los precios hacen un gap, un hueco, a través del stop. Un stop no es una herramienta perfecta pero sí el mejor útil defensivo del que disponemos. Cuando compre, coloque su stop por debajo del nivel de soporte más reciente. Cuando pase corto, coloque su stop por encima del nivel de resistencia más reciente. El sistema parabólico va moviendo los stops en el sentido de la operación, conforme va pasando el tiempo y según van cambiando los precios. Si usa el sistema de trading de triple pantalla, coloque su stop tras entrar en la operación y en el extremo del rango de los dos últimos días. Evite aquellas operaciones cuyo stop lógico exponga más del 2% de su disponible. Este límite incluye retrasos de ejecución y comisiones. Dos orden de breakeven, o de punto de equilibrio. Los primeros días de una operación son los más críticos. Ha hecho usted los deberes, ha encontrado una operación, y ha colocado la orden. Esta se ha ejecutado y ha colocado usted el stop loss. Ya no hay mucho más que pueda hacer, es usted como un piloto atrapado en su sillón durante un despegue. Los motores funcionan a toda potencia, pero la velocidad es baja y ya no queda tiempo para maniobrar. Siéntese simplemente y confíe en su sistema. Tan pronto como los precios empiecen a moverse a favor suyo, mueva su stop al nivel de punto de equilibrio. Cuando el despegue se haya completado, su vuelo está en un estado más seguro. Ahora debe escoger entre conservar su dinero o ganar más, en vez de escoger entre una pérdida y una ganancia. Por regla general, los precios tienen que haberse alejado de su punto de entrada por más de la media del rango diario antes de que usted mueva su stop al punto de equilibrio. Saber cuándo hacerlo es algo que requiere experiencia y buen juicio. Cuando mueve un stop hasta el punto de equilibrio, se incrementa el peligro de obtener una señal falsa. Los aficionados se ven perjudicados a menudo por dejar un dinero encima de la mesa. Muchos aficionados solo se permiten una entrada en una operación. Sin embargo, no hay nada malo en re, entrar en una transacción después de haber sido desalojado de la misma por un stop. Los profesionales siguen intentando entrar hasta que consiguen una buena entrada, usando una apretada gestión del dinero. 3. Orden de protección de ganancias. A medida que los precios continúan moviéndose a favor de usted, tiene que proteger los beneficios que ya tiene sobre el papel. El beneficio sobre el papel es dinero real, trátelo con el mismo respeto con el que trata al dinero que tiene en su billetero. Arriesgue solo una parte de él, como un precio que ha de pagar por continuar en la operación. Si es usted un trader conservador, aplique la regla del 2% a los beneficios que existen sobre el papel. La orden de protección de ganancias en un stop de dinero que protege el saldo disponible de su cuenta. Continúe moviéndose en la dirección de la operación de tal manera que el 2% de su capital, ahora en crecimiento, no peligre. Otros traders más agresivos siguen la regla del 50%. Si la sigue, la mitad de las ganancias sobre el papel es suya y la otra mitad del mercado. Puede usted marcar el techo más alto alcanzado durante una operación de compra, o el suelo más bajo alcanzado durante una venta al descubierto, y colocar el stop a medio camino entre ese punto y su punto de entrada. Por ejemplo, si los precios se mueven 10 puntos a favor suyo, ponga el stop de manera que proteja los 5 puntos de beneficio. En caso de duda, use el sistema parabólico para ayudarle a ajustar los stops. Cuando dude entre permanecer o salirse de una operación, recoja beneficios y vuelva a evaluar la situación desde la barrera. No hay nada malo en salir y volver a entrar de una operación. La gente piensa con mucha más claridad cuando su dinero no peligra. Tras la operación. Una transacción no finaliza cuando la cierra. Usted debe analizarla y aprender de ella. Muchos traders echan la nota de confirmación en un CAJ 6N y se ponen a buscar la siguiente operación. Con ello se pierden algo esencial en el proceso de aprendizaje para llegar a ser un trader profesional, revisión y autoanálisis. Ha identificado una buena operación. ¿Qué indicadores resultaron útiles y cuáles no funcionaron? Se situó el stop inicial demasiado alto o demasiado bajo. ¿Por qué y por cuánto? Movió el stop hasta el punto de equilibrio demasiado pronto o demasiado tarde. ¿Resultaron los stops demasiado ajustados o demasiados laxos? Reconoció las señales para salir de una transacción. ¿Qué es lo que debería hacer de manera diferente? ¿Qué sintió en los diferentes estados de la operación? Este tipo de análisis es un antídoto contra el trading emocional. Hágase a usted mismo estas y otras preguntas y aprenda de sus experiencias. Un análisis frío e inteligente le hace mucho más bien que regodearse con las ganancias y revolcarse con las lamentaciones. Empiece a llevar un cuaderno con anotaciones sobre antes y después. Cada vez que entre en una operación imprima los gráficos del momento, pegue uno los en la hoja izquierda del cuaderno y apunte abajo las razones para comprar o vender al descubierto. Escriba también el plan de manejo de la transacción. Cuando salga de la operación, imprima de nuevo los gráficos y compréguelos en la hoja derecha del cuaderno. Ponga por escrito las razones que le hicieron salir y liste lo que hizo bien y lo que hizo mal. Con todo ello tendrá un registro visual de sus operaciones y pensamientos. Este cuaderno le ayudará a aprender del pasado y descubrir puntos ciegos en su pensamiento. Aprenda de la historia y aproveche sus experiencias. Fin